Lewis Cooper. El proscrito. El señor del tiempo. Capítulo 1. Te digo que no encontrarás mejores productos alimenticios en su, y ni siquiera en perspectiva o en Han. El vendedor puso un puñado de raíces rosadas y purpúreas ante las narices de la compradora y las sacudió casi amenazadoramente. Y tengo cosas mejores que hacer en el mercado que perder el tiempo con una moza forastera que probablemente no tiene un gravín en el bolsillo. Así que, decidete pronto, si no quieres que azuce a mi perro contra ti. El sarnoso perro híbrido, torpemente tumbado debajo del desvencijado tenderete miró oscamente a su dueño, y la muchacha a quien se había dirigido el vendedor le miró a su vez, fría e impávida. Tenía ya demasiada experiencia en el regateo para prestar atención a las amenazas y a los insultos, había juzgado la calidad de las frutas y verduras en venta y tomado su propia decisión sobre su precio. Metió una mano sucia en la bolsa colgada de su cinto y sacó una gastada moneda de cobre. He dicho un cuarto, y no daré más. Lo tomas o lo dejas. Por un instante, el hombre la miró airadamente, resentido por sus modales, por el hecho de que ella no se dejase intimidar y, sobre todo, por la ignominia de tener que regatear con una mujer, y una mujer de baja estofa. Pero era evidente que ella no iba a ceder, y una venta era una venta. En invierno, el negocio era flojo, en el mejor de los casos. Agarró bruscamente la moneda y arrojó las raíces en la bolsa de cáñamo que ella le tendía. Y la fruta dijo la muchacha. El hombre añadió de mala gana seis peras arrugadas a las verduras y después escupió en el suelo. A los pies de ella. Toma. Y que los gatos se coman tu cadáver. Rápida pero reflexivamente, la muchacha hizo delante de su propia cara una señal que tenía por objeto frustrar las maldiciones y prevenir contra el mal de ojo y, por un momento, la mirada de sus extraños ojos ambarinos hizo que el vendedor se sintiese claramente inquieto. Algo en ella le había irritado, a juzgar por su acento, era de la costa del este, y los de aquella región no tenían fama de hechiceros, pero, al hacer ella aquella señal, había sentido como si el veneno de sus propias palabras se volviese palpablemente contra él. Maldita mujer. No era más que una campesina vestida con ropa vieja de hombre, pero él tenía su moneda en el bolsillo y esto era lo que contaba. Sin embargo, la miró disimuladamente mientras se alejaba y su inquietud no se desvaneció hasta que se hubo mezclado con la muchedumbre y perdido de vista. Ziyan Anasan se tragó su cólera mientras cruzaba la plaza del mercado para volver al puesto de su tío, al margen de los grupos de tenderetes. Ahora hubiese debido estar ya acostumbrada a la actitud de aquellos hombres, sobre todo aquí, en el más próspero sur, esperaban que una muchacha de su edad y de humilde condición fuese tonta en el mejor de los casos, y cuando no conseguían engañarla con la hez de sus productos a precios exagerados, recurrían al insulto. Desde luego, Sunadec, capital de la provincia de Su, era mejor que muchas ciudades que había visitado, pero el trato arrogante que le había dado el vendedor todavía le escocía. Y después de toda la discusión, se había marchado de allí con unos productos de mala calidad que tardarían el doble de lo normal en cocerse, para ser comestibles. Le habría gustado detenerse en la parte mejor del mercado y elegir entre las suculentas verduras que allí se vendían, y, según se confesó, tener la secreta satisfacción de mezclarse con la flor y nata de los clanes que honraban con su visita a aquellos tenderetes, pero desistió de ello al imaginar la cólera de su tío ante tanta prodigalidad. Si estaba sereno, sentiría Cillan la hebilla de su cinturón marcándole la espalda, si estaba borracho, la perseguiría probablemente a patadas desde un extremo al otro de la plaza. Inconscientemente espoleada por esta idea, aceleró el paso, murmurando una disculpa al tropezar con un grupo de mujeres elegantemente vestidas que chismorreaban junto a un puesto de golosinas y vino, y tratando de apresurarse entre la multitud. Pero ahora que había dejado atrás la parte más barata y menos concurrida del mercado, darse prisa era imposible, había allí demasiada gente. Pero la tentación de holgazanear era irresistible, esta era su primera visita a Asuna de que había tantas cosas que ver y que comprar. A su alrededor, la enorme plaza del mercado estaba llena de color y movimiento, a lo lejos, el revoltijo de tejados de los altos edificios y de paredes pintadas de colores pastel enmarcaba el cuadro, y todavía más lejos, si Ziyan estiraba el cuello para mirar los esbeltos mástiles de los barcos anclados en el puerto eran apenas visibles. Sunade que era el puerto de mar más grande y más antiguo de todo el país, al abrigo de la Bahía de las Ilusiones, de cara al sur, y favorecido por las mansas corrientes de los estrechos de la isla de verano, era durante todo el año un refugio perfecto tanto para los comerciantes como para los viajeros. La mayoría de las rutas importantes de ganado terminaban en la ciudad, y la proximidad de ésta a la isla de verano, residencia del Alto Mar Grave, le daba un prestigio que ninguna otra capital de provincia podía esperar igualar. Allí podía encontrarse gente de todas las condiciones imaginables, ricos mercaderes, artesanos, agricultores, conductores de ganado como la pandilla de su tío, hermanas de Aéoris, con sus hábitos blancos, e incluso hombres y mujeres de la isla de verano, que se tomaban un respiro de las formalidades de la vida cortesana. Y en los dos días de mercado mensual, la población de la ciudad se quintuplicaba. Ziyan habría podido permanecer plantada allí, observando aquel bullicio desde el amanecer hasta el crepúsculo sin aburrirse en absoluto. Pero al fin tuvo que detenerse en seco para dejar pasar a un mozo que conducía varios caballos de pura sangre del sur. Mientras esperaba, Ziyan contempló con envidia los altos y elegantes animales, tan diferentes del rechoncho e irritable pony que había montado ella cuando viajaba con Cand Brialen y sus mozos, y brusca e inopinadamente, el calor y el bullicio y la vida exuberante del mercado despertaron en ella un recuerdo que durante meses había tratado de olvidar. Un recuerdo de otro lugar, de otra ocasión festiva, y que hizo que el gran mercado de Sunadec pareciese de pronto un débil reflejo de aquel. Un espectáculo que probablemente no volvería a presenciar en su vida, las fiestas de la investidura del nuevo sumo iniciado, en el castillo de la península de la Estrella, en aquella punta del lejano norte. Había sido a finales de verano, cuando incluso el clima del norte era agradable, e imágenes de la ceremonia y su boato, el antiquísimo castillo adornado con gallardetes y banderas, el largo desfile de la nobleza, las hogueras, la música, los bailes, cruzaron por su mente con la misma claridad que si las viese con sus propios ojos. Incluso había visto al sumo iniciado, queridil toln, joven, seguro, resplandeciente en su traje de ceremonia, cuando salió con su comitiva de las puertas del castillo para dar la bendición de Aéoris a la enorme multitud. Había sido una experiencia inolvidable, pero el recuerdo que le había causado alegría y dolor durante los últimos meses nada tenía que ver con la gloria de las celebraciones. Era el recuerdo de un hombre, alto, de cabellos negros y piel blanca, con una mirada atormentada en sus ojos verdes, un hechicero y alto adepto del círculo. Se habían encontrado una vez antes de entonces, por casualidad y, contra toda probabilidad, él la había recordado. Ella estaba bebiendo un asqueroso brebaje que había comprado con su última moneda en un puesto de vinos, él había arrojado al suelo el contenido del vaso, dado un rapapolvo al vinatero y hecho que le sirviese vino de una cosecha de alta calidad. Desde entonces, había lamentado ella mil veces su propia cobardía, había deseado tener otra oportunidad, pero ésta no se había presentado. Y más tarde, aquella misma noche, su sentido psíquico le había dicho que sus sueños no podían hacerse realidad, al conjurar una visión de él en sus habitaciones privadas y verle en compañía de una joven agraciada y noble, y había comprendido que él ya la había olvidado. Los caballos habían salido ahora de la plaza y la multitud volvió a agruparse. Al pasar por delante de un puesto donde se vendían anticuados aderezos de metal y esmalte, Cillán se detuvo, al llamar su atención algo medio oculto entre los montones de Quincaya. Se acercó más, para verlo mejor, y después miró con expresión culpable al dueño del puesto, esperando que la echase de allí. Pero este vendedor sabía por experiencia que los buenos clientes se presentaban a menudo bajo los disfraces más inverosímiles y la invitó cortésmente a proseguir su examen. Cillán, animada por este gesto, tomó el objeto que la había intrigado y lo levantó. Era un collar, una cadena de cobre finamente tallada y de la que pendían tres discos de cobre batido. En el del centro, que era el más grande, un hábil artesano había labrado, en una filigrana de plata y esmalte azul, un relámpago dividido en dos partes por un ojo. Un relámpago, símbolo de los adeptos. Cillán se mordió el labio, al despertar de nuevo el recuerdo, y se preguntó cuánto podría costar aquel collar. No se atrevería a regatear en un puesto de esta naturaleza y, además, no sabía nada del valor de los metales. Pero tenía un poco de dinero, muy poco, un par de gravines que había podido ahorrar durante meses. Y sería tan agradable poseer una sola cosa bella, un objeto que le recordase. De Redmorsit es uno de los mejores artesanos de la provincia dijo de pronto el dueño del puesto. Cillán se sobresaltó y después miró al hombre a la cara. Este se había plantado delante de ella, y no había hostilidad en sus ojos. Es, muy bello dijo ella. Ciertamente. De Red solo quiere trabajar con metales inferiores, y hay quien lo desprecia porque no hace incrustaciones de oro y piedras preciosas en sus piezas. Pero a mi modo de ver, puede haber tanta belleza en un pedazo de cobre o de estaño como en un montón de esmeraldas. Es la mano y la vista lo que cuenta, no los materiales. Cillán asintió enérgicamente con la cabeza, y el hombre señaló el collar. Pruébatelo. No. Yo, no podría. El hombre se echó a reír. Todavía no sabes el precio, muchacha. De Redmorsit no abusa, y yo tampoco. Pruébatelo, el cobre casi hace juego con tus lindos ojos. Ella se ruborizó ante el desacostumbrado cumplido. Vacilando, levantó el collar hasta su garganta. El metal parecía fresco y pesado contra su piel, había algo sustancial en él. Se volvió a medias y a punto estaba de decirle al vendedor que lo abrochase, cuando vio su propia imagen en un bruñido espejo de bronce, y lo que vio hizo que cesase al instante su afán. Lindos ojos, había dicho el dueño del puesto. Pero, por todos los dioses, ella no era bonita. Su cara era vulgar, demasiado estrecha y delgada, la boca, demasiado grande, y sus ojos ambarinos no eran hermosos, solamente eran peculiares. Sus cabellos, tan claros que casi parecían blancos, pendían en revueltos mechones sobre sus hombros, esa mañana se había esforzado, por comodidad, en sujetarlos en un moño sobre la nuca, pero ahora se habían desprendido la mitad de ellos y parecía un espantapájaros. Llevaba pantalones y jubón y una camisa vieja y sucia, todo ello heredado de uno de los conductores de ganado de su tío. Y sobre su pecho, pendía ahora el collar que tanto había codiciado. Había sido confeccionado para una dama, no para una muchacha pobre y, alrededor de su cuello, se había convertido en una grotesca parodia. Desvió rápidamente la mirada de aquella horrible revelación y levantó una mano para detener al vendedor que estaba a punto de abrochar el cierre. —No. —Yo, lo siento, pero no puedo. —Gracias, pero ya no quiero comprarlo. El hombre se quedó perplejo. —No es caro, muchacha. —Y seguramente cualquier joven se merece. Aquel intento de amable persuasión fue como una cuchillada para Ziyan, que sacudió violentamente la cabeza. —No, por favor. —Y además, no tengo dinero. —Ni siquiera me dio gravín. —Lamento haberte hecho perder el tiempo. —Gracias. —Y antes de que él pudiese añadir palabra, se alejó casi corriendo de aquel puesto. El desconcertado comerciante la siguió con la mirada hasta que una nueva voz le recordó el negocio. —Rizak. Sobreponiéndose, Rizak miró a su cliente y reconoció al hijo mayor del mar grave de la provincia de su... —Oh, discúlpame, señor. No te había visto. Estaba pensando en aquella joven que va por allí. —No. —Muy rara, si me permites decirlo. Drachea Rannak arqueó las cejas, con curiosidad. —Rara. —Rizak resopló, irónicamente divertido. Primero muestra un gran interés por una de las piezas de Morsit, está a punto de comprarla, y entonces de pronto, cambia de idea y echa a correr sin darme tiempo a decirle una palabra. El joven sonrió. —Dicen que el espíritu de contradicción es propio de la mujer. —Eso dicen. —Bueno, tal vez si yo estuviese casado las comprendería más. —Y ahora, señor, ¿qué puedo mostrarte hoy? —Estoy buscando un regalo para mi madre. —Dentro de tres días será su cumpleaños, y quisiera algo especial, y un poco personal. —Para la señora Margravina. —Bueno, ten la bondad de felicitarla respetuosamente de mi parte. Y creo que tengo precisamente aquí algo digno de su buen gusto. —Sólo cuando hubo dejado atrás los tenderetes de Baratija se detuvo Cillán para recobrar aliento. Estaba furiosa consigo misma, tanto por su vanidad inicial como por su tonto comportamiento al darse cuenta de su error. ¿De qué le habría servido un collar? —Para lucirlo en la próxima ocasión social, tal vez en su próxima visita al castillo de la Península de la Estrella. Casi se rió en voz alta. Más bien habría sido un estorbo cuando tratase de hacer comestibles aquellas verduras de tercera clase. O su tío lo habría encontrado y vendido, embolsándose el dinero. El corazón le palpitaba todavía dolorosamente por la ignominia de la experiencia, y tuvo la ilógica convicción de que cuantos la rodeaban conocían su humillación y se burlaban de ella en secreto. Por fin se detuvo cerca de la puerta de una taberna de la plaza y, cediendo a un súbito impulso, para animarse, se abrió paso entre la multitud y pidió una jarra de cerveza de hierbas y una rebanada de pan con queso. El salón de la taberna estaba atestado, por consiguiente, buscó un sitio tranquilo en un banco del exterior y observó cómo pasaban los que iban no venían de comprar en el mercado, mientras comía y bebía lentamente. Al cabo de un rato, una voz monótona que procedía de un puesto próximo a la taberna le llamó la atención. Su ocupante era un adivino y estaba regalando a su actual cliente con una larga historia de buena fortuna y de fama. Intrigada a pesar de su estado de ánimo, Ziyan se acercó más, hasta que pudo ver algo y observar el procedimiento, y su pulso se aceleró. El adivino había arrojado seis piedras sobre la mesa y, por lo visto, estaba leyendo el futuro de su consultante en el dibujo que formaban aquellas. La geomancia era una de las más antiguas técnicas conocidas en la Tierra del Este, que era la de Ziyan, y ésta miró rápidamente la cara del vidente, buscando la piel pálida y las facciones distintivas de los nativos de las llanuras. Pero, fuera lo que fuese aquel hombre, no era un oriental. Y las piedras, hubiese debido haber muchas, no solamente seis. Y arena sobre la que arrojarlas. Y el dibujo que formaban no era más que un galimatía sin sentido. Ziyan bullía de cólera por dentro. El supuesto adivino no era más que un charlatán que negociaba con la superstición y con una facultad psíquica que sólo practicaban unos pocos en secreto. En las grandes llanuras del Este, cualquiera que tuviese dotes de vidente era ahora poco más que un paria, ella misma había aprendido en su edad temprana a ocultar esta facultad a todos, salvo a la vieja que le había enseñado reservadamente a leer en las piedras, y ni siquiera su tío sabía algo de la preciosa colección de guijarros, desgastados y alisados por el mar, que guardaba en la bolsa colgada del cinto. Aprendiza de bollero, que era el más bajo de los oficios, nunca pregonaría su talento si sabía lo que era bueno para ella. Pero el talento de Ziyan era real, a diferencia de las burdas mentiras de ese truán, que se aprovechaba de la mezcla de miedo y crédula fascinación de sus clientes. Ella debería estar en una residencia de la hermandad. De pronto oyó estas palabras en su cabeza, tan claramente como si el alto y moreno adepto estuviera plantado delante de ella y le repitiese aquellas palabras en voz alta. Él había reconocido su habilidad y le había hecho este cumplido. Debería haber sido admitida en aquella augusta comunidad de mujeres servidoras de los dioses, y su talento, fomentado y alimentado allí. Pero la hermandad no podía perder el tiempo con gente como una campesina conductora de ganado. Ella no tenía dinero ni quien la protegiese, y así, en vez de vestir el hábito blanco, se hallaba sentada en un banco de taberna, escuchando a un charlatán que prostituía las dotes de los videntes, y no tenía autoridad para intervenir. El adivino puso fin a su monólogo y su cliente se levantó para marcharse, con el rostro colorado y dándole efusivamente las gracias. Ziyan vio que una moneda de cinco bravines cambiaba de manos y se sintió asqueada, pero si el falso adivino percibió algo de su cólera, no dio muestras de haberse enterado. Estaba contando las ganancias de la tarde, cuando un joven esbelto y de cabellos castaños se detuvo delante del puesto. La mirada del recién llegado pasó del adivino a Ziyan y se detuvo un momento, como si la reconociese, después, mirando disimuladamente por encima del hombro, se sentó en la silla vacía delante de aquel. El charlatán hizo grandes aspavientos de bienvenida a su visitante, hasta el punto de que Ziyan se dio cuenta de que debía de ser hijo predilecto de un clan local muy distinguido, y rico. Pero, fuera cual fuese su posición, estaba claro que no era menos crédulo o supersticioso que cualquier campesino. Sus modales, su manera de inclinarse atentamente hacia adelante, sus preguntas en voz baja, todo esto demostraba un afán ingenuo que el adivino no perdió tiempo en explotar. Ziyan observó las seis piedras y los signos y pases sin sentido que hizo sobre ellas el falso adivino, antes de empezar su monólogo. Veo que tendrás mucha suerte, joven señor. Ciertamente, mucha suerte, pues te casarás dentro de este año. Una boda por amor, si me permites decirlo, con una dama de sin par belleza entre sus iguales, tendréis muchos hijos hermosos. Y veo también. Aquí hizo una pausa teatral, como esperando que la inspiración divina tocase su lengua, mientras el joven miraba fijamente las piedras. Sí. Un alto cargo, joven señor, mucho poder y renombre. Te veo plantado en un gran salón, un salón resplandeciente, administrando justicia. Tendrás una vida larga, señor, una vida buena y feliz. El joven tenía los ojos encendidos. Jadeante, entusiasmado por el dictamen del charlatán, murmuró una pregunta que Ziyan no pudo captar, y ésta, de pronto, al observarle, ajustó inconscientemente su visión de manera que los dos personajes sentados a aquella mesa cubierta con un tapete quedaron desenfocados. Había descubierto que, en raras ocasiones, podía hacer pequeñas predicciones o averiguar el carácter o los antecedentes de un desconocido, sin necesidad de valerse de las piedras. Era un don esporádico, imprevisible la mayoría de las veces, pero ahora sintió que su instinto psíquico era seguro. Cerrando los ojos, se concentró lo más que pudo, y empezó a formarse una vaga impresión mental que fue cada vez más clara, hasta que al fin, satisfecha, volvió a abrir los ojos. El adivino había terminado y el joven se levantó para marcharse. Unas monedas cambiaron de manos, el joven dio las gracias y recibió a cambio respetuosas reverencias, después, el vidente se escabulló detrás de la cortina y se perdió de vista. El joven iba a pasar por delante del banco de Zillán, y ella decidió de pronto que no podía guardar silencio. Poco bien podía hacerle, pero su sentido de la justicia se reveló contra la idea de que aquella trapacería no fuese descubierta. Al llegar el joven a su nivel, se levantó. Disculpame, señor. Él se sobresaltó, se volvió y frunció el entrecejo, claramente molesto de que una desconocida de la clase baja le interpelase tan directamente. No queriendo que pudiese pensar que quería importunarle, Zillán habló rápidamente y en voz baja. El adivino es un charlatán, señor. Pensé que debía saberlo. Él estaba ahora sorprendido. Una cara fresca y suave, pensó, él no había pasado nunca apuros, nunca le había faltado nada, y probablemente esto explicaba su ingenuidad ante los halagos del vidente. Ahora, recobrando el dominio de sí mismo, se acercó más al lugar donde ella estaba. Un charlatán. Su sonrisa era débilmente protectora. ¿Por qué estás tan segura? Evidentemente, sospechaba que tenía algún motivo personal para tratar de desacreditar a aquel hombre. Zillán aguantó impávida su mirada. Yo nací y me crié en las grandes llanuras del este dijo. Leer las piedras es allí un antiguo arte, y, por eso puedo descubrir a un impostor cuando le veo. El joven cruzó las manos y miró reflexivamente un anillo muy valioso que llevaba en un dedo. Es forastero en su nadec, como al parecer lo eres tú, y, sin embargo ha adivinado muchas cosas sobre mi posición. No habla esto mucho en su favor. Zillán decidió apostar a que su destello de clarividencia había sido acertado, y sonrió. Un vidente no necesita ser muy hábil, señor, para reconocer en ti al hijo y heredero del margrave de la provincia de Su. Había estado en lo cierto. El joven arqueó las cejas y la miró con nuevo interés. «Eres tú vidente. Lectora de piedras, y de poco talento» dijo Zillán, haciendo caso omiso del insulto, sin duda involuntario, que implicaba la sorpresa de él. «No practico mi habilidad, ni trato de sacar provecho de ella, no pretendo quitarle los clientes a ese hombre, pero me indigna ver cómo los embaucadores explotan a sus víctimas inocentes». La idea de que él era una de esas víctimas inocentes no pareció gustar al hijo del margrave y, por un instante, se preguntó Zillán si había sido demasiado audaz y le había ofendido. Pero, después de una breve vacilación, él asintió con la cabeza. «Entonces, estoy en deuda contigo. Haré que ese charlatán sea expulsado hoy mismo de la provincia». De pronto entrecerró los párpados y estudió más de cerca la cara de ella. «Y si eres lo que dices, me interesaría ver si puedes hacerlo mejor que él». Quería que leyese las piedras para él, y Zillán se alarmó. Su tío, que, como la mayoría de sus semejantes, era sumamente supersticioso y consideraba las facultades psíquicas como de competencia exclusiva de unos pocos privilegiados, y oficialmente aprobados, la mataría si descubriese que había estado empleando su don. Y leer para el hijo del margrave, no podía hacerlo, no se atrevía a hacerlo. «Lo siento» dijo en tono confuso, «pero no puedo. No puedes». El joven se irritó de pronto. «¿Qué quieres decir con eso de que no puedes? dices que eres un avidente. Yo te pido que lo demuestres». «Quiero decir, señor, que no me atrevo. No tenía más solución que serás sincera. Trabajo con mi tío, y desaprueba estas cosas. Si llegase a enterarse». «¿Cómo se llama tu tío?» «Es». Miró la cara del joven y tragó saliva. «Cand Brialen». «Bollero». «Un bollero que no explota un negocio provechoso que tiene ante las narices. Me cuesta creerlo». «Por favor». Le suplicó ansiosamente Cillan. «Si él llegase a saberlo». «Por todos los dioses. Tengo cosas mejores en que emplear mi tiempo que en irles con chismes a los campesinos» replicó, malhumorado el joven. «Si no quieres leer para mí, no lo hagas. Pero recordaré el nombre». «Cand Brialen». «Lo recordaré». Y antes de que Cillan pudiese añadir palabra, giró sobre sus talones y se alejó. Poco a poco, Cillan se sentó de nuevo. Le palpitaba con fuerza el corazón y lamentó su imprudencia al entrometerse en el caso. Ahora, si se le antojaba, el hijo del margrave podía encontrar algún pretexto para buscar a su tío y, si tanto le había ofendido su negativa, decir lo suficiente sobre su encuentro para que tuviese que pagarlo caro. No estaba acostumbrado a que se frustrase en sus deseos, evidentemente, era un joven malcriado y podía mostrarse rencoroso. Y si. Cortó de pronto el hilo de sus pensamientos y suspiró. Hiciera lo que hiciese el hijo del margrave, ella no podía impedirlo. Había sobrevivido a la furia de Cand Brialen antes de ahora, podría sobrevivir una vez más. Lo mejor que podía hacer era terminar su cerveza y disponerse a capear el temporal. El mozo de la taberna salió para recoger su jarra y le preguntó si quería más. Cillán sacudió la cabeza y se levantó de mala gana del banco, encaminándose hacia un lado de la plaza del mercado donde empezaba a menguar la concurrencia. Aquí, en vez de puestos y tenderetes, había corrales con techos de paja, donde manadas de animales de ojos cansinos mugían y se lamentaban y esperaban su destino. Cand Brialen y sus bolleros habían levantado sus tiendas a un lado del corral más grande y, durante todo el día, el negocio había estado animado, tenían un centenar de reses, traídas desde Han, para vender, así como cuatro buenos caballos de labor que Cand había comprado a bajo precio en perspectiva, después de un largo regateo. Y con la primavera y la época de la reproducción a la vuelta de la esquina, estaban obteniendo buenos precios. Cillán había aprendido hacía tiempo a no pensar demasiado a menudo en su propio futuro con Cand Brialen y sus bolleros. Cuatro años atrás, cuando su madre, que era hermana de Cand, y su padre habían desaparecido con su barca de pesca en el estrecho de los Bajíos Blancos, su tío se había hecho cargo de ella, pero, desde el primer momento, no se había esforzado en disimular lo mucho que le disgustaba esto. A su modo de ver, Cillán era una carga no deseada, decía que las mujeres no le servían para nada, salvo alguna ramera ocasional cuando le apetecía, y había dejado bien claro que, si su sobrina huérfana esperaba que la mantuviese, tendría que pagárselo trabajando tan duro como cualquier hombre de su pandilla. Y por esto, desde hacía cuatro años, Cillán vestía como un bollero, trabajaba como un bollero y hacía, además, todos los trabajos de mujer que le ordenaban. Cierto que también había viajado mucho y visto mucho mundo, algo inaudito en una muchacha de las llanuras del Este. Pero era una vida que le daba muy pocas esperanzas para el futuro. En su tierra, aunque cada temporada se le hacía más difícil pensar que existiese un lugar que pudiera llamar su tierra, sin duda se habría casado con el segundo o tercer hijo de otra familia de pescadores, en una alianza pragmática de clan. Difícilmente habría podido considerarse un gran logro, pero habría sido sin duda mejor que esta dura existencia nómada. Tal como estaban las cosas, su futuro se le aparecía siempre igual, hasta el infinito, trabajo, viajes, dormir cuando tuviera oportunidad de hacerlo, hasta que los vientos del norte y el sol del sur la marchitasen prematuramente. Sacudió esta triste idea de su cabeza al ver la fornida figura de su tío moviéndose entre las hileras de caballos atados con ronzal cerca de los corrales. Le acompañaba un hombre de edad madura, alto y ligeramente encorvado, que, a juzgar por su abrigo ribeteado de piel y por la obsequiosidad de Candy, debía de ser un posible cliente rico. Ziyan trató de pasar inadvertida al dirigirse a la tienda, ansiosa de no molestar a su tío mientras estaba negociando. Y casi había llegado cuando alguien habló, en voz baja pero alegre, detrás de ella. —¡Ah! ¿Con qué estás aquí? Se volvió, sobresaltada, y se encontró cara a cara con el hijo del mar grave. El joven sonreía, con aire de complicidad, y señaló en dirección a los dos hombres. Cand Brialen, recordé el nombre. Y cuando vi que tenía buen ganado para vender, insistí en que mi padre lo viese personalmente. ¿Con qué aquel hombre era el mar grave de su? De pronto, Ziyan se dio cuenta de que su asombro debía de ser demasiado evidente y desvió apresuradamente la mirada. —Tú y yo —dijo el hijo del mar grave— hemos dejado algo por terminar. Y creo que mi padre y tu tío tardarán mucho tiempo en hacer sus tratos, por lo que tu secreto estará a salvo. Ven conmigo. Por lo visto no era persona que admitiese discusiones, y por esto se abstuvo Ziyan de protestar cuando él la asió del brazo y la condujo rápidamente lejos de los corrales. Entraron en una calle estrecha que iba de la plaza del mercado al puerto, y el joven señaló una casa descuidada sobre cuya puerta se veía una enseña con una embarcación blanca toscamente pintada y un mar rabiosamente azul. La taberna de la barca blanca —dijo él—, penetrando en la oscuridad del interior. Suelen frecuentarla marineros y mercaderes, por lo que no es probable que nos vea alguien que me conozca. Ziyan hizo caso omiso del velado insulto, a fin de cuentas, él se estaba rebajando al aparecer en público en su compañía, y trató de valorar la primera impresión que le había causado su acompañante. Cuando le había pedido que leyese sus piedras para él, había advertido una mirada casi febril en sus ojos, y su determinación de salirse con la suya decía mucho más sobre su personalidad que lo que habría podido expresarse con palabras. Había conocido a otros de esta clase, los que, interesados por el ocultismo, desafiaban los convencionalismos que prohibían esta materia a todo el mundo, salvo al Círculo y a la hermandad de Aéoris, y a menudo aquel interés rayaba en obsesión. Ziyan había reconocido inmediatamente este rasgo en el hijo del mar grave, y sabía que debía andarse con cautela, si se descuidaba, podía encontrarse en dificultades. Pero, por lo demás, el joven parecía bastante corriente. Tenía la buena presencia típica de los nativos de la provincia de su, abundantes cabellos castaños, ensortijados sobre su cabeza y cortos según el estilo ahora de moda en el sur, piel fina, con un matiz oliváceo que disimulaba una tendencia a la rubicundez, y ojos negros y expresivos, con pestañas notablemente largas. Era muy alto para ser del sur, y aunque probablemente engordaría con los años, todavía no daba señales de ello. Ahora arrastró una silla de debajo de una mesa vacía en el rincón de la taberna y chascó los dedos para llamar al mozo. Cillán se sentó en silencio en la silla opuesta y esperó, mientras él pedía vino para los dos y una tajada de buey y pan moreno para él. No preguntó a Cillán si tenía hambre. Llegaron el vino y la comida, que fueron dejados bruscamente sobre la mesa, antes de irse, el mozo dirigió una mirada fulminante al distinguido cliente. Ahora dijo el hijo del mar grave, vayamos al grano. Dime cómo te llamas. Cillán a Nassan. Aprendiza de bollero, de cabo Kenneth, en las grandes llanuras del este dijo ella, presentándose de la manera formal acostumbrada, colocando la palma de la mano sobre la mesa. Él apoyó la suya sobre la de ella, pero muy brevemente. Drachea Rannak. Heredero del mar grave de la provincia de Su, de Sunadec. Y echándose atrás, añadió. Y ahora dime, Cillán a Nassan, que te ha llevado al oficio de bollero, que es la ocupación más inverosímil para una mujer. El relato de ella fue breve y triste, empleó en él las mínimas palabras posibles, y el joven la miró con curioso interés. Y sin embargo, eres vidente. Yo habría pensando que la hermandad hubiese debido interesarte más que conducir ganado. Ella sonrió débilmente. En el mundo de él, bastaba que una niña dijese que quería ingresar en la hermandad de Aéoris, para que se cumpliese su deseo, y Cillán dudó de que él pudiese considerar el asunto de otra manera. Digamos que no tuve oportunidad, respondió. Además, dudo de que las hermanas me reconocieran como vidente. Drachea empujó con disgusto la rebanada de pan moreno sobre el plato. Tal vez sí, pero hubieses debido intentarlo. Levantó la mirada. En realidad, de no ser por mi posición en su, tal vez habría pensando en seguir el mismo camino y presentarme como candidato al círculo. Al círculo. Su reacción había sido inmediata, y entrecerró los ojos. Drachea se encogió de hombros. Desde luego, en mi situación, esto es imposible, a menos que renunciara a mis derechos en favor de mi hermano menor, y esto traería muchas complicaciones. Hizo una pausa y prosiguió. Por lo visto has viajado muchísimo. ¿Has estado alguna vez en la península de la estrella? Ziyan empezaba a comprender lo que había detrás de la fascinación del joven por las materias arcanas. Si dijo. Estuvimos el verano pasado, cuando el nuevo sumo iniciado recibió su investidura. Estuviste allí. Drachea se inclinó hacia adelante, olvidada de pronto su condescendencia. Y viste a Queridil Tolne en persona. Solo desde lejos. Salió del castillo para hablar y dar la bendición de Aeoris a la multitud. Dioses. Drachea bebió un largo trago de vino, sin darse cuenta de lo que hacía. Y pensar que me perdí aquel gran acontecimiento. Desde luego, mis padres hicieron el viaje, pero yo estaba enfermo con fiebre y tuve que quedarme en casa. Se lamió los labios. Entonces lo viste todo. Y cruzaste el puente que conduce al castillo. Sí, por poco tiempo. Aeoris. Drachea hizo una señal sobre su corazón, para mostrar que su exclamación no había querido ser irrespetuosa para el más grande de los dioses. Debió de ser una experiencia inolvidable. ¿Y qué me dices de los iniciados? Sin duda viste a algunos de ellos, aunque me imagino que no conociste a ninguno, ¿verdad? Las sospechas de Cillan habían sido por fin confirmadas. La única ambición ardiente de Drachea era ingresar en las filas del círculo, para satisfacer su afán de saber la verdad que había detrás de los secretos que le obsesionaban. Y comprendió, también, por qué estaba tan empeñado en que le leyese su futuro. Quería creer que su ambición se vería cumplida, y sus palabras de vidente serían suficientes para avivar el fuego que ardía en su interior. Cillan. Ella se sobresaltó cuando él le agarró un brazo y lo sacudió. Escúchame. Te he preguntado si conociste a algún iniciado. Una inquietante y justa posición de imágenes pasó por la mente de Cillan al responder a su mirada. La cara de Drachea, joven, franca, consciente de su propia importancia, y otra cara, macilenta, reservada, y unos ojos que delataban conocimientos y emociones mucho más profundos de lo que correspondía a la edad física. Dijo, con voz ronca. Hace algún tiempo conocí a un hombre, un adepto de alto grado. Entonces, no se recluyen los adeptos dentro de sí mismos. Había oído decir, va, pero los rumores crecen como hierbajos. Tengo que ir allá a verlo con mis ojos. Ya lo habría hecho, pero se necesita tanto tiempo para ello. Cerró los puños en su frustración, pero su expresión cambió bruscamente. ¿Volviste a la península después de aquellas fiestas? No. Pasamos un mes en la provincia vacía y, desde entonces, hemos estado caminando rumbo hacia el sur. Entonces, no debes saber lo que hay de verdad en los nuevos rumores que corren. Nuevos rumores. Ziyan se puso alerta. No me he enterado. No. Me extrañaría que los hubieras oído. Empezaron en la Tierra Alta del Este y en Chuan, y ahora se están extendiendo también por aquí. Nadie parece conocer los hechos, pero dice Nidrachea hizo una pausa para dar mayor énfasis a sus palabras que algo anda mal en el castillo. Hace algún tiempo que no se han recibido noticias de nadie de allí, y no se sabe que nadie haya visitado el castillo desde la última conjunción lunar. A Ziyan se le hizo un nudo en la boca del estómago. No podía explicar a qué era debido, ni dar un nombre a esa sensación, era como si en lo más profundo de ella despertase un sentido animal que estaba dormido. Conteniéndose, dijo. No me he enterado. ¿Qué decís vosotros que puede andar mal? Aquí está la cuestión, nadie lo sabe. En la Tierra Alta del Oeste, se habló recientemente de un peligroso malhechor aprendido en la residencia de la Hermandad que hay allí, y se dice que esto tiene relación con los sucesos del castillo, pero, aparte de esto, todo son especulaciones. Parece que los iniciados han decidido aislarse completamente del resto del mundo, pero nadie sabe por qué. Cruzó las manos y las miró frunciendo el entrecejo. He estado buscando claves y presagios, pero no encuentro nada que tenga sentido. Lo único extraño que ha ocurrido aquí ha sido un número desacostumbrado de warps. Cillán se estremeció involuntariamente al oír la palabra warp. Todos los hombres, mujeres y niños del país sentían un miedo justificado a las misteriosas tormentas sobrenaturales que llegaban aullando del norte a intervalos imprevisibles. Nadie se atrevía a enfrentarse al aire libre con el cielo pulsátil y las estridentes voces demoníacas de un warp, los pocos locos o valientes que lo habían hecho habían desaparecido sin dejar rastro. Ni siquiera los eruditos más sabios sabían de dónde venían los warps ni que los impulsaba, según la leyenda, eran el último legado que las fuerzas del caos dejaron cuando los seguidores de Aeoris destruyeron a los ancianos y restablecieron el imperio del orden. Pero fuera cual fuese el poder que había detrás de los warps, y era algo en lo que la gente sensata prefería no pensar, Drachea tenía razón al decir que la incidencia de los warps había aumentado últimamente. Solo hacía cinco años que, al cruzar las fértiles llanuras que separaban su de perspectiva, había oído la pandilla de Candebrial en el sonido más temido en todo el mundo, el débil pero estridente aullido que, viniendo del norte, anunciaba que se acercaba la tormenta. Cillán aún veía en sus pesadillas aquella desesperada carrera hasta el refugio más próximo contra las tormentas, uno de los largos y estrechos cobertizos que habían sido construidos para seguridad de los viajeros a lo largo de las principales rutas ganaderas, y recordaba con pavor el interminable tormento sufrido en el interior del precario refugio, mientras yacía con la cara enterrada en su abrigo, tapándose los oídos para no escuchar el estruendoso caos, ni el mugido de las aterrorizadas. Reses a su alrededor. Había sido su tercera experiencia de esta clase desde que habían salido de la provincia vacía. Incluso la tranquila actitud de Drachea se había alterado con el tema. Dándose cuenta de que la atmósfera se estaba haciendo incómoda, señaló la jarra que estaba entre los dos sobre la mesa. «¿No has tocado el vino?» «Oh». «Sí, gracias». Ziyan no se estaba concentrando, había rechazado el horrible recuerdo, pero seguía inquieta. Su instinto animal la aguijoneaba de nuevo. En cuanto a ese misterio del castillo siguió diciendo Drachea, «Creo que los iniciados tienen sus propias razones, que no conviene investigar. Aunque, si al leer las piedras vieras un presagio que pudiese decirnos algo». La miró, esperanzado, y ella sacudió enérgicamente la cabeza. «No. No me atrevería, no me atrevería a intentar ver claro en esas cosas. Leeré para ti, Drachea, pero no iré más lejos». Él se encogió de hombros, con gesto descuidado. «Está bien. No perdamos más tiempo. Muéstrame lo que no pudo mostrarme el charlatán». Ziyan hurgó en la bolsa que llevaba colgada del cinto y sacó un puñado de piedrecitas pulidas y de diferentes formas. Teóricamente, necesitaba arena para arrojar sobre ella los guijarros, pero otras veces había trabajado sin ella y sin duda podría volver a hacerlo ahora. Drachea se inclinó hacia adelante, mirando fijamente las piedras, como tratando de adivinar algo sin la ayuda de ella. Y súbitamente, al tenerlas en la palma de la mano para arrojarlas, Ziyan se detuvo. Algo estaba murmurando con insistencia en su mente, un aviso, tan claro como si hubiese sido pronunciado en voz alta junto a su oído. Pasara lo que pasase, no debía leer las piedras para Drachea Rannak. «¿Qué pasa?» Oyó que decía la voz impaciente de Drachea, y se sobresaltó violentamente y se le quedó mirando como si fuera la primera vez que le veía. «Vamos, Ziyan, o eres una adivina o no lo eres. Si me has hecho perder el tiempo. No ha sido esta mi intención». Se puso de pie, vacilando. «Pero no puedo leer para ti, Drachea». «No puedo». Él se levantó también, súbitamente irritado. «En nombre de los siete infiernos, ¿por qué? ¿Por qué no me atrevo?» «Oh Dioses, no puedo explicarlo. Es un presentimiento, un miedo». Y de pronto brotaron las palabras de sus labios sin que pudiese evitarlo. «¿Por qué sé en el fondo de mi ser que algo terrible va a ocurrirte?» Él se quedó pasmado. Lentamente, se sentó de nuevo. Estaba muy pálido. «Tú. Sabes. Ella asintió con la cabeza. Por favor, no me preguntes nada más. Tenía que haberme callado». «Sin duda estoy equivocada, no tengo talento y...» «No». Ella se estaba apartando de la mesa y, súbitamente, él alargó una mano y le agarró el brazo, causándole dolor. «Siéntate. Si se está tramando algo, por todos los dioses que vas a decírmelo». Un par de parroquianos de la taberna les estaban mirando ahora, sonriendo divertidos, sin duda interpretando a su manera la discusión. No queriendo llamar más la atención, Cillán se sentó de mala gana. «Ahora, dime». Ordenó Drachea. «Las piedras eran como ascuas en la mano de ella». Reflexivamente, las dejó caer y se desparramaron sobre la mesa, formando un dibujo claro y desconcertante. Drachea las miró fijamente y frunció el entrecejo. «¿Qué significa eso?». También Cillán estaba mirando las piedras, y le palpitaba el corazón. No conocía aquel dibujo y, sin embargo, parecía hablarle, llamarla. Sintió un hormigueo en la nuca y se estremeció. No. No lo sé. Empezó a decir, y después lanzó una exclamación ahogada, porque una imagen había cruzado por su mente, con tanta rapidez que apenas pudo captarla. Una estrella de siete puntas, irradiando colores indescriptibles. No. Se oyó decir a sí misma, con vehemencia. No puedo hacerlo. No quiero. Maldita sea. Lo harás. Replicó Drachea furioso. No voy a dejar que una campesina forastera me tome el pelo. Dime lo que ves en esas piedras, o te llevaré ante mi padre por tratar de embrujarme. La amenaza era bastante seria. Zillán miró las piedras una vez más y, de pronto, el dibujo cristalizó en su mente. Ahora sabía, con infalible instinto, lo que significaba, y la insistencia de Drachea no iba a poder convencerla. Bruscamente, recogió las piedras, las metió en la bolsa, y se puso de pie de nuevo. Puedes hacer lo que creas adecuado dijo serenamente, y se volvió para marcharse. Zillán. Le gritó Drachea. Ella siguió su camino. Oyó el roce de madera sobre piedra y las pisadas de él a su espalda. La alcanzó cuando iba a llegar a la puerta. ¿Qué estás haciendo, Zillán? No voy a tolerarlo. Me prometiste leer las piedras para mí, y... Déjame. Se retorció para librarse de la mano que trataba de agarrarla del brazo y hacerla volver, pero al dirigirse a la entrada de la taberna chocó con un marinero mercante, alto y corpulento, que entraba apresuradamente con tres compañeros. Mira por dónde vas. Le gritó el hombre, empujándola a un lado. Zillán murmuró una disculpa y siguió adelante, seguida de Drachea, pero el marinero les gritó. Eh, vosotros dos. En nombre de todos los diablos de las tinieblas, ¿a dónde vais? Ellos le miraron, sin comprender, y el hombre señaló con el pulgar hacia la puerta, por la que entraban apresuradamente más personas. No tenéis una pizca de juicio entre los dos. Se acerca un warp. Toda la ciudad está alborotada. Un día de mercado, y un hijo de perra de warp decide caer sobre nosotros. Como si las tormentas de los estrechos de la isla de verano no fuesen bastante. Se dirigió furioso al mostrador y pidió a gritos una copa. La cara de Zillán adquirió una palidez grisácea. Al oír que el marinero mencionaba el warp, sintió como si se le helase el estómago. Un miedo terrible se había apoderado de su razón y aumentaba a cada momento. En la taberna estaba segura, pero no se sentía segura. Y si había interpretado bien el presagio de las piedras. Mientras tanto, Drachea se había acercado a la puerta y estaba mirando al exterior. Corría gente por todas partes, buscando un refugio, en algún lugar, un niño gemía de espanto. Más allá de los apretujados tejados de las casas de la estrecha calle, el cielo no era más que una franja brillante, pero el brillo estaba ya menguando, empañado por las amenazadoras sombras que se extendían sobre el azul. Y por encima del ruido de los pies que corrían y de las voces que gritaban, se oyó un aullido estridente, misterioso, como un coro de almas condenadas al infierno. Dioses. Drachea contempló el cielo cambiante con morbosa fascinación. Mira, Ziyan. Mira eso. Olvidada la disputa, Ziyan temió ahora por su seguridad. No hagas eso, Drachea suplicó. Entra. Mira. Es peligroso. Todavía no lo es. Tenemos unos minutos antes de que caiga sobre nosotros. Mira. Y entonces, en un instante, cambió su expresión, y su voz con ella, elevándose al impulso de un incrédulo horror. Oh, por Aeoris, mira eso. La había agarrado y tirado de ella hasta delante de la puerta. Fuera, la calle estaba desierta y se estaban cerrando de golpe los postigos de todas las ventanas. Drachea señalaba a lo largo del callejón, en la dirección del puerto de Sunadec, y la mano le temblaba violentamente. Mira. Ziyan miró y un terror ciego nubló toda su razón. Al final de la calle, una figura solitaria se erguía como una estatua. Una prenda parecida a una mortaja envolvía su cuerpo, pero la cara cruel y de delicadas facciones se veía con bastante claridad, y un halo de cabellos rubios desprendía una luz brillante. Una aureola oscura centelleaba a su alrededor, y el personaje levantó una mano de largos dedos, invitándola a acercarse. Ella había visto antes de ahora esta imagen de pesadilla. Ziyan trató de echarse atrás, de huir de aquella figura hipnótica y de su mano autoritaria, pero no podía moverse. Su voluntad se estaba debilitando, estaba dominada por el insensato deseo de cruzar la puerta, salir a la calle y obedecer a la llamada. Oyó que Drachea murmuraba junto a ella, que es, con la voz de un niño aterrorizado, y ella sacudió la cabeza, incapaz de encontrar una respuesta. La figura repitió su demanda, y fue como si unas cuerdas invisibles tirasen de sus miembros. Luchó contra esa fuerza con toda su energía, pero su pie izquierdo se deslizó hacia adelante, impulsándola. —¿Qué estás haciendo, Ziyan? —le gritó Drachea. —Vuelve. Ella no podía volver atrás. La llamada era demasiado fuerte, más poderosa que su miedo y su sentido de autoconservación. Y del corazón de la siniestra aparición brotó una luz irreal que cobró vida y aumentó, convirtiéndose en una estrella cegadora que lo borró todo, salvo aquella mano que llamaba lentamente. Ziyan. La voz de Drachea se desgarró en un grito de protesta cuando ella se desprendió bruscamente de su mano y salió de la taberna. Sin pararse a pensar, él salió corriendo tras ella, y entonces la reluciente aparición se desvaneció. Ziyan lanzó un aullido bestial, que resonó en toda la callejuela, y se detuvo en seco, de manera que Drachea chocó contra ella. Él la sacudió como si fuese una muñeca de trapo, gritando para hacerse entender. —Ziyan, el Waurp. —Está llegando. —En nombre de todo lo que es santo, muévete. Mientras gritaba las últimas palabras, la obligó a volverse, dispuesto a llevarla a rastras, si era necesario, al refugio de la taberna, antes de que fuese demasiado tarde. Se volvió y... La pared de oscuridad les dio de lleno al barrer la calle con la rapidez y la furia de un maremoto. Drachea oyó la voz del Waurp elevándose en un estruendoso crescendo de triunfo, y vio un torbellino de formas retorcidas que se le echaban encima, venidas de ninguna parte. Por un instante, sintió que Ziyan le agarraba una mano, después, un martillazo de agonía pareció romper todos los huesos de su cuerpo, y con él llegó un abrasador olvido. Capítulo 2 La impresión de que estaba tragando algo que le quemaba la garganta y los pulmones hizo que Ziyan recobrase violentamente el conocimiento. Trató de gritar, pero no pudo hacerlo, porque aquella cosa llenaba de nuevo su boca y su nariz. Durante un momento de pesadilla, creyó que estaba muerta, sumergida en un infierno verde y negro que rugía en sus oídos y en el que su cuerpo giraba y se retorcía sin remedio, pero entonces comprendió, al recobrar su sentido. Se estaba ahogando. Dejándose llevar por un furioso instinto de conservación, dobló y estiró el cuerpo y dio unas brazadas en la dirección de la que venía una luz débil. Si hubiese elegido mal, habría muerto a los pocos minutos, pero, segundos más tarde, su cabeza emergió del agua y se elevó sobre la cresta de una ola oscura, escupiendo el agua que había tragado y llenando de aire sus pulmones. Estaba en el mar. Y era de noche. Este hecho era tan absurdo que nubló momentáneamente su razón mientras braceaba, luchando por mantenerse a flote. Sobre su cabeza, el cielo era una enorme bóveda oscura teñida de un verde nacarado, y a su alrededor, olas incansables se hinchaban amenazadoramente, monstruosas siluetas que la zarandeaban y arrastraban a la fuerza. No había tierra, ni lunas, ni Waurp. Aturdida y confusa, no vio la ola grande hasta que ésta le cayó encima y la sumergió de nuevo. Pataleando, subió otra vez a la superficie. Tenía que convencerse de que podía sobrevivir, o se ahogaría como una rata en un cubo de agua. Pero, ¿cómo podía sobrevivir? No había costa, ni dirección. De alguna manera, había sido lanzada a través del Waurp, arrojada a esta inverosímil pesadilla. Y entonces oyó un grito. Era débil, pero no lejano, como si alguien la llamase desde un puerto seguro invisible. Ziyan se volvió nadando en la dirección de la que procedía el sonido y dando gracias por el agua salada que la hacía flotar. Un momento más tarde, le vio. Estaba agarrado a un trozo de madera y casi sumergido por las olas que le azotaban implacablemente. Drachea. Ziyan recordó los últimos segundos antes de que el Waurp cayese sobre ellos, él había tratado de meterla en la taberna, habían sido arrastrados juntos. Drachea. Su voz era débil y él no la oía. Ahorrando fuerzas para nadar, braceó hacia él, ayudada por una ola que se elevó a contracorriente y casi la lanzó a su lado. Le agarró por debajo de los brazos, sujetándole contra los tirones del mar, y él, instantáneamente, tuvo pánico y empezó a debatirse. Drachea. Le gritó ella al oído. Soy Ziyan. Estamos vivos, estamos vivos. Él no la oyó, sino que continuó retorciéndose y golpeándola con las manos. Ella tenía que detenerle, o se ahogarían los dos. Alargando un brazo, asió el madero al que había estado él agarrado. Estaba empapado en agua, pero era lo bastante pequeño para que pudiese levantarlo y golpear torpemente con él la cabeza del joven. Este perdió el conocimiento y Ziyan le sostuvo, con la poca fuerza que le quedaba, cuando empezó a hundirse bajo las olas. Volviéndose sobre la espalda, empezó a patalear y arrastrar el bulto inerte de Drachea. El agua la sostenía, pero no podría mantener por mucho tiempo aquel esfuerzo. Como todos los moradores de la costa del Este, Ziyan había aprendido en su infancia a nadar como un pez, pero su fuerza se estaba agotando de prisa, el agua era fría como el hielo y entumecía sus manos y sus pies, y con esta nueva carga sólo podía avanzar lenta y dolorosamente. Y si no encontraba tierra, murmuró una vocecilla en su cabeza. ¿Qué pasaría entonces? Drachea y ella se ahogarían, tan seguro como que mañana saldría el sol. Ziyan tendría mayores probabilidades de salvación si le soltaba y reservaba toda su energía para ella misma, pero no podía hacerlo. Sería como un asesinato, no podía abandonarle ahora. Agarró con más fuerza su desvalida carga y siguió luchando contra las olas que, caprichosamente, parecían cambiar a cada momento de dirección, como si una docena de corrientes diferentes se disputasen la supremacía. El rugido del mar machacaba constantemente sus oídos, aumentando su fatiga, el agua helada parecía tirar de ella con más fuerza cada vez que agitaba los pies, y sus miembros iban perdiendo lentamente la sensibilidad a medida que el frío iba penetrando hasta la médula de los huesos. Y pronto el constante balanceo, acentuado por sus intentos de nadar rítmicamente, se hizo peligrosamente hipnótico. Extrañas imágenes de sueño pasaban por su mente, hasta que creyó ver la proa de una barca surgiendo de la oscuridad en su dirección. Levantó un brazo y gritó, entonces su boca y su nariz se llenaron de picante agua salada al sumergirse. Instantáneamente, la impresión la sacó de aquel sueño, pero lo único que pudo hacer fue arrastrar de nuevo el peso muerto de Drachea hasta la superficie. Aspiró aire, sollozando de terror y alivio en igual medida, y cuando se aclaró su vista, se dio cuenta de que no había ninguna barca, ni nadie que fuese a salvarles, solamente la ilusión engañosa de una mente agotada. Se estaba debilitando. El espejismo casi la había matado, y otro error como este podía ser fatal. Y las olas no tenían todavía crestas blancas que indicasen la proximidad de tierra, el vasto e implacable océano se extendía hasta el infinito a su alrededor y, de pronto, vio mentalmente una terrible imagen de ella misma y de Drachea oscilando como diminutos e insignificante especios sobre una gigantesca extensión de nada. Desterró esta idea, sabiendo que, si dejaba que se apoderara de ella, la privaría de toda voluntad de supervivencia. Pero esta voluntad no podía sostenerla durante mucho más tiempo. Sin previo aviso, una enorme ola negra producida por una fuerte contracorriente la golpeó de lado, y esta vez no pudo recobrar el impulso. El cuerpo de Drachea tiraba de ella hacia abajo, y sus miembros estaban casi completamente entumecidos. En un instante de terrible claridad, Ziyan se enfrentó con el conocimiento de que estaba vencida. Lo había intentado, pero ya no le quedaban fuerzas, e incluso sin su carga, ya no podía salvarse. El mar hambriento había triunfado, tal como una parte de su cerebro le había dicho que había de ocurrir. Iba a morir. Y entonces, en un rincón oscuro de su mente, surgió el recuerdo de los Fanaani. La probabilidad era tan remota que casi abandonó la idea. Sería mejor, seguramente sería mejor, entregarse a lo inevitable y dejar que las frías profundidades se apoderasen ahora de ella, en vez de prolongar su agonía con una esperanza que no podía verse cumplida. Pero todavía permanecía un eco de su deseo de sobrevivir, lo suficiente para hacer que sus menguados sentidos emprendiesen un último y desesperado intento de salvar la vida. Se esforzó en enfocar la mente, en hacer acopio de voluntad, por débil que ésta fuese. Ayudadme. Ayudadme. El mudo ruego telepático surgió de lo más hondo de su ser. En nombre de todos los dioses, ayudadme. El mar se agitó a su alrededor, burlándose con voz tonante de su desesperación. Si su ruego no era escuchado, moriría al cabo de unos minutos. Ayudadme, por favor, ayudadme. De pronto lo sintió, el primer débil indicio de otra presencia en su mente, alguien que sentía curiosidad por conocer la naturaleza de la extraña criatura que luchaba contra el agua con su inconsciente carga. Ziyan redobló sus esfuerzos para llamar, y la presencia se hizo más viva, más próxima. Cuando oyó los primeros sones agridulces de la canción de los Fanaani, casi gritó de alegría. Las notas argentinas resonaban contra el rugido del mar, elevándose y bajando, llamándola, y un momento más tarde sintió que algo resbaladizo y vivo rozaba sus piernas. El primero se alzó a su lado, con su cara de nariz roma, como de gato, a sólo unas pulgadas de la suya. Los límpidos ojos castaños miraron tristemente los de ella, y el Fanaan, mayor que ella, de piel abigarrada y casi fosforescente en la oscuridad, torció el corto bigote y sopló, echándole a la cara su aliento de pez. Entonces apareció otro, y ella sintió que un tercero se alzaba debajo del agua, cargando con el peso de drachea y sosteniéndole. Ziyan se tendió sobre un costado en el agua y se agarró al hombro musculoso del mamífero marino que tenía al lado. El Fanaan levantó la cabeza y llamó con voz suave y gemebunda, y la segunda criatura se movió de manera que entre los dos la sostuvieron, levantándola sobre las grandes olas. Ziyan vio que drachea era transportado de igual manera por otros dos Fanaani, y su mente agotada les dio muda y fervientemente las gracias. Su último y desesperado ruego había sido escuchado, aquellos extraños, raros y telepáticos seres habían respondido a su llamada y, a su enigmática manera, habían decidido ayudarla. Habían venido, sólo los dioses sabían de dónde, para ayudar a un ser extraño que estaba en peligro, y Ziyan nunca podría pagar la deuda que había contraído con ellos. El primer Fanaan llamó de nuevo, y todos se le unieron en la estremecedora y bella canción. El agotamiento venció a Ziyan mientras aquellas criaturas avanzaban nadando, y el cántico fantástico de sus salvadores se mezcló con extraños sueños marinos cuando ella se sumió en una bienhechora inconsciencia. Se despertó y se encontró yaciendo boca abajo en una playa de guijarros. El mundo volvía a estar en calma, a su espalda, el mar seguía latiendo y zumbando incesantemente, pero el balanceo del frío oleaje se había aplacado. La habían traído a tierra, y los Fanaani se habían marchado. Ziyan se incorporó lentamente hasta quedar arrodillada sobre los duros guijarros. Sus cabellos y su ropa chorreaban agua, y sus miembros temblaban involuntariamente de frío. Todavía era de noche, una blanca niebla marina se infiltraba en la oscuridad y convertía en fantasmas las melladas rocas que la rodeaban. A su espalda, la playa descendía hasta la ruidosa rompiente, sembrada de desechos que el mar había rechazado. Delante de ella. Delante de ella se alzaba hacia el cielo una negra pared de granito, que no reflejaba ninguna luz. La playa se extendía a ambos lados, sin ofrecer ningún refugio, y cuando levantó la vista y se esforzó por enfocarla, solo vio el acantilado que se elevaba hasta más allá de los límites de la visión. Los Fanaani la habían traído a tierra, pero a una tierra dura y cruel que en nada se parecía a las que conocía ella. El ruido de las piedras le advirtió que algo se movía cerca de ella, y Ziyan se volvió, asustada. A pocos pasos de distancia, Drachea Rannak estaba sentado con la espalda apoyada en la roca. La estaba mirando, pero sus ojos eran vidriosos, y Ziyan se dio cuenta de que no la reconocía. La impresión, el terror había sido demasiado para él, pero al menos estaba también vivo. Luchando contra el dolor producido por el frío, Ziyan se arrastró hacia él. Drachea. Drachea, estamos vivos. Él siguió mirándola fijamente, inerte como una marioneta a la que le hubiesen cortado los hilos. Vivos. Repitió. Sí, vivos. Los Fanaani nos salvaron, les llamé y vinieron y sacudió la cabeza y tosió. Estamos vivos. Durante un momento, todo quedó en silencio, salvo el incesante ruido del mar. Después dijo Drachea, torpemente. ¿Dónde? No lo sé. Estaba segura de que Drachea tenía nublada la razón. Era incapaz de enfrentarse con la realidad del peligro y algo dentro de él se había roto, y solo pudo esperar que recobrase su inteligencia antes de que el frío les venciese a los dos. Sobreponiéndose a la angustia, añadió con mayor vehemencia, pero, donde quiera que estemos, Drachea, nos hemos salvado. Hemos sobrevivido y... ¿No es esto lo que importa? ¿Quién sabe? Drachea esbozó una extraña y torcida sonrisa sin pizca de humor. Tal vez estamos muertos y esto es el más allá. Una playa de guijarros, una noche interminable, un acantilado por el que no podemos trepar. Diablos, Cillan. ¿No es esto lo que viste en tus piedras? No lo es. Se inclinó súbitamente hacia adelante y la agarró de los hombros, sacudiéndola con violencia. Por un instante pensó ella que iba a tratar de estrangularla, pero entonces se la aflojó su presa y se volvió, apretando la cara contra la pared de roca y acurrucándose como un niño asustado y desafiador. Vete dijo con voz confusa. De no haber sido por ti, estaría seguro en mi casa de Sunadec. Vete y déjame en paz. De no haber sido por mí, estarías muerto, pensó Cillan, furiosa, pero después rechazó esta idea como indigna y poco caritativa. Tal vez él tenía razón, de no haber sido por ella, esa pesadilla no habría ocurrido nunca. Entonces recordó por primera vez la aparición que se había manifestado antes de que el Wurpp cayese sobre ellos en Sunadec. La mano, el ademán llamándola. Sintió un fuerte escalofrío. Había sido mucho más que un presagio. Y las piedras. Instintivamente llevó una mano a la bolsa del cinto y encontró allí el bulto familiar de los guijarros. No las había perdido, aunque empezaba a preguntarse si eran una maldición más que un bien. Drachea estaba todavía escondiendo la cara y Cillan se dio cuenta de que, si tenían que escapar de aquella playa infernal, debería llevar ella a la iniciativa. El peligro y las privaciones eran conceptos ignorados por el hijo del mar grave de Sue, ella estaba más preparada para salvarse, si es que había salvación posible. Se volvió y miró hacia el mar. Parecía que la niebla se había espesado en los pocos minutos transcurridos desde su brusco despertar, más allá de donde rompían las olas en el borde de la playa, no podía ver nada. Tembló, pero ya no era de frío. ¿Qué había detrás de aquella niebla? Una tierra familiar, conocida, o quizá, nada. No podía haber otro lugar en el mundo tan desolado, tan desierto, tan sin esperanza. Ninguno, le dijo una muda voz interior, salvo uno. Pero no era posible. Cillan se puso trabajosamente en pie, mientras la sospecha se iba convirtiendo en certidumbre, y estiró el cuello para mirar el imponente acantilado. El vértigo hizo que se sintiese mareada, lo combatió resueltamente y trató de ver la cima de la pared rocosa, retrocediendo en la playa hasta que el agua del mar le llegó a las rodillas. La monstruosa mole de granito tenía un final. Veía un punto en que la roca quedaba bruscamente cortada y, desde su posición, la perspectiva de la playa había cambiado lo bastante para que se diera cuenta de que el acantilado era en realidad un peñasco que se elevaba en el océano circundante. Su pulso se aceleró. Si sus sospechas eran acertadas, debería ver el estrecho arco del puente que conectaba este solitario pináculo de piedra con la tierra firme. Aguzando la mirada para penetrar la espesa niebla, Cilla no observó. Nada. La niebla era demasiado densa, o ella se había equivocado y el incitante sentido de familiaridad que la asaltaba era una ilusión engañosa. Pero, fuera cual fuese la verdad, tenía que haber una manera de escalar aquella amenazadora pared. Permanecer en esta playa sería darse por vencida, y después de haber sobrevivido a pesar de todo, darse por vencida era algo que Cillan no podía considerar. Tenía que haber una manera y tal vez cuando la luz del día viniese en su ayuda podría encontrarla. Todavía insegura de sí misma, pero un poco más animada, volvió al lugar donde yacía Drachea. Parecía haberse dormido, o estar de nuevo inconsciente, y su piel era inquietantemente fría al tacto. Cillan se volvió y empezó a buscar a su alrededor algo que pudiese dar calor hasta el amanecer. Algas. Olían muy mal y estaban tan mojadas como ellos, pero al menos podían protegerles de lo peor del frío de la noche de invierno. Consciente de que sus miembros se estaban agarrotando por la fatiga y el frío, empezó a recoger grandes brazadas de algas en los lugares donde las había arrojado el mar, y pronto tuvo un montón de fibras de un verde pardusco que extendió sobre el cuerpo inmóvil de Drachea. Finalmente, se tendió boca arriba, acurrucándose junto a él de manera que no se desperdiciase el calor que les quedaba y, después de tender sobre ella misma algunas algas, cerró los ojos. Cillan se despertó de un sueño poblado de odiosas pesadillas, con la impresión de que algo andaba mal. La manta de algas había resultado bastante eficaz y ya no sentía tanto frío en los huesos, pero, cuando trató de moverse, su cuerpo estaba tan rígido y dolorido que apenas la obedecía. Y algo andaba mal. Levantó la cabeza, contemplando la oscuridad verde-gris. La niebla flotaba todavía como una cortina impenetrable a pocos pasos de distancia, y el sonido del mar parecía más lejano, amortiguado por aquella densa niebla. La marea había bajado, dejando una franja más extensa de guijarros que brillaba débilmente hasta el borde de la niebla, lo cual quería decir que debía de haber dormido varias horas. Pero ni siquiera en el corazón del invierno eran eternas las noches. El sol hubiese debido levantarse ya, pero no había el menor indicio de la aurora. Cillan tuvo un alarmante presentimiento. No había un lugar en el mundo donde no saliese el sol, y sin embargo, la noche se cernía aún sobre la playa. Todo estaba demasiado tranquilo, demasiado callado, como si más allá de la niebla no hubiese más que el vacío. Temblando, se volvió hacia Drachea, que yacía a su lado, y le sacudió. Drachea. Despierta. Él se movió de mala gana y, por el juramento que lanzó, Cillan comprendió que creía estar en su cama de Sunadec, riñendo a una doncella por molestarle. Le sacudió de nuevo. Drachea. Este abrió los ojos y empezó, lentamente, a comprender. Cillan. Murmuró, al sentir los guijarros mojados bajo su cuerpo. ¿Dónde estamos? Ojalá lo supiera. ¿Qué? Dejemos esto. No podía gastar energía en discusiones. Escúchame. He explorado el terreno lo mejor que he podido y parece que estamos en una isla. No he podido observar ninguna comunicación con el continente, por lo tanto, tenemos que encontrar la manera de subir al acantilado. Haciendo un esfuerzo, Drachea se sentó para aclarar sus ideas, a pesar del cansancio, y empujó a un lado las malolientes algas que le cubrían. Cuando respondió, lo hizo con voz malhumorada. Todavía es noche cerrada. No vamos a morirnos en el tiempo que media entre ahora y el amanecer. Y cuando salga el sol, nos encontrarán. Tiene que haber gente buscándome, mis padres. Habrán dado la voz de alarma. ¿Por qué habría de gastar mis fuerzas escalando un tres veces maldito peñasco sin objeto alguno? Zillán apretó los labios, irritada. Por lo visto, Drachea no tenía la menor idea del peligro en que se hallaban, acostumbrado a ver cumplidos todos sus deseos, presumía ciegamente que su rescate era inminente. Y tal vez habría sido así, si hubiesen estado todavía cerca de su... Pero Zillán sabía que no era así. Trató de hacerle comprender. Escúchame, Drachea. La marea ha bajado, lo cual quiere decir que llevamos aquí tiempo de sobra para que haya salido el sol, y sin embargo no lo ha hecho. Él frunció el entrecejo. ¿Qué quieres decir? No lo sé, salvo que aquí ocurre algo terrible. Y otra cosa, no estamos en la provincia de Sue, ni cerca de ella. Él quiso protestar. Pero... Escúchame. No me preguntes cómo lo sé, pero lo sé. Puedo sentirlo, Drachea, con toda seguridad. Hizo una pausa, tragando saliva para recobrar el aliento. Si no queremos pudrirnos y morir en esta playa, debemos encontrar la manera de subir a la cima. Drachea la miró fijamente, reacio a reconocer la verdad de sus palabras. Después dijo, con irritación. Tengo hambre. Zillán le habría estrangulado. Caprichosamente se negaba a enfrentarse con la realidad, y aunque en parte le compadecía, a fin de cuentas, nunca se había encontrado en tales apuros en su vida, en parte sentía solamente la repugnancia de la frustración. Sabiendo que no podían perder más tiempo, se levantó y recorrió el pie del acantilado, aplicando las palmas de las manos al duro granito, como tratando de adivinar por dónde podía empezar a escalar. La suerte y la resolución les habían traído hasta aquí y, a menos que los dioses quisieran abandonarles ahora, tenía que haber una salida. Detrás de ella, Drachea se quejó de dolor y rigidez, y Zillán perdió los estribos. Entonces muévete, maldito seas. Ayúdame. No puedo hacerlo todo yo sola, y esperas que cargue contigo como si fuese tu sirvienta. Drachea la miró con irritada consternación y Zillán sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, al tiempo que el miedo que llevaba dentro amenazaba con salir a la superficie. Las retuvo furiosamente e intentó reponerse. No podía perder su autodominio, flaquear ahora significaría el desastre. Dondequiera que estemos dijo, apretando los dientes para que no castañeteasen, la provincia de Sue está a un mundo de distancia. Y no tenemos comida ni cobijo. Si nos quedamos aquí, moriremos de frío o de hambre o de ambas cosas. Miró reflexivamente la imponente pared del acantilado. Tenemos que encontrar la manera de subir. Drachea cruzó los brazos y los apretó contra su cuerpo, temblando. Si no sabes dónde estamos, ¿cómo puedes estar tan segura de que no vendrán a salvarnos? Argulló, malhumorado. No puedo estar segura. Pero no voy a estarme sentada aquí esperando, hasta que esté demasiado débil para buscar una alternativa. Zillán había empezado a alejarse de él, pero ahora se detuvo y miró atrás. Voy a buscar un camino. Lo que hagas tú es cosa tuya. Él le lanzó una mirada fulminante, venenosa, y se volvió de espaldas. Pero Zillán solo había dado dos pasos más cuando le oyó suspirar y lanzar una imprecación en voz baja. Después, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta, Drachea caminó rígidamente sobre los rechinantes guijarros para reunirse con ella. Fue Drachea quien encontró por fin los gastados escalones, tallados hacía innumerables generaciones en la roca vertical y que ascendían serpenteando en la noche. Siglos de erosión los habían desgastado hasta la lisura traidora del cristal y la pendiente era espantosa, pero Zillán creyó que, con un poco de buena suerte de su parte, podrían escalar la roca sin contratiempos. Tendrá que ser más fácil cuanto más subamos dijo a Drachea, rezando en silencio por no equivocarse. Donde no puede alcanzar el mar, tiene que haber menos erosión y pasaremos con más seguridad. Él miró, dudoso, los escalones tallados. No puedo imaginarme quién pudo hacer esto, ni por qué. Y nadie los habrá empleado desde hace generaciones. Pero han sido empleados, y esto es lo que cuenta. Si otros pudieron subir por ellos, también podremos nosotros. Y esto significa. Miró hacia arriba el enorme peñasco que parecía abalanzarse sobre ellos en la noche. Significa que tiene que haber algo en la cima. Un refugio, Drachea. Él asintió con la cabeza, temeroso pero tratando de disimularlo. Habían concertado una tregua un poco insegura, sometiendo sus diferencias a la mutua necesidad de sobrevivir. Drachea señaló los gastados escalones. Pasa tú primero. Es más probable que yo pueda agarrarte si te caes. Esta muestra de galantería, aunque agradable, pronto descubrió Ziyan que estaba fuera de lugar. Drachea tenía una cabeza bastante firme para las alturas, pero al subir los traidores escalones se puso de manifiesto que las fuerzas le estaban abandonando rápidamente. La impresión, la fatiga y el hambre se dejaban sentir, y Ziyan, que estaba en mucho mejores condiciones físicas, tenía que detenerse con frecuencia para no dejarle demasiado atrás. Para ella, la escalada era difícil pero no imposible, había corrido riesgos parecidos en el pasado, escalando los vertiginosos cantiles de la costa de la Tierra Alta del Oeste, con la esperanza de ver a los esquivos Fanaani, pero con Drachea siguiéndola con tanta dificultad, contuvo su instinto de subir más deprisa para alcanzar la cima de la terrible escalera antes de que flaquease en su voluntad o su energía. Esta, pensó, era la parte más intimidante de la escalada. Ahora debían de estar al menos a 600 pies sobre el nivel del mar y, sin embargo, no había señales de la cima del enorme acantilado. Cuando se atrevió una vez a mirar hacia arriba, solamente pudo ver la interminable pared de granito elevándose más allá de los límites de su visión, sin ofrecerle un respiro. Y cuando llegasen por fin, si llegaban, a la cumbre, ¿qué pasaría? Al continuar la ascensión, Ziyan había percibido con claridad cómo la semilla del miedo germinaba en su interior. Era el mismo instinto animal que la había asaltado en la taberna de su, pero mucho más fuerte. Algo les esperaba en la cima del acantilado, y tenía miedo de descubrir lo que era. Pero no había alternativa. A cientos de pies debajo de ellos se extendía una playa desierta que no ofrecía la menor esperanza de salvación, e incluso una incógnita temible era una perspectiva mejor que aquello. Debían seguir adelante y enfrentarse con lo que fuese. Un acceso de tos debajo de ella la detuvo entonces y, al mirar cuidadosamente atrás, vio que Drachea estaba doblado por la mitad, agarrado a un precario saliente. Ziyan retrocedió prudentemente un paso o dos y alargó un brazo para asirle la mano y ayudarle a salvar un trecho en que los escalones de granito se habían derrumbado. Él se mordió el labio, conteniendo el aliento hasta que estuvo con ella, y poco a poco, fatigosamente, continuaron subiendo. En definitiva, la escalada se convirtió en una obsesionante pesadilla para Ziyan. Cada escalón que subía era un tormento para los doloridos músculos y cada pulgada de avance, un pequeño triunfo por sí solo. Habría podido estar trepando durante toda su vida, seguida por Drachea, arriba y arriba, sin llegar nunca a ver el final. A veces casi se reía en voz alta ante la extraña naturaleza de todo aquello, la roca siempre igual, el cielo siempre igual, el aullido fúnebre y siempre igual del viento que le helaba las manos y amenazaba con arrancar los ateridos dedos de las manos y los pies de sus inseguros agarraderos. ¿Cuánto tiempo llevaban subiendo? Minutos. Horas. Días. El cielo no les daba ninguna indicación, la noche se cernía todavía sobre ellos sin que ninguna de las dos lunas trazase su arco para marcar el paso del tiempo. Si esto era una locura, no se parecía en nada a cuanto ella había imaginado antes de ahora. A Eoris. El juramento salió de sus labios antes de que pudiese retenerlo, cuando el acantilado terminó bruscamente y pudo dejarse caer en el blando y tierno césped. Pero tuvo tiempo de registrar en su cerebro la impresionante imagen que tenía delante, antes de recordar a Drachea y volverse y alargar los brazos para ayudarle a subir los últimos escalones. Ambos yacieron jadeando en el suelo, el mundo parecía girar vertiginosamente a su alrededor mientras trataban de cobrar aliento, y Ziyan creyó que oía a Drachea murmurar entre sus resecos labios lo que parecía ser una ferviente acción de gracias. Al fin, cuando tuvo fuerza suficiente, asió a Drachea de un brazo y señaló algo, incapaz de hablar. A menos de cien pasos de distancia, se elevaba el castillo, como si hubiese salido de la roca viva. Más negro que todo lo que Ziyan podía imaginar, se alzaba imponente en la noche, dominado por cuatro torres titánicas que apuntaban al cielo como dedos acusadores, y parecía absorber la poca luz que llegaba hasta él, tragándola, engulléndola y desmenuzándola. Por encima de las recortadas almenas, un resplandor carmesí teñía el aire, como si una gran hoguera ardiera a fuego lento, pero constantemente, dentro del recinto del castillo. Y aunque la monstruosa estructura parecía totalmente cambiada, Ziyan la reconoció. Drachea hundió reflexivamente las manos en el césped. — ¿Qué es, ese lugar? murmuró. Ziyan sintió que su pulso latía en su garganta hasta casi sofocarla, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para hablar. — Dijiste que te gustaría visitar la fortaleza del círculo, murmuró con voz ronca. — Tu deseo ha sido cumplido, Drachea. Ese es el castillo de la península de la estrella. Drachea no replicó. Estaba mirando fijamente el castillo, incapaz de dar crédito a lo que estaba viendo. Al fin consiguió articular unas palabras. No me imaginaba, ninguna de las historias que había oído decía. ¿Qué podía ser como eso? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ziyan, y su miedo se multiplicó. — No lo es, murmuró. O al menos, no era así cuando yo lo vi. Algo malo ha pasado. Los rumores. Empezó a decir Drachea. — Sí. Pero si los iniciados se han recluido ahí, ¿cómo hemos podido cruzar la barrera? Drachea se puso en pie tambaleándose. Seguía mirando fijamente el castillo, como si temiera desmayarse si miraba un momento a otra parte. — Debemos averiguarlo —dijo. Ella no quería acercarse. De pronto se había sentido terriblemente espantada. Pero el argumento de Drachea no admitía discusión. Si cruzaban el puente, no hallarían más que las montañas norteñas durante leguas. Dos cuerpos agotados y hambrientos no podían esperar sobrevivir en invierno al cruzar el puerto de montaña. Y aunque miró al lugar donde hubiese debido estar el puente, Ziyan no pudo verlo. Solamente la niebla, suspendida como una cortina, como para marcar una barrera infranqueable entre el mundo real y este mundo de pesadilla y de ilusión. Se puso de pie, turbada por este pensamiento, y se acercó a Drachea. Él la miró y trató de sonreír. — O seguimos adelante, o nos quedamos aquí —dijo. — ¿Qué hacemos? — Adelante. La palabra había brotado de sus labios casi sin que ella pudiera darse cuenta. Poco a poco, echaron a andar hacia el castillo, que parecía salir a su encuentro. Aquí incluso el viento había cesado y el silencio era fantástico. Al acercarse a la maciza entrada, Ziyan se dio cuenta de que no había señales de vida en el castillo. Las grandes puertas estaban cerradas, y la materradiación carmesí que brotaba de dentro permanecía siempre igual. El lugar parecía abandonado. — ¿Y cómo, se preguntó de nuevo, habían podido cruzar la barrera que mantenía aislado el castillo? ¿Cómo habían podido pasar a través del laberinto? — Drachea. — Le agarró de un brazo y tiró de él, bruscamente atacada por una terrible duda. — Drachea, algo espantosamente malo ha ocurrido aquí. Era una débil repetición de su miedo anterior, pero no había podido encontrar una manera más clara de expresar sus temores. En cambio, Drachea no quería dejarse intimidar. Se desprendió irritado de ella y empezó a caminar más deprisa, casi corriendo al bajar la última pendiente del prado que conducía a la entrada del castillo. Zillán le siguió y le alcanzó cuando él empujaba inútilmente las enormes puertas. — Están cerradas. Drachea se volvió en redondo, apoyando la espalda contra la puerta y empujando desalentado, pero fue inútil. — ¡Maldita sea! No he pasado tantas fatigas para verme ahora frustrado. — Drachea, no. — Protestó Zillán. Pero era demasiado tarde. Él se había vuelto de nuevo de cara a la entrada y golpeaba furiosamente con los puños la madera de la puerta, gritando con furor casi histérico. — ¡Abrid! ¡Abrid, malditos! ¡Dejadnos entrar! De momento, nada ocurrió. Después, para asombro de Drachea y de Zillán, la maciza puerta rechinó. Se oyó un chasquido sordo, un ruido que resonó en el vacío, y lentamente, muy lentamente, las enormes hojas de madera se abrieron hacia adentro, en silencio y con gran suavidad, derramando una lúgubre radiación roja de sangre que manchó el césped. — ¡Dioses! — Drachea se echó atrás, contemplando con una mezcla de pasmo y pesar la vista que había revelado la puerta al abrirse. Ante ellos, enmarcado por un arco negro y opaco, estaba el patio del castillo, y ambos contemplaron la escena con inquieto asombro. El gran patio estaba vacío y silencioso como una tumba. En el centro, reflejando aquella desolación, se alzaba una fuente arruinada y seca, con sus estatuas talladas mirándoles de soslayo, con una sonrisa helada. Aquella luz carmesí de pesadilla que había brillado sobre las negras murallas era aquí mucho más intensa, pero parecía no brotar de parte alguna, simplemente existía sin un origen visible, y cuando Ziyan miró inquieta a Drachea, vio que aquella luz teñía de sangre su piel. Muy bajito, Drachea silbó entre los dientes apretados, y Ziyan se estremeció. Parece, muerto. Vacío. Como si no hubiese aquí alma viviente. — Sí. Drachea avanzó prudentemente, pasando bajo el silencioso arco negro hasta entrar en el patio, con Ziyan pisándoles los talones. Respiró hondo. No puede haber ninguna duda. — ¿Es este el castillo? — Oh, sí. No cabe la menor duda. Él asintió con la cabeza. Entonces, los iniciados tienen que estar aquí. Y sea cual fuere su propósito al aislarse del resto del mundo, seguramente no pueden negarse a darnos asilo. Empezó a cruzar ansiosamente el patio desierto, pero no antes de que Ziyan percibiera en sus ojos un destello de expectación casi febril. Drachea había olvidado el Wourp, el mar, la triste playa al pie del promontorio del castillo. Lo único que le importaba ahora era que el destino le había traído a la fortaleza del círculo. El por qué y el cómo importaban poco, la antigua y obsesiva ambición de formar parte de aquella venerada y selecta minoría había eclipsado todas las demás consideraciones. Se había adelantado ya a Ziyan, dirigiéndose al tramo de escalones anchos y bajos que conducía a una doble puerta abierta. Ella aceleró el paso, temerosa de quedarse sola en aquel lúgubre e inquietante lugar, y le alcanzó cuando empezaba a subir la escalinata. —Drachea, espera, por favor. Le suplico. No podemos entrar ahí, puede haber razones. Él la interrumpió, rechazando sus dudas con impaciencia. —¿Qué prefieres? ¿Que nos quedemos en el patio hasta que alguien nos descubra? —No seas tonta, no hay nada que temer. —Sí que lo hay, protestó una voz interior. Ziyan no podía librarse de aquel presentimiento, antes al contrario, se intensificaba por instantes, y tuvo que dominar el impulso de dar media vuelta y echar a correr hacia la puerta y la aparente seguridad de la cima del acantilado. Miró rápidamente por encima del hombro y, con una sensación de impotencia, se dio cuenta de que cualquier intento de fuga no serviría de nada. Fuera lo que fuese, la fuerza callada y secreta que había abierto la puerta para franquearles la entrada la había cerrado de nuevo. Estaban atrapados, como moscas en una telaraña. Ziyan se sintió mareada. No quería aventurarse a entrar en el castillo, pero Drachea se negaba a escucharla. Estaba resuelto a seguir investigando, tanto si ella quería como si no, podía seguirle o permanecer donde estaba, sin más compañía que las muertas y sonrientes gárgolas de la fuente. Volviéndose de nuevo, vio que Drachea había cruzado ya el umbral de la puerta y estaba plantado en un pasillo. La luz carmesí penetraba incluso hasta allí, como un lejano fuego infernal, y su resplandor hacía que pareciese inhumano. Drachea miró hacia atrás y gritó. Vienes. O tendré que buscar solo a los iniciados. Ziyan no respondió, pero se apresuró a reunirse con él, palpitándole el corazón y pensando que elegía el menor de los males tangibles. Lentamente, se adentraron en el castillo, y sus pisadas resonaron misteriosamente en el profundo silencio. Nada se movía, nadie salía a darles la bienvenida o a reprenderles, y entonces Drachea se detuvo ante otra pesada puerta que estaba parcialmente abierta. Un salón, o algo parecido. Tocó la puerta y ésta se abrió fácilmente a un vasto salón de elevado techo. Había largas y pulidas mesas en toda la gran estancia y, en el fondo, veíase un enorme hogar vacío, con sus útiles de cobre bruñido resplandeciendo con un rojo de sangre bajo la extraña luz. Sobre la maciza campana había una galería con balaustres, casi invisible en la sombra y con pesadas cortinas colgando a ambos lados. El lugar estaba tan vacío y muerto como el patio. «Aquí debe de ser donde comen los adeptos» dijo Drachea en voz baja, y Zillán adivinó lo que estaba pensando. Pero no hay nadie. Un sonido, tan débil que podía ser fruto de la imaginación, flotó en los límites de lo perceptible y se extinguió. Era una risa lejana de mujer. Drachea palideció. «¿Has oído?» «Sí, lo he oído. Pero aquí no hay nadie. Tiene que haber alguien. El castillo de la península de la estrella, abandonado y vacío. No es posible». Zillán sacudió la cabeza, tratando de acallar la vocecilla obsesionante que le preguntaba ahora, «¿Crees en fantasmas?». Las pisadas de Drachea parecieron descaradamente fuertes cuando se acercó a la mesa más próxima y apoyó las manos en ella. «Esto es bastante real» dijo a media voz. «A menos que esté soñando o muerto, yo». Cayó al oír el inconfundible ruido de unas pisadas en la galería. Por un momento observaron paralizados la oscura galería que se encontraba sobre la vacía chimenea. Las cortinas no se movieron y al extinguirse el débil ruido, no hubo ya más señales de vida. Pero el rostro de Drachea asumió de pronto una expresión de triunfo. «¿Lo ves?» murmuró «No estamos solos, y no estoy soñando. Los iniciados están aquí, y se han dado cuenta de nuestra presencia». Se hirguió, llevándose la palma de una mano al hombro opuesto en ceremoniosa actitud, y gritó, «Te saludo. Soy Drachea Rannac, heredero del mar grave de la provincia de Su. Ten la bondad de manifestarte». Le respondió el silencio. No más pisadas, ningún movimiento. Ziyan sintió un migueo en su piel y se acercó a Drachea. El joven tenía el entrecejo fruncido, y carraspeó, perplejo. «He dicho que tengas la bondad de salir. Estamos mojados y agotados, y pedimos la hospitalidad de vida al cansado viajero. ¡Maldita sea! ¿Es este el castillo de la península de la estrella o... Drachea?» Le interrumpió Ziyan, agarrándose a él. E con acento y lo vio un momento después de que los más rápidos sentidos de ella hubiesen discernido el primer movimiento. Una sombra, que se desprendió de la más densa oscuridad de la galería, avanzó rápidamente hasta la cima de la escalera que descendía en espiral al comedor, y empezó a bajar. Drachea retrocedió, perdida su arrogancia delante de aquella manifestación. Aquella persona, pues era ahora perceptiblemente humana, acabó de bajar y se detuvo al pie de la escalera. Ziyan advirtió, con espanto, su frío e impasible escrutinio, pero el recién llegado estaba todavía demasiado envuelto en sombras para que fuesen visibles sus facciones. Pero fuera quien o lo que fuese, su aspecto produjo en ella la inquieta impresión de algo conocido. Una mano blanca y delgada se agitó con impaciencia en la oscuridad que envolvía a la aparición, y algo negro se movió y ondeó. Ziyan se dio cuenta de que el personaje llevaba una capa oscura y de alto cuello que barría el suelo a sus pies. Entonces, una voz con un acento que la hizo estremecer dijo bruscamente. ¿Cómo, en nombre de los siete infiernos, habéis podido cruzar la barrera? Drachea se echó atrás, impresionado por el tono amenazador del personaje. Pero Ziyan permaneció como petrificada por un recuerdo que volvía a su mente, un recuerdo que había estado luchando por borrar de su memoria. Abrió mucho los ojos mientras aquel hombre alto y oscuro se acercaba y, por primera vez, el resplandor carmesí le alcanzó, iluminando sus facciones. Había cambiado. Por los dioses, ¿cómo había cambiado? La carne de su cara era cadavérica, la estructura ósea, dura y esquelética. Pero los revueltos cabellos negros que caían en cascada sobre sus hombros eran los mismos, y los ojos verdes de negras pestañas tenían aún la misma intensidad misteriosa, aunque ahora brillaban con una inteligencia cruel que ella no podía comprender. Parecía un demonio encarnado más que un hombre viviente, pero ella le había conocido. Y el momentáneo destello de reconocimiento que brilló en la expresión de él confirmó su certidumbre. Tarot. Dijo Ziyan con voz insegura. Capítulo 3 Tarot contempló fijamente a las dos andrajosas criaturas plantadas delante de él, los primeros seres humanos que veía en. Cortó el hilo de su pensamiento, ligeramente divertido por el hecho de que una parte de su mente insistiese todavía en pensar en términos de tiempo. Y esa muchacha. La recordó al ver sus cabellos claros y sus extraños ojos ambarinos, y un nombre acudió a su memoria. La había olvidado, pero, de una manera inverosímil, ella estaba ahora en el castillo, donde nadie salvo él mismo, había caminado desde el día en que Queridil Toln había intentado afanosamente destruirle. Esto le había pillado desprevenido, pero ahora estaba recobrando su aplomo, aunque le costaba un considerable esfuerzo en vista de lo que había sucedido. Ningún ser humano podía ser capaz de cruzar la barrera que mantenía al castillo inmovilizado en un limbo fuera del tiempo. Su propio poder, grande como era, no podía penetrar la amorfa envoltura sin dimensiones pero espantosamente real, de tiempo y espacio, que le había atrapado aquí en su último y desesperado esfuerzo por salvar su vida y su alma, y fuera cual fuese su talento psíquico, Ziyan no era una verdadera hechicera. Sin embargo, estaba Acqui, tan real como él. Dio un paso adelante, su movimiento implicaba una amenaza que hizo que Drachea retrocediese, y su mirada fría se posó sucesivamente en los dos. —¿Cómo rompisteis la barrera? —preguntó de nuevo. —¿Cómo llegasteis al castillo? —Drachea, socavada su confianza, tragó saliva y trató de hacer una ceremoniosa reverencia. Señor, soy Drachea Rannak, heredero del mar grave de la provincia de Sudijo, empleando su rango como un arma defensiva. Hemos sido víctimas de un extraño accidente que. No me interesan tu nombre, tu título ni tus circunstancias. —Gruñó Tarod. —Responde a mi pregunta. —¿Cómo llegasteis aquí? —Pasmado por el hecho de que alguien, fuera cual fuese su rango, se atreviese a tratar con tan manifiesto desdén al hijo de un mar grave, Drachea abrió la boca para replicar con furia. Pero antes de que pudiese hablar, Ziyan dijo rápidamente. —Vinimos del mar. Tarod se volvió y la miró fijamente, y ella le aguantó la mirada sin pestañear. Le tenía miedo, le asombraban los impresionantes cambios que parecía haber sufrido, y sabía que irritarle podía ser peligroso, pero no daría un paso atrás. Y bruscamente, parte de aquel brillo peculiar se extinguió en los ojos de Tarod. —Del mar. Repitió con una curiosidad ahora más amable. —Ziyan asintió con la cabeza. —Fue el Wurrp. —Estábamos en Sunadec. Vaciló, dándose cuenta de que la historia debería parecer imposible incluso aún iniciado, y antes de que pudiese continuar, Tarod la sorprendió alargando una mano y tocando un mechón de sus cabellos. Lo estrujó entre sus dedos, estaba rígido y pegajoso a causa de la sal y las hebras no querían separarse. Apenas te has secado. Una pizca de caridad se estaba abriendo paso entre la mezcla de sorpresa, recelo y atisbos de una inquieta comprensión. Un Wurrp. Su propia y terrible experiencia que, cuando era niño, le había traído al amparo del castillo, volvió bruscamente a su memoria. También él había sobrevivido a un Wurrp, para encontrarse con que le había transportado a lo largo de medio mundo. Era posible, seguramente era posible, que si los Wurrps podían trascender el espacio, pudieran también trascender el tiempo. De pronto pregunto. ¿En qué estación estamos? Estación. Ziyan se quedó perpleja. Pues, casi en primavera. Empezará dentro de quince días. No era todavía pleno invierno cuando se habían producido los cambios. Habían pasado años, o simplemente semanas, más allá de la barrera del tiempo. Tarot no pudo especular sobre ello, pues Drachea habló bruscamente. Debo protestar, señor. Llegamos aquí sin culpa por nuestra parte, estamos agotados. Ha sido una suerte que estemos vivos. Solicitamos la simple cortesía de vida a quien está en dificultades, y tú pareces considerar más importante saber en qué estación estamos. Seguramente el tiempo que reina más allá de estas paredes es más que suficiente para. Se interrumpió cuando Tarot le miró con desdeñosa hostilidad. Fuera lo que fuese, iniciado o no, aquel hombre estaba loco, no podía haber otra explicación, y la idea de lo que podía hacer un adepto loco era para espantar a cualquiera. Drachea tragó saliva y prosiguió, tratando de parecer tranquilo, pero desagradablemente consciente del temblor de su voz. No he querido ofenderte, pero si el sumo iniciado quisiera concederme una entrevista. La sonrisa de Tarot fue ligeramente irónica. Temo que esto es imposible. El sumo iniciado no está aquí. Entonces, hablaré con el que esté encargado. Insistió Drachea. Tarot había cobrado inmediatamente antipatía al orgulloso joven, y la perspectiva de tratar de explicarle la verdad no le gustaba en absoluto. Incluso Ziyan, con su percepción más amplia, encontraría que los hechos eran difíciles de aceptar. No hay nadie encargado, como tú dices respondió a Drachea. Y este no es momento de dar explicaciones. Ambos habéis sufrido un penoso accidente, y vuestras necesidades no han sido atendidas, según te has dignado indicar. Antes de considerar otras cosas, deberíais tomar un baño y descansar. Bueno. Drachease hablando. Te quedaré muy agradecido por esto. Si hay algún criado libre. Tarot sacudió la cabeza. Ahora no hay ningún criado. Temo que tendréis que conformaros con lo que puedo ofreceros. Y viendo que el joven seguía sin comprender, añadió, no hay nadie más en el castillo. Drachease quedó pasmado. Pero. Pronto tendrás la respuesta que buscas dijo Tarot en un tono que no admitía réplica. Esperó a que Drachease apaciguase y después señaló hacia el fondo del salón. Los servicios del castillo están por aquí. Seguime. Zillán trató de captar su mirada mientras él les conducía a través de la estancia, pero no lo consiguió. Caminó al lado de Drachea, con la cabeza dándole vueltas. Dado que sólo había tenido con él dos breves encuentros, no podía decir que conociese bien al adepto de negros cabellos, pero una intuición infalible le decía que había cambiado en muchos más aspectos de lo que indicaba su mera apariencia física, por no hablar de los cambios que visiblemente se habían producido en el castillo. ¿Dónde estaban los iniciados del círculo? ¿Qué le había sucedido a esta comunidad? Las preguntas se acumulaban en su cerebro y ni siquiera los más exaltados esfuerzos de su imaginación le daban respuestas que tuviesen sentido. Miró a Drachea, vio su tensa y turbada expresión y, disimuladamente, le estrechó una mano. Era algo que nunca se habría atrevido a hacer en circunstancias normales, pero éstas estaban muy lejos de la normalidad. Drachea, más que mostrarse ofendido, pareció alegrarse de aquel pequeño contacto y apretó los dedos de ella en un intento de tranquilizarla. Tarot les condujo a lo largo de pasillos en silencio, donde resonaban huecas sus pisadas. El ala norte del castillo estaba principalmente dedicada a habitaciones tanto privadas como comunitarias, pero no había la menor señal de vida en ellas ni en los corredores. Ninguna voz sonaba en el aire tranquilo, nadie salía de una puerta para ir a algún quehacer. Todo el castillo estaba envuelto en misterio, espantosamente muerto. Al fin llegaron a una empinada escalera que descendía a los sótanos del castillo. Un pálido resplandor surgía del fondo, y de pronto salieron a una amplia galería que daba sobre un conjunto de estanques artificiales. Habían sido construidos cubículos en bien de la intimidad, y toda la cámara estaba débilmente iluminada por los suaves reflejos del agua. Tarot se volvió a ellos y sonrió ligeramente. Confieso que esto no es tan refinado como los baños de la provincia de Su, pero encontraréis que el agua es tibia y refrescante. Cuando hayáis terminado, estaré en el comedor. Drachea miró rápidamente a Ziyan, saludó brevemente a Tarot con la cabeza y se dirigió deprisa a uno de los cubículos más lejanos, como ansioso por distanciarse lo más posible de su anfitrión. Ziyan contempló la superficie cristalina del agua, ahora demasiado consciente de lo agotada que estaba después de lo ocurrido. La idea de estar limpia, de poder dormir sobre algo que no fuese guijarros ni granito, hizo que quisiera pellizcarse para estar segura de que no era un sueño. Iba a quitarse la mojada y sucia ropa, pero no lo hizo al darse cuenta de que Tarot no se había movido, sino que estaba todavía a su lado. Se volvió poco a poco de cara a él. Ahora Drachea no podía oírle si había cien preguntas que ella deseaba hacer. Pero le faltó valor, pues aunque el alto adepto la estaba observando, tuvo la desconcertante impresión de que los pensamientos de él estaban a una distancia inconmensurable. Se estremeció y ese movimiento llamó la atención de Tarot, que pareció volver a la realidad. Disculpame, Ziyan dijo. Te estoy entreteniendo. ¿Recuerdas mi nombre? Estaba sorprendida e irracionalmente satisfecha, era la primera vez que él se había dirigido personalmente a ella. Tarot sonrió. La memoria no me falla todavía. Y tú, tú me reconociste. Eso me halagó. Ella se sonrojó, percibiendo la ironía y no queriendo adivinar su motivo. Perdóname. Perdonarte. ¿Por qué? Por entremeternos en algo que no es de nuestra incumbencia. Me doy cuenta de que no somos bienvenidos aquí, de que nuestra llegada ha sido, inoportuna. No queremos molestarte más tiempo de lo necesario. Tu amigo Drachea no sería tan cortés. Ella le miró rápidamente, casi con enojo. No es mi amigo. El hijo de un mar grave no se relaciona por gusto con una conductora de ganado, ¿verdad? Vio que la cara de ella se nublaba y comprendió, con cierta sorpresa que se había sentido herida por sus palabras. Él había querido dirigir su puya contra Drachea, y para quitar hierro a su observación, añadió entonces debe de ser aún más tonto de lo que parece. Esto mitigó la ofensa, pero Ziyan se mantuvo todavía a la defensiva. Nos iremos en cuanto podamos dijo. Cuando hayamos descansado. Ah. En cuanto a eso. Tarot suspiró. No puedo explicártelo del todo, Ziyan, no aquí y ahora. Torció brevemente la boca, como si sus propias palabras le hubiesen recordado alguna broma particular y no demasiado agradable. Pero hay un hecho que mi conciencia me obliga a revelarte. Mi conciencia. Casi había olvidado lo que era la conciencia, ahora que habéis venido aquí siguió diciendo, no podéis marcharos. Ella le miró fijamente, sin comprender. No podemos. Pero. Quiero decir que no es posible. En realidad, estáis atrapados aquí, y ni siquiera yo tengo poder para cambiar las cosas. Lo siento. Las últimas palabras habían sido escalofriantes, y Ziyan sintió el frío en su interior, como si el presentimiento animal que había tenido antes renaciera una vez más. Algo malo, tan terriblemente malo que escapaba a su comprensión. Haciendo acopio de valor, habló con lenta deliberación. Tarot, si lo que dices es verdad, tiene que haber ocurrido aquí algo terrible. La intuición hizo que sintiese un hormigueo en la nuca, y supo que, como le había ocurrido en raras ocasiones, su instinto la estaba guiando con seguridad. Y algo te ha ocurrido a ti declaró. Tarot comprendió que quería decir mucho más de lo que estaba diciendo. Por un instante, hubo tal veneno en su mirada que ella retrocedió. Después se dominó y sacudió la cabeza. No te conviene ser tan perspicaz, muchacha. Pero si eres prudente, no harás más presunciones. Sean cuáles fueren las respuestas que creas haber encontrado, son mucho menos que la verdad. Se volvió bruscamente y, con ese movimiento, una barrera invisible pero tangible pareció levantarse entre ellos. «Encontrarás ropa en un estante al final de la galería» dijo fríamente. «Ponte lo que te parezca». Ella trató de llamar a Tarot, que se alejaba, pero las palabras murieron en su boca. Las pisadas de él resonaron en el techo del sótano, y lo último que vio fue una sombra negra que más tarde se confundió con la oscuridad de la escalera. No comprendía nada. Por unos breves instantes, la máscara impasible se había relajado un poco, después él se había retirado de liberada y casi despectivamente, apartándose de Cillán como si fuese indigna de que reparase en ella. Tal vez lo era. Poco a poco, Cillán se despojó de la camisa y del pantalón que la sal había endurecido y se sentó en el borde de la galería dejando que sus piernas oscilasen en el agua. Esta era sorprendentemente caliente, produciendo un fuerte escozor en sus contusos y lastimados pies, y se dejó caer suavemente en el tranquilo estanque hasta quedar sumergida hasta los hombros. Su propia cara, contraída y pálida, la miró desde la superficie que parecía un espejo, y ni una sola onda se formó para romper la calma. Tenía que olvidar, lo mejor que pudiese, la confusión y el miedo que estaban tratando de devorarla. Estaba demasiado cansada para pensar con coherencia, la rareza de Tarod y el misterio que envolvía el castillo eran demasiado para su agotada mente. Ansiaba dormir, ansiaba la relativa cordura de un nuevo día. Entonces, y solamente entonces, podría empezar a comprender la situación en que se hallaba y tratar de encontrar respuesta a sus preguntas. El agua fue como un bálsamo para sus doloridos músculos. Ziyan respiró hondo y se sumergió bajo la lisa superficie, dejando que el calor de la piscina se filtrase en su carne y en sus huesos para darle su propia forma de alivio. Estaba yaciendo no en el duro suelo que le era familiar, sino en una cama. Tenía la cabeza hundida en las almohadas, de una suavidad que nunca había experimentado. Ziyan emergió de un sueño profundo, y al principio pensó que debía de haber estado entregada a uno de los dolorosos e imposibles sueños de una vida mejor que a menudo la asaltaban en su tienda. Después, gradualmente, fue recobrando la memoria. Había encontrado el perchero donde estaban los albornoces al salir de la piscina, y se había reunido con Drachea, que la estaba esperando, envuelto en un albornoz parecido pero demasiado grande para él. Tenía una mirada atormentada y trató de lanzar una luz de preguntas, protestas y argumentos, pero la fatiga había podido más que ellos y habían guardado silencio. Subir la escalera les había parecido más difícil que escalar el acantilado. Drachea había flaqueado en dos ocasiones y tal vez se habría derrumbado y quedado dormido donde estaba, pero Ziyan le había agarrado y apremiado para que siguiese adelante. También ella se sentía mareada y febril de agotamiento, y su percepción se hundía en un mayasma de pesadilla, en una nublada conciencia. Ahora recordaba vagamente que había visto de nuevo a Tarod, tan confusa estaba que le parecía que había tomado el aspecto de un vago y agorero espíritu en vez del de un hombre viviente, y que le había pedido que la dejase dormir. Una mano había tocado su frente, no sabía si la de Tarod o la de Drachea, y recordaba confusamente más escaleras, un largo pasillo, una puerta que pareció abrirse sin que ninguna mano la tocara y una habitación de alto techo adornada con oscuros tapices. Había sentido que una superficie se hundía debajo de ella y, después, un dulce olvido sustituyó a su conciencia. Pero ahora había desaparecido el cansancio y, cuando abrió sus ojos ambarinos, se puso instantáneamente alerta. La cama en la que yacía ocupaba un ángulo de la habitación, y la misteriosa luz del patio, filtrándose por la ventana abierta daba un brillo tenue, rojo de sangre, a los muebles sombríos. Aquella habitación triste y extraña puso a Cillán en guardia a pesar de la comodidad física que sentía y, además, su instinto le dijo que no estaba sola. Cautelosamente, volvió la cabeza, después, lanzó un suspiro de alivio al ver a Drachea medio oculto en la sombra, sentado en el antepecho de la ventana. Cillán. Se levantó y se acercó a ella con paso vacilante, y ella vio que había cambiado el albornoz por una camisa, una chaqueta y un pantalón que no eran los suyos. He estado esperando a que te despertases. Ella se incorporó, sacudiendo los últimos restos del sueño, y miró rápidamente a su alrededor temerosa de que otras presencias estuviesen en silencio e invisibles en el dormitorio. Sus sentidos no descubrieron nada alarmante. Mira dijo Drachea, dejando caer un bulto sobre la cama. Encontré un arca con toda clase de prendas de vestir. Te he traído estas. Gracias. Asombrada de la despreocupación con que Drachea había cometido lo que, a fin de cuentas, podía ser un hurto, no por ello dejó de sacudir la ropa y palpar el material. Lana, y lana muy fina por cierto, muy distinta de las toscas telas a que estaba acostumbrada. Sin embargo eran prendas de hombre. Rechazó una ligera y tonta impresión de ofensa y miró de nuevo a Drachea. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Preguntó, sin saber de cierto por qué sentía la necesidad de hablar en voz baja. Drachea frunció el entrecejo. Igual podrías preguntarlo al alto mar grave. Apenas puedo recordar nada desde que salí de aquel maldito baño. Me desperté hace un rato y vine a buscarte. Como no te movías, esperé. Miró por encima del hombro la ventana y las pesadas cortinas y se estremeció. Y sólo los dioses saben el tiempo que llevo sentado ahí. Debemos haber dormido varias horas, pero, ahora acabo de mirar al exterior y no se ve el menor destello de luz en el cielo. Igual que antes, ni señales de la aurora. Es como si todo el mundo presente se hubiese detenido. Zillán miró de nuevo hacia la ventana. Aquel peculiar e infernal resplandor carmesí seguía reluciendo detrás del cristal, pero no había el más pálido atisbo de luz diurna que viniese a sustituirlo. Drachea tembló y tomó una de las mantas de la cama de Zillán. La habitación no estaba fría, pero sentía la necesidad de remediar un frío interior que se estaba apoderando de él. Y en cuanto a nuestro anfitrión, o como quiera llamarse. De pronto alzó la voz. —Tú le reconociste, ¿verdad? Y él sabía tu nombre. —¿Quién es? Su tono era casi acusador y Zillán se preguntó si Drachea, en algún oscuro rincón de su imaginación, sospechaba que estaba comprometida en alguna complicada intriga de la que él era la víctima. Se llama Tarot dijo. Es el iniciado al que conocí, la otra vez que estuve aquí. Un iniciado. ¿Cuál es su categoría? No lo sé, apenas le conozco, Drachea. Lo único que recuerdo es que es un alto adepto, creo que de séptimo grado. Drachea se quedó pasmado. Es el grado más alto. Recordó, apenado, su intento de tratar desdeñosamente al adepto, y el recuerdo le produjo un sudor frío. Si la mitad de lo que había oído decir del círculo era verdad, aquel hombre habría podido destruirle con sólo una mirada. Pero, ¿dónde está el resto del círculo? Pregunto. Todos los otros habitantes del castillo. Lo sé tanto como tú. Por los dioses, Drachea, lo único que sé, que siento, es que ocurre algo terrible. Lo sentí cuando llegamos, traté de decírtelo, pero estabas tan empeñado en entrar en el castillo. ¿Y qué habrías preferido hacer? Quedarte sentada en el promontorio como una mendiga importuna, y esperar a que el viento te despellejase. Maldita seas, sí. Y Drachea se contuvo, dándose cuenta de que se había abalanzado sobre ella como si fuese a pegarle, llevado de su frustración. Perdona dijo, haciendo un esfuerzo. No debemos pelearnos. Esto sólo empeoraría las cosas. Se sentó en el borde de la cama. Además, las circunstancias no son como para alarmarnos. Estamos a salvo del mar, tenemos un buen cobijo y hemos descansado. Seguro que el hecho de que el castillo haya sido abandonado tiene una explicación, y el pueblo más cercano no puede estar muy lejos. Desde allí, podremos enviar un mensajero a su Nadek. La sonrisa que había aparecido en su semblante se extinguió de pronto al ver la expresión afligida de Cillan. ¿Qué te pasa? Pregunto. ¿Qué sucede? Tarot me dijo. No pudo terminar. La sospecha se pintó en los ojos de Drachea, que tuvo después una premonición. ¿Qué te dijo? No podía ocultarle la verdad. Si no se lo decía ahora, pronto se lo diría Tarot. No podemos salir del castillo, dijo a media voz. ¿Qué? Temerosa de que esta vez no pudiese dominar el sugenio, Cillan prosiguió rápidamente. Por favor, Drachea, no me pidas que te lo explique, porque no puedo hacerlo. Sólo sé lo que me dijo Tarot, que es imposible que salgamos de aquí. Dijo, que estamos atrapados. El silencio pendió en la habitación como un cuchillo afilado, hasta que Drachea estalló. Maldito sea. Se puso en pie de un salto y paseó de un lado a otro como un gato enjaulado. Esto es insensato. El castillo de la estrella, la fortaleza del círculo, vacío, un adepto que dice que estamos prisioneros aquí. Es insensato. Cillan estaba a punto de llorar, un estado que había sido muy raro en el transcurso de su dura vida. Podía comprender el furor de Drachea, pero el instinto que la había guiado hasta ahora con tanta claridad le decía que no había fuerza capaz de alterar su destino. Y aunque no comprendía en absoluto la verdad que se ocultaba detrás de la fría revelación de Tarot, no había dudado un solo instante de que esta era cierta. Drachea se detuvo al fin y apretó las manos contra la puerta. Respiraba con fuerza, tratando de dominar su cólera. ¿Dónde está él? Dijo, apretando los dientes. Adepto o no, tiene que aclararme esto, ahora mismo. No puede tratar de esta manera al heredero de un mar grave. Deben de estar buscándome, y mis padres estar en elocos de angustia. Él no puede hacer esto. Golpeó desesperadamente la maciza puerta con los puños y, habiendo desfogado un poco su ira, se volvió y miró duramente a Cillan. Puedes venir conmigo o quedarte, pero voy a buscar a tu amigo iniciado y a recordarle su responsabilidad. Cillan sintió un profundo desaliento. Drachea reaccionaba como un niño frustrado, y ella se estremeció al pensar en el conflicto que podía provocar en su actual estado de ánimo. Pero, al recordar la frialdad distante de Tarot, se dijo que, a pesar de su petulancia, el hijo del mar grave era su único aliado seguro. Saltó de la cama, tomó la ropa que le había traído Drachea y empezó a vestirse rápidamente. Encontrar a Tarot resultó menos fácil de lo que había imaginado Drachea. Recorrió los vacíos y resonantes corredores del castillo, abriendo puertas y gritando en su frustración, pero no oyó pasos que le respondiesen, ni vio movimiento alguno. Cillan le alcanzó y le siguió, tratando de hacer caso omiso del enorme peso que sentía en el estómago. Su inquietud aumentaba por momentos, debatiéndose entre el deseo de que Tarot se presentara antes de que Drachea acabase de perder el poco dominio que tenía sobre sí mismo, y el temor por lo que podía ocurrir cuando los dos hombres se encontrasen cara a cara. Y al fin se encontraron, delante de la puerta de doble hoja que daba a la ancha escalera que conducía al patio. Cillan miró fijamente el muerto escenario que tenían delante, los imponentes muros negros teñidos por aquel tétrico e irreal resplandor carmesí que penetraba en todas partes, y entonces un ligero movimiento en el borde de su campo visual la puso sobre aviso. La figura de Tarot salió de una puerta situada al pie de la torre norte del castillo. Cillan, instintivamente, miró hacia la cima de la gigantesca torre que se elevaba en el cielo nocturno, e inmediatamente tuvo que combatir un súbito ataque de vértigo. Allí, en lo más alto de la torre, brillaba una luz débil en una pequeña ventana. Adepto Tarot. La voz de Drachea, hizo que Cillan saliese de su ensimismamiento y volviese la cabeza para verle bajar la escalera, contoneándose, y cerrar el paso a Tarot. Te estaba buscando. Tarot se detuvo y miró indiferente al joven. De veras. Dijo. Esta vez, la cólera de Drachea fue más fuerte que su pavor. Se detuvo a tres peldaños del pie de la escalera, de manera que los ojos de los dos estuvieron al mismo nivel, y dijo, furioso. Sí, de veras. Y creo que ya es hora de que me des una explicación. Acaban de decirme que estoy aquí prisionero, y necesito saber qué quisiste decir con tal impertinencia. Tarot miró brevemente a Cillan, que se sonrojó. Después cruzó los brazos y miró a Drachea como si fuese un ser de una especie desconocida. He dicho a Cillan la pura verdad, dijo con fría indiferencia. Habéis venido aquí sin ser invitados y sin que yo haya intervenido para nada, si ahora tenéis que quedaros nada puedo hacer para impedirlo. Cree que lo lamento tanto como tú. Drachea estaba muy lejos de darse por satisfecho. Esto es absurdo. Debo recordarte que no soy un campesino cuya ausencia pase inadvertida. Mi clan me estará buscando, se pondrá a la milicia sobre aviso. Te advierto que, si no me encuentran, las consecuencias serán graves. Tarot se pellizcó la nariz y suspiró irritado. Está bien. Si quieres marcharte, si crees que puedes hacerlo, vete. No soy tu carcelero y las puertas no están cerradas. Drachea iba a replicar airadamente, pero se detuvo, perplejo. Miró a sillán y frunció el entrecejo. ¿Qué dices tú? Preguntó, señalando hacia la puerta del castillo. No, Drachea. Es inútil. Sacudió la cabeza, sabiendo instintivamente lo que iba a ocurrir, sabiendo, también, que nada conseguiría si trataba de convencer a Drachea. Tenía que descubrirlo él. Él le dirigió una mirada furiosa y empezó a cruzar el patio. Cillán esperó que Tarot se volviese a ella, dijese algo que destruyese la muralla de hielo que parecía haberse levantado entre los dos, pero él no se movió. Drachea llegó a la puerta y la empujó, esta giró fácilmente sobre los grandes y engrasados goznes. Salió. Y se detuvo. Incluso desde la distancia a que se hallaba pudo Cillán percibir el miedo terrible que sintió Drachea al mirar más allá del castillo y ver, nada. Ella pudo verlo también cuando la gran puerta se abrió sin ruido. No era nieve, ni siquiera oscuridad, sino un vacío, un vacío tan absoluto que sintió vértigo con solo mirarlo. Drachea lanzó un grito inarticulado y se echó atrás. Al soltar la puerta, ésta volvió a cerrarse automáticamente con un sordo ruido que sobresaltó a Cillán. El heredero del mar grave volvió despacio al sitio donde ellos esperaban. Su cara estaba muy pálida y las manos le temblaban como si tuviese fiebre. Al fin se detuvo, a cierta distancia de Tarot. ¿Qué es eso? Preguntó roncamente, y sus labios estaban grises. Tarot sonrió maliciosamente. No tenías ganas de salir a averiguarlo. Maldito seas. Allá afuera no hay nada. Es como, es como la oscuridad de todos los siete infiernos. Ni siquiera se ve el promontorio. Cillán dijo, volviéndose a ella. Cuando llegamos aquí, había un mundo más allá del castillo. La playa, la roca, no eran una ilusión, ¿verdad? No. Sin embargo, había habido aquella niebla, y la terrible impresión de que el mundo real estaba en alguna parte, lejos de su alcance. Drachea se volvió de nuevo a Tarot y dijo, en tono casi suplicante. ¿Qué significa esto? Tarot, impertérrito, le miró fríamente. Ya te he dicho que no podéis salir del castillo. ¿Me crees ahora? Sí. ¿Y crees que no puedo cambiar las cosas? Yo. Drachea vaciló y después dijo, pero tú eres un alto adepto del círculo. Tarot entornó los párpados. Lo era. Lo eras. Entonces, has perdido tu poder. Estas palabras eran un desafío provocado por el miedo. Tarot no respondió, pero movió ligeramente la mano izquierda. Cillán solo pudo ver durante un instante algo en su dedo índice, antes de que su silueta se volviese confusa con un aura oscura que parecía brotar de su interior, absorbiendo incluso aquella fantástica luz roja. El aire se volvió terriblemente frío al levantar Tarot la mano, mostrando la palma a Drachea. Cillán nunca sabría lo que vio Drachea y prefirió no imaginárselo. Pero él observaba fijamente, con ojos desorbitados y con la boca abierta en un rictus de puro terror. Trató de hablar, pero solo pudo emitir un gemido atormentado, después cayó de rodillas sobre los escalones, se dobló y arqueó con un miedo ciego e impotente. —Levántate —dijo Tarot con voz dura, y el aura oscura se desvaneció. Cillán miró fijamente al alto adepto, horrorizada, horrorizada por su inhumana acción, y por la magnitud del poder que había conjurado con tanta facilidad. Ahora, solamente quedaba en los ojos verdes de Tarot un reflejo de algo maligno, pero ella no lo olvidaría fácilmente. Drachea se puso en pie tambaleándose y volvió la cabeza. —¡Maldito seas! Tarot le interrumpió, hablando suavemente. —¿Cómo has visto? Tengo poder, Drachea, pero incluso mis facultades son insuficientes para romper la barrera y dejaros en libertad. —Empiezas ahora a comprender. Drachea solo pudo asentir con la cabeza, y Tarot le correspondió con una inclinación de la suya. —Muy bien. Entonces tendrás tu explicación. Se volvió para mirar a Cillán. Necesitará ayuda para llegar al comedor. Y tal vez puedas hacerle comprender que no tengo deseos de perjudicarle. Pero tenía que hacerle una demostración. Estaba tratando de justificarse, se preguntó Cillán. Si lamentaba su comportamiento con Drachea, su voz no daba señales de ello. Cillán se pasó la lengua por los secos labios, asintió con la cabeza y trató de asir el brazo de Drachea. Este la apartó irritado, le volvió la espalda y caminó con rígida dignidad hacia la puerta de doble hoja. Las remotas y vagas sombras del gran comedor del castillo empezaban a ser desagradablemente familiares para Cillán. Al entrar, tuvo que reprimir un estremecimiento instintivo al ver las largas mesas vacías, la hueca chimenea, las pesadas cortinas que pendían sin que una ráfaga de aire las moviese. El castillo parecía burlarse de la vida que había antes en él. Tarod se acercó a la chimenea, mientras Drachea se detenía en una de las mesas, mirando fijamente la madera y pareciendo que descubría, en su fibra, algo que absorbía su interés. Su cara conservaba el color gris enfermizo producido por la desagradable demostración de Tarod en el patio, y en sus ojos centelleaba la ira. Cillán se dio cuenta de que la impresión de aquella experiencia había calado muy hondo y se preguntó cuánto más podría aguantar Drachea. Ya había sufrido mucho y cualquier tensión ulterior podría hacerle cruzar la línea que separa la cordura de la locura. La voz de Tarod interrumpió sus pensamientos. Siéntate Drachea. Tu orgullo es encomiable, pero ahora parece inútil. Sus miradas se encontraron, chocaron, y entonces añadió Tarod, «Tal vez mi demostración fue precipitada. En tal caso, te pido disculpas». Drachea le miró con mudo furor antes de sentarse bruscamente en un banco. Cillán estuvo a punto de preguntar lisa y llanamente a Tarod porque había resuelto demostrar su poder con tan cruel desprecio de las consecuencias, pero no tuvo valor para hacerlo. El respeto y la admiración que él le había inspirado al principio habían sido gravemente quebrantados por el incidente del patio, ahora se veía obligada a revisar las impresiones de los dos primeros encuentros, que parecían muy remotos. Se sentó en silencio al lado de Drachea. Bajo la mirada firme e impasible de Tarod, tuvo la inquietante sensación de que él y ellos eran adversarios que se enfrentaban en un campo de batalla. Tarod les miraba, todavía reacio a hablar. Necesitaba saber los detalles del inexplicable torcimiento del destino que les había hecho cruzar la barrera entre el tiempo y el no tiempo, con la esperanza de que esto pudiese proporcionarle la clave que tan desesperadamente necesitaba para resolver su propio problema. Pero, para ello, tenía que explicarles la verdad de este problema. O al menos, la parte de la verdad necesaria para sus fines. Todo dependía de una cuestión de confianza. Tarod había aprendido, por amarga experiencia, que confiar incluso en aquellos que declaraban profesarle una fiel amistad era un juego peligroso y destructor. Y si Ziyan y Drachea llegaban a descubrir todos los hechos ocultos de su historia, poco podría esperar, aparte de su enemistad. La semilla había sido ya sembrada, su airada reacción al desafío de Drachea en el patio no había sido más que un catalizador que había activado las ya inestables emociones del joven, pero había despertado un miedo que se estaba convirtiendo rápidamente en odio profundo. La opinión de Drachea importaba poco a Tarod, pero sería prudente no enemistarse más con él. Ziyan era harina de otro costal. Sus pensamientos eran un libro cerrado para él, sin embargo, sus sentimientos para con ella eran más benévolos. Ziyan tenía una rara fuerza interior que él podía reconocer y apreciar, pero incluso ella, si conocía toda la verdad, difícilmente se convertiría en una fiel aliada. Y chocando con la indiferencia con que consideraba la opinión o el destino final de ella, estaba una resistencia a dar cualquier paso que pudiese perjudicarla. La antigua deuda, que Tarod no había pagado, parecía despertar un sentido de honor y de conciencia que casi había olvidado, y esta sensación era incómodamente extraña. Creyó que el camino más seguro era transigir, contarles la parte de verdad que necesitaban saber para poderle ser útil, pero omitiendo la historia completa. Sería bastante fácil, pues no era probable que incluso el arrogante y joven heredero del margrave se atreviese a interrogarle sobre los asuntos del círculo. Habló tan bruscamente que Drachea se sobresaltó. Os prometí una explicación y yo no falto a mi palabra. Pero primero debo saber cómo llegasteis al castillo. Debes. Repitió Drachea. Creo que no estás en condiciones de exigirnos nada. Cuando pienso en el trato desconsiderado que hemos recibido desde que... Y se interrumpió cuando Ziyan, que había visto un fuerte destello de irritación en los ojos de Tarod, pisó con fuerza el empeine de su pie. Drachea, creo que debemos contar primero nuestra historia a Tarod dijo, esperando que no fuese tan tonto como para dar rienda suelta a su mal genio. En fin de cuentas, somos aquí unos intrusos. Tarod la miró, visiblemente divertido. Aprecio tu consideración, Ziyan, pero no es una cuestión de cortesía dijo. Algún accidente os trajo al castillo, y queréis marcharos. Como os he dicho, creo que esto es imposible, pero tal vez vuestro relato pueda demostrar que estoy equivocado. Miró de nuevo a Drachea. Satisface esto al heredero del mar grave. Drachea se encogió de hombros con irritación. Muy bien, esto parece bastante razonable. Y si Ziyan está tan ansiosa de complacerte, puede hablar en nombre de los dos. Ziyan miró a Tarod, el cual asintió con la cabeza para alentarla. Así, empezó a contarlo del Wourpilo que siguió después con todos los detalles que pudo recordar. Pero al tratar de describir la aparición que habían visto delante de la taberna de la barca blanca, vaciló, y Tarod frunció el entrecejo. Una figura humana. ¿La reconociste? Yo. Le miró, con ojos confusos. Creí que sí pero, ahora no lo sé, y no puedo recordarlo. Es como si, por alguna razón, se hubiese borrado de mi memoria. Miró a Drachea, para que la ayudase, pero él sacudió la cabeza. Tarod, frustrado, le hizo ademán de que continuara y escuchó atentamente su explicación de cómo habían sobrevivido al Wourp y se habían encontrado en medio del mar norteño, donde el día se había convertido en noche. Pensé que ambos nos ahogaríamos antes de poder llegar a tierra dijo Ziyan y por eso llamé a los Fanaani para que nos ayudasen. Tragó saliva. Si no me hubiesen respondido, habríamos muerto allí. Miró de nuevo a Tarod y éste comprendió que estaba recordando un día de verano en la tierra alta del oeste, cuando ella le había conducido a un peligroso acantilado para mostrarle dónde podía encontrar la raíz de la rompiente. Entonces habían visto a los Fanaani, oído su agridulce canto. Él borró el recuerdo de su mente, ya no le interesaba. —Prosigue tu relato —dijo. Ella se mordió el labio y, sin más muestras de emoción, refirió el resto de la historia hasta el momento en que Drachea y ella habían alcanzado al fin la cima del promontorio y se habían encontrado delante del castillo de la Península de la Estrella. —No hay más que contar —dijo al fin. Entramos en el castillo y pensamos que no había nadie, hasta que te encontramos. Tarod no dijo nada. Parecía perdido en sus pensamientos, hasta que Drachea no pudo aguantar más aquel silencio. Se retorció sobre el banco y descargó un puñetazo en la mesa. El castillo de la Península de la Estrella, abandonado. Dijo furiosamente. Sin el círculo, sin el sumo iniciado, con sólo un adepto que nos dice que el mundo exterior está fuera de nuestro alcance, y no da a nuestras preguntas una respuesta que tenga sentido. Una noche al parecer eterna, sin nada que anuncie la aurora. Es insensato. Se levantó. Estas primeras palabras parecieron abrirlas con puertas de su locuacidad. —No estoy soñando —prosiguió, con voz cada vez más viva, y no estoy, muerto, pues mi corazón sigue latiendo, y ni siquiera los siete infiernos pueden ser como este lugar. Además dijo señalando a Ziyan, —Ella te conocía, te reconoció. —Tú vives, por consiguiente, también nosotros debemos de estar vivos. —Oh, sí, yo vivo. Tarod miró su mano izquierda. —En cierto modo. —Drachea se puso tieso. —¿Qué quieres decir con eso de en cierto modo? —Quiero decir que estoy tan vivo como puede estarlo cualquiera en un mundo donde no existe el tiempo. Drachea, que había estado paseando arriba y abajo junto a la mesa, se detuvo en seco. —¿Qué? Tarod señaló hacia una de las altas ventanas. —Como has observado inteligentemente, no ha amanecido. —Ni amanecerá. —Dime una cosa. —¿Tienes hambre? Perplejo por la pregunta, al parecer irrelevante, Drachea sacudió la cabeza con irritación. —No, maldita sea. Tengo cosas más importantes en que pensar que... —¿Cuándo comiste por última vez? Le interrumpió Tarod. Drachea comprendió súbitamente el significado de la pregunta y su semblante palideció. Ensunadec. Y sin embargo, no tienes hambre. El hambre necesita tiempo para producirse, y aquí el tiempo no existe. Ni horas, ni días que sucedan a la noche, nada. Muy lentamente, como si dudase de su capacidad de coordinar los movimientos, Drachea se sentó. Ahora tenía el rostro ceniciento y solo encontró su voz con gran dificultad. —Me estás diciendo, diciendo seriamente, que el tiempo ha dejado de existir. —En este castillo, sí. Estamos en el limbo. El mundo exterior continúa, pero aquí. Se encogió de hombros. —Tú mismo lo has visto. —Pero. ¿Cómo ocurrió? Drachea se debatía entre la incredulidad y una terrible fascinación por un misterio que no podía comprender. Después de su arrebato inicial, se había repuesto y solo un débil temblor en la voz delataba su emoción. Tarod estudió de nuevo su mano izquierda. El tiempo fue desterrado. —Desterrado. ¿Quieres decir que alguien, pero quién, en nombre de los dioses? ¿Quién pudo hacer una cosa semejante? —Yo. Se hizo un silencio. Drachea, desorbitados los ojos, trataba de asimilar la idea de un poder tan gigantesco que podía detener el tiempo, y el concepto de que un hombre solo, por muy hábil que fuera, pudiese tenerlo. Tarod le observaba, impasible por fuera pero aprensivo por dentro, esperando a ver cómo reaccionaba el otro, hasta que la tensión fue rota por Cillan. —¿Por qué, Tarod? —dijo simplemente. Este se volvió para mirarla y tuvo la desconcertante impresión de que, contrariamente a lo que había previsto, ella estaba dispuesta a creerle. De pronto se echó a reír, fríamente. —¿Aceptas la palabra de un iniciado para algo que a cualquier ciudadano sensato le parecería imposible? —dijo. —¿Tiene realmente tanta influencia el círculo? Cillan se ruborizó y la risa de él se convirtió en sonrisa desprovista de humor. —No he querido ofenderte. Pero no esperaba una credulidad tan absoluta. Drachea volvió a sentarse al lado de Cillan. Su mirada no se apartaba de la cara de Tarod y su expresión era una extraña mezcla de incertidumbre, cautela y curiosidad. Cuando habló, su voz era más firme que antes. —Digamos, adepto Tarod, que aceptamos la verdad de tu historia, hasta ahora. Y yo no pretendo saber la capacidad del círculo, y tal vez un iniciado puede tener un poder capaz de detener el tiempo. —Pero no has contestado la pregunta de Cillan. Además, si pudiste desterrar el tiempo, fuera cual fuese tu propósito, ¿por qué no lo traes de nuevo? Tarod suspiró. —Hay una piedra, una gema —dijo pausadamente. Yo la empleaba para conseguir la fuerza necesaria para mi trabajo. Cuando el tiempo dejó de existir, perdí la piedra, y, sin ella, no puedo alterar esta difícil situación. —¿Dónde está ahora la piedra? —preguntó Cillan. —En otra parte del castillo, en una cámara donde debido a ciertas anomalías producidas por el cambio aquí experimentado, ya no puedo entrar. Drachea había estado retorciéndose nerviosamente los dedos. —Sin levantar la cabeza, dijo. —Este, trabajo que dices, era cosa del círculo. Tarod vaciló brevemente y después respondió. —Sí. —Entonces, ¿dónde están ahora tus compañeros iniciados? —Que yo sepa, no están en vuestro mundo ni en la dimensión muerta donde mora este castillo —le dijo Tarod. Si Drachea interpretaba mal lo que oía, él no iba a corregirle. El joven asintió con la cabeza. —Entonces, esta, circunstancia. Es resultado de una obra del círculo que salió mal. Tarod resistió la tentación de sonreír ante la inconsciente ironía de Drachea. —Lo es. —Entonces parece que, mal que nos pese, compartimos ahora tu apurada situación. Y a menos que puedas recuperar la gema de que hablaste, no tenemos esperanza de liberarnos. Tarod inclinó la cabeza, pero sus ojos no expresaron nada. —Sin embargo, si nosotros hemos conseguido, aunque sin proponérnoslo, romper la barrera, de ello se desprende que el proceso puede invertirse —insistió Drachea. —No puedo negarlo. —Pero, hasta ahora, mis esfuerzos no han dado resultado. Tarod desbozó una débil y fría sonrisa. —Desde luego, es posible que tu habilidad pueda triunfar donde fracasó la mía. El sarcasmo de Tarod dio en el blanco y Drachea le dirigió una furiosa mirada. —No me atrevería a sugerir tal cosa, adepto. Pero pienso que haríamos bien en procurar al menos resolver este enigma, si la única alternativa es esperar sin hacer nada por toda la eternidad. Tarod vio la intención que se ocultaba detrás de las palabras de Drachea y que confirmaba su creencia de que el joven resultaría molesto. Disimulando su irritación, dijo con indiferencia. —Tal vez. —Ciertamente, vale la pena investigar un poco más. —Claro que sí. Tarod se levantó. —Entonces, tal vez preferirás estudiar el problema con calma. Sonrió débilmente. —En fin de cuentas, no tenemos un tiempo que nos apremie. —No. La máscara de confianza de Drachea se desprendió de su rostro, y el joven miró inquieto a su alrededor en el comedor vacío. —Y ahora, si me perdonáis. Tarod miró a Ziyan y, después, desvió la mirada. —Creo que, de momento, tenemos muy poco más que decirnos. Drachea podía haberlo discutido, pero Ziyan le dirigió una mirada de aviso y él se sometió, poniendo al mal tiempo buena cara. —Vamos, Ziyan. —Ya hemos abusado del tiempo del adepto. Se interrumpió. —Ha sido un lapsus, es difícil prescindir de los viejos conceptos. Se inclinó, no con demasiada cortesía. —Nos despedimos de ti. Tarod les observó mientras se alejaban y, cuando se hubieron perdido de vista, hizo un ligero e impaciente ademán. Las puertas del salón se cerraron sin ruido, y se dejó caer en el banco más próximo. Los esfuerzos de Drachea para disimular habían sido torpes, de aficionado, pero su actitud estaba bastante clara. Se habían despertado las sospechas del joven, y esto podía resultar irritante. Poco podía hacer para trastornar los planes de Tarod, por embrionarios que fuesen, pero su intromisión no dejaba de representar una complicación enojosa. Tarod suspiró, consciente de que no valía la pena emprender acción alguna en estas circunstancias. Si Drachea se ponía demasiado pesado, ajustarle las cuentas podría ser una agradable aunque breve diversión. Se levantó y cruzó el comedor. Las puertas se abrieron una vez más para dejarle pasar, y se dirigió a la entrada principal. No vio a Ziyan ni a Drachea, que sin duda se dirigían a una de las habitaciones vacías del castillo para conferenciar. Tarod rió por lo bajo y el ruido de su risa resonó de un modo peculiar, como si otra voz lo hubiese producido. Entonces salió, bajó la escalinata del patio y se encaminó a la Torre del Norte. CAPÍTULO 4 Drachea entró en el dormitorio de Ziyan y esperó a que ésta cerrase la puerta. Al seguirle ella dentro de la habitación, le dijo. Y bien. Ziyan reconoció el desafío en sus ojos y en su voz y se volvió de espaldas, debatiéndose entre sentimientos conflictivos. Su instinto le advertía que no debía confiar en Tarod sin más ni más, sin embargo, Drachea y ella eran aliados poco seguros en el mejor de los casos, y la actitud de él hizo que se pusiera, contra toda lógica, a la defensiva. No lo sé dijo. No lo sabes. La voz de Drachea tenía un tono de incrédulo desprecio. Vas a decirme que estás dispuesta a aceptar la palabra de ese, de ese tirano. Ziyan le miró con irritación. No he dicho tal cosa. Pero tampoco voy a condenarle sin saber algo más. Entonces eres más tonta de lo que creía. Le dirigió una mirada fulminante, en la que ella vio la manifestación del abismo que le separaba. El hecho de que ella no quisiera aceptar su juicio como superior al suyo le enfureció, y empezó a andar de un lado a otro por la estancia, con todos los músculos en tensión. Primero me ataca injustificadamente y sin que le provoque. Es este el comportamiento propio de un adepto. Y después nos cuenta una historia de algún rito del círculo que dio mal resultado. El cuento más inverosímil que escuché jamás. No se está mintiendo, estoy seguro de ello. Ziyan se acercó a la ventana y contempló el patio sombrío y silencioso. Hay un hecho que no podemos olvidar, Drachea dijo en tono cortante. Estamos atrapados aquí. Pienses lo que pienses de Tarod, no puedes negar que en esto ha dicho la verdad. Ah, no. Replicó furiosamente Drachea. Por lo que sabemos podría tener sus propias razones para retenernos como prisioneros. El hijo de un mar grave podría ser un buen rehén, si su secuestrador tuviese motivos suficientes para. Ziyan giró en redondo. Un rehén. Repitió, asombrada por lo absurdo de la idea. ¿Qué necesidad podría tener un alto adepto de un rehén? Maldita sea. ¿Cómo puedo saberlo? Gritó Drachea. Tiene tanto sentido como todo lo que sucede aquí. Y además añadió con expresión burlona, solo tengo su palabra, y la tuya, de que es un adepto. Esto es ridículo. ¿De veras? ¿O estás tan orgullosa de tu presunta camaradería con tan distinguido personaje que no quieres oír una palabra contra él? Ziyan se mordió la lengua para no replicar furiosamente, al darse cuenta, con pesar, de que Drachea había dado en el blanco. Ella era parcial, antiguos recuerdos influían todavía en ella. Y esto podía ser un precedente peligroso. Piénsalo bien dijo obsesivamente Drachea, reanudando su paseo. El castillo de la península de la estrella atrapado en una dimensión inverosímil, más allá del alcance del tiempo. Está bien, acepto lo que antes dijiste, hasta aquí, tal vez podamos creerlo. El círculo desaparecido, muerto, perdido en un limbo, no lo sabemos. Y un hombre que permanece aquí y que insinúa, insinúa, fíjate bien, pues ha tenido buen cuidado en no confesar nada claramente y ha dejado que sacase yo mis propias conclusiones, que todo ha sido resultado de algún terrible accidente y que no tiene poder para reparar el daño. Y espera que le creamos. Lanzó un bufido. Antes me fiaría de una serpiente. El sentido de justicia de Cillán se reveló contra esta rotunda condena, pero se mordió la lengua nuevamente. Entonces, ¿cuál crees tú que es la verdad? Pregunto. Drachea sacudió la cabeza. Solamente Aeoris conoce la respuesta. Hizo reflexivamente la señal del dios blanco como muestra de respeto y prosiguió, ¿recuerdas lo que te dije sobre los rumores que circulaban en su? No se tenía noticia del castillo y se hablaba de disturbios o peligros en la Tierra Alta del Oeste. Esta es la raíz de todos aquellos rumores, tiene que serlo. Algo maligno se está tramando, lo siento, y siento también que todo es obra de tarot. Aunque algo en lo más hondo de ella se revelaba, Cillán no podía honradamente discutir con él. Demasiado de lo que decía parecía acertado y alarmante, y también ella sentía flotar la amenaza de algo oscuro y maligno que invadía el castillo. Pero si algún negro objetivo se ocultaba detrás de las acciones de tarot, no podía ni remotamente imaginarse lo que este objetivo podía ser. Involuntariamente siguió con la mirada las viejas prendas de vestir tiradas sobre el antepecho de la ventana. La bolsa que contenía sus preciosas piedras estaba entre ellas, y era posible que, incluso aquí, su antigua habilidad le permitiese descubrir alguna clave del misterio. Pero inmediatamente, una voz interior le dijo con vehemencia, no. No podía hacerlo, un miedo primitivo e irresistible se interponía en su camino. Le faltaba valor, temía lo que pudiese ver. Drachea, sin darse cuenta de su problema, miraba enfurruñado por la ventana y dijo de pronto. Habló de una joya. Ziyan levantó la mirada. Una joya. Sí, ahora lo recuerdo. Algo que concentró la fuerza que detuvo el tiempo dijo él. Y la perdió, o al menos no puede alcanzarla, donde quiera que esté. Y la necesita. Ella rió sin ganas. También la necesitamos nosotros, Drachea, si hemos de salir de este lugar. Sí. Encogió los hombros como un pájaro de mal agüero. ¿O no será esto, también, una mentira? No sabemos lo que es esta piedra ni lo que se puede hacer con ella. Si la recupera, con o sin nuestra ayuda, ¿quién puede decir cuáles serán las consecuencias? El regreso del tiempo y, con él, la libertad, o algo diferente, algo demasiado espantoso para imaginarlo. Se enfrentó a ella, con ojos febriles. ¿Estás tú dispuesta a correr el riesgo? ¿Por qué yo, no lo estoy? Ella no le respondió, y él cruzó la estancia, apartándola de su camino. ¡Maldito sea! Dijo, furiosamente. Si piensa que voy a quedarme mansamente sentado, esperando lo que quiera hacer con mi destino, se equivoca. El castillo puede haber sido abandonado, pero sus ocupantes no pueden haber desaparecido sin dejar rastro. Señaló su propia ropa tomada de prestado. Tiene que haber claves, documentos, archivos, ¿saben los dioses qué más? Y yo los encontraré. Que Aeoris me ayude y encontraré la solución de este misterio. Y frustraré los planes de Tarot. Giró en redondo. Bueno, ¿vienes conmigo o prefieres ignorar la realidad y quedarte aquí? Su mirada expresaba la actitud medio compasiva y medio desdeñosa de un ciudadano de alto rango hacia una hija del arroyo. El orgullo de Cillan se reveló contra su arrogancia. No respondió en tono cortante. Prefiero ignorar la realidad, como dices tú. Haz lo que te parezca. Drachea se dirigió a la puerta y la abrió. Se volvió a mirarla desde el umbral, pero ella había vuelto la cabeza, y salió al pasillo, dejando que la puerta se cerrase de golpe a su espalda. Cuando Drachea se hubo marchado, Cillan cerró con fuerza los ojos para dominar la ola de amargo resentimiento que amenazaba con sofocar todas sus demás ideas. Los modales de Drachea para con. Ella eran un insulto, y tenía que confesar que también esto le dolía. La camaradería, el sentido del luchar en el mismo bando, que habría podido desear en aquellos momentos de agobio, no existían, Drachea y ella, en cambio, parecían estar constantemente alagreña. La actitud de Drachea había herido su orgullo en lo más hondo, y este orgullo hacía que quisiera desquitarse de alguna manera, mostrarle que era más que un ser ignorante e inútil. Abrió los ojos y miró la bolsa de las piedras. Las claves que Drachea confiaba en encontrar eran probablemente más fáciles de descubrir a través de las dotes de un avidente que gracias a una exploración física al azar, si ella tenía valor para intentarlo. Oscuros temores nublaban su cerebro, arguyendo violentamente contra la idea, pero esta vez, Cillan los dominó con firmeza. Nunca había sido cobarde, no tenía que vencer el obstáculo del terror supersticioso que afligía a la gente ordinaria. ¿De qué había de tener miedo? Apretando resueltamente los puños, se acercó al antepecho de la ventana. La vieja ropa estaba pegajosa a causa de la sal, y la bolsa de cuero, rígida y crujiente. Cillan sacudió las piedras en la palma de su mano y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Sintió en su nuca un hormigueo familiar, señal segura de que sus sentidos psíquicos estaban despertando, y la impresión fue tan rápida que se quedó estupefacta. Fue como si algún poder externo tirase de ella como de una marioneta. Cerró los ojos y una oscuridad nubló al instante su visión interior, una negrura densa que le dijo que su conciencia dejaba paso a algo mucho más profundo. Los guijarros quemaban sus manos como cristales de hielo. Enfocó la oscuridad, se concentró, rechazando la ola de un miedo enfermizo. El repiqueteo débil pero duro de las piedras cayendo al suelo rompió el silencio, y Cillan se echó atrás lanzando una exclamación ahogada. El arranque psíquico había sido muy rápido, y su fuerza la dejó pasmada. Le pareció que la habitación se hacía más profunda, retrocedía momentáneamente, cuando abrió los ojos, después su visión se aclaró, y miró el dibujo que habían formado las piedras. La más grande de todas estaba en el centro exacto de la figura. A su alrededor, las otras se extendían en espiral para formar siete brazos desiguales. Aquella figura era familiar, terriblemente familiar, y sin embargo no podía situarla, no podía recordar. Cillan. Gritó impresionada y casi se mordió la lengua al oír una voz extraña y argentina que pronunciaba su nombre en el vacío. Y en el mismo instante, tuvo una terrible premonición, la horrible certidumbre de que había algo detrás de ella, en la habitación, observándola. Tenía la garganta tan contraída que apenas podía respirar. Y los contornos de la habitación estaban cambiando, perdiendo su solidez, creciendo de un modo extraño y espantoso. Unos colores raros centellearon en los bordes de su percepción, y sintió un frío que llenaba el aire y penetraba hasta sus huesos. Furiosamente, luchando contra la amenaza de un terror ciego, obligó a sus músculos a obedecerla y volvió la cabeza. La habitación estaba vacía. Demasiado vacía, como si el mundo real hubiese dejado de existir, dejándola extraviada en una media dimensión de engaño y fantasmagoría. Y a pesar de lo que le decían sus ojos, todavía podía sentir la presencia de otra inteligencia en la estancia. La estaba observando, burlándose de su incapacidad de ver, y Ziyan sintió la fría y afilada hoja del cuchillo del mal. Un solo y súbito estampido, tan fuerte que superaba las facultades del oído, resonó en el interior de su cabeza. Entre una niebla de dolor, vio que empezaba a ondularse la puerta de su habitación, alabeándose en formas imposibles. Apareció un aura a su alrededor como un halo de pesadilla, y chillones colores se agitaron furiosamente, casi cegándola. Algo se estaba acercando, lo sentía, algo que podía aplastarla y matarla, como un niño distraído podía aplastar un insecto con el pie. Sin otro aviso, la puerta se desintegró y apareció en su lugar una luz negra. Ziyan luchó desesperadamente contra el terror de lo que sabía que tenía que ser una espantosa y poderosa alucinación, pero la razón no podía combatir la imagen de la figura no del todo humana que se estaba formando en el corazón de aquella luz, ni la larga y delgada mano que se tendió lentamente, autoritariamente, hacia ella. Ziyan gritó, y supo que ningún sonido había brotado de sus labios. Todos los músculos de su cuerpo se contrajeron en un rictus y un solo y fuerte espasmo la sacudió de los pies a la cabeza antes de derrumbarse, inconsciente, entre las piedras desparramadas en el suelo. A Drachea le palpitaba el corazón con molesta rapidez, mientras descendía por la amplia escalera principal del castillo. Estaba excitado por la perspectiva que veía abrirse ante él, satisfecho de haber resuelto emprender una acción positiva, en vez de esperar pasivamente los acontecimientos, y sin embargo, aquella satisfacción estaba fuertemente entrelazada con una aprensión que iba en aumento a medida que se alejaba de la segura habitación de Ziyan. Al llegar al pie de la escalera, vaciló y miró recelosamente a su alrededor para asegurarse de que no había señales de tarot. Más allá de la puerta entreabierta, el patio parecía sombrío y hostil, con el fulgor rojo de sangre intensificado por la negrura contrastante de las paredes y de las losas del suelo, y el valor de Drachea empezó a flaquear. Hubiese querido, aunque por nada del mundo lo habría confesado, que le acompañara Ziyan. Él había recibido su negativa con indiferencia, diciéndose que no necesitaba ayuda, pero ahora, en el deprimente silencio, el castillo parecía amenazador, como un enemigo que esperase solamente el momento oportuno para atacarle. También, y por encima de todo, estaba ansioso por evitar otro encuentro con Tarot. Sus bravatas no podían ocultar el miedo fundamental que sentía del adepto, y se imaginaba que Tarot no vería con buenos ojos su intento de descubrir los secretos del castillo. El recuerdo de lo que había sucedido en el patio le hizo vacilar momentáneamente, pero, con este sentimiento, renació su cólera, y cuando pasó el acceso de terror, se sintió mejor, animado por la ira que empezaba a germinar en un deseo de venganza. Si Ziyan prefería esconderse en aquella mohosa habitación, allá ella. Él encontraría las respuestas que necesitaba y le mostraría que un hijo de Margrave no requería la ayuda de una campesina conductora de ganado. Salió al exterior y contempló la Torre del Norte, que se recortaba contra el cielo uniforme de estaño. Ya no se veía luz en una de las ventanas más altas, pero Drachea sospechó que Tarot estaba en aquella habitación. Así era mejor, él se dirigía a otra parte y la idea de que era improbable que el adepto se cruzase en su camino reforzó su confianza. A la derecha de la escalinata que conducía al patio había una columnata, con una puerta en su extremo. Drachea pensó que era extraño que existiese otra entrada en el castillo tan cerca de la puerta principal. Esto parecía indicar algún propósito ulterior. Con otra rápida mirada hacia la torre, bajó corriendo los peldaños y se dirigió a aquella puerta. Esta se abrió fácilmente cuando levantó la aldaba, y esto contrarió a Drachea, si condujese a algún lugar importante, no habría sido cerrada con más cuidado. Presumiendo que aquello no sería más que un almacén o algo parecido, atisbó hacia el interior y vio un largo y estrecho pasillo que descendía en pendiente hacia lo que debían ser las entrañas del castillo. Durante la primera veintena de pasos, el resplandor carmesí llegó hasta allí, iluminando viejas manchas de humedad. Después el pasillo quedó enteramente a oscuras. La idea de aventurarse en aquella negrura bastó, al principio, para socavar la resolución de Drachea. Si Ziyan hubiese estado con él. No, se dijo. No la necesitaba. Sus ojos se acostumbrarían pronto a la oscuridad, y si, como sospechaba, este pasadizo le acercaba a alguno de los secretos del castillo, pronto podría contar a Ziyan una historia que le abriría los ojos a la verdad. Respirando hondo, que desagradable era el olor a moho que flotaba en el aire, cruzó la puerta, cuidando de dejarla abierta de par en par a su espalda. El suelo del pasadizo era bastante regular y al avanzar, su visión empezó a acomodarse gradualmente a la oscuridad, hasta que pudo distinguir los vagos contornos de las paredes que tenía delante. Estas parecían prolongarse indefinidamente y siempre hacia abajo. Vaciló y después apretó el paso, luchando contra su inquietud. El suave ruido de sus pisadas llegó a hacerse casi hipnótico a medida que avanzaba a lo largo del pasillo. De vez en cuando, algún fenómeno acústico casi le convencía de que oía otras pisadas detrás de él, ligeramente desacompasadas con las suyas. En una ocasión se detuvo en seco, creyó oír que los pasos ilusorios se paraban detrás de él, y el sudor brotó de su frente y de su cuello. Pero cuando se volvió, allí no había nada. Imaginaciones. La mente hacía toda clase de jugarretas en circunstancias como esta. Aquí no podía haber fantasmas. Drachea siguió andando, resistiendo la tentación de silbar para darse valor, y de pronto el pasillo terminó al pie de un tramo de escalones. Se detuvo, tanteando cautelosamente el primer peldaño, y de nuevo miró por encima del hombro. Nada. La escalera era empinada y Drachea tuvo la impresión de que se estaba acercando a su meta. Pero en ese momento sintió una oleada de excitación al ver que, delante de él, la escalera terminaba en otra puerta. Estaba abierta, como si alguien hubiese pasado descuidadamente por ella momentos antes, y más allá, una pálida luz iluminaba débilmente un gran salón abovedado. Drachea cruzó rápidamente la puerta y, al entrar en el sótano, tropezó con algo que había en el suelo y cayó cuán largo era. Maldijo en voz alta y su voz resonó con fuerza aumentando su impresión, y al sentarse aturdido en el duro suelo de piedra vio lo que le había hecho caer. Libros. Cientos de ellos, desparramados sobre las losas. Dondequiera que mirase, dondequiera que pusiese las manos, había volúmenes y manuscritos y rollos de pergamino, algunos enteros, otros rasgados y hechos trizas. Y al débil resplandor que iluminaba la estancia, pudo ver estantes adosados a las paredes, muchos de ellos rotos, pero algunos conteniendo todavía libros en equilibrio inestable que parecía que iban a resbalar y caer a la menor provocación. Era como si algún erudito se hubiese vuelto loco en su propia biblioteca. Desde luego, era la biblioteca del castillo. Y esta revelación hizo que Drachea olvidase inmediatamente su primitiva intención, pasmado por el hecho sorprendente de que, por pura casualidad, hubiese tropezado literalmente con el más grande depósito de conocimientos arcanos del mundo. Alargó una mano y tomó el libro caído que tenía más cerca, estremeciéndose cuando varias hojas se soltaron y cayeron revoloteando al suelo. Todos los secretos del círculo, su ciencia, sus prácticas, estaban al alcance de su mirada sin nadie que lo prohibiese. Era más de lo que nunca se habría atrevido a soñar. Drachea abrió el libro al azar y empezó a estudiarlo. La escritura era muy apretada y difícil de leer bajo aquella luz tan débil, pero descifró lo suficiente para que su pulso se acelerase. Ritos de iniciación, todas las fórmulas estaban allí, las oraciones, los conjuros. Tomó otro volumen al azar y volvió febrilmente las páginas. Este era más antiguo, todavía más difícil de leer. Lo dejó a un lado y tomó uno de los rollos. Era de pergamino y la tinta estaba tan descolorida que calculó que había sido escrito hacía siglos, antes de que se inventase el procedimiento de emplear pasta de madera para hacer un material más fino que sustituyese la piel animal. Casi devotamente, Drachea lo apartó con el primer volumen y después se levantó, mirando enloquecido a su alrededor. Podía pasar allí toda una vida. Podía estudiar año tras año hasta que sus cabellos se volviesen grises, sin saciar su sed de conocimientos ocultos. Sintió envidia de los iniciados que habían tenido libre acceso a este increíble lugar, y entonces se rehizo, casi burlándose de su propio absurdo. Él tenía ahora libre acceso a la biblioteca, no había un círculo que pudiese cerrarle el camino. Solamente había un hombre, y por muy alto que pudiese ser un adepto, había maneras de burlarle. Aunque Tarod usara la biblioteca para sus propios fines, no echaría en falta unos pocos volúmenes entre aquel caos. Y en el refugio de una de las habitaciones superiores del castillo, Drachea podría absorber a su antojo este fabuloso conocimiento. Había olvidado a Ziyan, había olvidado su peligrosa situación. Empezó a buscar entre los libros, recogiendo aquellos que le parecían más prometedores, hasta que tuvo todos los que podía llevar. Se hirguió, rojó el semblante por el esfuerzo y la excitación pero se quedó helado al oír un ruido de pisadas fuera del sótano. Varios de los libros se le cayeron al suelo y el ruido que produjeron hizo que sintiese un sudor frío. Las pisadas venían de la escalera, lentas, acompasadas, resonando débilmente. Tarod, tenía que ser él. Su sensación de triunfo se desvaneció ante la idea de lo que podría hacerle el adepto si descubría su presencia aquí, y miró frenéticamente a su alrededor, buscando un lugar donde esconderse. Al principio pareció que nada podía esperar, pero después vio una puerta, baja e insignificante, medio oculta en un hueco entre dos hileras de estantes. Olvidándose de los libros, corrió hacia ella, y al alcanzarla, las pisadas se extinguieron en el silencio. Drachea se detuvo, sintiendo que se le ponía la piel de gallina. Las pisadas humanas no se extinguían simplemente de esta manera. Alguien se había estado acercando, había llegado casi al pie de la escalera, no podía haberse desvanecido. Con ojos desorbitados, miró hacia la escalera, apenas visible más allá de la entrada de la biblioteca. Ninguna sombra se movía y el silencio era absoluto. El miedo empezó a convertirse en pánico, y Drachea retrocedió involuntariamente hasta que chocó con la pequeña puerta. Esta se abrió de golpe, haciendo que el joven lanzara un grito y la cruzase tambaleándose. Ahora se hallaba en un largo y estrecho pasadizo que descendía en fuerte pendiente delante de él. La débil luz que iluminaba todo el sótano era aquí más intensa, como si su origen estuviese en alguna parte de este corredor, y un violento estremecimiento sacudió a Drachea, un temor desmesurado que no podía definir, pero que eclipsaba cualquier otra sensación. Algo acechaba en el extremo invisible del pasadizo. Lo sentía, era una presencia palpable, y se acercaba lentamente en su dirección. Un sonido suave, como el eco de una risa no del todo humana, pareció resonar en su cabeza y Drachea retrocedió, consciente de que la bilis subía a su garganta y esforzándose en tragarla de nuevo. No podía ver nada, pero sabía que estaba allí. Una presencia, una presencia monstruosamente maligna. Sintió que un debilísimo aliento rozaba su cara, y perdió todo dominio sobre sí mismo. Lo que pudiese esperarle en la escalera no sería nada en comparación con el horror desconocido que se escondía detrás de esa puerta, y corrió como un animal perseguido, lanzándose a través del sótano y de la puerta en arco. Ya en la escalera, cayó, se puso dificultosamente en pie, siguió subiendo, mientras un pánico ciego superaba a todo lo demás. Nada le cerró el camino, nadie surgió de pronto de las sombras para enfrentarse con él, y al fin salió al patio relativamente iluminado, derrumbándose con una fuerza que le despellejó las rodillas y las manos. Drachea rodó y se levantó tambaleándose, y se apoyó en una de las columnas para sostenerse mientras luchaba por recobrar el aliento. El patio vacío parecía más desolado y amenazador que nunca, sombras más allá del alcance del rojo resplandor parecían, a su imaginación exaltada, tomar formas vagas y amenazadoras. Se estremeció, cerrando los ojos contra aquellas imágenes importunas, y se esforzó en llenar de aire sus pulmones. Su pulso se hizo más lento y, al cabo de un rato, abrió de nuevo los ojos, recobrando algo de su aplomo. Había sido un estúpido. No había nadie en la escalera del sótano, y nada en el pasillo al que daba la puerta pequeña. Se había dejado llevar por la imaginación, y una ilusión le había aterrorizado. Miró por encima del hombro hacia la puerta por la que acababa de salir. La idea de volver allí no le apetecía a pesar del señuelo de los libros, y haciendo un irritado ademán en dirección a la puerta, echó a andar hacia la entrada principal del castillo. Volver junto a Ziyan sin nada que explicar sería confesar su fracaso y, por consiguiente, rebajarse, algo contra lo que se revelaba violentamente. No volvería a la biblioteca, todavía, y acalló una vocecilla interior que le decía que tenía miedo de volver solo a ella. El castillo debía contener otras muchas revelaciones, tenía que haber otros lugares, indudablemente mejores, donde buscar las respuestas que necesitaba. Con una rápida y furtiva mirada a su alrededor, para asegurarse de que estaba solo, Drachea caminó apresuradamente a lo largo de uno de los, al parecer, interminables corredores del castillo. Fue pura y fortuita coincidencia lo que llevó a Drachea a la serie de habitaciones de la planta baja del ala norte y central. Había llegado a ellas por un camino indirecto, dando vueltas y revueltas en el laberinto de pasillos que se extendían por todo el castillo, y se sentía cansado, frustrado y descorazonado cuando llegó a la puerta claveteada y de pulida superficie. Pero en cuanto hubo corrido el pestillo y mirado en el interior, comprendió que había encontrado algo que era más que otra habitación vacía. En la estancia destacaba una mesa grande, con un sillón tallado y acolchado detrás de ella. Un montón de papeles había sido limpiamente colocado sobre la mesa, como esperando una atención inminente. Un tintero y varias plumas estaban al lado de ellos. Y la mirada de Drachea descubrió algo más. Un sello, medio oculto detrás del tintero. Cerró la puerta sin ruido y se acercó a la mesa. Al alargar la mano hacia el sello, vaciló, asaltado de pronto por la impresión de que estaba entrando en un terreno absolutamente prohibido. Si este salón era lo que él creía, el mero hecho de tocar aquel sello sería una especie de blasfemia. Sin embargo, tenía que saber. Con la boca seca, hizo acopio de valor y agarró el sello. El emblema reflejó el resplandor carmesí, y el joven vio que era un doble círculo cortado por un relámpago. El sello del sumo iniciado. Respetuosamente, y con cierto temor, volvió a dejarlo en su sitio y miró a su alrededor, sintiéndose de pronto atemorizado. Este debía de ser, o haber sido, el despacho de Queridiltholm. Se estremeció. Nunca había visto al sumo iniciado, pero su fantasma parecía cernerse sobre la estancia, observando desde el limbo inimaginable en que moraba ahora. Drachea se volvió despacio, captando todos los detalles de la sombría habitación. Todo estaba perfectamente ordenado, como si Queridiltholm hubiese salido por última vez de su despacho con alguna premonición de lo que iba a suceder. El frío que flotaba en el aire era más que físico. Volvió bruscamente la espalda a la amplia chimenea, que por alguna razón inexplicable lo ponía doblemente nervioso, y se acercó de nuevo a la mesa. Había tres cajones poco profundos debajo de la pulida superficie, en uno de los lados de la mesa, y Drachea los abrió sucesivamente. Si existían relatos de sucesos recientes, seguramente estarían guardados ahí. Los dos primeros cajones solo contenían papeles referentes a asuntos ordinarios, principalmente listas de diezmos, y de poco interés. El tercero se resistió al principio y Drachea pensó que estaría cerrado con llave, hasta que se abrió bruscamente y con tanta fuerza que se desprendió de su soporte y desparramó su contenido sobre el suelo. Drachea tomó uno de los papeles al azar y su corazón dejó un momento de latir al llamarle la atención una palabra, un nombre, Tarot. Se acercó casi corriendo a la ventana y sostuvo el papel junto al cristal para aprovechar la poca luz que allí había. Ahora vio que aquel papel era un documento oficial, firmado y sellado por el sumo iniciado y suscrito también por seis ancianos del Consejo de Adeptos, en calidad de testigos. Era una orden de ejecución. Drachea se tapó la boca con una mano, sintiendo vértigo, con una mezcla de excitación y horror, mientras en su cabeza sonaban los primeros ecos de la verdad. Sus sospechas habían sido acertadas. Guardó el documento debajo de su chaqueta y empezó a recoger febrilmente los otros papeles desparramados. Al fin encontró lo que había esperado y por lo que había rezado, un informe, escrito con la misma cuidadosa caligrafía de la orden de ejecución y reservado exclusivamente para conocimiento de los consejeros más antiguos. Adherida a él había una carta abierta, en la que reconoció el sello de la hermandad de Aéoris, entrelazado con el símbolo del pez de la provincia de la Tierra Alta del Oeste. La Tierra Alta del Oeste, donde habían empezado los rumores alarmantes. Se sentó en el sillón de madera tallada, sin preocuparse ya de que perteneciera al sumo iniciado o al propio Aéoris. Leer era difícil en la penumbra, pero ya no confiaba en que sus piernas le sostuviesen. Silenciosamente, ávidamente, leyó primero la carta. La señora Key Lamian, era por lo visto superior a de la residencia de la Tierra Alta del Oeste, y la misiva que había enviado a Queridil Tolnera de máxima urgencia y se refería a un iniciado y a una de sus novicias. Sí, la cosa empezaba a tener sentido, pero necesitaba más, mucho más. La mano de Drachea temblaba al tomar el informe. Lo leyó en su integridad, con sólo el ocasional susurro de una hoja al ser vuelta rompiendo el lúgubre silencio de la habitación. Cuando hubo terminado, se levantó y, con una lentitud que indicaba que no tenía un dominio absoluto sobre sus miembros, ocultó cuidadosamente los papeles debajo de la chaqueta, con el primer documento. Su rostro estaba ceniciento cuando se volvió para mirar de nuevo la chimenea y el suelo embaldosado delante del hogar. Una fascinación morbosa le impulsaba a acercarse más, a estudiar aquella parte del suelo en busca de señales que demostraran que lo que había leído era cierto, pero no podía hacerlo. Y las palabras del sumo iniciado parecían demasiado frías y sinceras para que quedase la menor sombra de duda. Tenía que mostrar a Cillan lo que había encontrado. Tenía que demostrarle que había estado en lo cierto, en realidad, más de lo que se había atrevido a soñar. Y sobre todo, necesitaba compartir con alguien la carga de su miedo. Drachea volvió a colocar en su sitio el cajón que había caído, puso el sello de manera que quedase igual que antes junto a las plumas y el tintero sobre la mesa del sumo iniciado. Cerró la puerta del despacho sin ruido al salir e hizo la señal de Aeori sobre su corazón antes de volverse y correr hacia la escalera principal. Capítulo 5 Los agudos sentidos de Tarot se alertaron a la primera sospecha de algo adverso que se filtró en su mente. Era como si una débil ráfaga de viento hubiese turbado un día absolutamente tranquilo, presagiando un cambio, y le inquietaba a un nivel más profundo de lo que estaba dispuesto a confesar. Se levantó del desvencijado sillón de cuero donde estaba sentado y se acercó en silencio a la ventana que daba al patio desde la vertiginosa cima de la torre. Nada se movía allí, y el cielo que parecía cernerse peligrosamente cerca de la ventana, seguía estando vacío y muerto. Pero, en algún lugar del castillo, algo no marchaba como era debido. Le sorprendió una súbita y viva sensación en la mano izquierda, una sensación antaño familiar pero que casi había olvidado. Miró sus dedos, el aro que había sostenido antaño su piedra alma, y después cerró reflexivamente la mano. Era insensible al miedo, pero fuera lo que fuese lo que había venido a perturbar la quietud mortal del castillo, habría infundido pánico a cualquier hombre mortal. Detrás de él, sobre una mesita, entre un montón de libros y manuscritos que había tomado distraídamente de la biblioteca, había una palmatoria con una vela parcialmente consumida. Tarot pasó su mano izquierda sobre ella, y una llama pálida, de un verde nacarado, cobró vida. Sin apartar los dedos de la llama, hizo que ésta se estirase hacia arriba y hacia afuera, respondiendo a su orden mental hasta que formó un halo perfecto aunque enfermizo. La luz se reflejó en su cara, haciendo resaltar sombras macilentas, y sus ojos se entornaron al contemplar el fuego elemental y buscar, más allá de sí mismo, el origen de la perturbación. Lo encontró, y de nuevo se sintió confuso. Con un solo y rápido ademán, apagó el fuego verde y, cuando la habitación quedó sumida de nuevo en la oscuridad, Tarot se dirigió a la puerta. Una fuerza peculiar lo impulsaba a salir de la torre, donde transcurría la mayor parte de su existencia, y a buscar fuera de ella la raíz del extraño e inesperado cambio. Cruzó la estancia, indiferente al revoltijo de artefactos que la hacían caótica y que nunca se tomaba el trabajo de ordenar. Su propia comodidad le importaba tan poco como todo lo demás, pero algo desafiaba ahora aquella indiferencia y despertaba su curiosidad. Más allá de la puerta, una negra escalera de caracol descendía y se sumía en la oscuridad teñida de rojo. La puerta se cerró sin ruido detrás de él, aparentemente por su propia voluntad, entonces, la oscura forma de Tarot se desvaneció y se mezcló con las sombras, dejando solamente un breve recuerdo de su imagen. Ziyan no había atrancado la puerta. La mano de Tarot no encontró resistencia en el tirador, y la abrió despacio y suavemente. De momento, pensó que la habitación estaba vacía, entonces la vio, y un viejo recuerdo muerto renació en su interior, rompiendo momentáneamente su defensa. Ziyan yacía en el suelo, con la cabeza torcida en un extraño ángulo y un brazo torcido también hacia afuera. Parecía una muñeca rota, y a la imagen que ofrecía se sobrepuso inmediatamente otra en la mente de Tarot, la de otra mujer. La de Temila Ganlin, que había sido desde su infancia amiga querida y consejera, yaciendo en el suelo de la Cámara del Consejo, desangrándose por la herida producida por la espada de Rimanan. Había sido un puro accidente, un momento de acalorada confusión que había terminado en tragedia. Temila no había tenido un solo enemigo en el mundo, la menuda y vieja historiadora había sido como una segunda madre para muchos de los jóvenes iniciados y especialmente para Tarot, cuando había llegado, anónimo y herido, al castillo. Pero había muerto, y con su muerte se había desencadenado una furiosa secuencia de acontecimientos. La posición encogida y quebrantada de Ziyan recordaba la de Temila moribunda, y Tarot se impresionó al darse cuenta de que aquel recuerdo hacía renacer todo el dolor de aquella pérdida, como si, muy lejos, su humanidad perdida estuviese luchando por recobrarse. Cruzó la habitación, sin fijarse en las piedras que resbalaban y se desperdigaban bajo sus pies, y se arrodilló al lado de la joven. Estaba viva y no había señales visibles de lesión, pero tampoco había nada que explicase la causa de su estado. Tarot pensó inmediatamente en Drachea, pero enseguida rechazó la idea, sintiendo que había allí algo que Drachea no hubiese podido comprender y mucho menos provocar. La atmósfera de la habitación había cambiado sutilmente, estaba cargada, como si hubiese actuado alguna fuerza independiente de la suya propia y cuyo origen no podía siquiera sospechar. Pero la fuerza motivadora era lo menos urgente. Tarot levantó a Ziyan, sorprendido de lo poco que pesaba, y la llevó a la cama, depositándola cuidadosamente en ella. Ziyan se movió, murmuró algo ininteligible y quedó de nuevo inmóvil, y él se echó atrás y se quedó mirándola. Algo se había agitado brevemente dentro de él, evocado por la yusta posición de Ziyan y Temila en sus pensamientos, y ahora, aunque trataba de rechazarlo como carente de sentido, otra parte más antigua de su propio será se lo impedía. Hasta ahora, nunca le habían inquietado los fantasmas del pasado, el pasado se perdía y nunca podía recobrarse. La manera en que había frustrado a Queridil y al círculo había sido el origen de esta convicción, al hacer de él un será sin alma e inmortal. Sin embargo, algo se agitaba, y no podía sofocarlo. Cediendo a un impulso, se sentó en el borde de la cama y apartó los revueltos cabellos de la cara de Ziyan. Ella reaccionó con un temblor de los labios y un parpadeo espasmódico. Alargó una mano ciegamente y Tarot la asió, ofreciéndole un punto en el que apoyarse para regresar a la conciencia. Drachea. Su voz era débil y vacilante. No soy Drachea. Ella abrió los ojos de repente y lanzó una blasfemia, una blasfemia de vaquero que Tarot no había oído pronunciar nunca en el castillo. Ziyan se apartó de él, como un animal acorralado, y él le soltó la mano, y la expresión de su semblante se endureció en una débil sonrisa carente de todo humor. Veo que tus peripecias no te han sentado mal. Yo, lo siento. No pretendí. Cerró de nuevo los ojos, terriblemente confusa. Había estado tratando de leer las piedras, había venido algo, algo desde fuera, y se había asustado tanto. Inquieta, haciendo un gran esfuerzo, volvió a mirar a Tarot con ojos temerosos. También a él le tenía miedo, pero al menos era una presencia física, un ancla a la que agarrarse en el borde de la pesadilla. Estaba tratando de leer las piedras. Tenía que encontrar una salida a su vago terror, pero su lengua sólo pudo hacer una sencilla declaración. Tarot le preguntó, más amablemente. ¿Y qué viste? Algo entró por la puerta. Murmuró ella. Él esperó, pero ella no le dio más explicaciones, y las pocas palabras que había pronunciado le inquietaron. Algo entró por la puerta. Ocillán había sufrido una alucinación o había atraído sin querer una fuerza que no hubiese debido existir en el castillo, a menos que él mismo la hubiese conjurado deliberadamente. Otra presencia, desconocida. No, era imposible. La voz decillán interrumpió bruscamente sus pensamientos. Pensé dijo, lenta y deliberadamente que eras tú el responsable. Los ojos de Tarot brillaron, irritados. ¿Crees que no tengo nada mejor que hacer que divertirme asustando a mujeres indefensas? Gracias por el cumplido. Cillán no estaba segura del terreno que pisaba, pero ahora que aquel recuerdo de pesadilla cedió el paso a la razón, sólo pudo encontrar esta respuesta. Entonces, ¿quién fue el responsable? Drachea. Lo dudo. Su resuelto ataque divirtió a Tarot. Ella no le tenía miedo y, por alguna razón inexplicable, esto le gustó. Se echó a reír y Cillán se volvió de espaldas. Burlate de mí, si esto te divierte dijo, pero aquí no he visto más poder que el tuyo. Y no parece preocuparte mucho tu manera de emplearlo. Tarot suspiró, y su momentáneo regocijo dejó paso a la irritación. Puedes creer lo que quieras replicó fríamente. No me interesa la opinión que tengas de mí, y te aseguro que nada tuve que ver con lo que te ha sucedido. Si tuviese algo que ganar con. Se interrumpió, súbitamente furioso al darse cuenta de lo que estaba diciendo. «¡Maldición! ¿Por qué tendría que justificarme a tus ojos? Si prefieres seguir sufriendo e ignorar la verdad, allá tú!» Cillán no replicó, sino que se dio la vuelta y escondió la cara en la almohada, con mudo resentimiento. Tarot, furioso, alargó una mano y la agarró de un brazo. «¡Mírame, Cillán!» Ella se resistió y él le sujetó la barbilla, obligándola a mirarle. «He dicho que me mires». Entonces ella le miró, irritada y dolida y desafiadora al mismo tiempo, y él le dijo, suave y maliciosamente. «¡No te alces contra mí! No me gustaría hacerte daño, pero que prasparso perezcas carece de importancia para mí». Levantó la mano libre, doblando los dedos en un ademán casual, gracioso, pero que heló la sangre a Cillán, y bruscamente la dejó caer de nuevo. Sería muy sencillo inspirarle un terror en comparación con el cual su alucinación sería insignificante, pero ¿de qué habría servido? Pudo percibir ahora el miedo de ella, aunque Cillán hacía todo lo posible por disimularlo, y de pronto, sintió asco de sí mismo. Ella carecía de importancia, la idea de malgastar energía por su causa era demasiado mezquina para contemplarla, y sin embargo, había estado a punto de pegarle, como reaccionando a alguna ofensa personal. La soltó y ella se echó rápidamente atrás, acurrucándose contra la pared. Tarot se levantó, irritado, pero antes de que cualquiera de los dos pudiese hablar se abrió la puerta del dormitorio y entró Drachea. Cillán. Mira lo que. Y se interrumpió, abriendo mucho los ojos al ver a Tarot. Tarot le hizo una ligera reverencia, poniendo todo su desprecio en este ademán aparentemente despreocupado. Heredero del mar grave, espero que tus exploraciones hayan sido fructíferas. Su mirada se fijó en el grueso libro que llevaba Drachea en las manos y, después, se trasladó, divertida, al rostro del joven. Drachea palideció y Tarot cruzó la habitación para quitarle el volumen y estudiar la cubierta. Muy divertido. Volvió un par de hojas y, después, le devolvió amablemente el libro. Si te cuesta entenderlo, estoy a tu disposición. Dos manchas lívidas aparecieron en las mejillas de Drachea, que se dispuso a replicar, enojado, pero un breve movimiento de la mano de Tarot produjo una fuerza que le obligó a retroceder tambaleándose. Su espina dorsal chocó dolorosamente contra la pared y, cuando hubo recobrado el aliento y el equilibrio, el adepto había desaparecido. Drachea miró sin decir nada la puerta que todavía retemblaba, y después, con violento movimiento, giró en redondo y arrojó furiosamente el libro contra la pared. La antigua encuadernación se partió por la mitad y las hojas se desparramaron por el suelo. ¡Maldito sea! En nombre de todos los infiernos, ¿qué ha venido a hacer aquí? La pregunta no podía ser más insolente. Tarot había humillado a Drachea en presencia de Ziyan, y éste la empleaba ahora como chivo expiatorio de su cólera. Comprendiendo la acusación subyacente, Ziyan respondió, airada. No sé lo que él quería, no he tenido tiempo de preguntárselo. Algo ocurrió mientras tú estabas ausente, ¿algo qué? Él la interrumpió, sin prestar atención a lo que iba a decirle. Dejemos eso. Tengo cosas más importantes de que hablar. Urgó debajo de su chaqueta y sacó el fajo de papeles que había encontrado en el despacho del sumo iniciado. Tarot puede burlarse de un libro de la biblioteca del castillo, pero si supiese que yo tengo esto, no estaría tan tranquilo. Mira, mira esto. Le arrojó los papeles, con ademán de desafío. Ya sé la verdad sobre tu amigo adepto, Ziyan. Adelante, léelo tú misma. Ziyan no hizo ningún movimiento para tomar los papeles. Las secuelas de su impresión, junto con el hecho de que Drachea no mostrase ningún interés por lo que le había ocurrido, y la tensión provocada por su escaramuza con Tarot, le habían irritado los nervios, y se limitó a mirar a Drachea echando chispas por los ojos. Por todo lo que es sagrado dijo él, este no es momento de andarse con chiquilladas. Estos documentos son vitales. En nombre de Aeoris, ¿quieres leerlos de una vez? Ziyan apretó los labios y dijo, secamente. ¿Y dónde crees que aprendí a leer? Él la miró, perplejo. ¿Quieres decir, que no fuiste a la escuela? No. No sé escribir ni leer. Tanto te sorprende. Mi clan no me envió a ningún maestro. Estaba demasiado ocupada aprendiendo a destripar pescados y a conducir ganado. Se sentía molesta, aborreciéndose por tener que confesar su ignorancia. Drachea siguió mirándola, con una expresión que podía ser de desdeno de compasión, ella no sabía de qué era. Entonces hizo un brusco movimiento para poner fin a la discusión. Bueno, ¿qué importa esto? Si no sabes leer yo te leeré los documentos, pero tienes que escuchar. La agarró de un brazo y la obligó a cruzar con él la habitación. Tienes que saber lo que ocurrió realmente aquí, lo que hizo Tarot, y lo que él es. El tono apremiante de su voz hizo que Cillán olvidase su resentimiento. Si él había descubierto algo vital, no podía haber disputas y tensiones entre ellos, y cuando él se sentó en la cama, ella lo hizo a su lado, mirando los papeles por encima de su hombro. Esto dijo Drachea, mostrando lo que ella pensó que era una carta fue escrito por la señora Kei Lamián, superiora de la residencia de la hermandad en la Tierra Alta del Oeste, y creo que nadie puede poner en duda sus palabras. Escucha, dice así, mi querido Queridil, he puesto esta carta en manos de mi colega, la hermana Herminette Robaldi. Tu informe me impresionó terriblemente y solo puedo dar gracias a Eoris que, en su sabiduría, frustró los planes del fugitivo Tarot, que fue aprehendido en mi residencia la noche pasada. La novicia Saskia Belligil, cuyas circunstancias te son desde luego conocidas, tuvo el valor moral de darse cuenta de cuál era su deber, y gracias a su rápida acción, podemos poner a este hombre bajo tu custodia. Es triste para el círculo y para la hermandad el día en que se descubren males como este, pero, guiados por la luz y la ley, saldremos triunfantes. La caridad me obliga a rezar por el alma del condenado, por consiguiente, te agradecería que me comunicases la fecha de la ejecución de Tarot. Ziyan le interrumpió, en voz baja y con incredulidad. Ejecución. Drachea lanzó una risa seca. Oh, sí. Y hay más, mucho más. Dejó la carta a un lado y tomó otro documento. Aquí está, de puño y letra de Queridil Tol. Es el informe del sumo iniciado sobre el juicio y la condena a muerte de nuestro amigo Tarot. Ziyan miró, pasmada, los papeles. La escritura no significaba nada para ella, y se lamentó de su incapacidad. Algo en su interior le decía que Drachea tenía que estar equivocado, que el círculo no. Podía haber tenido nunca motivos para condenar a uno de los suyos. Pero Tarot es un alto adepto dijo, con inquietud. Esto sabemos que es verdad. Puede ser un adepto. Pero, ¿qué hombre puede llevar su alma en una piedra preciosa? ¿Qué? Es la pura verdad. Tarot no es un mortal como los demás, nunca lo ha sido. El sumo iniciado descubrió su verdadera identidad. Drachea hizo una pausa para dar un efecto dramático a sus palabras y añadió, Tarot no es humano. Ziyan sintió un escalofrío en lo más hondo de su ser, como por efecto de una premonición inexplicable e indescifrable. ¿Entonces qué es? Drachea miró a su alrededor, como pensando que una presencia maligna les estaba observando. Las sombras estaban inmóviles y silenciosas y, antes de que el valor le abandonase, murmuró. Caos. Esta palabra se clavó como un cuchillo en el sistema nervioso de Ziyan, que hizo instintivamente la señal de Aeoris delante de su cara. Todo su instinto se revelaba contra aquel concepto, era imposible. Y Tarot, uno de los propios servidores de Aeoris. El caos está muerto. Apenas reconoció su voz. No. No puede ser verdad, Drachea. No puede ser verdad. Cuando era pequeño dijo Drachea, oí una vez a un adepto hablar en una fiesta del primer día de verano. Nos exhortó a tener siempre fe en la causa por la que vinieron los dioses a este mundo y entablaron la última gran batalla contra los ancianos. Nos advirtió que debíamos estar siempre alerta, por si volvía algún día el caos. Y ahora, yo diría que su exhortación estaba bien fundada. Pero el propio Aeoris desterró el caos. Protestó Ziyan. Sugerir que los poderes de las tinieblas pueden desafiar a los dioses. Se estremeció. Parece una blasfemia. Entonces, llamas embustero al sumo iniciado. Replicó Drachea. Y viendo que Ziyan abría mucho los ojos, prosiguió, que Ridilton lo supo. Descubrió lo que era en realidad Tarod y se empeñó en destruirlo. De nuevo miró alrededor de la estancia y añadió, parece que no lo consiguió. Ziyan se levantó y se acercó a la ventana, y contempló la inquietante vista, que se había hecho familiar, de la noche iluminada por aquel resplandor infernal. Sin proponérselo, dirigió la mirada a la torre del norte. Ninguna luz ardía allí, y miró a otra parte. ¡Caos! No podía creerlo. Tiempo atrás, en el acantilado de la Tierra Alta del Oeste, había conocido a un hombre, no a un demonio. Y sin embargo, recordaba su terror cuando se había despertado en esta habitación y se había encontrado con que Tarod le había asido la mano. Había declarado que no sabía nada de las pesadillas de ella, pero ahora, sus dudas se estaban convirtiendo en temerosa certidumbre de que sólo él podía haber sido responsable de aquellas. Una parte ilógica de su mente quería otorgar a Taro del beneficio de la duda, pero sabía que si lo hacía, se pondría ella misma y pondría a Drachea en un peligro inimaginable. No podía arriesgarse. Volviéndose hacia la cama, dijo pausadamente. —Léeme los papeles, Drachea. —Por favor. —Quiero, quiero saber todo lo que dicen. —Y así, con ella sentada en silencio a su lado, leyó Drachea el detallado informe del sumo iniciado. El relato empezó a formar una imagen espantosamente coherente, Tarod a punto de morir por una sobredosis de narcótico elaborado con raíz de la rompiente, la muerte del sumo iniciado, Jerek Benamentoln, el encuentro con Yandros, señor del caos, y la revelación de que en la gema del anillo de Tarod se encontraba una esencia vital creada por los poderes caóticos, y había mucho más, al empezar los conflictos entre Tarod y el sumo iniciado. Pero el documento planteaba su propio misterio, al terminar con la simple declaración de Queridil Toln, sin expresar la fecha, de que el ser llamado Tarod morirá esta noche. Cuando Drachea terminó la lectura, se hizo un silencio absoluto. Ziyan siguió con el dedo el sello de cera aplicado al pie de la orden de ejecución, él se lo había leído, y su fría sencillez era, en cierto modo, la más terrible condena. Palpó el contorno del símbolo del sumo iniciado, el doble círculo partido por un rayo, y dijo al fin, a media voz. Pero no murió. Drachea le dirigió una mirada imposible de interpretar. No. Frustró sus planes. Deteniendo el tiempo. Dioses. La idea le hizo temblar, pero se rehizo y consiguió esbozar una sonrisa. Pero fue una falsa victoria, no. Él mismo se vio metido en la trampa, y ahora no puede escapar. Ziyan cruzó inquieta los brazos y dijo. A menos que pueda recuperar la piedra de que habló y emplearla para poner de nuevo en marcha el tiempo. Sí, y ahora conocemos la verdadera naturaleza de aquella gema. Un alma nacida del caos, algo impensable. Se levantó y empezó a pasear por la habitación. Imagínate las consecuencias que podría tener la recuperación de aquella piedra. Sin ella, es bastante poderoso, y me ha dado pruebas de ello. El círculo fracasó una vez en su empeño de aniquilarle. ¿Te imaginas de qué sería capaz, si volviese a poseer la piedra? Ziyan se lo imaginaba, y rechazó la idea. Pero no podía aludir a otra consideración que la inquietaba y para la cual no podía hallar respuesta alguna. Dijo, vacilando. Y sin embargo, sin la piedra, estamos tan atrapados como Tarot. No podemos marcharnos de aquí, y ni siquiera él tiene poder para liberarnos. Si quisiera hacerlo. Dijo lúgubremente Drachea. Ziyan sonrió con ironía al recordar lo que le había dicho Tarot. ¿Por qué no habría de querer? Nosotros no le interesamos, no le servimos de nada. Ah, no. Ella frunció el entrecejo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez podríamos triunfar donde él fracasó y recobrar aquella gema. ¿Hay algo, algún poder que le impide apoderarse de ella? Pero si nosotros no estamos atados por el mismo poder, tenemos para Tarot un valor inestimable. Drachea hizo una pausa, reflexionando. Nosotros cruzamos la barrera que separa el castillo del resto del mundo. No sabemos cómo ocurrió y él tampoco lo sabe, ya viste lo mucho que le impresionó nuestra llegada. Si podemos alcanzar aquella piedra, se valdrá de nosotros para que lo hagamos. Y entonces. Dejó la frase sin terminar. Ziyan miró de nuevo hacia la luz roja de más allá de la ventana. La idea de lo que podía ocurrir si la piedra volvía a estar en poder de Tarot era terrible, sin embargo, sin ella, no había esperanza de escapar. Una eternidad, vivida en un mundo encerrado por cuatro murallas negras, acompañada solamente de Drachea y de un hombre que no era mortal, sino que debía su origen a algo que escapaba a su comprensión, sin cambiar jamás, sin envejecer jamás, privado incluso de la liberación de la muerte. De pronto sonrió débilmente para sí. Era esta perspectiva mucho peor que la vida que había llevado. Al menos, aquí no había penalidades, ni tenía que trabajar continuamente. Aquí no le faltaba nada. Salvo, tal vez. Drachea interrumpió bruscamente el hilo de sus pensamientos. Hay una manera —dijo—, solo una manera de escapar de este lugar sin hacerle el juego a Tarot. Debemos encontrar la piedra y utilizarla nosotros. Ziyan se volvió y le miró fijamente. Encontrarla y emplearla. Repitió, con incredulidad. Drachea, esto no es un juego de niños. Si lo que dicen esos papeles es verdad, la gema es una cosa del caos. ¿Somos tú o yo tan grandes adeptos que nos atreveríamos a utilizarla aunque pudiésemos? Al menos podemos probar —insistió tercamente Drachea. ¿Tienes tú un plan mejor? No, ya veo que no. Mira. Se acercó a la cama y recogió los documentos desparramados. El sumo iniciado habla de una cámara llamada Salón de Mármol. Parece ser el Sancta Santorum del Círculo, el lugar donde se realizaban los ritos más sagrados y se guardaban los más sagrados artefactos. Sonrió. Recordarás que Tarot se mostró muy misterioso en lo tocante al paradero de la gema. Yo creo que, si podemos encontrar el Salón de Mármol, encontraremos también aquella piedra. Un lugar en el que, por alguna razón, Tarot no puede entrar. Murmuró Ziyan. La teoría de Drachea parecía plausible. ¿O no quiere entrar? Es posible que sea lo único que le da miedo, y esto solo podría redundar en beneficio nuestro. Drachea estaba ahora ojeando los papeles. Tendría que haber aquí algún indicio, algo que permitiese localizar el Salón de Mármol. Pero no, no hay nada. Arrojó los papeles a un lado, desanimado. En contraste esto dijo Ziyan, señalando las hojas desparramadas. Tiene que haber, seguramente, otros documentos, algo que pueda ayudarnos. Sí, en el estudio del sumo iniciado o, mejor aún, en la biblioteca. Los ojos de Drachea se iluminaron de pronto. Por los dioses, Ziyan. La biblioteca, es un tesoro de conocimientos, alberga la ciencia arcana de muchos siglos. La encontré por casualidad, y pensar que está allí, abierta para mí siempre que me apetezca. Se interrumpió al ver que la expresión de ella no había cambiado. Bueno, desde luego, para ti no significa gran cosa. Cierto dijo ella, con cierta acritud. Él tuvo el buen sentido de ruborizarse. Naturalmente, estoy mucho más preocupado por nuestra triste situación y la manera de resolverla, pero apostaría cualquier cosa a que la biblioteca puede proporcionarnos lo que necesitamos para empezar nuestra búsqueda. Tiene que haber relatos históricos que expliquen la disposición del castillo. Recordó su anterior visita a la biblioteca, y este recuerdo le inquieto. Aunque por nada del mundo habría confesado que tenía miedo, estaba resuelto a no volver solo allí. Ziyan miró el libro roto sobre el suelo. Tarot está enterado de tu primera visita a la biblioteca le recordó. Debemos tener cuidado en no darle más motivos de sospecha. Drachea sonrió con condescendencia. Lo que ignora no puede inquietarle. No te preocupes por Tarot. No es tan invencible como parece creer y, dentro de poco, pretendo demostrárselo. Las dos figuras que caminaban por el patio quedaban casi ocultas por la espesa sombra de la pared del castillo, pero incluso el menor movimiento en aquella quietud sombría era bastante para llamar la atención. Tarot estaba detrás de la ventana de su habitación a oscuras en la cima de la torre, inexpresivo el semblante, mientras observaba cómo se deslizaban precavidamente a lo largo de la columnata y en dirección a la puerta del sótano. Drachea marchaba el primero y se detenía cada pocos pasos para hacer una señal imponiendo silencio. Probablemente quería mostrar a Ziyan los tesoros que había descubierto en la biblioteca, y parecía lógico prever que, desde allí, acabarían por descubrir la entrada del salón de mármol. Tarot no había querido especular sobre si serían o no capaces de entrar en el salón, la fuerza que retenía al castillo en el limbo había, de alguna manera, desviado a aquella cámara peculiar de una sincronización perfecta, y él mismo tenía la entrada vedada, con tanta seguridad como si el salón no hubiese existido. Pero Ziyan y Drachea habían cruzado una barrera, por lo que era posible que pudiesen triunfar donde él había fracasado. ¿Y si lo hacían? Tarot no sabía lo que encontrarían, pero de una cosa estaba seguro, el salón de mármol tenía la clave crucial de su esperanza de liberación. Era la única puerta para volver a los terribles planos astrales a través de los cuales había viajado para encontrar y detener el péndulo del tiempo y también era el lugar donde la piedra del caos, su propia alma, estaba atrapada. Miró de nuevo a través de la ventana y vio que las dos lejanas figuras habían desaparecido, dejando entreabierta la puerta del sótano. Por un breve instante, le asaltó un sentimiento desacostumbrado y sin embargo remotamente familiar, una sensación de anticipación mezclada con un amorfo indicio de miedo. Una sensación muy humana, se dijo, sonriendo para sus adentros. La imaginación debía de estar gastándole una broma, los sentimientos humanos estaban en el pasado que había enterrado para siempre. O al menos, él lo había creído así. Tarot se apartó súbitamente de la ventana, disgustado por el giro inesperado que habían tomado sus pensamientos. Desde que había salido de la habitación de Ziyan, incapaz de resistir la tentación de aplastar a Drachea como habría aplastado a un insecto molesto, no había podido apartar de su mente aquel encuentro. Tenía poco más en qué pensar, pero no estaba acostumbrado a ser inquietado por semejantes ideas. Los viejos recuerdos que habían despertado en él al encontrar a Ziyan yaciendo desmayada en el suelo se negaban a abandonar su mente, y a ellos se sumaban, complicándolos, extrañas y azarosas impresiones que centelleaban contra su voluntad en su cerebro. Lo poco que pesaba la muchacha cuando la había levantado, la aspereza de su piel cuando le había asido la mano para reanimarla, incluso la manera en que había jurado ella, como un curtido marinero, al despertar y encontrarle a su lado. Aunque le tenía miedo, no había querido dejarse intimidar, y su valor había pulsado una cuerda en algún lugar del interior de él. Entonces se había preguntado si a pesar de la indiferencia que declaraba sentir, podía confiar en ella, pero había rechazado bruscamente esta idea al recordar otra muchacha, otra joven en la que había puesto su confianza. Saskia Bellill había sido todo lo que no era Ziyan, hermosa, educada, segura de su posición en el mundo. Él había pensando que el suyo era un amor idílico, hasta que ella le había traicionado vilmente para salvaguardar aquella posición e incluso mejorarla. Saskalangui decía ahora en el limbo con los moradores del castillo, el amor que Tarod había sentido por la joven se había convertido en un desprecio total, y la idea de la terrible situación en que ella se encontraba le producía una satisfacción malévola. Pero, contra toda lógica, la presencia de Ziyan en el castillo había resucitado aquellos viejos tiempos, despertado algo que no hubiese debido existir. De pronto se sintió irritado, contra él mismo y contra la mujer. La preocupación que había sentido cuando la había encontrado inconsciente había quedado reducida a cenizas, y era así como debía continuar. Para él, Ziyan no era más que un instrumento que, si la fortuna le favorecía, podría emplear para sus propios fines, y, si ella sufría en el proceso, esto carecía de importancia. Poner su fe en ella habría sido una locura, observaría y esperaría, comprobaría el valor que tenía para él y la emplearía. Aparte de esto, ella no era nada. Tomando un libro que había leído ya dos veces, Tarot se sentó, haciendo oídos sordos a una voz débil y lejana que le acusaba de querer engañarse. Estas flaquezas humanas eran cosa del pasado. Y el pasado estaba muerto. Ziyan contempló asombrada los miles de libros y manuscritos desperdigados por el suelo del sótano o alineados en los estantes. Al dar un paso hacia adelante, tropezó con un enorme volumen encuadernado en negro y se apartó rápidamente a un lado, temerosa de estropear alguno de los preciosos libros. Drachea no tenía tantos escrúpulos. Ahora que tenía una compañera para darle valor, había olvidado su primera e inquietante experiencia aquí y revolvía los libros, separando los que parecían prometedores. Ziyan le observaba, consciente de su propia insuficiencia, salvo para encontrar algún sentido a un mapa, no podía representar ningún papel en la búsqueda de claves. Desanimada, se dirigió al fondo del sótano, donde la luz parecía ser un poco más intensa, y se detuvo al advertir una puerta pequeña y baja en el fondo de un hueco de la pared, y que sólo era visible desde muy cerca. La tocó, impulsada por la curiosidad, y la puerta se movió, al principio con dificultad y después de par en par al aflojarse los goznes. Drachea. Él respondió con un gruñido de rechazo, pero ella insistió. Drachea, mira. Hay otro pasillo. Él levantó la cabeza y miró a su alrededor, después se quedó inmóvil. Había reconocido aquella puerta, era la misma que había descubierto involuntariamente en su momento de pánico, aquí a solas, y no le gustaba recordar aquel incidente. Sin duda no tiene importancia dijo con fingida indiferencia. Yo creo que sí. Ziyan frunció el entrecejo. El estrecho y débilmente iluminado corredor que descendía en fuerte inclinación la intrigaba, la intuición le decía que allí había más de lo que veían los ojos, y dio unos pasos en el pasillo. La luz aumentó, todavía era débil, pero se hacía inconfundiblemente más intensa, como si su fuente oculta estuviese en el extremo del corredor. Ziyan quería seguir explorando. Drachea, creo que deberíamos investigar. Tal vez estoy equivocada, pero, creo que deberíamos hacerlo. Oyó que Drachea maldecía en voz baja, con impaciencia, después sonaron sus pisadas en las losas. Y se reunió con ella. Mira dijo quedamente ella, señalando. La luz. El joven comprendió lo que ella quería decir y esto despertó su curiosidad. A fin de cuentas, aquí no había nada que temer, ni monstruos al acecho, ni demonios, ni fantasmas, salvo aquellos que quisiera crear su propia mente. Muy bien dijo, apartándola a un lado y poniéndose en cabeza. Si te empeñas, veremos a dónde conduce esto. Echó a andar, deprisa y sin esperar a que ella le alcanzase. Ziyan corrió tras él y, entonces, casi incapaz de detenerse en la brusca pendiente, estuvo a punto de chocar con Drachea, que se había detenido en seco, lanzando una exclamación de sorpresa. Se hallaban ante una puerta de metal, pero era un metal que ninguno de los dos había visto antes. Tenía un brillo apagado, como de plata vieja y oxidada, sin embargo daba bastante luz para iluminar el pasillo y filtrarse en el sótano. Una iluminación peculiar y sin origen conocido. Algo en ella hizo que a Ziyan se le erizasen los cabellos, y su mano se detuvo a medio camino, sin atreverse a tocar la puerta. Drachea había olvidado su escepticismo y contempló la puerta con nuevo interés. El salón de mármol. Dijo, hablando a medias consigo mismo. Ziyan le miró. ¿Crees que puede serlo? No lo sé. Pero parece posible, incluso probable. Lamiéndose los resecos labios, alargó una mano y dio a la puerta un empujón de prueba. Sintió un hormigueo en los dedos, que se transmitió a la mano y al brazo, y la puerta no se movió. Drachea retiró la mano y la sacudió. Sea lo que fuere lo que hay detrás, debe ser importante. Esta puerta está cerrada o bien mágicamente protegida. Hay una cerradura, dijo Ziyan, señalando una pequeña ranura en un lado de la plateada superficie. Sí. Drachea se agachó y miró entornando los ojos, pero teniendo buen cuidado de no volver a tocar la puerta. Después sacudió la cabeza y se levantó. No se ve nada. El resentimiento y la frustración se dejaron sentir en su voz. Pero es el salón de mármol. Lo siento en mis huesos. Ella no respondió, pero siguió mirando la puerta. Sintió en su espina dorsal aquel cosquilleo que conocía tan bien, como si algo que estaba junto a los bordes de su conciencia psíquica estuviese despertando y asomándose a la superficie. Su visión se deformó momentáneamente de manera que vio la puerta de plata como desde una gran distancia, la ilusión pasó rápidamente, pero cuando sus sentidos recobraron la normalidad, pensó, no, se imaginó, se dijo a sí misma, que sentía una presencia al otro lado. Algo que vivía, que sentía que ellos estaban allí, que esperaba y observaba. Tal vez tuvo Drachea alguna impresión parecida, pues retrocedió súbitamente y palideció. La llave dijo. Tiene que haber una llave. Tú registraste el estudio del sumo iniciado le recordó Kvyan. No había nada allí que pudieses pasar por alto. No lo sé, es posible. Aunque sospecho que es más probable que, si esta puerta conduce al lugar que nosotros pensamos, la llave esté en posesión de Tarot. Sonrió débilmente. En fin de cuentas, si tú estuvieras en su lugar, no tomarías esta precaución para que no fuese descubierto tu secreto. Esto era lógico y, si Drachea estaba en lo cierto, la idea de intentar hacerse con la llave no le parecía muy alentadora a Ziyan. Sin embargo, quería abrir aquella puerta y ver lo que había detrás. Algo en este misterio la atraía, y, no tenía nada que ver con la enigmática joya. Algo la estaba llamando, citándola, y el deseo de responder a la cita adquiría proporciones desmesuradas. Alarmada por la fuerza de sus propios sentimientos, se apartó de la puerta y creyó oír, tan débilmente que podía ser una ilusión, un suspiro surgido de ninguna parte y que se perdió a lo largo del pasillo. Miró hacia atrás, no vio nada y, entonces, se dio cuenta de que Drachea estaba tan inquieto como ella. «Deberíamos irnos» dijo a media voz. Él asintió con la cabeza, tratando de disimular su alivio. «Volveremos. Encontraremos la llave, de alguna manera, y volveremos». Le asió la mano al volverse y echar a andar de regreso a la biblioteca, Ziyan no sabía si para tranquilizarla a ella o para tranquilizarse él mismo. Al llegar al salón abovedado, Drachea cerró cuidadosamente la pequeña puerta detrás de ellos y, después, recogió los libros que había elegido. «No sé si Tarot viene aquí alguna vez, pero no me gustaría encontrarme cara a cara con él». Su sonrisa era forzada. «Será prudente que no nos entretengamos demasiado». Ziyan no sabía lo que había sentido él detrás de la puerta de plata y dudaba de que se lo dijese. Ella no dijo nada, solamente miró una vez atrás, reflexivamente, mientras salían de la biblioteca y empezaban a subir la escalera. CAPÍTULO 6 Gantan Baril Rannak trataba de dominar su impaciencia y su irritación, pero era una batalla perdida. Se levantó y miró a través de la larga ventana del salón, sin que su mente registrara la vista de los jardines que ya empezaban a florecer. Estaba demasiado perturbado por el sonido de los sollozos ahogados de su esposa. Era el día de su cumpleaños, y, tendrían que haberlo celebrado. En vez de esto, estaban sumidos en una pesadilla de la que parecía imposible despertar, el misterio de la desaparición de su hijo mayor. Si por lo menos hubieran recibido alguna noticia. El heredero de un margraviato no se desvanecía, simplemente, sin dejar rastro. Alguien tenía que haber visto a Drachea saliendo de la plaza del mercado con aquella maldita vaquera y, sin embargo, aunque había empleado todos sus recursos, que no eran pocos, Gantt no había podido encontrar un solo testigo de lo que le había sucedido a su hijo. Al principio, había considerado la posibilidad de que el Warp que se había desencadenado aquel día sobre Sunadex se los hubiese llevado a los dos, pero conocía a su hijo, y su hijo no era tan imbécil como para dejarse sorprender de una manera tan espantosa. Desde luego, se había formulado la teoría de que el jefe de los bolleros estaba detrás de todo el asunto, había utilizado a la muchacha para atraer a Drachea y le retenía para obtener algún rescate. Estos crímenes no eran raros y, con el aumento de la delincuencia en el último año, había bastantes rufianes que considerarían que el riesgo valía la pena. En los primeros accesos de furia y de angustia, Gantt había hecho encarcelar al bollero y le había interrogado despiadadamente, pero pronto se puso de manifiesto que Cand Brialen no sabía nada del suceso. Su horror había sido dolorosamente genuino y, aunque éste se debiese más al miedo de perder un rico cliente que a la preocupación por la suerte de su sobrina, Gantt se había visto obligado, muy a su pesar, a desechar a sus sospechas. Y así, frenético por tener noticias y frustrado a cada paso, Gantt había empleado todos sus considerables recursos en lo que había sido, hasta ahora, una búsqueda totalmente inútil. La milicia provincial bajo su mando no había descubierto nada, las videntes de la hermandad habían ejercitado sus dotes sin el menor resultado, y ahora parecía que incluso su última esperanza iba a fallarle. Se volvió hacia el lugar donde un hombre corpulento, con la insignia de oro de los iniciados sobre el hombro, conferenciaba en voz baja con la señora Silvbrado, superior a de la más importante residencia de la hermandad en la provincia. Por pura casualidad, Gestetay Armet, adepto de cuarto grado del círculo, se hallaba en la residencia cuando llegó el mensajero de Gantt para pedir ayuda a la hermandad, y Silvbrado, que había sido nombrada recientemente para su cargo y nunca había tenido que intervenir personalmente en un problema de esta importancia, había solicitado inmediatamente el consejo de Gestetay. Pero ahora parecía que el representante del círculo no tenía poder para ayudarles. Lejos de ofrecer la solución que Gantt y su familia ansiaban, Gestet se había andado hasta el momento con rodeos. El margrave sospechaba que, detrás de su actitud ambigua, había algo más que lo que saltaba a la vista, pero no podía sonsacarle, y su paciencia, debilitada por la preocupación que roía todas las fibras de su ser, se estaba agotando. Giró sobre sus talones y carraspeó con fuerza para llamar la atención de los otros. La margravina sorbió y se enjugó los ojos, y miró a su marido con llorosa esperanza. Adepto dijo Gantt, en un tono cortés, pero no exento de acritud, me perdonarás que te hable francamente, pero este asunto se hace más urgente a cada minuto que pasa. Mi hijo y heredero ha desaparecido, y todos los esfuerzos para encontrarle han sido vanos. Acudo al círculo en busca de ayuda, como sin duda tiene derecho a hacer cualquiera en tal circunstancias, y parece que nada puedes decirme. Te haré una simple pregunta, ¿puedes ayudarme, o no? Geste y la señora Silve cambiaron una mirada y, después, la superiora cruzó las manos y miró al suelo alfombrado mientras Geste respondía. Margrave, lo único que te he dicho es que no puedo prometerte nada. Existen complicaciones que... Gantt le interrumpió. Por lo que veo, señor, la única complicación es la naturaleza misteriosa de la desaparición de mi hijo. Seguramente, en este caso hay razones suficientes para informar al sumo iniciado de lo que ocurre. Se pasó la lengua por los labios. Conozco a Queridil Toln, como conocí a su padre Jerek, y estoy seguro de que él desearía estar informado y ofrecerme la ayuda del círculo. Gantt hizo una pausa, preguntándose si Geste reaccionaría a la amenaza implícita en sus amables palabras, después, al ver que el hombre se mostraba impasible, añadió, desde luego, si prefieres tomar la responsabilidad sobre tus hombros. El adepto sonrió reservadamente y sin entusiasmo. No quisiera mostrarme presuntuoso, Margrave. Naturalmente, me aseguraré de que el mensaje llegue al castillo, pero estas cosas requieren tiempo, y el tiempo puede no estar de nuestra parte. Gantt encogió tristemente los hombros. Sin embargo, parece será nuestra única esperanza, ya que todo lo demás ha fracasado. Miró a su esposa. He oído decir que se están realizando experimentos para emplear aves de rapiña como mensajeros en casos de emergencia. Si pudiéramos usar este método, la noticia llegaría al sumo iniciado mucho antes de lo que tardaría en llevarla a un buen jinete. He oído algo de esto dijo precavidamente Geste. Los halconeros de la provincia vacía han estado empleando aves, y el procedimiento está siendo también ensayado en Bisset. Pero en cuanto a su eficacia. Maldita sea. ¿Acaso no vale la pena intentarlo? Bufó Gantt, y después, haciendo un esfuerzo, dominó su mal genio. Discúlpame, pero seguramente comprenderése mis sentimientos. La margravina está loca de preocupación y de dolor, y si el círculo no puede ayudarnos, nada podremos ya hacer. De momento, Geste desvió la mirada, después pareció recobrar su aplomo y la afijó de nuevo en la del margrave. Desde luego, margrave, tienes razón, y te pido disculpas si he parecido vacilar o mostrarme reacio. No puedo saber cómo te ayudará el círculo, pero haré lo que esté en mi mano. Te lo aseguro. Gantt bruñó. Entonces, informarás al sumo iniciado. Con toda la rapidez posible. La margravina suspiró débilmente y su marido cruzó la estancia para darle unas palmadas en el hombro con rígido afecto. Bueno, querida, ya has oído lo que ha dicho el adepto. Podemos contar con la ayuda del círculo. Si algún poder en el mundo puede devolvernos a Drachea, es el del círculo. Miró de nuevo a Geste. Aunque la celebración no será tan alegre como en ocasiones anteriores, dadas las circunstancias, hoy daremos una pequeña cena en familia para celebrar el cumpleaños de la margravina. Será para mí un honor si la señora y tú queréis acompañarnos. Geste se inclinó ligeramente. Gracias, margrave, pero creo que descuidaría mi deber si no pusiese en marcha la investigación del círculo sin la menor dilación. He prometido acompañar a la señora Silva a su residencia y después emprenderé el camino hacia el norte. En su fuero interno, Gant se sintió aliviado por la negativa. La cena de cumpleaños sería ya bastante triste sin que la presencia de extraños violentara todavía más la situación. Llamó a un criado para que trajese los caballos de los visitantes delante de la casa, y se despidió formalmente de ellos en la puerta. Les observó alejarse en dirección al camino, frunciendo los párpados contra el sol declinante y deseando poder identificar la nueva sensación de inquietud que se agitaba dentro de él. Algo iba mal. Las seguridades que le había dado el adepto las había obtenido con demasiada facilidad, y había tenido la firme impresión de que los dos le ocultaban algo. No sabía si esto afectaba directamente a su hijo, pero el instinto le decía que era un mal presagio. Los caballos y sus jinetes se perdieron de vista y una nube cubrió la cara del sol, proyectando una sombra triste sobre el suelo. Gant aflojó las manos, que había mantenido inconscientemente rígidas, dio media vuelta y, encorvado como un viejo, volvió a entrar en la casa. Ojalá no me hubiese visto obligado a mentirle. Geste retuvo su caballo para dejar pasar a una carreta por el estrecho camino. Sienta un mal precedente. La señora Silve sacudió la cabeza. No tenía selección, geste. El raro defecto de pronunciación de algunas palabras era una peculiaridad que tenía desde la infancia. A fin de cuentas, no podíamos decirle la verdad. El adepto suspiró entre los dientes apretados. ¿Qué podía hacer, si no? Enviar a la península de la estrella un mensaje que no podrá ser entregado. Compadezco al mar grave, lamento lo que le ocurre, pues yo también tengo hijos, pero hay asuntos urgentes que requieren mi atención más que la desaparición de un joven irresponsable que probablemente está viviendo con alguna ramera a menos de medio día de viaje de aquí. Silve entrecerró los ojos. Este sentimiento no te honra, geste. No. No, lo siento, fue una idea impertinente. Atribúyelo a mi preocupación. No puedo dejar de pensar en mi propia familia que quedó en el castillo y de preguntarme que habrá sido de ella, ¿qué? ¿Habrá sido de todos ellos? ¿Todavía no has recibido noticias? Preguntó ella. El adepto sacudió la cabeza. Nada, y cada día que pasa aumenta mi temor de que algo terrible ha sucedido. He estado reflexionando sobre esto una y otra vez y no puedo encontrar una respuesta que tenga sentido. Si Queridil hubiera tenido intención de aislar el castillo del mundo, nosotros lo habríamos sabido. Aún en el caso de que no pudiese revelar su propósito, nos habría dado algún aviso. Pero esto. Y de nuevo sacudió con impotencia la cabeza. Los rumores circulan rápidamente dijo Silve, en tono sombrío. Al principio las especulaciones solo se hacían en las provincias del norte, pero ahora se han extendido a todas partes. No pasará mucho tiempo antes de que lleguen a oídos del mar grave. Y mientras tanto, nosotros permanecemos sentados sin poder hacer nada y esperando saber algo de los que volvieron a la península. Geste se estremeció. Te confieso que en parte tengo miedo de oír las noticias que nos traigan. Cabalgaron en silencio durante unos minutos, antes de que silbrigese tímidamente. ¿Tienes alguna teoría personal, Geste, sobre lo que pueda haber ocurrido en el castillo? El adepto no respondió enseguida y ella se preguntó si no habría oído la pregunta. Pero cuando iba a repetirla, él dijo súbitamente. No, señora, no tengo ninguna. O al menos, ninguna que me atreva a considerar. Ella asintió con la cabeza e hizo la señal de Aeoris sobre el pecho. Debemos rezar para que Aeoris nos guíe. Nos guíe. Repitió Geste. No estoy seguro, señora, no estoy seguro. Tal vez sería mejor que rezásemos a Aeoris para que nos libere. Ziyan yacía en la ancha cama de su habitación, combatiendo el cansancio que estaba tratando de romper sus defensas. En este lugar sin tiempo, conceptos tales como el hambre y la sed y el cansancio eran, según sabía, ilusorios, pero los sucesos estaban desgastando su energía y habría deseado poder cerrar simplemente los ojos y descansar con un sueño tranquilo y sin pesadillas. Pero la verdad era que tenía miedo de dormir. Pensamientos inquietantes y no deseados se acumulaban en su mente, y por mucho que lo intentase, no podía desterrarlos de ella. A su regreso de la biblioteca, Drachea había corrido a su propia habitación con su preciosa carga de libros, ella había deseado que se quedase, pero él, o no había comprendido sus insinuaciones o había preferido hacer caso omiso de ellas, y la había dejado sola. Ziyan no quería estar a solas con sus pensamientos. Necesitaba una distracción para impedir que se apoderaran de ella y la sujetasen dolorosamente con sus garras, se sentía indefensa contra ellos y pensaba, desesperadamente, que incluso la compañía de Tarod habría sido preferible a esta soledad. Tarod. Dio media vuelta y se sentó en la cama, irritada y un poco asustada por el hecho de que el hilo de su pensamiento la hubiese conducido inexorablemente al punto de partida. Desde que se había despertado y encontrado a Tarod a su lado, no había tenido oportunidad de analizar sus pensamientos y sentimientos, pero ahora estos requerían su atención. Había acusado a Tarod de provocar aquel horrible fenómeno psíquico que la había atacado en su habitación, él lo había negado sarcásticamente y, aunque sin buenas razones, Ziyan descubrió que le creía. O era una víctima no del todo involuntaria de una propia y engañosa ilusión. Drachea la había acusado de parcialidad, y ella era lo bastante sincera para confesar que habría sido una trampa en la que hubiera podido caer fácilmente. Durante muchos meses, se había ido convenciendo de que su camino y el de Tarod no volverían a encontrarse nunca, sus dos breves encuentros habían sido coincidencias insignificantes, y esperar algo más, como reconocía que había esperado, era una estupidez infantil. Pero ahora se habían cruzado en circunstancias que sus más locas pesadillas no habrían podido nunca imaginar, y todos los antiguos recuerdos chocaban dolorosamente con la triste realidad del presente. La frialdad de Tarod, su ocasional malevolencia, el poder que podía ejercerla horrorizaba. Y entonces había llegado la revelación de Drachea. Todavía no podía creerlo. Incluso habiendo visto el testimonio del sumo iniciado, la idea de que Tarod no era un hombre sino un miembro del caos era demasiado terrible para hacerle frente. Los antiguos y oscuros poderes del mal no eran más que un recuerdo ancestral para Ziyan, pero el recuerdo estaba profundamente arraigado, y en alguna parte, innumerables generaciones atrás, estaban los fantasmas de los predecesores de su clan que habían muerto luchando contra las fuerzas monstruosas de los ancianos. Había aprendido y creído, como todos aprendían y creían, que el caos estaba muerto. Y ahora se enfrentaba con alguien que, en el mundo del propio sumo iniciado, era encarnación de aquel mal, surgido del infierno de un pasado remoto. Y lo peor era que hubo un tiempo en que ella había creído que podía amarle. El único hecho que había tratado desesperadamente de evitar, eludiéndolo a cada paso, aparecía súbita, fría y espantosamente claro en su mente y esta idea hacía que se sintiese interiormente helada. Si las acusaciones eran ciertas, había caído bajo el hechizo de un poder diabólico, algo tan monstruoso que casi escapaba a toda comprensión. Si las acusaciones eran ciertas. Ziyan se dijo que no debía permitir que su mente siguiese por este camino. Flaquear ahora, y dudar, era emprender la senda de la condenación. Tenía que creer, o estaría perdida. La aflicción y la confusión la roían como un cáncer, y su inquietud era un tormento constante. Se levantó y empezó a pasear por la habitación, sin saber lo que quería, lo que sentía, lo que podía hacer. Confiar en Drachea sólo empeoraría las cosas, su interés por el bien de ella, cada vez estaba más claro, se debía solamente a que estaba ligado al suyo propio, sin más atenuante que un débil pero protector sentido de humanidad. Pensó, amargamente, que de no haber sido por la terrible situación que les había unido a la fuerza, la habría considerado indigna de su atención. La arrogancia de Tarot tenía al menos algún fundamento independiente de la cuna. Súbitamente furiosa consigo misma, por hacer tales comparaciones, giró en redondo, apretando los puños en desesperada frustración. No podía permanecer en esta habitación, como una flor frágil esperándose rescatada por su galán, la idea, al aplicarla a sí misma, le dio ganas de reír. Drachea podía estudiar sus libros como solución a su problema, ella necesitaba un procedimiento más directo y más activo. E inmediatamente pensó en el sótano y en la misteriosa Puerta de Plata. Aquel lugar le daba escalofríos, y sin embargo también la fascinaba. Hasta aquel momento, la prudencia le había hecho resistir la tentación de volver, pero el señuelo seguía estando allí. Como si algo la llamase, algo que estaba detrás de aquella puerta, esperando. Se estremeció. Otras veces había sido tentada por sentimientos parecidos, y no quería que se repitiesen las experiencias que aquellos traían consigo. Pero tenía que hacer algo, y su frustración era lo bastante intensa para dominar su miedo. Súbitamente resuelta, Ziyan salió de su habitación al sombrío pasillo. La puerta de la habitación de Drachea estaba cerrada y, al pasar por delante de ella, se detuvo a escuchar, pero no oyó nada. Silenciosa como un gato, se dirigió apresuradamente a la escalera. Extrañamente, no sintió en absoluto el nerviosismo que había previsto, al descender el largo tramo de escalera de la biblioteca del sótano. Más bien tenía la impresión de volver a un lugar que le era propio, un inexplicable sentimiento de derecho que la desconcertaba. La biblioteca estaba a oscuras, y la pequeña puerta, tal como la habían dejado. La empujó cautelosamente y entró en el inclinado pasadizo. Sus pies descalzos no hacían el menor ruido y lo único que rompía el absoluto silencio era el suave susurro de su propia respiración. La puerta de plata la esperaba, pero su resplandor parecía haberse mitigado en cierto modo. Ziyan no sabía por qué había venido a plantarse ante ella una vez más, estaba cerrada, no podía entrar en la cámara que había detrás. Sin embargo le había parecido que era lo adecuado, lo único que podía hacer. Y ahora, su instinto actuaba de nuevo, apremiándola a tocar, a probar, a atreverse. Recordando la impresión que había recibido Drachea, se sentía reacia a tocar aquella peculiar superficie metálica, pero sabía que no podía quedarse allí mirando. Poco a poco, alargó una mano. No hubo ninguna descarga. La palma de la mano se apoyó en la puerta y sintió que estaba caliente, firme, pero casi viva. Respiró hondo, ejerció una ligera presión, empujó. Echó la cabeza atrás en un movimiento reflejo, al aparecérsele un instantáneo y cegador destello. Una estrella, una estrella de siete puntas, que desapareció con la misma impresionante rapidez con que había aparecido, y Ziyan contempló con asombro cómo empezaba a abrirse la puerta de plata, lentamente y sin ruido. Allí había luz, una fantástica niebla resplandeciente, que cambiaba y rielaba y engañaba a la vista. A través de ella, creyó Ziyan que podía ver esbeltas columnas que se alzaban hacia un techo invisible, pero también ellas parecían moverse y cambiar a cada oscilación de la luz. Era como si hubiese abierto la puerta de un mundo fabuloso, de un lugar extraño y milagroso, de una belleza impresionante. Y se mordió con fuerza el labio para sofocar una emoción irracional. Lentamente, sin saber si debía atreverse a avanzar o si su presencia mancillaría aquella silenciosa perfección, dio un paso adelante, después otro, hasta que la niebla la envolvió y su luz jugó sobre su piel, transformándola en moradora de su extraña dimensión. El salón de mármol. No podía ser otra cosa. Ziyan avanzó, pasmada, contemplando asombrada la vasta cámara que parecía no tener límites, los fascinantes dibujos del mosaico del suelo, que dijera se echó con piedras preciosas. Era una obra maestra, superior a cuanto ella hubiese podido imaginar. Seguramente, se dijo, seguramente no podía haber sido creada por manos humanas. Estaba tan absorta en la inconcebible belleza del mágico lugar que olvidó todo lo demás, hasta que, a través de las centelleantes cortinas de luz, vio algo que chocaba con la serenidad del salón. Se alzaba negro, anguloso y feo en medio de la niebla y, al acercarse más, vio que era un gran bloque de madera, aproximadamente de la longitud y anchura de un cuerpo humano, que le llegaba a la pintura y parecía un tosco altar. Mellado, rayado, evidentemente muy antiguo, estaba cruelmente fuera de lugar entre tanta belleza, y algo en él hizo que Ziyan se echase atrás. Parecía oler a podredumbre y a muerte y a desesperación, y ella dio un gran rodeo al pasar no queriendo acercarse demasiado para que su aura no la tocase tan bien. Y fue al cambiar de dirección para evitar el negro bloque que se encontró cara a cara con las estatuas. Aéoris. El juramento brotó de su boca antes de que pudiese evitarlo, y Ziyan hizo la señal sobre su corazón para disculparse de aquella irreverencia. Abrió mucho los ojos, casi incapaz de captar la visión que tenía delante. Había siete estatuas, figuras imponentes que surgían de la niebla como de una pesadilla. Tenían forma de hombres, pero de hombres gigantescos, y la engañosa luz que jugaba y cambiaba sobre ellas producía una tremenda ilusión de movimiento. En el momento menos pensando, podían apearse de sus pedestales de piedra y avanzar, como gigantes, hacia ella. Pero era una ilusión. No eran más que estatuas. Y sin embargo, aunque no podía verlas claramente, Ziyan sintió un fuerte escalofrío al reconocerlas. Siete estatuas, siete dioses. Este era, pues, el lugar más sagrado del castillo, el templo que el círculo había dedicado a Aéoris. Aun temiendo cometer un sacrilegio si se atrevía a mirar más de cerca tan santas obras de arte, Ziyan fue incapaz de resistir la tentación de acercarse a las estatuas. En todo el país, había visto muchas celebraciones religiosas, se había inclinado ante muchas imágenes de los dioses blancos, pero nunca, hasta ahora, había tenido el privilegio de contemplar la cara de Aéoris en un lugar tan sublime. Se aproximó a las enormes figuras, mirando a través de la niebla como una niña pasmada, para ver las facciones talladas de los siete dioses. Su desilusión fue grande al ver que las estatuas no tenían cara. Las facciones de cada una de ellas habían sido concienzuda y sistemáticamente destruidas hasta que no había quedado el menor detalle de las mismas, y la vista de semejante profanación impresionó profundamente a Ziyan. Pero las estatuas eran increíblemente antiguas, la piedra negra estaba gastada y estropeada por los estragos de innumerables siglos, y comprendió de pronto que este sacrilegio podía haberse perpetrado antes de que los primeros iniciados hiciesen del castillo su fortaleza. Asombrada por su descubrimiento, miró de nuevo las imponentes figuras. Y se echó atrás, lanzando un grito de espanto. Poco a poco, superponiéndose a la arruinada piedra, se estaban formando caras, que se completaban mientras ella observaba. Aquellas caras la miraron impasibles, serenas e inmortales. Pero era una serenidad que estaba impregnada de malevolencia, las facciones, aunque hermosas como sólo podían serlo las de los dioses, eran duras y crueles, y los ojos, fríos como el hielo, soberbios y llenos de maldad. No eran las caras de Aeoris y sus santos hermanos. Eran la antítesis de la luz, portadoras de oscuridad y de males. Y ella las conocía. El corazón de Ziyan palpitó furiosamente en su pecho al contemplar la estatua más próxima, y recordó el momento en su nadeque, justo antes de que Lourdes cayera con estruendo sobre la ciudad y arrastrase a Drachea y a ella, en que había contemplado con fascinado horror la lúgubre y feroz figura que la llamaba como una némesis desde la calle, recortándose contra un cielo de locura. Aquella cara, nunca podría olvidar aquella cara. Aturdida por la impresión, pero incapaz de volver la cabeza, miró la segunda figura, que se alzaba al lado de la primera. Y lo que vio hizo que se llevase un puño a la boca para no gritar. Si la primera cara le había sido familiar, la segunda lo era infinitamente más, y, en un terrible instante, confirmó todo lo que había revelado el testimonio del sumo iniciado y borró toda posible duda. Ziyan se volvió, casi perdiendo el equilibrio en su prisa, y corrió hacia la puerta de plata, ahora apenas visible a través de la niebla centelleante. Llegó a ella, la cruzó y subió corriendo desalentada el empinado pasillo que conducía a la biblioteca. La puerta se cerró de golpe a su espalda, Ziyan no vaciló, pero tropezó con los libros desparramados al dirigirse a la escalera. Una forma negra se movió en la penumbra, materializándose al salir de las sombras. Unas manos vigorosas la asieron de las muñecas, haciéndola girar en redondo, y Ziyan se encontró cara a cara con Tarot. No. Más que una palabra fue un grito desesperado y, con la fuerza del pánico, Ziyan se soltó y corrió hacia la puerta. Casi había llegado a ella cuando ésta se cerró de golpe y la joven chocó con tremendo ímpetu contra la rígida madera. Tarot la sujetó cuando retrocedía, aturdida, y Ziyan comprendió que no podía escapar. Dándole vueltas la cabeza después del fuerte golpe, no pudo ofrecer ya resistencia a Tarot cuando éste la obligó a enfrentarse con él. Sujeta ahora de espaldas contra la puerta, lo único que pudo hacer fue volver la cabeza a un lado, rígidos todos los músculos de su cuerpo. No me toque silbo entre los dientes apretados. Él no respondió, pero tampoco aflojó su presa. Ziyan cerró los ojos, sin saber lo que él le haría y consciente de que era impotente para luchar contra él. Sintió una oleada de miedo y de odio, pero estaba indefensa. Ziyan. La voz de Tarot era suave pero amenazadora. Vas a responderme y a decirme la verdad. ¿Dónde has estado? Ella se mordió el labio hasta hacer brotar una gota de sangre y sacudió violentamente la cabeza. Esperaba que él la golpease, pero no lo hizo. Aunque aumentó la presión de sus dedos, se limitó a decir, casi amablemente. Dímelo, Ziyan. Sorprendida por el tono de la voz, ella le miró, y vio la dureza del hierro en sus ojos verdes. No necesitaba dañarla físicamente. Si quería podía destruir la cordura de su mente con solo chascar los dedos, y ambos lo sabían. Quiso forzar su lengua, sabiendo que estaba vencida pero luchando por no mostrar debilidad. Yo. Pudo decir al fin. Al final del pasillo, la puerta de plata. La del salón de mármol. Sí. Y después. Los ojos verdes seguían fijos en los de ella, y Ziyan no se atrevió a mentir. Pensé que la puerta estaba cerrada, pero, se abrió. Taroz se pasó lentamente la lengua por el labio inferior. Si dijo a media voz, casi hablando consigo mismo, me lo había imaginado. Para sorpresa de Ziyan, le soltó los brazos y se volvió, cruzando despacio el sótano en dirección al hueco de la pared del fondo. Sin dejar de observarle, la joven alargó una mano hacia el pestillo de la puerta detrás de ella. Si podía abrirla sin ruido, tal vez. La puerta no se abrirá dijo Taroz, sin mirarla. Permanecer cerrada hasta que yo la abra. Ziyan tenía las mejillas coloradas de vergüenza por su propia ingenuidad cuando él se volvió de nuevo de cara a ella. Por un largo instante, la miró con frío interés, después dijo. ¿Por qué temes contestar a mis preguntas? No tengo miedo. Pero no podía mirarle, el recuerdo de la cara tallada de la estatua era demasiado fuerte. Sí que lo tienes. ¿Por qué? Temes una represalia. Sonrió aunque su sonrisa no era amable. Podría hacerte daño si quisiera, o tal vez si me hicieses enfadar. Pero preferiría que no fuese así. La absoluta certidumbre de que él podía hacer exactamente lo que quisiera con ella destruyó el dominio de Ziyan sobre sí misma. Sabía lo que era él, sabía que no tenía nada que perder, y algo despertó en su interior que le imbuyó una indiferencia fatalista. Si estaba condenada, dejaría que la condena fuese total, al menos podría conservar el poco orgullo que le quedaba. Con voz súbitamente más firme, replicó en tono desafiador. De veras. Lo dudo. Dio un paso hacia él. ¿Por qué no me destruyes, Tarot? No soy nada para ti, no valgo nada. Se llevó una mano al cuello de la camisa que llevaba y, de un solo y violento movimiento, la desgarró, dejando al descubierto su cuello y los blancos y pequeños senos. No es así como hay que preparar un sacrificio. A ti no te importa nada la vida humana. Mátame. Tarot no se movió. La fría expresión de su semblante dio paso a otra sonrisa, pero esta vez había un poco de calor en ella. Eres muy valerosa, Ziyan dijo pausadamente. Pero tu valor es superfluo. No pretendo hacerte daño, sería inútil y no lo deseo. Tal vez la vida humana me importa más de lo que crees. Se acercó a ella y permaneció rígido al apoyar ligeramente una mano en el pecho de ella a través del desgarrón de la camisa. Solo te pido una cosa, que me digas lo que encontraste en el salón de mármol. Su contacto era frío, pero físico, humano. Ziyan se sintió de pronto confusa, al chocar impresiones antagónicas en su cabeza. Temía su cólera, si él descubría lo que había visto, pero el miedo de lo que podía hacerle si guardaba silencio fue más fuerte que su temor, y murmuró. Las estatuas. Ah, las estatuas. Taro da sintió con la cabeza. Sí. ¿Y qué más? Había un bloque de madera, un gran bloque negro. Yo. Era una cosa repelente. Su miedo estaba ahora menguado, él parecía indiferente al hecho de que hubiese visto aquellos monstruos esculpidos, y aunque su nula reacción la desconcertaba, se sentía aliviada por ello. Tuvo la osadía de mirarle y vio que tenía entornados los ojos y dura la expresión, como si la mención del bloque hubiese reanimado algún oscuro pensamiento. Repelente repitió reflexivamente él. Me sorprende un poco la palabra que has elegido, pero, es bastante adecuada. Había algo más. No dijo ella. Nada. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Ella recordó la piedra y la teoría de Drachea de que estaba oculta en algún lugar del salón de mármol. No había visto señales de ella. Asintió con la cabeza. Sí, estoy segura. Tarot le levantó la cara, la estudió atentamente y después pareció más relajado. Muy bien, veo que me has dicho la verdad. Por alguna razón que Cillan no podía adivinar, él pareció alegrarse de aquello, aunque le habría sido bastante fácil arrancarle la respuesta si le hubiese mentido. Permaneció inmóvil un momento más y después apartó la mano del pecho de ella, la llevó a la tela rasgada de la camisa y, delicadamente, la cubrió de nuevo con ella. Tápate dijo. Y no quiero que vuelvas a hablar de sacrificios. Vuelve junto a Drachea y dile lo que has descubierto. Ella frunció el entrecejo. Que se lo diga a él. Pero. Tarot se echó a reír, una risa ronca que contrastó vivamente con sus anteriores modales. Bueno, puedes decírselo o no, según prefieras. A mí me da lo mismo. Drachea puede divertirse con sus juegos infantiles, pero no es ninguna amenaza. Si lo fuera, ya no estaría vivo. Sus palabras eran bastante casuales, pero su significado estaba demasiado claro. Ziyan no respondió, simplemente, asintió con la cabeza y se volvió. Esta vez la puerta se abrió al tocarla, detrás de ella, el largo tramo de escalera conducía al patio. Volveremos a vernos dijo pausadamente Tarot al poner ella el pie en el primer escalón. Ziyan no supo si estas palabras implicaban o no una amenaza, pero no quiso especular sobre ello. Cuando Ziyan se hubo marchado, Tarot se quedó mirando los libros desparramados alrededor de sus pies. Estaba seguro de que Drachea había irrumpido en la biblioteca por segunda vez, pero no sabía ni le importaba lo que el joven hubiese podido encontrar en su búsqueda. Incluso los ritos más importantes servían de poco en manos de un aficionado, Drachea carecía de importancia, y Tarot tenía otras cosas en que pensar. Se encaminó a la estrecha puerta del hueco de la pared y la abrió sin ruido. La luz relativamente brillante del pasillo cayó sobre él, dando un matiz cadavérico a su ya pálido semblante, y aunque estuvo tentado de seguir una vez más el camino que conducía al salón de mármol, resistió la tentación. Nada podía ganar con ello, el salón estaría, como siempre, cerrado para él. Sin embargo, Ziyan había podido entrar. Era lo que Tarot había sospechado, y era también, en cierto sentido, una esperanza cumplida. En alguna parte de aquel lugar, en el plano físico o en otro, esto no lo sabía, estaba la única joya que era la clave de todo, y, como había previsto, ahora sabía que podía emplear a Ziyan para encontrarla y devolvérsela. Sin embargo, este conocimiento sólo le producía una satisfacción que no era tal. Con la piedra, volvería a ser como le había hecho el destino, un ser cuyo origen no estaba con la humanidad, sino con el caos. Recobraría los antiguos poderes, ningún hombre podría levantarse contra él, y si quería, podría abandonar toda pretensión de mortalidad y elevarse de nuevo a las alturas que antaño, en forma inmortal, había gobernado. Desde el momento en que había cruzado la última barrera astral para detener el péndulo del tiempo, nunca había puesto en duda aquel deseo. Había sido en él como un rescoldo que sólo esperaba la oportunidad de inflamarse. Pero ahora le parecía lejano e irreal. La meta, de pronto tan próxima, había perdido su significado. Recordó que una vez había renunciado a la piedra del caos con toda la pasión de que, entonces, había sido capaz. Se había jurado destruirla, aunque significase su propia destrucción, y cuando el círculo se había vuelto contra él, había luchado contra el círculo, subordinando su lealtad como iniciado a la más importante fidelidad que debía a Eorys y a los dioses blancos. Desde que había perdido la piedra, y su humanidad con ella, había olvidado aquel desesperado juramento, pero ahora le hostigaba, cuando, en buena lógica, debiera estar muerto y enterrado. Por primera vez, desde que había derrotado definitivamente al círculo, Tarod empezaba a poner en tela de juicio tanto a sí mismo como a las motivaciones que le impulsaban. Creía que había perdido su humanidad, pero emociones humanas de un pasado remoto y, según creía, inalcanzables, le estaban llamando de nuevo. Los recuerdos gritaban en su mente, donde había dominado la fría inteligencia, le embargaba una sensación que reconocía como de dolor. Era como si se hubiese abierto una ventana que le permitía contemplar, mirando hacia atrás, un mundo brillante y antaño muy querido que ya no podía alcanzar, y por primera vez, estos recuerdos le dolieron. Cerró de nuevo la puerta, turbado y sin saber si lo que sentía era irritación o pesar. Por un momento, cuando ella se había erguido desafiadora ante él y le había retado a matarla, había querido confiar a Ziyan toda la verdad, pero el viejo y arraigado cinismo le detuvo al recordar a Sascha, que había abusado de su confianza para sus propios fines. Ziyan no era Sascha, en comparación con ésta, la vaquera era transparente como un niño, y aunque pretendiese engañarle no constituiría ninguna amenaza, sin embargo, un profundo deseo de no cometer dos veces el mismo error había sujetado su lengua. Esto y la certidumbre de que, si ella llegaba a comprender su verdadera naturaleza, se volvería contra él con tanta seguridad y con la misma violencia con que lo había hecho el círculo. Aunque se negaba a explorar sus razones, no quería tener a Ziyan como enemiga. Tarot no estaba acostumbrado a la indecisión, pero ahora andaba a la deriva. Le impulsaban sentimientos que anteriormente no habían existido, su camino ya no parecía claro. Por primera vez dudaba de su propia motivación, y esta duda daba origen a los débiles y primeros indicios del miedo. Cerró sin ruido la puerta del pasillo, y con ella todo lo que había detrás, salvo un débil resplandor de la luz del salón de mármol, que se filtraba por debajo de la vieja tabla de madera. Con un esfuerzo borró de su mente todas las tristes ideas, era una técnica que dominaba y había empleado en muchas ocasiones. Su cara era una máscara, impasible e inexpresiva, como tallada en piedra, pero sus ojos verdes mostraban inquietud cuando salió de la biblioteca. Capítulo 7 Es la prueba definitiva. Drachea agarró a Ziyan de los hombros y, muy excitado, empezó a dar vueltas con ella por la habitación. Es la prueba que necesitábamos, Ziyan. Por los dioses. Pensar que nos la daría el salón de mármol. La piedra tiene que estar allí, tiene que estar. Ziyan se desprendió de sus manos, inquieta por el entusiasmo de él. No veo que sea motivo de júbilo dijo. Es la prueba de que nos enfrentamos con un poder contra el que no podremos combatir. Drachea rechazó sus dudas con un confiado ademán. Tarot no es invencible. Según el testimonio del sumo iniciado, sin aquella joya no puede llamar a las fuerzas del caos en su ayuda. ¿Y si nosotros podemos encontrar la piedra y devolverla al círculo? Ziyan lanzó una risa breve y seca, desprovista de humor. ¿Y cómo lo haremos? Pregunto. ¿Cómo podremos poner de nuevo en marcha el tiempo? Drachea sonrió. No es tan imposible como te imaginas. He estado estudiando los libros que traje de la biblioteca, y en ellos figuran todos los ritos del círculo con increíble detalle. Estoy convencido de que encontraré la respuesta en uno de los volúmenes. Sus ojos se iluminaron con un celo fanático. Piensa, Ziyan, piensa lo que pasaría si pudiésemos resucitar el círculo y poner en sus manos al causante de estos males. Ziyan sabía que el empleo del plural no significaba nada, en su imaginación, Drachea se veía como el único salvador del círculo, y sin duda pensaba recibir todo honor y toda gloria como resultado de ello. Era tonto, pensó, si creía que realizar esa hazaña sería cosa fácil, sin embargo, rebosaba confianza, convencido ya de su triunfo. Debes saber dijo él, serenándose un poco al ver que ella no parecía compartir su entusiasmo que, en uno de los libros, he descubierto el rito que sin duda pretendía utilizar el círculo para destruir a Tarot. Ziyan se volvió y él siguió diciendo. El altar que viste es un artefacto muy antiguo, raras veces empleado. Es un tajo de ejecución. Ziyan sintió un nudo en el estómago y comprendió por qué tenía un aura tan espantosa aquel pedazo de madera negra. Sin proponérselo, pensó en lo que debía parecer un hombre tendido sobre aquella mellada superficie, esperando el golpe final del cuchillo o de la espada, o algo peor, y se estremeció. Sí, no es una ceremonia agradable dijo Drachea, en un tono de disimulada satisfacción que ella encontró repelente. Y solo se realiza en circunstancias extremas. Indudablemente, cuando Tarot esté de nuevo en manos del círculo, celebrarán el rito que no pudieron entonces realizar. Ziyan no pudo contenerse, las palabras brotaron de su boca sin ella darse cuenta, y su voz era colérica. Y encuentras agradable esa perspectiva. Y tú, no. Drachea frunció el entrecejo. No tenemos que habernoslas con un hombre. Es un ciudadano del caos. Maldición. Preferirías ver a semejante monstruo campando por sus respetos en el mundo. Preferiría no ver a nadie morir de un modo tan bárbaro, pensó Ziyan, pero se mordió la lengua. La incomodaba el hecho de que un impulso interior la hubiese hecho salir en defensa de Tarot, pero se dijo que era solamente la crueldad de Drachea lo que le había ofendido. Sin embargo, la idea del destino de Tarot si Drachea triunfaba, no, si Drachea y ella triunfaban, pues su causa era la misma, la estremecía hasta la médula. Si Drachea se dio cuenta de sus dudas, las pasó por alto, demasiado absorto en sus propios planes para prestar atención a todo lo demás. Debemos volver al salón de mármol dijo resueltamente y encontrar aquella joya. Y será mejor que no retrasemos lo que hemos de hacer. Se levantó de nuevo, cruzando los brazos. Todavía tengo en mi poder los papeles del sumo iniciado. Si Tarot lo descubriese, no quiero ni pensar cuál sería su reacción. Creo que lo más prudente es devolverlos con la mayor rapidez posible. Miró hacia la puerta. Aunque saben los dioses que me sentiría mucho más tranquilo si pudiese tener algún arma antes de volver a rondar por este edificio. Tiene que haber armas en el castillo dijo Ziyan, aunque dudaba en su fuero interno de que una espada pudiese servir de mucho contra los peligros que les acechaban. En el festival de investiduras se celebraron torneos, asaltos de esgrima. Yo no vi ninguno de ellos, pero me los relataron. Y Tarot solía llevar un cuchillo. Drachea le dirigió una extraña mirada, débilmente teñida de recelo, pero solamente dijo. Muy bien. Entonces debes encontrar las armas. Mira en las caballerizas del castillo. En Sunadec, la milicia guardaba las armas cerca de los caballos, lo cual es bastante sensato. Tráeme una espada, ligera pero bien equilibrada. Hizo una pausa. Es decir, si sabes distinguir una buena espada. Ziyan entrecerró los ojos. Probablemente, Drachea solo había ceñido una espada dos o tres veces en su vida, y aún para fines ceremoniales. Ella había tenido una vez un cuchillo, un arma cruel de hoja curva y mango de hueso. Lo había empleado para rajar la cara de uno de los mozos de su tío, que había pensando que podía aprovechar el sopor de su amo borracho para violar a su sobrina y escapar con tres buenos caballos, y los alaridos del hombre habían despertado a todo el campamento. Cand Brialen había despedido al presunto ladrón con un brazo y tres costillas rotas, una por cada caballo como dijo ferozmente él, y había recompensado la vigilancia de Ziyan dándole un cuarto de gravín y vendiendo su cuchillo en el primer pueblo por el que pasaron. — Puedo distinguirla bastante bien, Drachea dijo. — Y tomaré una daga para mí, si la encuentro. Él se sorprendió un poco por el tono de su voz, pero lo disimuló rápidamente encogiéndose de hombros. — No perdamos tiempo. Yo llevaré los papeles al sitio donde deben estar y volveremos a encontrarnos aquí cuando hayamos hecho nuestro trabajo. Drachea no quería confesarse que sentía miedo al recorrer el largo pasillo que conducía a las habitaciones del sumo iniciado, pero los fuertes latidos de su corazón desmentían su arrogancia. Con las revelaciones de Queridil Toln, y también las de Ziyan, frescas en su mente, la idea de que podía encontrarse con Tarot llevando encima los documentos acusadores a punto estuvo de hacerle volver corriendo al refugio de su habitación. Ahora lamentaba no haber encargado a Ziyan esta tarea e ido él en busca de armas, pero era demasiado tarde para lamentaciones. Y seguramente, se dijo, tratando de reforzar su valor menguante, las probabilidades de encontrarse con el adepto en la inmensidad del castillo eran muy escasas. La decisión de Drachea de realizar personalmente esta tarea se debía en parte al hecho de que cada vez desconfiaba más de Ziyan. Al principio había considerado la evidente desavenencia entre ellos simplemente como consecuencia natural de sus distintas categorías, a fin de cuentas, Ziyan era tan inferior a él que, en circunstancias más afortunadas, no se habría relacionado con ella en absoluto. Pero ahora ya no estaba tan seguro. Ziyan había conocido con anterioridad al siniestro dueño del castillo, parecía reacia a condenarle por lo que era, ya que, en un par de ocasiones, Drachea la había puesto deliberadamente a prueba y ella había saltado en defensa de Tarot como un perro guardián. Cuando se produjese el conflicto, como no podía dejar de suceder, se preguntó si estaría tan ciega a la verdad como para no tener el sentido común de combatir por la justicia. Sin embargo, Ziyan era un factor de poca importancia. En último extremo, podía prescindir de ella y no lamentaría particularmente su pérdida. Drachea consideraba ahora que, si había estado en deuda con ella, esta deuda había sido sobradamente pagada. ¿Acaso no la había ayudado, guiado e instruido en todo desde su impremeditada llegada aquí? Si sus planes, que todavía eran embrionarios, daban resultado, ella tendría que darse cuenta de su superioridad. Casi había llegado al final del pasillo, y la inquietud dio paso a una sensación de alivio cuando se le apareció la puerta del sumo iniciado. Una vez devueltos los documentos, Tarot nunca descubriría que habían sido sustraídos y leídos, y cualquier ventaja, por trivial que fuese, era valiosa. Levantó el pestillo de la puerta. Bueno, amigo mío, tus excursiones son cada vez más atrevidas. Drachea giró en redondo, y abrió la boca horrorizado al ver a Tarot plantado detrás de él. El alto adepto avanzó sonriendo, aunque la sonrisa no engañó a Drachea. En los ojos verdes de Tarot había un brillo maligno, y Drachea comprendió que su estado de ánimo era muy peligroso. «Esta ambición no te favorece», Drachea siguió diciendo Tarot, con voz suave. «Revela el deseo de calzarte los zapatos de un muerto antes de que se realice el entierro. Yo iba». Solamente pretendía. Drachea se esforzaba en encontrar una respuesta que pudiese parecer plausible, y Tarot observaba sus esfuerzos con helada indiferencia. No sabía que le había impulsado a buscar al joven con el único propósito de atormentarle, era una persecución vana e inútil que ni siquiera su antipatía por Drachea podía justificar. Pero había estado meditando, y de la reflexión había pasado a la cólera, y la cólera necesitaba desfogarse. Drachea había tenido la mala suerte de encontrarse a su alcance y Tarot no tenía escrúpulos en emplearlo como chivo expiatorio. Pero el malhumor de Tarot quedó casualmente justificado cuando vio el fajo de papeles que Drachea estaba tratando torpemente de ocultar. El primero de ellos llevaba el sello del sumo iniciado. El fuego latente en la mente de Tarot empezó a llamear como una hoguera, y el adepto tendió la mano izquierda. «Creo» dijo que harás bien en mostrarme lo que llevas ahí. Drachea sacudió desesperadamente la cabeza. «No es nada» respondió esforzándose en no tartamudear. «Entonces, permitirás que yo lo vea». La voz de Tarot era implacable. Drachea trató de resistirse, mientras aquellos ojos verdes y fríos se fijaban en los suyos, pero no pudo desviar la mirada. Espasmó dicamente y contra su voluntad, levantó la mano y la tendió, y Tarot tomó los documentos. Le bastó una mirada para confirmar sus sospechas. Drachea lo sabía, y sin duda también Cillán había visto esos papeles. No era de extrañar que, con el testimonio de Queridil fresco en su mente, se asustara tanto cuando él la había encontrado en el sótano. Miró de nuevo a Drachea, el heredero del mar grave estaba temblando como si tuviese fiebre, y el terror culpable que traslucían sus ojos, el desprecio que provocaba su actitud, repugnaron a Tarot. «Así pues» dijo suavemente, «te consideras con derecho a hurtar más de lo que puedes encontrar en la biblioteca». Pálido como la cera, Drachea tragó saliva y farfulló débilmente. Cillán los descubrió, no yo. Yo, no los leí, le dije que no eran de mi incumbencia. Su voz se extinguió al ver la expresión de Tarot. «Eres un embustero». Y, encolerizado por la desvergonzada perfidia de Drachea, sintió que algo estallaba en su interior. Sus ojos reflejaron su desprecio, arrojó los papeles a un lado, levantó la mano izquierda, hizo un solo ademán. Algo con la fuerza de la coz de un caballo levantó a Drachea de sus pies y lo hizo chocar contra la puerta del sumo iniciado, que se abrió de golpe. Derrumbado en el umbral, Drachea, presa del pánico, trató de levantarse y echar a correr, pero entonces vio la mirada de Tarot. Todos los músculos de su cuerpo se quedaron rígidos. No podía moverse, no podía respirar, su mente luchaba contra la inexorable voluntad que la retenía, pero era impotente. Tarot sonrió, y su sonrisa hizo que Drachea quisiera gritar. El lúgubre semblante estaba cambiando, los ojos se entrecerraban, ardiendo con una luz inhumana, los negros cabellos eran como una sombra totalmente oscura. En un instante de terrible revelación, vio Drachea lo que Ziyan había visto en la cara tallada de la estatua, la malevolencia, el conocimiento, el poder absoluto, que se ocultaban detrás de la máscara. Emitió un sonido gutural, inarticulado, suplicante. La sonrisa de Tarot se acentuó y los dedos de su mano se doblaron como trazando un símbolo invisible. El lazo que esclavizaba a Drachea se rompió, y éste aulló como un animal herido, con los ojos desorbitados y las manos buscando a tientas algún asidero en el suelo. Tarot, al verlo, reconoció la pesadilla y soltó una carcajada. La última vez que Drachea se había cruzado con él, sólo le había mostrado un breve atisbo de los horrores que podía conjurar si le apetecía. Ahora, el castigo era implacable. No. No. Era la única palabra que Drachea podía articular con las confusas y suplicantes incoherencias que acudían en tropel a su garganta. Se arrastraba sobre las manos y las rodillas, como un ratón mortalmente herido que tratase de huir de un gato hambriento, y Tarot le seguía lentamente, tranquilamente, manteniendo las engañosas ilusiones y manipulándolas de manera que el terror de Drachea era cada vez más fuerte, grande, empujándole hasta el borde de la locura. No sentía verdadero odio contra Drachea, su desprecio era demasiado grande para ello, y lo que hacía no le daba satisfacción. Pero algo le había impulsado, un furor que no podía contener. Una emoción que le superaba. Drachea estaba sollozando, acurrucado en posición fetal en el pasillo y tratando al parecer de clavar las uñas en la pared, como si tras ella hubiese algún refugio. La ira de Tarot había alcanzado su punto culminante y estaba desapareciendo con la misma rapidez con que había surgido. Miró al desgraciado encogido a sus pies. Sería muy fácil matarle. Un solo movimiento, y habría terminado. Pero parecía inútil. Era mejor que Drachea siguiese viviendo, y recordase. Dio un paso atrás. La última vez que había perdido el dominio de sí mismo, un hombre había muerto, y de muerte cruel, pero aquello, como tantas cosas que le atormentaban, pertenecía al pasado. Ahora no tenía las mismas motivaciones. ¿O acaso sí? La idea le gustó y, cuando miró de nuevo a Drachea, sintió algo parecido al remordimiento. Giró sobre sus talones y se alejó por el pasillo en dirección a la puerta principal. Pudo oír detrás de él unos sollozos enloquecidos y suplicantes que se iban apagando al aumentar la distancia, y este ruido dejó un sabor amargo en su boca. Dos espadas y una ligera daga de hoja fina era cuanto Cillán había podido encontrar, pero de todos modos estaba satisfecha del producto de su rapiña. La teoría de que podía haber un arsenal junto a las caballerizas del castillo había resultado equivocada y, después de una búsqueda inútil, había empezado a inspeccionar las habitaciones individuales del gran edificio y encontrado lo que necesitaba. La experiencia de registrar aquellas cámaras había sido horripilante, le había parecido una profanación buscar entre los objetos personales de hombres y mujeres cuyas vidas habían sido bruscamente suspendidas y que ahora languidecían en un mundo inimaginable, si era que existían todavía, y había tenido que hacer acopio de voluntad para iniciar la búsqueda. Eran muchos los artefactos que contaban su propia conmovedora historia, una chaqueta desgarrada, con una aguja de costura enhebrada prendida en ella, dos copas de vino vacías junto a una cama revuelta, un fajo de papeles con sencillos dibujos trazados por una mano infantil. Todo ello había sido un elocuente recordatorio de que el castillo había vivido y respirado y resonado con los ruidos de sus moradores humanos. Cillán había ignorado, aunque con dificultad, las prendas de vestir que había encontrado en algunas habitaciones. Trajes y capas de ricas telas, graciosos y elegantes zapatos que sabía que podrían ser de su medida, joyas, entre las que habría podido elegir casi sin parar, si hubiese sido capaz de acallar su conciencia y hurtarlas. Pero, en vez de esto, las había dejado de mala gana a un lado, y dejado sus fantasías con ellas, y se había concentrado en su tarea inmediata. Afortunadamente, su búsqueda la había llevado al piso superior de aquella ala del castillo, donde sabía que era menos probable que se encontrase con Tarot. Se había equivocado dos veces al volver a su habitación, pero el laberinto de pasillos le era cada vez más familiar y corría poco peligro de perderse en él. Estaba cruzando el ancho rellano en que terminaba la escalera principal, cuando sus oídos atentos captaron un débil sonido, y se quedó helada. Alguien se estaba muriendo, en la escalera. Conteniendo el aliento, avanzó despacio, manteniéndose pegada a la pared. El ruido pareció haber cesado, y no vio ninguna sombra que delatase que alguien se estaba acercando. Más confiada, cruzó el rellano para mirar por encima de la baranda. Dejó caer las espadas y la daga, que chocaron contra el suelo con gran estrépito. Bajó corriendo. La escalera hasta encontrar una figura tendida en el suelo en mitad de aquella. Drachea no estaba del todo inconsciente, pero las últimas fuerzas que le habían permitido llegar arrastrándose, pulgada a pulgada, desde la puerta del sumo iniciado hasta aquel lugar, se habían agotado. Sus manos agarraban débilmente el borde del próximo peldaño, tenía las uñas rotas y ensangrentadas, como si hubiese tratado de abrirse paso a través de una pared de piedra, y fuertes estremecimientos sacudían su cuerpo. Drachea. Ziyan trató de ayudarle a incorporarse, pero él no pudo hacerlo. Horrorizada, le dio la vuelta. Tenía los ojos firmemente cerrados, pálido el semblante, y parecía, increíblemente, estar tratando de reír, aunque ningún sonido brotaba de sus exsangues labios. Dulce a Eoris, ¿qué le había ocurrido? No podía quedarse tumbado allí, tenía que llevarle a una cama. Ziyan se agachó, pasó las manos por debajo de los brazos de Drachea y tiró con toda su fuerza. Él gimió, pero estaba demasiado débil para oponer resistencia, y Ziyan, haciendo un gran esfuerzo, consiguió arrastrar su peso muerto hasta la cima de la escalera. Encorvada y jadeando, miró a lo largo del pasillo. La habitación de él era la que estaba más cerca. Respirando hondo, levantó de nuevo a Drachea, rezando para que no estuviese físicamente lesionado, y le arrastró hacia la puerta sin demasiadas contemplaciones, con lo cual no hizo más que empeorar las cosas. Cuando llegó a la habitación, Drachea había perdido el conocimiento, lo cual era una suerte para él. Pero los músculos de Ziyan protestaron cuando les obligó a hacer un último esfuerzo para subirle a la cama. Le colocó en la posición más cómoda posible y después le observó de cerca para ver si podía encontrar alguna clave de lo que había sucedido. Por fortuna no había señales visibles de lesión, y aunque Ziyan no era curandera y sabía que fácilmente podía pasar por alto algún síntoma grave. Tampoco podía imaginarse lo que había pasado, pero una terrible sospecha se abría paso en su mente. Se hirguió, tratando de mitigar el miedo que se había apoderado de ella. Fuera cual fuese la verdad, algo había que hacer por Drachea, o éste podía morir. Y el único a quien podía dirigirse era posiblemente el único responsable de que Drachea se hallase en este estado. Le miró de nuevo y supo que no tenía más remedio que pedir ayuda a Tarot. Lo peor que éste podía hacer, y que seguramente haría era negarse. Rápidamente, antes de que pudiese abandonarla el valor, salió corriendo de la habitación, a lo largo del pasillo y hacia la escalera. Las espadas y la daga estaban todavía donde habían caído, vaciló y después agarró el puñal y lo introdujo en su cinto. No podía ocultarlo, pero le daba un poco de confianza. Después bajó a toda prisa la larga escalera y, se dirigió a la puerta principal del castillo. Cuando Ziyan llegó al pie de la gigantesca torre del norte, la vista de la negra escalera de caracol que ascendía en una oscuridad total casi quebrantó su resolución. Había visto una pálida luz en la estrecha ventana de la cima y sabía que Tarot tenía que estar allí, pero la idea de subir por aquella escalera interminable, a través de una oscuridad tan intensa que era casi tangible, era espantosa. Pero se armó de valor, tenía que hacerlo. Drachea necesitaba ayuda, y ella era su única aliada. Y si Tarot se negaba a ayudarla. Había pensando casi exclusivamente en esto mientras cruzaba el patio, pero, entre sus dudas y su confusión, brillaba una chispa de esperanza. A pesar de lo que sabía, a pesar del terror que había sentido en su último encuentro, creía haber reconocido al fin, en la biblioteca, una sombra de lo que era Tarot cuando le había conocido, y se aferraba furiosamente a esa imagen. Él la había tratado amablemente, desmintiendo a los que le habían condenado, y pensó que, si podía volver a tocarle la misma fibra, él la ayudaría ahora. O se estaba portando de nuevo como una tonta. Todavía le parecía estar oyendo la voz de Drachea condenándola por su credulidad, y la esperanza dio paso a la incertidumbre. Si se equivocaba. Cobró aliento e hirguió los hombros. Si estaba equivocada, solo había una manera de saberlo. Tenía que intentarlo. Prescindiendo resueltamente de las dolorosas palpitaciones de su corazón, puso el pie en el primer peldaño. Parecía que la negra espiral no terminaría nunca, Cillán había subido y subido, tratando de no flaquear pero teniendo que detenerse de vez en cuando para dar un descanso a sus doloridos músculos y recobrar el aliento. Las paradas se hicieron más frecuentes, le ardían las piernas, y el prolongado esfuerzo en aquella terrible e inmutable oscuridad adquirió proporciones de pesadilla. No podía volver atrás, no sabía cuántos escalones había dejado tras de sí, pero podían ser miles, la idea de renunciar ahora y volver a enfrentarse con la oscuridad era más de lo que podía soportar. Y sin embargo, a pesar de que rezaba para llegar a su meta, la escalera seguía subiendo y subiendo, sin descanso. Resbaló y se tambaleó, cayendo de rodillas sobre la fría piedra negra y sollozando de agotamiento. No podía quedar mucho trecho, a menos que se hubiese extraviado en otra dimensión, que hubiese sido víctima de una broma pesada, la escalera tenía que terminar en alguna parte. Se levantó, apoyó las manos en la pared implacable y ordenó a sus miembros que la obedecieran. Ahora no podía vacilar. E inesperadamente, Ziyan se encontró con que el séptimo escalón que subió, ahora era el último. La sorpresa la sacó de su hipnótico estado, y se apoyó en la pared, teniendo que emplear toda la fuerza que le quedaba para impedir que las piernas se doblasen bajo su peso. Estaba en un oscuro rellano circular y, en la penumbra, sólo pudo distinguir los vagos contornos de tres puertas. Todas estaban herméticamente cerradas, y la ya débil confianza de Ziyan flaqueó todavía más. Si se había equivocado y Tarot no estaba allí, o si se negaba a ayudarla. Rechazó estos pensamientos y se acercó tambaleándose a la puerta más cercana. Pero antes de que pudiese llamar, se abrió la más lejana, brotó de ella una luz fría y apareció la silueta de un alto personaje en el umbral. Ziyan. La voz de Tarot era suave, débilmente curiosa. ¿Qué te trae por aquí? Ella respiró hondo, pero apenas podía hablar, había pagado el precio de la subida y estaba agotada. Drachea. Murmuró, medio atontada. Está enfermo, he venido, he venido a buscar ayuda. De pronto se tambaleó, y Tarot se acercó a ella y la tomó de un brazo. Al diablo con Drachea. Creo que eres tú la que necesita ayuda. Vamos, entra. Ziyan se apoyó en él, incapaz de sostenerse, y él la condujo amablemente a través de la puerta. La luz, aunque débil, cegó a Ziyan después de la terrible oscuridad de la escalera. Aunque deslumbrada creyó vislumbrar una habitación pequeña y atestada, y Tarot la llevó hasta un diván y ella, agradecida, dejó que sus piernas se doblasen hasta que se encontró medio sentada y medio tendida entre los almohadones. Poco a poco su visión se fue adaptando y fue recobrando el aliento, hasta que pudo mirar a Tarot, que estaba sentado observándola. —¿Te has recobrado? —preguntó él. —Sí, sí, bastante. Sus miradas se cruzaron. —Gracias. Él inclinó ligeramente la cabeza. —Con que Drachea no se encuentra bien, y tú has subido a esta gran altura para buscarme. —Eres muy fiel, Ziyan. Espero que el joven heredero del mar grave sepa apreciar tu amistad. Su tono la irritó. —Cualquiera habría hecho lo mismo —dijo. —Lo dudo. —¿Cuál es su mal? —Ella sacudió la cabeza. —No lo sé. Le encontré tumbado en la escalera principal. Estaba casi inconsciente y... En un estado terrible. No sé lo que le llevó a esta condición, pero estaba. Sus manos, sus ojos. Se esforzaba en encontrar la manera de explicárselo, pero se interrumpió al ver la expresión del semblante de Tarot. No mostraba sorpresa, ni siquiera interés, y una débil y maliciosa sonrisa torcía las comisuras de sus labios. Él vio que le estaba observando, vio que empezaba a comprender, y dijo llanamente. Drachea tiene la costumbre de meterse en dificultades. Y si es lo bastante imbécil para robar lo que no le pertenece, debería pensar en las consecuencias. La inquietante sospecha se convirtió de pronto en dolorosa certidumbre en la mente de Ziyan. Tarot había sorprendido a Drachea cuando éste trataba de devolver los documentos comprometedores al estudio del sumo iniciado. Poco a poco, se puso de pie. Tú. Tenía un nudo en la garganta. Tú le hiciste eso. Tarot la miró fríamente. Sí. Yo se lo hice. Ella lo sabía ya, sin embargo, oír que Tarot confesaba la verdad con tanta indiferencia, era aún más impresionante. Todas sus dudas y su confusión se borraron de pronto de su mente, y sólo sintió asco. Dioses. Escupió la palabra. Eres un monstruo. Tarot suspiró. Ciertamente. Un monstruo cruel, que hace voluntariamente estragos en las mentes y los cuerpos de víctimas inocentes. Tenía un brillo acerado en los ojos. No comprendes nada. Sí que comprendo, replicó ella, con voz temblorosa. Comprendo demasiado bien lo que eres. Contarme tu hazaña sin el menor remordimiento, reaccionar como si no significase nada, enorgullecerte de ella. Enorgullecerme. Se puso de pie con tanta rapidez que ella se echó instintivamente atrás. Muy bien, completaré el retrato que has hecho de mí, ya que me conoces tanto. No tengo conciencia, no tengo moral, soy lo que ves en tu propia mente, Ziyan. Me gusta atormentar a los otros por el placer que obtengo de ello, es por lo único que vivo. Se dominó y añadió, con controlada furia. Está satisfecha. La estaba desafiando, incitándola a plantarle cara, y un sentimiento de rebeldía hizo que Ziyan no diese su brazo a torcer. Sí. Le replicó furiosa. Estoy satisfecha, Tarod, porque esto me demuestra que Drachea tenía razón y yo estaba equivocada. Tú eres el mal, y sé de dónde procede tu maldad. Y, desafiadoramente, hizo la señal de Aeoris delante de su cara. Drachea se lo había dicho. Con la rapidez de un gato, Tarod levantó una mano y le agarró la muñeca. Su propia cólera iba en aumento, con tanta rapidez que apenas podía dominarla. Ella lo sabía, y le había condenado, como habían hecho los otros, sin reflexionar, como él sabía que haría. De pronto, otra cara suplantó a la de Ziyan en su mente, una cara noble, hermosa, de ojos límpidos que ocultaban el corazón calculador y egocéntrico que había detrás de ellos. Quería herir el alma que disimulaba aquella cara, tomarse la venganza a que tenía derecho desde hacía tiempo. Su visión se aclaró y ahora vio las finas facciones y los grandes ojos ambarinos de Ziyan. La belleza había desaparecido, pero no el orgullo. Ziyan tenía también bastante orgullo, pero era de una clase diferente, y tenía el valor de echarle en cara lo que sabía, en vez de herirle por la espalda. Ella estaba inmóvil, vigilante y alerta, dispuesta a liberarse a la menor oportunidad. Pero Tarod no se la daba. La presa sobre su muñeca se apretó hasta que el dolor se manifestó en el semblante de Ziyan, pero ésta no dijo nada. Él podía haberle roto el brazo, podía haberla matado con solo chascar los dedos. «¿Crees que me conoces?» murmuró furiosamente él, «¿Pero te equivocas, Ziyan? ¿Te equivocas?» Ella se retorció tratando de liberarse, él la retuvo sin esfuerzo, pero tuvo que combatir una oleada de pura y cruda emoción que estaba surgiendo en su interior. «¡No me equivoco!» El dolor se reflejaba en la voz de Ziyan, y ésta respiraba con fuerza. «¿Sé quién eres?» «¿Lo sabes?» «Sí. He visto los documentos, Tarod. Drachea me los leyó, y ahora sé por qué te vengaste con tanta crueldad. Eres un miembro del caos. Un miembro del caos». Sus palabras dieron en el blanco, y el dique que aguantaba la marea se rompió. Tarod sonrió de nuevo y, esta vez, su sonrisa hizo que Ziyan se estremeciese de horror. Había ido demasiado lejos, él la mataría, y una parálisis de miedo agarrotó sus músculos al prever el golpe final, fatal. Pero no lo descargó. En vez de esto, Tarod se echó a reír como si se tratase de una broma. El caos dijo suavemente. «No, Ziyan, esta vez no te equivocas». La atrajo hacia sí, hasta que el cuerpo de ella quedó apretado contra el suyo y pudo sentir los rápidos latidos de su corazón. «Pero andas, desencaminada». Levantando la mano libre, apartó los pálidos cabellos de la cara de ella. Gotas de sudor brotaban de su frente, y ahora pudo advertir que estaba temblando. Había ira en su mente, quería golpear, vengarse, y sin embargo, había más, mucho más, detrás de aquel impulso. «No soy un demonio». Dijo, en tono ligeramente amenazador. «Soy bastante humano». Y antes de que Ziyan pudiese apartarse, inclinó la cara sobre la de ella y la besó. Fue un beso violento, tomado, no pedido, y ella se resistió con una fuerza que le sorprendió, retorciéndose en su abrazo y arañándole. Era ágil y flexible como un gato y su furiosa determinación pulsó otra cuerda en tarot. Él la besó de nuevo, esta vez más sensualmente. Las nuevas sensaciones que le invadían le daban vértigo, la venganza fue eclipsada por algo más fuerte y más apremiante, y dejó completamente de pensar en Sasca. Ziyan se desprendió desalentada, y sus miradas se cruzaron brevemente. Los ojos ambarinos de ella echaban chispas. De pronto, con una rapidez que casi pilló a Tarot desprevenido, Ziyan sacó la daga del cinto y la levantó trazando un arco en el aire. Con un movimiento reflejo, Tarot le hizo perder el equilibrio al descargar ella el golpe, y la hoja centelleó a una pulgada de su hombro. Con la mano izquierda agarró la muñeca derecha de Ziyan y la retorció hasta que ella ahogó un grito involuntario, después apretó una vez con el pulgar y el cuchillo se desprendió de su mano. Ziyan le miró furiosa, jadeando. Podía tener miedo, pero no se dejaba amilanar, Tarot comprendió que, a la menor provocación, lucharía contra él como un animal salvaje, y esta constatación le provocó una nueva descarga de adrenalina. —Sabes manejar un cuchillo —dijo, entrecortadas sus palabras por los sofocantes latidos del corazón. —Pero yo hace más tiempo que tengo que luchar. Y sé defenderme. Sonrió, mostrando los dientes. —¿Puedes darme algo mejor, Ziyan? Ella sacudió enérgicamente la cabeza. —No. Los ojos verdes que se fijaban en los suyos parecieron inflamarse de pronto, y Ziyan sintió que su voluntad flaqueaba ante la mirada implacable de Tarot. Trató de resistir, pero se estaba debilitando, una voz interior le recordó que no luchaba con un mortal ordinario, y el miedo surgió de nuevo pero mezclado con lo que era un eco de antiguos sentimientos que creía que había desterrado para siempre, un deseo abrumador. Ziyan. La voz de Tarot era sibilante, persuasiva, anulaba sus defensas. —No tengo calor. No tengo vida. Ella trató de negarlo, pero no pudo articular las palabras. Las manos de él sobre su piel eran reales, físicas, y una necesidad largo tiempo dormida dentro de ella respondió con una fuerza que no podía combatir. Jadeó cuando los dientes de él rozaron su hombro, y la camisa, ya desgarrada, dejó al descubierto su blanca piel. —Tarot, no. —Por favor, no. La protesta quedó interrumpida cuando Ziyan se tambaleó hacia atrás bajo una suave pero irresistible presión. Tropezó con el diván, cayó, sintió el peso y la fuerza del cuerpo de Tarot sobre el suyo. Esta vez, cuando él la besó, no pudo dejar de responderle. El terror daba paso al deseo, y ya no podía seguir luchando contra él, ya no quería luchar contra él. Tarot levantó la cabeza. La luz salvaje de sus ojos fue de pronto mitigada por una expresión que Ziyan no se atrevió a tratar de interpretar, y él sacudió la cabeza, apartando un mechón de cabellos negros de su cara. El gesto era tan humano que ella se sintió de nuevo confusa, dijera lo que dijese el círculo, fuera lo que fuese lo que había hecho él, seguramente no era un demonio. —Eres valiente —dijo suavemente. —Y eres honrada, luchas con nobleza. Podría vencerte fácilmente, Ziyan, y nada podrías contra mi deseo, pero no lo haré. Todavía conservo algún sentido del honor, y tú no quieres rechazarme, ¿verdad? Sus manos, ligeras y frescas sobre su piel, apartaban las molestas prendas. —Vas a hacerlo. El cuerpo de Ziyan le respondía, contra su voluntad, atormentándola con un deseo doloroso y largo tiempo reprimido que hacía que tuviese ganas de llorar y de gritar, de apartarle y sin embargo retenerle al mismo tiempo. Un gemido brotó de su garganta, y sus labios articularon involuntariamente una sola palabra. —No. Gritó al sentir la famélica violencia de él al poseerla, pero Tarot le impuso silencio besándola de nuevo y haciendo que cediese a pesar de ella misma. Y después de la primera resistencia, hubo placer al mismo tiempo que dolor, un fiero y tembloroso alivio cuando ella le rodeó con sus brazos desnudos, echada hacia atrás la cabeza y mordiéndose el labio inferior hasta hacerlo sangrar. Volvió a luchar otra vez contra él, pero él la tranquilizó y ella volvió a doblegarse debajo de él. Por fin, saciado su deseo, Tarot recorrió con las manos, lenta y suavemente, el cuerpo de Ziyan, siguiendo la ligera curva de sus senos. Ella yacía, quieta, en sus brazos y con los ojos fuertemente cerrados, como si tratase de negar la verdad. Las lágrimas que se había negado tercamente a Berter brillaron ahora en sus oscuras pestañas, y un sentimiento que podía ser de arrepentimiento despertó en Tarot. Pronunció su nombre, y Ziyan abrió los ojos, expresando una mezcla de incertidumbre y acusación y vergüenza. Él quería decir más, pero no pudo hacerlo. En vez de esto, levantó, levantó una mano e hizo un ademán sobre ella. Ziyan cerró de nuevo los ojos y su respiración se calmó con el ritmo ligero y regular propio del sueño. Él no quería recriminaciones, no ahora. Cuando el cuerpo de ella se relajó y comprendió Tarot que se había sumido en la inconsciencia, la atrajo hacia sí y la besó ligeramente en una pálida mejilla. Después la soltó de mala gana, se levantó y cruzó la habitación hasta la estrecha ventana, reprimiendo los pensamientos que amenazaban con apoderarse de él y romper las barreras que había levantado contra sus ataques. Capítulo 8 Ziyan despertó y sintió el contorno desigual del diván en que yacía y la tosca textura de algo que parecía una piel de animal y cubría su piel desnuda. Sentía un fuerte dolor en todo el cuerpo y en la boca, y al darse cuenta de que no había sido un sueño, su estómago se contrajo. Aprensivamente, abrió los ojos. Apenas había luz en la habitación, pero pudo ver en la penumbra a Tarot sentado en una silla. Se había vestido y una gruesa capa negra envolvía sus hombros como para resguardarle del frío. El alto cuello de ésta ocultaba sus facciones, pero Ziyan pensó que estaba mirando por la ventana. Sus miembros empezaron a temblar al advertir, como una puñalada, todas las implicaciones de lo que había sucedido. Poco a poco, cautelosamente, se incorporó con intención de buscar la arrugada ropa tirada entre los escombros del suelo. Tarot volvió la cabeza y ella se quedó petrificada. Mezcladas emociones se atropellaron en su mente cuando sus miradas se cruzaron, entonces vio frialdad en los ojos verdes de Tarot, y sus reacciones se fundieron en una fría oleada de amarga vergüenza. La pasión de Tarot se había extinguido, como si no hubiese existido nunca, las barreras entre ellos se habían levantado de nuevo, y la cara de él parecía de piedra. Se había dejado seducir como una imbécil, y lo único que había ganado era su desprecio. Sintió repugnancia de sí misma y, con ella, asco al recordar lo que era él. Pero todavía tenía un vestigio de orgullo y éste acudió en su ayuda. Echando la cabeza hacia atrás, apartó la manta que la cubría era de piel, una piel muy rica, pero apenas lo advirtió y se levantó. Tarot se levantó también y Ziyan dio un paso atrás. No, Tarot. Su voz era dura. No te acerques a mí. Econacento y vaciló y después señaló el suelo con un ademán que ella interpretó como de indiferencia. Como quieras. Pero necesitarás tu ropa. Ahora importa poco, ¿verdad? Irguió los delgados hombros, enfrentándose desafiadoramente a él. Me has visto, me has tocado, has tomado de mí lo que querías. Que tengo que ocultarte. Advirtió, furiosa que su voz temblaba con mal reprimida emoción, y supo que estaba a punto de perder el control. Tarot dijo tranquilamente. No tomé nada que tú no estuvieses dispuesta a dar. ¡Oh! Se volvió, odiándole porque había dicho la verdad. ¡Maldito seas! Vine a pedirte ayuda, y tú, tú. No pudo decir más, su voz se quebró y tuvo que emplear toda su fuerza de voluntad para no romper a llorar. El llanto se dijo furiosamente, era para los niños, ella había aprendido hacía tiempo a reprimir esa emoción y no permitiría que pudiese ahora más que ella, especialmente en presencia de una criatura como Tarot. Se cubrió la cara con las manos, luchando contra aquella reacción con todo su vigor. Tarot se quitó la capa y la puso sobre los hombros de ella. Ziyan no protestó, pero no quería enfrentarse a él y sacudió violentamente la cabeza cuando trató de hacer que se volviese. Él observó reflexivamente mientras ella luchaba por dominarse. Conocedor de sus orígenes, no había esperado que fuese virgen, y la constatación de que ningún hombre había yacido con ella antes que él le había desconcertado. Sin embargo, ella había querido entregarse y por mucho que pudiese lamentarlo ahora, nada podía cambiar aquel hecho. Ziyan se calmó al fin y echó impetuosamente atrás los cabellos que le cubrían los ojos. Se apartó de Tarot y, deliberadamente, se quitó la capa y la dejó caer a un lado. Era difícil tomar su ropa rasgada y vestirse con dignidad, y él volvió a la ventana y miró hacia el patio para no confundirla más. Ella se cubrió los senos con la destrozada camisa y vaciló, mirándole. Su cara era una máscara inescrutable, tenía los ojos entrecerrados y reflexivos, y cualquier intención que tuviese Ziyan de acercarse a él se desvaneció en el acto. Miró el cuchillo que él le había arrancado de la mano. «Llévatelo, si ha de servirte de algo» dijo Tarot. Ella le miró furiosa, dejó que la daga se quedase donde había caído y, volviéndose, se dirigió a la puerta. Antes de tocar el pestillo, se detuvo. «Se abrirá». Preguntó fríamente. «¿O estás pensando en algún otro truco?» Tarot suspiró, y la puerta se abrió sin ruido antes de que Ziyan la tocase. Esta no hizo caso de la irracional punzada de dolor que sintió al ver que la dejaba marcharse con tanta facilidad, y salió al oscuro rellano. Después se volvió y miró hacia atrás. Tarot todavía la observaba. «Hay un largo camino hasta el patio» dijo. «Yo podría facilitarte el descenso». Ziyan escupió deliberadamente al suelo. «No quiero nada de ti». Replicó airadamente. Y desapareció, engullida su pálida figura por la oscuridad de la escalera. Oyó el resonante chasquido de la puerta que se cerró de golpe tras ella. Y aquel ruido la espoleó hasta el punto de hacerla bajar la escalera con peligrosa rapidez, deseosa solamente de alejarse y, sin que le importase caer y romperse el cuello. De pronto, las paredes se alabearon a ambos lados, los peldaños parecieron ceder bajo sus pies y hundirse en un vertiginoso vacío, y Ziyan gritó involuntariamente cuando la oscuridad se convirtió en un brillo blanco y cegador. Solamente duró un segundo, y se encontró tambaleándose contra la piedra dura y mirando, asombrada, a través de la puerta abierta del pie de la torre. Salió, vacilando, al patio del castillo. «¡Maldito Tarot!» Había tenido que decir la última palabra, y lamentó no poder tomar de nuevo aquella daga y clavársela y descuartizarle. Pero había tenido su oportunidad, y había fracasado. Y lo que él había tomado de ella, se lo había dado por su propia voluntad. Cerró los ojos para alejar el recuerdo y se apretó las sienes con los puños en un inútil esfuerzo para acallar la voz interior que la acusaba de ser hipócrita además de tonta. Tarot había despertado en ella una necesidad animal fundamental, lo había sabido desde su primer encuentro en el acantilado de la Tierra Alta del Oeste, y aunque había tratado desde entonces de negarla y reprimirla, nunca había dejado realmente de existir. Aquel eco del pasado había demostrado al fin serlo bastante fuerte para hacerle olvidar el horror de la verdadera naturaleza de Tarot, y había ido a él, se había entregado a él, como una niña enamorada. Ahora quería matarle. Por muy imbécil que hubiese sido, él la había manipulado y había abusado de ella. Si destruyéndole podía librarse de culpa y dejar de atormentarse y censurarse, se dijo, no tendría ningún remordimiento. Drachea había sabido desde el principio lo peligroso que era Tarot, le había avisado. Drachea. Ziyan volvió sobresaltada a la realidad, y se dio cuenta, con frío temor, de que se había olvidado completamente de él en el torbellino de todo lo que había sucedido. Le había fallado, y él debía estar todavía en la cama, mortalmente enfermo, tal vez agonizando. Echó a correr hacia la puerta principal del castillo y subió de dos en dos los bajos escalones. Si Drachea muriera. No, no pienses eso. Él tenía que vivir, le necesitaba, necesitaba su determinación ahora más que nunca, para contener su terrible confusión y para ayudarla a mantener la fría cólera que se esforzaba en alimentar. Juntos podrían derrotar a Tarot, debían derrotarle, lograr que se hiciese justicia. Él era el mal, una criatura del caos. Tenía que ser destruido. Ziyan repitió la silenciosa letanía en su cabeza mientras subía corriendo la ancha escalera de los dormitorios del castillo. Con el corazón palpitante, se dirigió a la puerta de la habitación de Drachea, la empujó y entró. Drachea estaba sentado en la cama. Una de las espadas que ella había dejado caer en el rellano yacía a sus pies, la otra la sostenía él con su mano derecha, mientras movía la izquierda lentamente, casi de una manera hipnótica, a lo largo de la hoja, limpiándola con una de sus prendas desechadas y mojadas por el mar. Ziyan sintió que su corazón saltaba aliviado, y corrió hacia el joven. Drachea. Oh, te has recobrado. Demos gracias a Eoris. Pensaba que. Él se puso de pie de un salto, blandiendo la espada en un furioso movimiento defensivo. Después, el terror de su semblante dio paso a una expresión primero de alivio al reconocerla y, a continuación, de ira, y gritó. Por todos los siete infiernos, ¿dónde has estado? Ziyan le miró fijamente, asombrada y apenada. La cara Drachea estaba pálida como la cera y una luz obsesiva y enfermiza brillaba en sus ojos. La mano que sostenía la espada tembló al decir él de nuevo. Te he preguntado dónde has estado. Tenías que haberte quedado aquí. Me desperté y tuve miedo y necesitaba ayuda, y tú te habías ido. Me has abandonado. Abandonarte. La acusación le cortó el aliento, y su satisfacción por verle curado se extinguió. Yo te encontré, Drachea, te encontré en la escalera, inconsciente, y te traje aquí, a lugar seguro. Y entonces dejaste que me despertase a solas. Tenía miedo de que murieses. Le dijo furiosamente Ziyan. Busqué una manera de ayudarte. La mirada de Drachea se fijó en ella con una mezcla de desprecio y de recelo, después su boca se torció, imitando una sonrisa. Ayudarme. ¿Y qué virtudes tienes tú para remediar lo que él hizo a mi mente? Tarot. Preguntó ella, sintiendo que se le encogía el estómago. Sí, Tarot. Drachea se volvió y se apartó de ella. Mientras tú estabas tranquilamente en otra parte, él, me atacó. Yo no le provoqué, pero él se volvió contra mí y... Se llevó una mano a la boca, mordiéndose los nudillos. Dioses. Esas pesadillas, él las hizo salir de ninguna parte. Las envió contra mí, y yo, yo no podía defenderme. No contra aquella, escoria. Aspiró profundamente. Pero me las pagará. Le aniquilaré. Ziyan cruzó la estancia y se plantó detrás de él, y alargó vacilante una mano. Se estaba esforzando en recobrar los sentimientos que la habían impulsado a correr en busca de Drachea, el sentido de camaradería, de hacer los dos juntos una guerra santa, pero se le escapaban. El arrebato de Drachea había roto el hechizo, al volverse contra ella en vez de darle la bienvenida, su certidumbre y su confianza habían recibido un duro golpe. Pero no podía culparle, se dijo. Sabía de lo que Tarod era capaz y conocía las flaquezas de Drachea. Su experiencia debía de haber sido mucho peor que la de ella, suficiente para quebrar la voluntad más templada. Tenía que ayudarle, reforzar su resolución con la suya propia. Era la única esperanza para los dos. Apoyó los dedos en su brazo, él la apartó. «No quiero tu compasión». Su tono era irritadamente hostil. Ziyan se mordió la lengua para no replicar, se armó de paciencia. «No te compadezco, Drachea. Te ofrezco mi ayuda contra Tarod». Sonrió amargamente. «Valga lo que valga». Drachea miró a Ziyan por encima del hombro, y había una mezcla de recelo y resentimiento en su mirada. «Sí». Dijo. «Yo no sé lo que vale tu fidelidad, eh. Ya no sé nada. ¿Cómo he de saber que puedo confiar en ti?» Se volvió súbitamente. «Dices que fuiste a buscar ayuda. ¿Cómo puedo saber si es verdad? ¿Dónde está la ayuda? ¿Qué has hecho por mí?» Ziyan lanzó una ronca carcajada y se tapó la boca con la mano. «¿Qué qué he hecho por ti?» Repitió. «Si supieses, Drachea, si supieses lo que traté de hacer, lo que ocurrió». Se sobrepuso y en sus ojos centellearon toda la ira y la vergüenza del recuerdo. Pero fracasé. Tarod, no quiso ayudarme. «¿Acudiste a él?» Drachea se quedó boquiabierto y, por un instante, Ziyan pensó que iba a lanzarse contra ella en un acceso de furor. Después silbó entre dientes. «Zorra traidora. ¿Con qué ahora conspiras a mi espalda con el mismo demonio que estuvo a punto de matarme?» Pasmada por tan absurda injusticia, Ziyan replicó, sin pararse a considerar sus palabras. «¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Dioses, cuando pienso en lo que he tenido que pasar por tu causa. Tú no eres el único que ha sufrido en manos de Tarod. Los labios de Drachea se torcieron en una dolorosa mueca. Sufrido. Tú no sabes lo que significa esta palabra. Mientras estabas contándole bonitas historias al demonio de tu amigo, yo estaba impotente aquí, a las puertas de la muerte. Traidora. Ziyan le miró durante un largo, larguísimo momento, pálido el semblante como la cera y rígidos todos los músculos. Entonces se llevó una mano al cuello y abrió la rasgada camisa, de modo que los senos quedaron al descubierto. «Mírame», Drachea dijo, con voz amenazadoramente firme. «Mírame bien, y verás lo que me ha hecho Tarod. Tal vez no ha querido atacar mi mente, no directamente, pero sí mi cuerpo». Drachea fijó la irritada mirada en la blanca piel. Había en ella moraduras, marcas de dedos, una lívida media luna donde él había hincado los dientes en un arranque de pasión. Se acercó más, muy despacio, y entonces levantó una mano y le golpeó la cara con todas sus fuerzas. Desapercibida para semejante ataque, Ziyan cayó al suelo y, antes de que pudiese levantarse, Drachea le lanzó una patada, como a un perro que hubiese molestado a su amo. Zorra. Rugió histéricamente. Engendro del infierno, embustera y puerca puta. Aturdida, ni siquiera pudo protestar antes de que él le lanzase otra patada. Pero esta vez tuvo la presencia de ánimo suficiente para rodar fuera de su alcance, y Drachea agarró la espada y la encendió sobre su cabeza. Tenía los ojos desorbitados, y Ziyan comprendió, sin la menor sombra de duda que había perdido la razón. Impulsado hasta el borde de la locura por la magia de Tarod, buscaba un enemigo para su venganza, y ningún poder en el mundo podía hacerle escuchar o comprender. Ella se hizo una bola contra la pared, incapaz de escapar, intimidada por la voz enloquecida de Drachea que preguntaba furiosamente. ¿Cuántas veces te has ido con él a la cama, ramera? ¿Cuánto tiempo hace que te confabulas con él contra mí? Serpiente. Mientras gritaba la última palabra, levantó salvajemente el brazo y la hoja de la espada se estrelló en el suelo a sólo unas pulgadas de la cabeza de Ziyan, con un estruendo de metal. Drachea. Ziyan gritó su nombre, tratando de mitigar su insensato furor, pero sabiendo que no tenía posibilidad de conmoverle. Él había recobrado su equilibrio y ahora sostenía la espada con ambas manos, balanceándose. La punta de la hoja osciló ante ella, con movimiento hipnotizador, y Ziyan trató de echarse más atrás, pero la pared se lo impidió. Serpiente. Chilló Drachea, con voz ronca. Demonio. Has estado confabulada con él desde el primer momento. Me tendiste una trampa, me engañaste para hacerme caer en esta pesadilla, maldita seas. Te mataré, monstruo de rostro pálido. Levantó los brazos, y la luz carmesí que se filtraba por la ventana pareció teñir de sangre la hoja de la espada. Con los ojos desorbitados por la certidumbre de su muerte inminente, Ziyan se echó frenéticamente a un lado al descender la espada. El aliento brotó ruidosamente de sus pulmones mientras caía al suelo, después hirguió el cuerpo e hizo un convulsivo movimiento para agarrar la puerta. Esta estaba entornada, y su impulso la abrió de par en par. Salió rodando, e intentó ponerse de pie antes de que Drachea consiguiese alcanzarla. Oyó un rugido, como de toro embravecido, vio la espada sibilante como un colmillo gigantesco, y la luz que resplandecía a lo largo de su hoja, trató de escabullirse, y sintió un dolor terrible en las costillas cuando la punta de la espada se hundió en la carne. Lanzó un grito bestial que sofocó el aullido de triunfo de Drachea. Al extraer este la espada, sintió de nuevo un terrible dolor y se llevó la mano al costado, sabiendo que debía manar sangre y tratando de detener la hemorragia, pero impulsada sobre todo por la voluntad ciega de escapar. Sintió, más que vio, a Drachea que se arrojaba de nuevo encima de ella, y Ziyan, rodando sobre la espalda, golpeó furiosamente con ambos pies. Por pura casualidad, dio en el blanco, oyó un gruñido y un golpe sordo y no se detuvo a comprobar el efecto de su ataque, sino que se puso de pie y echó a correr. Ante ella estaba la escalera, oscilando ante sus ojos nublados por el dolor y el espanto. Sabía que corría en zigzag, perdiendo su ventaja, pero no podía hacerlo en línea recta. Sangre caliente y pegajosa caía sobre su mano al compás de los latidos de su corazón, y trató de reír a carcajadas. No podía morir, aquí no existía el tiempo, no podía morir desangrada sin la ayuda del tiempo. La lucidez volvió a su mente y se dio cuenta de que estaba apoyada en la barandilla de la escalera, riendo como una loca. Un débil tic-tac resonó en el suelo a sus pies. Lo producía la sangre que brotaba de la herida infligida por Drachea y que iba menguando su fuerza. Zorra del demonio. Oyó aquel grito enloquecido detrás de ella, acompañado de pisadas presurosas, y la impresión la trajo de nuevo a la realidad. Se lanzó hacia adelante y estuvo a punto de caer de cabeza por la escalera. Se salvó al poder agarrarse a la barandilla, después, medio tambaleándose y medio arrastrándose, llegó a la puerta de doble hoja que daba al patio. Drachea corría detrás de ella y reducía la distancia, podía oír su voz gritando que se detuviese, y estos gritos la espolearon. Parte de su mente, que parecía observar entre la niebla desde lejos, le decía que la huida era inútil, que con ella no haría más que prolongar lo inevitable. La pérdida de sangre pondría fin a su carrera. Y entonces él caería sobre ella dispuesto a matarla. Ziyan desterró esa idea y, obstinadamente, siguió su carrera vacilante. La puerta se abrió ante ella y, al salir corriendo, tropezó y rodó por la escalinata hasta el patio. Al ponerse dolorosamente en pie, vio manchas rojas en las losas detrás de ella, dejando un rastro que incluso un niño podía seguir, y en medio de su desesperación, vislumbró un rayo de esperanza. Tarod, si pudiese llegar hasta Tarod. Ahogó furiosamente esta voz interior. Tarod, no, nunca. No podía, no quería saber nada de él. Un chasquido le hizo comprender que Drachea había llegado a la puerta, y le oyó reír, seguro de su triunfo. Ciegamente, se lanzó tambaleándose hacia la fuente, aferrándose a la insensata idea de que podría romper algún trozo de la delicada tracería de piedra y emplearlo como arma contra él. Chocó contra la taza de la fuente y el dolor la dejó sin aliento, y se derrumbó agarrándose a un pez impasible tallado en piedra, al caer. Las veloces pisadas se oían más cerca, resonando en sus oídos, entonces, Ziyan se retorció y golpeó con un brazo que se estaba debilitando cada vez más, mientras escupía un torrente de insultos y maldiciones de vaquero a la cara de su perseguidor, pero sabiendo que estaba perdida. Una luz blanca brilló delante de los cerrados párpados y unas manos la agarraron. Gritó desafiadora, tratando de soltarse. Ziyan. Él iba a matarla, y luchó con las pocas fuerzas que le quedaban, tratando de dar patadas, de mor. Der, de luchar hasta el fin. Ziyan. No era la voz de Drachea. Abrió los ojos, sorprendida, y su cuerpo se puso rígido. La niebla gris nublaba todavía su visión, pero pudo ver a través de ella los cabellos negros como el ala de un cuervo, las duras facciones, los ojos verdes. Unos dedos fríos tocaron su cara ardiente, y oyó que Tarot decía con una voz que parecía llegar de muy lejos. Tranquilízate. Estás a salvo. Él no puede alcanzarte, no puede tocarte. Conmigo estás a salvo, Ziyan. Ella trató de hablar, pero se quedó sin respiración al aumentar terriblemente su dolor. Su mano agarró convulsivamente los cabellos de él, él la sujetó con fuerza, y su voz fue ahora más amable de lo que ella había creído posible. Tranquilízate, Ziyan. Ya no podrá hacerte más daño. Duerme. Yo te curaré. Ahora duerme. Sus palabras eran como un belsamo, y Ziyan se aferró a ellas. Tarot seguía sujetándole la mano, y sintió que su dolor se estaba mitigando y que sus sentidos se apaciguban en un cálido reflujo, hasta que una tranquila oscuridad lo envolvió todo. Drachea. No. Las palabras brotaron confusas de los labios de Ziyan. Había estado soñando y, en su sueño, Drachea se había vuelto contra ella, tenía una cara diabólica y blandía una espada que brillaba como plata fundida sobre un fondo rojo de sangre. Se retorció convulsivamente y oyó el suave ruido de un almohadón al caer al suelo. Entonces una mano poderosa le sujetó un hombro, empujándola hacia atrás y obligándola, delicada pero firmemente, a estarse quieta. Al darse cuenta de que no estaba sola con su pesadilla se calmó, y sintió que sus músculos se relajaban poco a poco. Ziyan. El sueño se ha acabado. No tienes nada que temer. Despierta a medias, había esperado oír la voz de Drachea, y el tono inesperado pero familiar de aquellas palabras hizo que abriese los ojos, con súbita alarma. Estaba en la habitación de la cima de la torre, yaciendo en el largo diván. Tarod estaba sentado a su lado y le acariciaba delicadamente la frente con una mano. Ziyan levantó la suya y le agarró los dedos en un mudo ademán de gratitud que hizo que una débil sonrisa se pintase en los labios de Tarod, después, todavía confusa, trató de articular unas palabras. Pensaba que era. Entonces recordó y respiró con fuerza. Oh, dioses. Drachea. Drachea intentó matarte le dijo Tarod, y la suavidad de su tono fue contrarrestada por la cólera fría que expresaban sus ojos. Fue una suerte que yo te encontrara antes de que pudiese terminar lo que había empezado. Ahora recobró del todo la memoria y empezó a sentirse mareada. Entonces, aquella luz. Murmuró. Eras tú. Miró su propio cuerpo. Ya no sentía dolor, sólo ahora se daba cuenta de ello, y no había el menor rastro de sangre. La herida que le había infligido Drachea se había cerrado como si nunca hubiese existido. Levantó rápidamente la mirada y la fijó de nuevo en la de Tarod, sin comprender, y él dijo en voz baja pero irónica. Sí, es más de lo que habría podido hacer ningún curandero. Hay ocasiones en que un poder como el mío tiene sus ventajas. Ziyan tragó saliva. Gracias. Tarod iba a rechazar instintivamente su agradecimiento, pero se contuvo. Esa reacción podría ser fácilmente mal interpretada, y estaba ansioso de no confundirla. Alargó una mano hacia una mesa que había a su espalda, tomó una copa y se la ofreció. Bebe esto dijo y sonrió de nuevo, esta vez con un matiz de humor. No te vigorizará, puesto que aquí la comida y la bebida son irrelevantes, pero te calentará. Y me imagino que no has probado un buen vino desde la investidura del sumo iniciado. Le estaba recordando su segundo encuentro, cuando él la había defendido contra el vinatero Truán, y asomaron lágrimas a los ojos de Ziyan. Esta pestañeó para contenerlas, furiosa consigo misma por mostrarse conmovida, y tomó la copa. Mientras sorbía el vino, sus ojos ambarinos miraron por encima del borde, con incertidumbre, a Tarod, y al fin preguntó. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué? Pareció sorprendido por la pregunta y ella asintió con la cabeza. No me debes nada. Cuando, nos separamos, pensé. Que éramos enemigos. Dijo Tarod, terminando la frase. No, Ziyan. No siento enemistad por ti, en realidad. Se interrumpió y, por un instante, la incertidumbre se pintó en sus ojos verdes, pero pudo dominarse y sacudió la cabeza. Puedes juzgarme como te parezca adecuado. Viste los documentos del sumo iniciado y mucho de lo que se dice en ellos corresponde a la verdad, tal como queridil la veía. Entornó los ojos. No puedo negar lo que soy y, si me miras como a un enemigo, no puedo esperar nada mejor. Pero, demonio o no, te salvé la vida porque quería, protegerte. Encogió los hombros. Tal vez esto te parezca una palabra vana. Si es así, puedes interpretarla como te plazca. ¿Demonio o no? Ziyan percibió ironía en su voz y sintió un nudo en la garganta, producido por una emoción que no se atrevía a permitir que se apoderase de ella. Fuera lo que fuese en realidad, Tarod no era un demonio. Este término era más adecuado para Drachea, que se había vuelto contra ella, la había condenado sin previo juicio y se había erigido en juez y verdugo. Ziyan había resuelto no llorar nunca, y menos en presencia de Tarod, pero tuvo la terrible impresión de que estaba a punto de perder su aplomo y echarse a llorar. Su aliado la había traicionado, su enemigo la había salvado la vida, y los viejos sentimientos, que había hecho todo lo posible para sofocar desde su llegada al castillo, estaban saliendo de nuevo a la superficie. Su mano empezó a temblar y Tarod tomó la copa de ella. La dejó sobre la mesa y después asió de nuevo los dedos de Kvyan, pero esta vez con mucha suavidad. ¿Por qué trató Drachea de matarte? Pregunto. Ella se mordió el labio. No quería pensar en lo que había ocurrido, pero tenía que enfrentarse con ello, y tenía que decir la verdad. Al menos le debía esto a Tarod. Él, descubrió que yo había estado aquí dijo, en voz tan baja que las palabras eran apenas audibles. Estaba, me estaba regañando porque no me halló a su lado cuando empezó a recobrarse de... Se interrumpió, tragó saliva y prosiguió, haciendo un esfuerzo de lo que le había sucedido. A mí me irritó su injusta actitud y le dije, le dije. Y esta vez no pudo terminar. Él empezó a comprender. Entonces, sacó la conclusión de que eras, digamos una víctima complaciente. Ella asintió con la cabeza. El recuerdo de la cara contraída de Drachea, de su injusticia, de su crueldad, asomó del rincón oscuro de la mente donde había tratado de encerrarlo y, con él, surgió una cólera ardiente y amarga. Incapaz de sofocarla, dijo, atragantándose con las palabras. Me llamó Ramera y Serpiente y... Y de pronto, el dique que se había esforzado en mantener firme se rompió. Ziyan se cubrió la cara con ambas manos y estalló en lágrimas, la emoción contenida había destruido el dominio que tenía de sí misma. Sintió que los brazos de Tarot la rodeaban y se apretó contra él, ocultando el rostro en los revueltos cabellos negros. Él no dijo nada, solamente la retuvo, y el alivio de poder llorar sin miedo de rechazo o de desprecio fue como un bálsamo para Ziyan. Finalmente, la tormenta de llanto amainó. Tarot no hizo nada por soltarla y, en definitiva, fue ella quien se desprendió de sus brazos, poniéndose dificultosamente de pie y caminando hacia la ventana. Se enjugó la cara con ambas manos, dejando tiznajos en las mejillas, y dijo en tono confuso. Disculpa. No tienes que disculparte de nada. He conocido a muchos adeptos que habrían llorado con menos motivo. Ella sacudió la cabeza. No, no me refiero solamente a esto. Quería mirarle, leer la expresión de sus ojos, pero no se atrevía a hacerlo por miedo de lo que podría ver. Respiró hondo, consciente de que debía decir lo que sentía, ahora o nunca. Si había juzgado mal a Tarot, su error la heriría profundamente. Pero sentía que nada tenía ya que perder, y la emoción le dictaba lo que la razón había sido en definitiva incapaz de reprimir. Fui muy injusta contigo dijo a media voz. Creía que eras un enemigo, indigno de confianza, y me alié con Drachea porque creía pensaba que creía en la causa que defendía él. Él quiere destruirte. Y yo pensaba que tenía razón. Se echó a reír y se le quebró la voz. Digo que soy vidente y no pude ver la verdad que tenía ante los ojos. O al menos, no quería reconocerla. Pensaba que Drachea era más inteligente que yo. ¿Y ahora? Preguntó suavemente Tarot, al ver que ella no decía más. Ahora, no lo sé. Drachea cree que soy una campesina imbécil y tal vez esté en lo cierto. Pero solo puedo juzgar por lo que veo, no por lo que me dicen. Las palabras fluían ahora rápidamente y, con ellas, un miedo creciente que parecía roerle el alma. Se lo estaba jugando todo, si perdía, no se lo perdonaría nunca. Pero el instinto, y la emoción, le decían que confiara en el juego y creyese que, en el peor de los casos, Tarot la comprendería. Ojalá yo hubiera escuchado mi voz interior dijo. ¿Por qué, no creo que seas el demonio que dicen que eres? Y no quiero ser tu enemiga. Entonces se hizo un largo silencio. Después, Cillan oyó el débil ruido que hizo Tarot al moverse y pensó que se había plantado detrás de ella, aunque no se atrevió a volverse para verlo. ¿Has leído la declaración del sumo iniciado? dijo él. No, no la he leído. Me la leyó Drachea. Sonrió, pero sin pretender que él viese su sonrisa. No sé leer. La voz de él no mostró sorpresa, ni diversión, ni compasión. Se limitó a decir lisa y llanamente. No puedo negar la verdad contenida en aquel documento, Cillan. Podría rebatir la interpretación, pero los hechos son bastante reales. Ella se encogió de hombros. ¿No te repugna esto? No. Si aquellos papeles describiesen a un desconocido, tal vez le condenaría, porque no sabría nada de él, pero no describen al hombre que conocí en la tierra alta del oeste, ni al adepto que me recordó en el festival, ni al hombre que me ha salvado la vida. Suspiró. Pensaba que te tenía miedo. Pero, creo que más bien tenía miedo de mis propios sentimientos. Tarot sintió como si algo le atenazase los pulmones y la garganta. La silueta de Cillan se recortaba contra el melancólico fulgor de más allá de la ventana, solamente un débil resplandor rojo de sangre teñía sus rubios cabellos, y él quería acercarse a ella, tocarla, abrazarla. Su vacilante confesión le había pasmado, sin embargo, sabía que sus palabras habían brotado del corazón, aún a riesgo de provocar su burla o su desprecio. Había confiado en él, y él se imaginó que durante toda su dura vida pocas veces se había visto justificada su confianza. Todavía estaba insegura, la posición de sus pequeños hombros delataba su resolución de no parecer débil, pero había desnudado su alma. Y él, aunque no tenía alma y se había creído incapaz de sentir, estaba dominado por una fuerza que no podía ni quería combatir. Las emociones se agitaban dentro de él como una marea implacable, esperanza, melancolía, un doloroso afán de ser realmente capaz de vivir de nuevo. Había reprimido estos sentimientos, temeroso de lo que podían significar y a dónde podían conducirle. Pero ya no podía controlarlos. Ziyan soltó de pronto una risa ahogada. Todavía no comprendo por qué dijo. ¿Por qué? ¿Por qué me salvaste la vida? Él avanzó y apoyó las manos en sus hombros. No lo sabes. Dijo suavemente y se inclinó para besarla en la cara. Ella respondió afanosamente, casi de un modo infantil, pero después se puso rígida y se apartó. Por favor, Tarot, no. A menos que, a menos que lo quieras de verdad. Tarot comprendió, y el recuerdo de cómo le había mirado tan a menudo Sascha, hermosa, ávida e incitante, acudió a pesar suyo a su mente. Lo expulsó de él. Sascha estaba muerta, desde hacía tiempo, muerta para él. Lo quiero de verdad. La atrajo hacia sí, su boca se posó en la de ella y su cuerpo respondió al calor que de ella emanaba. Lo quiero de verdad, Ziyan. El deseo estaba satisfecho, pero la emoción permanecía. Yacían juntos en el lecho de Tarot, descansando Ziyan la cabeza en el brazo de él. Ninguno de los dos había sentido necesidad de hablar, y ahora parecía que Ziyan estaba dormida, respirando tranquila y regularmente. Tarot la observó. Se sentía en paz como nunca y, sin embargo, esta paz estaba matizada por una tristeza a la que, hasta ahora, había sido incapaz de enfrentarse. Le habían impresionado los sentimientos que esta muchacha extrañamente valerosa y fiel había despertado en él, pero sabía que no había nada ilusorio o fugaz en su amor por ella y en el de ella por él. Y sin embargo, a pesar de la floración de estos sentimientos, se daba cuenta de un profundo vacío en el fondo de su corazón, de una sombra oscura y fría que enturbiaba su recién encontrada felicidad. Podía haber un futuro para ellos. Aquí, en esta extraña dimensión donde nada cambiaba nunca, podían existir por toda la eternidad si así lo querían. Pero para un hombre sin alma, incapaz de darse por entero, sería una existencia engañosa porque nunca podría llenarla realmente. Tarot quería ser de nuevo un hombre completo, conocer los dolores y las alegrías del hombre completo. Sin alma, sólo estaba vivo a medias, pero recobrar su alma sería enfrentarse una vez más con todas las implicaciones de su verdadera naturaleza. Suspiró y Cillan abrió los ojos. Tarot. Le tocó ligeramente el brazo, soñolienta, y después frunció el entrecejo. Algo te conturba. Leía demasiado bien en él. Pensamientos vanos dijo él. Cuéntamelos. Por favor. Él la atrajo más hacia sí. Estaba pensando en el futuro. Sonrió, pero no alegremente. Desde que fue desterrado el tiempo, he existido aquí sin preocuparme de todo lo que había dejado atrás. Pero ahora, todo ha cambiado. Cuando perdí mi alma, pensé que había pasado más allá de la humanidad. Me equivocaba. Y sin embargo soy una cáscara, una concha, con un núcleo frío que no puedo romper. No puedo darme a ti de la manera que habría podido hacer antaño, no puedo amarte con el alma, porque no la tengo. Pero si probara a volver atrás, si consiguiese. Tarot. Percibiendo su aflicción, Ziyan trató de interrumpirle, pero él le impuso silencio colocando un dedo sobre sus labios. No. Tengo que decirlo. Tú sabes en qué me he convertido, Ziyan. Pero, ¿sabes lo que era antes? El antiguo miedo volvió a reflejarse en los ojos de ella, y él sintió como si le clavasen un cuchillo en las entrañas. Ziyan todavía no había comprendido del todo, y temía que, cuando lo comprendiera, fuese incapaz de enfrentarse a la verdad sin repugnancia. Pero no podía ocultársela. Ella había estado dispuesta a jugar, también debía estarlo él. Antaño dijo yo tenía un anillo. En el anillo había una piedra, una piedra preciosa. Aprendí que aquella gema era una fuente de poder, pero ignoraba su verdadera naturaleza, hasta que me fue revelada por Yandros. Yandros. Esta palabra produjo un estremecimiento atávico en Ziyan, que dijo, en tono indeciso el sumo iniciado decía que era, que es, un señor del caos. Sí. ¿Y la piedra? ¿Sabía la respuesta, pero necesitaba oírla de boca de él? La piedra era el vehículo de mi alma. Se lamió los labios repentinamente secos. También ella es del reino del caos. Ziyan se incorporó, luchando al parecer con algún conflicto interior, después se volvió bruscamente hacia él y le asió la mano, mientras recobraba la voz en su aflicción. Pero tú no eres un demonio. Eres de este mundo, eres humano. Ziyan. Le estrechó los dedos, conmovido por su lealtad, pero sin encontrar en ella verdadero alivio. No soy humano. No del todo, aunque saben los dioses que tardé mucho tiempo en descubrirlo. Entonces, ¿qué eres? Tarot sacudió la cabeza. No lo sé, Ziyan, no lo sé. Tengo sentimientos humanos, reacciones humanas, pero poseo poderes que ningún mortal podría tener. El círculo dice que soy un demonio. Y Yandros. La miró con ojos vacilantes. Yandros me llamó hermano. Ziyan no dijo nada y, cuando él la miró de nuevo, tenía la cabeza inclinada de modo que no pudo verle la cara. Sin duda se estaba esforzando por asimilar todo lo que él le había dicho. Había esperado que negase las acusaciones formuladas contra él por el círculo, pero él había confesado que, aunque deformadas, eran esencialmente verdaderas. La idea de que este hombre pudiese estar emparentado con un señor del caos la aterrorizaba, y sin embargo, dijera lo que dijese el catecismo que había aprendido en su infancia, no podía rechazarle, no podía volverse contra él en aras de un principio abstracto. Si recobrara la piedra alma dijo Tarot, se fortalecerían mis lazos con el caos. Pero, sin ella, no puedo vivir realmente, ni puedo alcanzar la plenitud contigo, que es todo lo que ansío. Sonrió tristemente. Puedes comprender esta paradoja. Ziyan le miró. Es una paradoja, Tarot. A pesar de todo lo que la piedra pudiese haber hecho de ti, eres humano. Fuiste un alto adepto, un servidor de nuestros dioses, cuando tenías tu alma. No eras un demonio. ¿Por qué habría de cambiar esto si la recobrases? Él rió amargamente. El círculo no lo aceptaría. Entonces, al diablo con el círculo. Si no supieron ver la verdad cuando la tenían ante sus ojos, eran unos imbéciles. Él se volvió a mirarla, inseguro de sí mismo. ¿Tienes realmente tanta fe en mí, Ziyan? Si dijo sencillamente ella. La ironía de su fidelidad inquebrantable, comparada con la hostilidad de aquellos que habían sido presuntamente sus iguales y sus amigos durante la mayor parte de su vida, era tranquilizadora. Durante su existencia solitaria en el castillo sin tiempo, Tarot había vuelto la espalda a su antigua fidelidad a los señores del orden, porque con la traición del círculo el orden le había fallado. Pero el despertar de una humanidad reanimada le había hecho sentir de nuevo el amor a su mundo. Quería volver a ser parte de aquel mundo, un mundo en el que Yandros y los suyos no representaban el menor papel. Miró el aro torcido del anillo en su mano izquierda. Podría ser peligroso que se recobrase la piedra. Era la clave del plan de Yandros para combatir el régimen de Aeoris, y podría ser que abriera la puerta, que el caos pudiese amenazar de nuevo al mundo. Tú luchaste antes contra el caos. Incluso el sumo iniciado lo reconoció. Sus documentos dicen que desterraste a Yandros. Sin embargo, Yandros no acepta fácilmente la derrota. Tarot sonrió débilmente. Como sabes muy bien, a costa mía. Ziyan se inclinó hacia adelante y le rodeó con sus brazos, y apretó su cuerpo contra el de él. Yandros no me preocupa dijo resueltamente. Es una sombra, y yo no temo a las sombras. Lo único que me importa es que has perdido una parte de ti mismo y quieres recobrarla. Esto es lo que cuenta. Tarot la miró y alargó una mano para acariciar sus pálidos cabellos. No temes al ser que podría resultar de ello. No. Le besó con fuerza. No lo temo. Capítulo 9 Drachea pasaba lenta y rítmicamente la mano a lo largo de la hoja de la espada, inclinado sobre ésta en una de las más apartadas habitaciones vacías del castillo. Había enjugado cuidadosamente la sangre de Ziyan, pero esto no era suficiente, necesitaba pulir el acero hasta que tuviese un brillo cegador, borrar todo posible rastro de ella. Pureza, se decía una y otra vez, con malévola ferocidad, la espada debía ser absolutamente pura para que él pudiese blandirla de nuevo, no podían quedar en ella huellas de aquella bruja de rostro pálido. El recuerdo de la frustración y la ira que había sentido al verse privado de su víctima hacía brotar un sudor frío de la frente de Drachea. Al abalanzarse sobre Ziyan, seguro de que iba a matarla, había sido momentáneamente cegado por una brillante aureola que se había materializado alrededor de ella viniendo de ninguna parte, y cuando se extinguió el breve destello, ella había desaparecido. No le cabía duda de que Tarot era el responsable de esto, aunque no sabía si su habilidad habría sido suficiente para mantener viva a Ziyan. Si ésta vivía, sería otro adversario con el que tendría que contar, pero las cuentas que tenía que saldar con ella y con su diabólico amante podían esperar. Ahora tenía que pensar en cosas más apremiantes. Drachea dejó de pulir la espada, la observó con ojos críticos y, sintiéndose satisfecho, la puso casi con veneración sobre la cama antes de levantarse y acercarse a la ventana. Durante su búsqueda de un escondrijo seguro, había encontrado nueva ropa que creía más adecuada para su noble condición de heredero de un mar grave y campeón del círculo contra el enemigo común. Plantado junto a la ventana, echó atrás la corta capa ribeteada de piel que cubría el jubón de terciopelo verde oscuro y la camisa de seda gris y el pantalón, tratando de ver su propia imagen en el cristal. Este le devolvió un reflejo deformado y eso le irritó, volvió atrás y tomó de nuevo la espada, levantándola y comprobando su equilibrio. No era el arma ideal, Ziyan le había fallado en esto, como en otras tantas cosas, pero le serviría. También había encontrado un cuchillo, que podía resultar un arma más útil. El cuchillo enfundado pendía ahora de su cinto, deslizó la espada en su funda junto a aquel, la ajustó sobre la cadera y decidió que estaba listo. Drachea no se hacía ilusiones sobre sus perspectivas si se enfrentaba con Tarot y le desafiaba a solas, su última experiencia en manos del adepto había estado a punto de hacerle perder la razón, y por nada del mundo quería repetirla. Si tenía que vencer a Tarot necesitaría ayuda, y la única posibilidad de conseguir esa ayuda era encontrar la manera de deshacer el hechizo que había detenido el tiempo y hacer que el círculo volviese al mundo. Entonces le correspondería a aplicar el justo castigo, y nada podía ser más satisfactorio para él. Si Ziyan vivía, aprendería a lamentar su alianza con el caos, y sonrió al pensar en la satisfacción que sentiría al obligarla a presenciar la destrucción final de Tarot. Pero gozar ahora con su triunfo era prematuro, tenía que hacer un largo camino para alcanzar la victoria. Y el primer paso era buscar la piedra del caos, que podía ser el arma más valiosa de todas. Con ella en la mano, estaría en condiciones de negociar con Tarot, un negocio que redundaría en su propio favor. Drachea echó una última mirada a la habitación, lamentando no haber podido compartir ese momento con alguien que admirase su valor y le desease suerte. Pero no importaba, a su tiempo recibiría la gratitud del círculo como su campeón y salvador, y ellos cuidarían de que fuese debidamente recompensado. Salió de la habitación, cerró la puerta sin hacer ruido y se dirigió a la escalera. Ziyan. Tarot apoyó delicadamente las manos en sus hombros y ella le miró. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Ella sonrió con animación. Sí, estoy segura. Puso una mano sobre la izquierda de él, sintiendo los afilados bordes del anillo roto en su palma. Tú no puedes entrar en el salón de mármol, y yo sí. Si la piedra puede ser encontrada, la encontraré. Se puso de puntillas para besarle. Confía en mí. Sí. Pero estoy inquieto. Sus ojos verdes e intranquilos se fijaron en un punto detrás de ella. Me persuadiste de que tuviese clemencia con Drachea. Sigo creyendo que fue un error. No. Ziyan sacudió enérgicamente la cabeza, recordándolo mucho que le había costado disuadirle de ir en busca del joven y matarlo. No sabía por qué Drachea le inspiraba compasión, había traicionado su confianza y, si sus posiciones se invirtiesen, él no vacilaría en matarla a ella. Pero, mezclado con su desprecio, había un elemento de piedad, la venganza no cabía en su manera de pensar, y ver morir a Drachea sin una buena razón habría pesado siempre sobre su conciencia. Tarot pensaba de modo diferente. El trato que Drachea había dado a Ziyan era por sí solo suficiente para provocar su ira, y nada deseaba más que mandarle al infierno y acabar con él. Por Ziyan había prometido contener su mano, pero, en el fondo de su corazón, se preguntaba si no tendría que lamentar esta promesa. Drachea no puede dañarnos dijo Ziyan. No cuenta para nada, Tarot. No le temo. Él vaciló y después sonrió, aunque había todavía un poco de duda en sus ojos. Entonces, ve le dijo. Y si en cualquier momento me necesitas, te oiré y estaré contigo. La besó, pareciendo reacio a dejarla marchar. Que los dioses te protejan. Observó cómo se cerraba la puerta, esperó a oír las ligeras pisadas en la escalera y, entonces, cerró los ojos verdes y se concentró brevemente en el pequeño ejercicio de poder que la transportaría al pie de la gigantesca torre. Hecho esto, volvió a su mesa y se sentó. La única vela se hallaba en su palmatoria entre un montón de libros, Tarot pasó una mano sobre ella y brotó la conocida y misteriosa llama verde. Cuando ésta aumentó en intensidad, proyectando una fría radiación sobre las demacradas facciones, Tarot miró sin pestañear el centro de la llama y trató de desterrar la inquietud que roía como un gusano su interior. Al bajar la escalera que conducía a la biblioteca del sótano, Ziyan sintió una mezcla de excitación, impaciencia y miedo. No temía la tarea que iba a realizar, pero sabía que, si tenía éxito, el futuro se convertiría en un territorio desconocido y tal vez peligroso. Al recobrar la piedra alma, Tarot recuperaría su verdadera naturaleza y no se contentaría con permanecer en el castillo sin tiempo. Se había negado a confesar directamente la verdad, pero Ziyan creía que, cuando tuviera la piedra en su poder, la emplearía para llamar de nuevo al tiempo. La idea de lo que podría ocurrir cuando se enfrentara de nuevo con el círculo le daba escalofríos, pero le conocía lo bastante para saber que no actuaría de otra manera. No podía existir en una eternidad inmutable, necesitaba vivir, y si vivir presuponía un riesgo, no vacilaría en correrlo. No había tenido valor para discutir con él, y sin embargo, el único temor que la roía como una grave enfermedad era el miedo a perderle. Ni siquiera con su alma recobrada era Tarot invencible, y si el círculo prevalecía contra él, ella perdería su propia razón de existir. Los súbitos y drásticos cambios, tanto en ella como en Tarot, se habían producido tan inesperadamente que no había tenido ocasión de tratar de estudiarlos y comprenderlos. Y, si había de ser sincera, no lo deseaba. A requerimiento de Drachea, se había convencido de que Tarot era malo, un enemigo del que había que desconfiar y al que había que frustrar, y Zillán había luchado contra sus propios deseos e instintos, para reforzar aquella convicción. Pero nunca se había sentido a gusto con ella y, al romperse por fin la barrera entre ambos, los sentimientos que había tratado de sofocar se habían apoderado irremisiblemente de su ánimo. Poderosas emociones, largo tiempo reprimidas, habían encontrado su objetivo en un hombre que le despertaba un furioso deseo, un amor inextinguible y una fidelidad que nada podía quebrantar. Con razón o sin ella, había elegido su camino y, fuera lo que fuese lo que le reservaba el futuro, no se apartaría de él. Bajó corriendo los últimos peldaños de la escalera y empujó la puerta que conducía a la biblioteca. El oscuro sótano estaba tranquilo y en silencio, y Zillán se detuvo en el umbral, centrando su mente en Tarod, que esperaba en la torre. Al momento sintió que le contestaba una presencia que se unía a ella y calmaba su inquietud, y esto la reconfortó. Pasara lo que pasase, él estaría con ella. Al cruzar la estancia hacia la puerta medio oculta que la llevaría al salón de mármol, el dobladillo de su falda se enganchó en uno de los libros tirados en el suelo, y esto la obligó a detenerse para desengancharla. No estaba acostumbrada a usar prendas como éstas, pues en todo el tiempo que alcanzaba su recuerdo sólo había llevado las camisas y los pantalones que le daba un primo o, en años recientes, alguno de los hombres de la cuadrilla de su tío. Pero Tarod le había dicho que merecía algo mejor, mucho mejor, y había encontrado, sabían los dioses dónde, un vestido de seda rojo oscuro que le sentaba como hecho a medida. La sensación de la tela la fascinaba, el susurro que hacía al moverse, el contacto de la seda sobre sus piernas desnudas. Y cuando se lo había puesto para él, Tarod le había dicho que estaba muy hermosa. Nadie le había hecho nunca este cumplido, pero no dudaba de la sinceridad de Tarod. Para él, era hermosa, y esta convicción significaba para ella más de lo que habría podido expresar. Ziyan seguía recordando complacidas sus palabras cuando llegó a la puerta baja, la abrió y miró a lo largo del pasillo desierto, con su luz peculiar teñida de plata. Después, haciendo acopio de valor se dirigió hacia la fuente de aquella luz y hacia el salón de mármol. Tomó su decisión y no debía vacilar, además, la alternativa era clara. El orden o el caos, no había término medio. Había emprendido su camino, tenía que llegar al fin. Sin embargo, su estado de ánimo estaba muy lejos de ser satisfactorio cuando volvió a las rocas y se sentó para la larga espera. Más tarde se dio cuenta de que había dormido durante buena parte de la tarde, y cuando se despertó, la última luz resplandecía triste en Occidente, prendiendo fuego a los bordes del acantilado. La cala estaba sumida en sombras, con la marea menguante, parecía húmeda, helada e inhóspita, y el frío se filtraba a través de la fina camisa de Tarod. Este se levantó, flexionando los miembros para aliviar el entumecimiento de los músculos, y descendió lentamente por la playa hasta el borde del agua. La espuma formaba en la orilla una pálida franja, pero, más allá, las olas eran oscuras y el mar y el cielo ya no podían distinguirse. Se preguntó cuándo vendrían los Fanaani y dominó un escalofrío que poco tenía que ver con el aire cortante. Tarod no podía calcular el tiempo que estuvo en la playa mientras se desvanecía la luz y era finalmente reemplazada por una oscuridad total. Pero al fin oyó una nota débil, dulce y misteriosa, muy lejana pero disernábal en medio del murmullo del mar. Momentos más tarde, se le unieron otra y otra nota, en una armonía pura que era como un lamento y que le estremeció hasta la medula e hizo que sintiese un nudo en la garganta. La canción de los Fanaani. Estaban aquí, esperándole. Tarod lanzó un profundo suspiro y abrió su mente a los primeros tanteos de unos pensamientos ajenos que sondaban los suyos. Al principio sólo estaban compuestos de extrañas y fantasmagóricas imágenes marinas, pero gradualmente se fundieron hasta que unas palabras claras tomaron forma en la mente de Tarod. Ven, únete a nosotros, únete a nosotros. La oscuridad era casi absoluta, pero cuando una ola se levantó para romper a sus pies, pudo Bels, unas formas más negras contra el oleaje. Le asaltaron la duda y el miedo, pero reprimió estos sentimientos y caminó hacia adelante. El mar formó remolinos alrededor de sus tobillos, alrededor de sus rodillas. La playa descendió rápidamente y la primera ola que rompió sobre él era fría como el hielo y le produjo escalofríos. Tarod esperó la ola siguiente y se sumergió en ella, emergiendo después y sacudiéndose el agua de los cabellos y los ojos. Hechó una última mirada a la cala silenciosa y dormida, después empezó a nadar vigorosamente hacia el mar abierto. Los Fanaani salieron a su encuentro cuando dejó atrás el acantilado, como antes, eran tres, aunque no habría podido decir si eran las mismas criaturas con quienes se comunicó en el puerto de Sunadec. Unos cuerpos lisos y resbaladizos le rodearon y sintió que un animal rozaba el suyo, pataleando, alargó un brazo y lo pasó sobre el lomo de aquel para agarrarse al hombro poderoso y pelaje, mientras un segundo Fanaan se colocaba al otro lado como un tercer eslabón. Ahora pudo ver claramente delante de ellos al tercer animal, más grande que los otros, de pelambre moteado y unos ojos que, al volverse a mirarle, parecían serenos y sabios. Tarod sonrió, formando palabras de agradecimiento en su mente, y el Fanaan que iba en cabeza emitió una serie de notas temblorosas y argentinas en una escala extraña. Como si el sonido fuese una señal, las dos criaturas que iban al lado de Tarod nadaron hacia delante. Él sintió que los fuertes músculos se contraían debajo de sus manos, vio que el mar se hinchaba saliendo a su encuentro y entonces los Fanaan y nadaron fácil y rápidamente, llevándole hacia el negro y vacío horizonte. Capítulo XI Lo más fantástico de todo, pensó Cillán, era el profundo silencio con que la barca blanca entró lentamente en el puerto. No hubo gritos ni voces de la extraña tripulación, ni chasquidos y estrépito al ser plegadas las enormes velas y tensadas las cuerdas, casi parecía que la nave tenía vida y voluntad propias, por la facilidad con que maniobró hacia su lugar de amarre y se detuvo al fin junto al muelle. Un guardián demacrado, indiferente, aflojó los nudos de las cuerdas que sujetaban los tobillos de Cillán y, aunque sus muñecas siguieron atadas, pudo arrodillarse sobre la cubierta y observar cómo se acercaba la isla sagrada a las primeras luces frías de la aurora. La niebla la envolvió hasta que el barco estuvo casi llegando a su abrigo, entonces los débiles rayos del sol que llegaban oblicuos desde el este habían rasgado la niebla, y la isla se había elevado ante ellos con impresionante claridad. Rocas amenazadoras que al parecer no ofrecían posibilidad de desembarcar en ellas surgían del mar, dominadas por un solo y titánico risco en el centro de la isla, era la enorme concha de un volcán largo tiempo dormido, una negra silueta contra el pálido cielo. Cillán había sentido el aura que irradiaba del lugar y volvió la cabeza con un estremecimiento de terror. La barca siguió navegando, indiferente su tripulación a los traidores arrecifes que acechaban debajo de la superficie del océano y mostraban a veces unos dientes salvajes sobre el agua espumosa. Entonces, sin previo aviso, viró hacia tierra, en dirección a la cara del acantilado, haciendo que Cillán cerrase los ojos y murmurase una imprecación en voz baja. Pero no se produjo ningún chirrido, ningún choque violento, y cuando se atrevió a mirar de nuevo, vio que la enorme roca delante de ella se había partido hacía innumerables siglos para crear un estrecho canal a través del cual pasaba el oleaje, y que la barca iba a meterse en sus fauces. Se deslizaron entre gigantescos cantiles mojados por la espuma y que Cillán creyó que casi podía tocar con alargar la mano, entonces, el oleaje se calmó gradualmente, hasta que la barca navegó en aguas profundas y tranquilas, silenciosa como un fantasma blanco. Y ante ellos estaba su punto de destino. En lo alto se alzaban los cantiles y casi se tocaban, y el cielo era un fino y cruel puñal resplandeciente. Las sombras eran tan profundas que el muelle junto al que se había detenido la barca quedaba medio oculto en la penumbra, pero Cillán pudo ver que, en aquel puerto, todo había sido tallado a una escala que no guardaba relación con las dimensiones humanas. Las piedras del muelle eran bloques monstruosos que un ejército de obreros se habría visto en dificultades para mover una pulgada, y ahora unos hombres, pálidos como fantasmas, estaban saliendo de algún lugar invisible para amarrar la embarcación a un gigantesco norai que empequeñecía sus figuras. Detrás de ellos, un tramo de escalones había sido cortado en la cara de la roca, una escalera tan enorme que tenía que haber sido obra de gigantes, y Cillán se estremeció al imaginar la naturaleza de los pies inhumanos que pisaron aquellos escalones un milenio atrás. Hubo movimiento sobre la cubierta y, al volver la cabeza, vio que los otros pasajeros de la barca salían de las habitaciones, fuesen cuales fueren, que ocupaban abajo. Al principio no reconoció a Queridil Toln, éste había cambiado su ropa por un atuendo más formal y se cubría los hombros con una gruesa capa de ceremonia cuyo tejido era invisible bajo el peso de sus bordados con hilo de oro. El cuello alto de la capa ocultaba su cara, pero ella pudo ver la adema de oro que ceñía los rubios cabellos, así como el bastón de mando de sumo iniciado que llevaba en la mano. Caminó despacio hacia el lado de la barca, escoltado por dos guardianes, y Cillán sintió que se le encogía la garganta, por mucho que le odiase, por muy enemigo que fuese, no podía dejar de sentirse impresionada por aquella figura majestuosa. Detrás de Queridil venía Fenar a la car, pálido el semblante y pareciendo demasiado joven en su atuendo de ceremonia, con la espléndida capa de piel blanca sobre carmesí y el gran rubí solitario, insignia del alto mar grave, resplandeciendo sobre el hombro derecho. Y por último, con el paso cauteloso de la vejez y la enfermedad, la matriarca Iliaya Kimi. Como siempre, vestía el hábito blanco de la andad, pero el cinturón que acostumbraba portar había sido sustituido por una faja de plata, y llevaba en la cabeza una diadema de filigrana de plata de la que pendía, casi hasta los pies, un velo de tisú de plata. Cillán permaneció rígida mientras la pequeña procesión pasaba a solo tres pasos de ella. Por un breve instante, su mirada se cruzó con la de Queridil, vio tensión en su semblante y le pareció que la miraba con una mezcla de compasión y desdén. Pasó y ella se volvió para librarse del escrutinio de sus acompañantes. La pared maciza del muelle estaba al mismo nivel que la cubierta de la barca blanca y, cuando desembarcaron los miembros del triunvirato, los guardianes que esperaban formaron una apretada escolta a su alrededor cuando pisaron tierra firme. Cillán siguió con la mirada las formas que se alejaban, hasta que solamente una confusa mancha blanca en la penumbra marcó el lugar donde se hallaban, y entonces su pulso se aceleró al sentir que una mano, fría y ligera como una tela de araña, le tocaba un hombro. El tripulante de ojos pálidos no la miró ni le habló. Señaló simplemente hacia la pasarela con cuerdas a modo de barandillas que separaba el barco del muelle, y antes de darse cuenta de lo que hacía, Cillán se encontró caminando insegura en aquella dirección. Oyó movimiento a su espalda, pero no se atrevió a volverse, después cruzó el estrecho puente sobre el agua negra y tranquila y, temerosa y pasmada, puso pie en la isla blanca. Otra mano la tocó en el hombro, se estremeció por aquel contacto que encontraba repulsivo, y fue guiada hasta el pie de la monstruosa escalera que ascendía hasta perderse de vista. Cridil y sus compañeros no se veían en ninguna parte, y se preguntó si habrían sido llevados por este camino, era difícil creer que la anciana matriarca tuviese la energía necesaria para una subida semejante. La escalera, temible y amenazadora, atrajo su mirada, y de nuevo sintió el toque escalofriante del aura de la isla, y se estremeció. Otras personas estaban ahora siendo escoltadas desde el barco. Dos hombres a los que nunca había visto y que llevaban insignias de adeptos, otro, más viejo, cuyo atuendo indicaba que era un erudito, dos hermanas de Aéoris, y, Cillan sintió que se cerraban sus mandíbulas, una joven alta y de noble aspecto, de cabellos castaños que le caían sobre los hombros. Sasca Bellil, la antigua amante de Tarot que le había traicionado, entregándolo al círculo y que disfrutaba ahora de su triunfo como nueva consorte del sumo iniciado. Se habían visto una vez, en el castillo, y aquel encuentro era una espina clavada en la memoria de Cillan. Sasca vio que la muchacha rubia la estaba mirando, y una ligera sonrisa despectiva se pintó en su hermoso semblante. Entonces, un guardián vestido de blanco se interpuso entre ellas y señaló en silencio la gigantesca escalera. Cillan se había preparado para una agotadora subida hacia sabían los dioses que destino en la cima de la terrible escalera, pero no fue así. En vez de esto, cuando el pequeño grupo hubo subido menos de cien escalones, su escolta les vio hacia la negra boca de un túnel abierto en la roca oscura. Durante un rato, caminaron en la oscuridad, rotó solamente el silencio por la respiración estertorosa del viejo erudito que trataba de recobrar su aliento, después el túnel se abrió en una alta pero estrecha cámara, iluminada desde arriba no se veía como y amueblada solamente con una mesa de madera y varios bancos. Entraron en la cámara, sin saber de cierto lo que se quería de ellos, y uno de los impertérritos guardianes que habían conducido a la comitiva hasta allí se volvió hacia ellos y habló. El conclave de los tres está a punto de empezar. Su voz resonó débilmente en la bóveda. Los que han acompañado al triunvirato permanecerán aquí hasta que sean llamados. Una de las hermanas dijo tímidamente. El consejero del Alto Margrave se ha visto perniciosamente afectado por la subida, guardián. Necesita algo que le serene la agitación y le ayude a recobrar las fuerzas. Será debidamente atendido. Los modales del guardián no habían cambiado y Ziyan se puso nerviosa por la manera en que aquellos hombres extraños, si eran hombres, parecían incapaces de hablar directamente a alguien. Él empezó a volverse, pero Saska dio súbitamente un paso adelante. Guardián. Estaba claro que no compartía la timidez de la hermana, y había un matiz de indignación en su voz. Supongo que no vais a dejar aquí a esta criatura. Señaló imperiosamente con un dedo a Ziyan. Es prisionera del sumo iniciado, y aliada del caos. Debería ser encerrada en alguna parte donde no represente una amenaza para el resto de nosotros. El hombre vestido de blanco volvió su mirada indiferente y pareció mirar a través de ella, y dos manchas de color se encendieron en las mejillas de Saska. Todos permaneceréis aquí hasta que seáis llamados, repitió llanamente el guardián. No hay ningún peligro. Y girando sobre los talones, salió de la cámara y cerró la puerta a su espalda. Saska murmuró algo en voz baja y se dirigió furiosa al fondo del subterráneo. La hermana le salió al paso y le habló, pretendiendo claramente apaciguarla, pero ella le dijo unas palabras duras y la mujer retrocedió. Ziyan se sentó en cuclillas cerca de la puerta, prescindiendo de los otros, que andaban de un lado a otro murmurando inquietos entre ellos. La observación de Saska al guardián la había herido profundamente, pero era lo menos que podía esperar, en su primer encuentro, la intuición le había dicho que en la enemistad de la joven de cabellos castaños había más de lo que se observaba a simple vista. Pero no importaba, Saska no significaba nada para ella, y tenía otras preocupaciones más inmediatas e importantes. El conclave se estaba celebrando en ese mismo momento, y el futuro de Tarot pendía en la balanza de su resultado. Desde el momento en que Queridilton la había desafiado y animado burlonamente a llamar a Tarot en su ayuda, supo que el sumo iniciado estaba jugando con su presencia aquí, y ahora lamentaba amargamente el hecho de que el amor de Tarot por ella haría que la buscase sin importarle el riesgo que él mismo podía correr. Si él oyó su llamada psíquica, los escrúpulos que hasta ahora le habían impedido usar su poder no contarían para nada. Lo emplearía y vendría a buscarla, como Queridil sabía muy bien. Era una trampa perfectamente montada y nada de lo que ella pudiese hacer enderezaría la situación. Incluso cuando la barca blanca entró lentamente en el puerto, sintió el peculiar aislamiento de la isla y supo que cualquier intento que hiciese de ponerse de nuevo en contacto con Tarot y avisarle tenía que fracasar. Él la seguiría hasta aquí, y cuando pisase tierra de la isla blanca, sus enemigos le estarían esperando. Sus tristes pensamientos fueron interrumpidos por el ruido de la puerta abriéndose a su lado y, al levantar la mirada, vio que un joven de ojos inexpresivos, con el ya familiar atuendo blanco de los guardianes, entraba en el subterráneo. Traía una bandeja cargada con una jarra, varias copas y un plato de lo que parecía tosco pan moreno, y la dejó sobre la mesa. No pronunció una palabra, nadie le habló, y segundos más tarde se marchó y una llave chirrió en la cerradura. Aliviada por aquella distracción, por pequeña que fuese, Ziyan observó que la hermana que había pedido ayuda llenaba una copa con el contenido de la jarra y la llevaba, con un pedazo de aquel tosco pan, al viejo erudito. Sus voces apagadas resonaron en la cámara de piedra, aunque era imposible entender lo que decían. Ziyan apartó de nuevo la mirada, doblándose hacia delante y apoyando la cabeza en los brazos cruzados. —Debes tener sed. Aquella voz interrumpió sus pensamientos y, cuando levantó sobresaltada la cabeza, vio a Sascha plantada delante de ella. Tenía una copa en la mano y una débil sonrisa en el semblante. —¿O tienes otras cosas en tu mente? —añadió la joven, con no disimulada malicia. Ziyan no le respondió y, con gracioso movimiento, Sascha se sentó en el banco que más le convenía. Sorbió el contenido de la copa, hizo una mueca y dijo. —Agua, y salobre, por cierto. Supongo que no podemos esperar nada mejor en este bárbaro ambiente. Aunque te aconsejo que aproveches la ocasión. Es muy probable que no vuelvas a beber. Sus chanzas eran una clara indicación de su estado de ánimo y dieron a Ziyan una visión de la profundidad del rencor y del resentimiento de Sascha. Dejó que una breve risa escapara de sus labios y la otra joven se puso colorada. —Me alegro de encontrarte tan animada, Ziyan. El valor es una cualidad muy rara en las personas que están a las puertas de la muerte, eres un buen ejemplo para todos nosotros. La única respuesta de Ziyan a su sarcasmo fue apoyar la cabeza en la pared y cerrar los ojos. Los labios de Sascha se apretaron en una línea cruel. No te conmueve la idea de morir. Se había elevado el tono de su voz, y algunos la observaron con curiosidad, hizo caso omiso de ellos, indiferente a su opinión. Eres muy valiente, pero espero que tu coraje será muy divertido cuando veas cómo destruyen a Tarot. Antes de que te llegue el turno. Esto provocó la reacción que ella había esperado. Ziyan abrió de par en par los ojos, llenos de una mezcla de ira y de dolor que dieron gran satisfacción a Sascha. Le habría gustado más que fuese Tarot, en vez de Ziyan, quien recibiese la carga mayor de su veneno, con frecuencia había yacido despierta por la noche, imaginándose cómo le zaheriría, lo que le diría, pero esto era bastante agradable, una pequeña venganza. — ¡Ah! —dijo suavemente. — ¿Con qué tienes miedo? Hasta ahora no te has dado cuenta de que tu amante no es invencible. De que morirá y de que su muerte no será menos horrible y dolorosa que la tuya. Se levantó, dio lentamente tres pasos hasta hallarse directamente delante de Ziyan y suspiró con aire teatral. — Creo que te compadezco. Ziyan quería mantener su glacial silencio, pero la cólera que hervía en su interior era demasiado fuerte. — ¡Ahórrate el esfuerzo! —dijo furiosamente. — Tus palabras me repugnan. Sascha hizo una mueca y se miró las uñas con un aire de infinita paciencia de mártir. — Es una lástima que seas tan terca, Ziyan. — Todavía podrías salvarte, ¿sabes? Levantó la mirada, vio que Ziyan echaba chispas por los ojos y sonrió dulcemente. — Incluso después de todo lo que has hecho, creo que podría persuadir al sumo iniciado de que se mostrase clemente contigo, si renunciases a tú, digamos a tu malorientada fidelidad. — Oh, sí, pensó Ziyan, esto satisfaría tu vanidad. No solamente conseguiría Sascha privar a Tarot de su único verdadero aliado, sino que sin duda la complacería hacerle saber que este aliado le traicionó, y sus motivos eran lastimosamente claros. Mezclado con el odio que sentía por Tarot, estaba el eco encubierto del deseo que había sentido por él, y que tal vez seguía sintiendo. Y aunque decía aborrecerle, no podía soportar la idea de que él amase a otra. Quería que la amase todavía, para poder tener el placer de herirle con su rechazo. De pronto, Ziyan casi se compadeció de Queridilton. Contrariada por la falta de reacción, Sascha se encogió de hombros con indiferencia. — Desde luego, esto no tiene importancia para mí, pero difícilmente se te puede culpar de no tener la inteligencia necesaria para comprender cosas como esta. Sonrió de nuevo y añadió, con confidencial benevolencia, creo que conozco a Tarot más de lo que tú podrías esperar nunca conocerle, y siempre tuvo unas grandes dotes de persuasión. Pero hay quien tiene la capacidad de ver a través de sus engaños, y quien no la tiene. En verdad, Ziyan, creo que es un poco duro condenarte por lo que, a fin de cuentas, no es más que supina ignorancia. Por un momento cegador, Ziyan deseó con toda el alma poder tener de nuevo en su poder la piedra del caos. Recordó la gloria deslumbradora de su fuerza, que la invadió y se apoderó de ella, el indescriptible afán de venganza y la sed de sangre que había sentido cuando Drachea Rannat cayó delante de ella por la furia del caos. Sobreponiéndose, respiró hondo y confinó las imágenes en el oscuro rincón de la mente que les correspondía. Saskabellil no era Drachea, no era ninguna amenaza, no era más que una chiquilla celosa y resentida, y hacer caso de sus puyas sería una tontería. Pero a despecho de lo que le dictaba la prudencia, su autodominio se negó a doblegarse ante ello. Nada de lo que pudiese decir o hacer haría daño a Saská, la muchacha triunfaba y se regocijaba con su victoria. Sin embargo, por mordetarod, si no por otra razón, Ziyan no podía soportar que su rencor quedase sin respuesta. Levantó la mirada, brillándole los ojos, y dijo con voz ronca. ¿Has visto alguna vez el caos, Saskabellil? Las palabras habían acudido a sus labios sin ella proponérselo y, al pronunciarlas, experimentó una sensación extraña, como una carga psíquica que crecía dentro de ella, alimentada por su ira. Era parecido al poder incontrolable e imprevisible que a veces podía tener como adivina, pero más fuerte, mucho más fuerte. E hizo que Saská se sintiese súbitamente inquieta. Ziyan sonrió fríamente. No, ya me lo imagino. Pero lo verás. Un día. Sintió que la carga psíquica se apoderaba más de ella, como si algún poder indecible hablase por medio de su voz, y la suave risa que brotó de su garganta nada tenía de agradable. Te lo prometo, Saská. Esta será mi maldición. Saská palideció, y tembló la mano que sostenía la copa. Por un momento, un puro miedo se pintó en sus ojos, después, la cólera lo reemplazó, y con violento ademán arrojó el resto del agua directamente a la cara de Ziyan, dio media vuelta y se alejó. La impresión del agua destruyó la presa de aquel poder peculiar y trajo de nuevo a Ziyan a la realidad. Pestañeó, sacudió la cabeza para aclarar sus ojos, las muñecas atadas imposibilitaban que lo hiciese de otra manera, y miró hacia el fondo del subterráneo, donde se había retirado Saská. En la penumbra, sólo pudo ver el color del traje de la otra joven y las caras de los otros, que la estaban mirando con curiosidad. Desvió su mirada, asumiendo de nuevo su actitud deprimida. El breve acceso de furioso psiquismo hacía que ahora se sintiese desolada, y su amenaza a Saská le parecía vana y falsa. Ella no tenía poder para maldecir, y el odio no podía por sí solo convertir sus palabras en realidad. Había tenido la momentánea satisfacción de ver terror en los ojos de Saská, pero esto no era un consuelo. Se preguntó si Yandros sabía lo que fue de sus planes y de la promesa que ella le hizo. Aquí, en la Isla Blanca, sede de la fuerza de Aéoris, no podía tener la menor influencia, incluso Tarod, si lo quisiera, tendría su fuerza tan reducida en este lugar que sería incapaz de llamar al señor del caos. Y sin ninguna ayuda de más allá de este mundo terreno, ¿qué esperanza podía haber? Oyó que alguien arrastraba los pies cerca de ella, levantó la cabeza, y se sorprendió al ver al anciano erudito inclinado sobre ella. El anciano torció la boca en una sonrisa. Parece que has disgustado mucho a la consorte de nuestro sumo iniciado, dijo secamente. Y veo que no te han dado de beber, al menos en el sentido propio de la palabra. Le ofreció una copa llena hasta el borde. Aquí hay más que suficiente para ir tirando. Nada en su tono indicaba burla o sarcasmo, y Ziyan le correspondió con una sonrisa vacilante. Después levantó las manos atadas. Temo que no podré sacar provecho de tu bondad. Permíteme. El anciano le acercó la copa a los labios, esperó a que ella bebiese y sonrió de nuevo. —¿Te encuentras mejor, eh? Ziyan acabó de beber. —Sí, gracias. Vaciló. —Espero que te hayas recobrado de la escalada. —Sí, aunque tú y la hermana Malía habéis sido las únicas que habéis tenido la amabilidad de preguntármelo. La observo durante unos momentos antes de añadir, no eres, exactamente, como me dieron a entender. El inicial sentimiento de gratitud de Ziyan por el viejo mengüó un poco al oír esto, y su tono adquirió un matiz glacial. ¿Y qué te dieron a entender? —Oh, los acostumbrados productos de la superstición, dijo, imperturbable, él. —Algo menos y sin embargo más que humano. —Ciertamente, no una muchacha evidentemente inteligente y, perdona que lo diga, corriente, que podría ser hija o hermana de cualquiera. Ziyan se mordió con fuerza el labio. —Si vas a decirme que he llegado a esta situación sin culpa por mi parte y que no es demasiado tarde para salvarme, puedes ahorrarte las palabras. Sus ojos ambarinos centellearon al mirarle con irritación. Tomé mis decisiones hace tiempo. No lo he dudado un instante. La torcida sonrisa del viejo se pintó de nuevo brevemente en su cara. —Simplemente, me interesa tu historia. Soy un erudito, sabes, me llamo Isin y tengo un interés particular en las numerosas variedades de la naturaleza humana. Siempre estoy tratando de extender las fronteras de mi conocimiento y de mi comprensión. Ziyan frunció los labios. —Entonces encontrarás aquí muy poco para tus estudios, Isin. No tengo nada que ofrecerte. Volvía a sentir cólera, pero en una forma más tranquila. A menos, desde luego, que Tarot viniese aquí a buscarme. Esto podría satisfacer tus deseos de nuevos conocimientos. Y Isin rió entre dientes. Espero que no sea así. Pero dime una cosa y solamente te lo pregunto con ánimo de comprensión, no tienes miedo. Miedo. Dijo lentamente Ziyan. Él señaló la puerta del subterráneo. De lo que te espera. Falta de una palabra mejor, de tu destino. Ziyan comprendió de pronto que para Isin, tal vez para todos ellos, era una curiosidad, como los desgraciados mutantes que eran a veces exhibidos en las ferias del primer día del trimestre, algo a lo que atormentar, o por lo que mostrar asombro, o que discutir en lenguaje erudito, según las inclinaciones del espectador, pero no una criatura que podía pensar y sentir por derecho propio. Con frecuencia se había unido en el pasado a los mirones de plaza de mercado, ahora sabía lo que debían sentir aquellos mutantes. Y de pronto comprendió, como nunca hasta entonces, el desprecio que sentía Tarot por todos ellos, el círculo, los margraviatos y las hermandades. Debía conservar esta impresión, pasar a lo que pasase, debía conservarla. No, no tengo miedo, dijo con dignidad. La fría indiferencia de Ziyan disuadió al fin a Tziri, y Saskano hizo más esfuerzos para hostigarla, la dejaron sola con sus pensamientos, mientras los otros se mantenían ostensiblemente apartados. Y Ziyan no pudo calcular el tiempo que pasó antes de que el ruido de una llave girando en la cerradura atrajese la atención de todos los que estaban en la cámara. Dos guardianes aparecieron en el umbral, detrás de ellos, Ziyan pudo ver al menos otros dos en el túnel. Uno de ellos habló con la monotonía que ahora les era familiar. El cónclave está tocando a su fin. Se requiere la asistencia de los que han acompañado al triunvirato. Se intercambiaron miradas, poco a poco, los ocupantes de la cámara se pusieron en pie. Solamente Ziyan no respondió, y uno de los guardianes avanzó y se plantó delante de ella. Se requiere la asistencia de todos. No hay excepción. Miró a la pared mientras hablaba, y Ziyan sintió el impulso de darle una patada, solamente para ver si era posible provocar una reacción en uno de aquellos zombies sin sangre. Lo resistió, así como la tentación de hacer caso omiso de él y seguir sentada, negándose a colaborar. Si no iba con el grupo voluntariamente, sin duda la obligarían a hacerlo por la fuerza, y no valía la pena perder su dignidad por una vana satisfacción de resistir. Se puso en pie con dificultad, estorbada por la ligadura de sus muñecas, y siguió al resto del grupo a través de la puerta y por el largo túnel oscuro. Al salir de la boca de éste, fueron bañados por la pálida y engañosa luz que precede al crepúsculo. Todo el día había transcurrido mientras esperaban en la penumbra del subterráneo y el sol era una furiosa esfera carmesí contra el lóbrego telón de fondo del cielo. El guardián que les conducía miró directamente aquel rojo infierno durante unos instantes, después se volvió a las personas que estaban a su cargo y señaló la gigantesca escalera que seguía subiendo y subiendo. Ziyan contempló el tramo que se extendía delante y encima de ella, remontando la espalda encorvada de la isla, y vio que parecía terminar en un risco afilado como una navaja, apenas disernaba al bajo la luz menguante. Más allá del risco, una pared de roca gris pardusca se erguía hacia el cielo, perdiéndose su cima en la cada vez más oscura niebla. Era el cráter de un antiguo y largo tiempo extinguido volcán, y sabía que allí estaba el sacrosanto santuario y el cofre que había permanecido cerrado desde que los siete señores del orden libraron la última batalla contra el caos. El conclave había terminado y se había tomado la decisión. Se haría de noche mucho antes de que el grupo llegase a la dormida cima, pero entonces sabría lo que habían decidido y, también, el destino que le esperaba a ella, y a Tarodsi caía en la trampa que habían montado para él. Hasta ahora se había aferrado a un fiero orgullo y a la resolución de no desfallecer, y estos le sostuvieron durante todo el largo viaje a la isla y la prolongada espera en la cámara. Pero ahora, al contemplar la implacable y muerta falda del volcán, y sabiendo lo que había más allá, sintió que el miedo la roía en lo más hondo de su alma. Los Fanaani le abandonaron cuando las cumbres de la isla aparecieron en la oscuridad y las olas chocaban con blanco resplandor contra las abruptas vertientes. Había sentido que sus resbaladizos cuerpos se deslizaban debajo de sus manos y oyó una estremecedora cascada de notas sobre el rugido del mar. Después nadó hacia las imponentes rocas por sus propios medios. Una fuerte corriente lo atrapó y lo llevó a tremenda velocidad hacia la amenazadora abertura en el acantilado, donde unas piedras titánicas rompían su simetría en un derrumbamiento acaecido milenios atrás. Vio la boca abierta de una cueva medio sumergida en la marea y, entonces, surgieron rocas aguzadas de la oscuridad y tuvo que ejercer toda su fuerza física para no ser lanzado contra ellas. Viendo momentáneamente agua clara delante de él, nadó hacia la fisura del acantilado, otra ola, al romper, le empujó hacia tierra, y retorciéndose en el último momento, sintió que sus manos rozaban una roca al apartarse del acantilado. La roca era áspera y lo bastante quebrada para que pudiese agarrarse a ella, resistió como pudo al absorberle la fuerte resaca y, antes de que pudiese romper la ola siguiente, logró salir del mar con gran esfuerzo. Estaba sobre una abrupta e inclinada cornisa y, afirmando el pie, trepó más arriba hasta alcanzar un punto en que el oleaje ya no podía alcanzarle y tirar de él. Chorreaba agua salada de sus cabellos, la ropa se pegaba a su cuerpo y estaba contuso y dolorido por el impacto, durante algunos minutos se quedó agachado en la precaria cornisa, luchando por respirar. Un sonido, débil pero claro, se mezcló con el trueno del mar, era el canto tembloroso de despedida de los Canaán y que se alejaban de la isla, en dirección a las extrañas profundidades o costas que eran para ellos un hogar. Tarot levantó una mano en saludo de gracias, aunque sabía que ya no podían verle, y entonces se extinguieron poco a poco sus voces agridulces. Ambas lunas salieron, una de ellas como un fino y frío arco, la otra, más grande, como una esfera más oscura y plena. La rapidez con que las criaturas marinas le habían traído aquí fue asombrosa, faltaban todavía horas para que empezase a amanecer, y levantó la cabeza, contemplando las murallas de piedra que se elevaban detrás de él. El volcán inactivo del centro de la isla era invisible, oculto por la noche y los cantiles, pero éstos podían ser escalados, y sabía que podría alcanzar su destino final antes de que él sol asomase en el este y delatase su presencia. Sintió un hormigueo de poder en la mano izquierda al resplandecer con súbito brillo la piedra de su anillo. Sí, aquí podía confiar en emplear la fuerza del caos, sabiendo que no podría alcanzarle ni desviarle de su meta. Dobló los dedos y sintió una energía nueva e inhumana en la sangre, que le salvaba del cansancio y del agotamiento. Sonrió y, poniéndose en pie, avanzó sin ruido por la cornisa hacia el lugar donde la fisura del acantilado se abría tentadora. Capítulo decimosegundo. El alto mar grave Fenar Alacar se levantó del sillón de en medio de los tres tallados en piedra. La luz peculiar que iluminaba la cámara sin ventanas y que olía a moho proyectaba líneas de sombra sobre su cara joven, haciendo que pareciese más viejo de lo que correspondía a sus años, pero no podía disimular la incertidumbre de su mirada al carraspear y después, nerviosamente y con frecuentes vacilaciones, pronunciar las palabras rituales que ponían fin al conclave. Yo, Penar Alacar, elevado por la gracia de nuestro señor Aéoris a la dignidad de alto mar grave, declaro que el triunvirato se ha pronunciado unánimemente y que todos hemos sellado esta resolución. El conclave ha decidido que se ha abierto el cofre de Aéoris. Y encargo y ruego al sumo iniciado, Queridil Toln, que sea el instrumento a través del cual será realizada esta sagrada tarea. Su mirada se posó vacilante en el rostro impasible de Queridil y se pasó nerviosamente la lengua por los labios, seguro de que había pronunciado correctamente las palabras, pero todavía inseguro de sí mismo en presencia de sus más viejos y más experimentados semejantes. Queridil le devolvió un momento la mirada y después se levantó también de su sillón y avanzó hasta colocarse delante del joven mar grave. Lenta y rígidamente, hizo una profunda reverencia a Penar. Soy consciente del honor que se me hace y de la grave responsabilidad que asumo. Ahora se volvió de cara al tercer y último miembro del triunvirato, que se levantó también de su sillón, aunque con alguna dificultad, y se inclinó a su vez ante ella. Pido la bendición de la señora matriarca, madre y protectora de todos nosotros, para que me ayude en este momento trascendental. Ilia Yakimi, majestuosa en su velo de plata, levantó una mano artrítica para tocar la frente de Queridil, que se había arrodillado ante ella. Que la luz clara de Aeoris brille sobre ti, hijo y sacerdote mío. Que no te apartes de su camino de sabiduría. Queridil se levantó y tanto él como la matriarca se volvieron de nuevo de cara a Penar. El alto mar grave asintió con la cabeza. Hágase según lo acordado, dijo. Que se abra la puerta y se dé a conocer la decisión de este conclave. Formaban un extraño trío, pensó Queridil con una parte curiosamente aislada de su mente, mientras precedía a los otros sobre el débilmente brillante suelo de piedra, una mujer anciana, que apenas podía andar, un muchacho inexperto y un hombre que, aun presentando un rostro confiado al mundo, se sentía asaltado por dudas y temores que ni siquiera podía nombrar. Pero eran lo mejor que el mundo podía ofrecer a sus dioses. Les fue otorgado el poder temporal supremo y, fuesen cuáles fueren sus aprensiones, debían esforzarse por ser dignos de él. Llegó a la puerta, una enorme losa que giraba por algún oculto e inconcebiblemente antiguo mecanismo, y levantó la mano derecha para dar un golpe sobre un rombo de cristal engastado en la por demás lisa superficie de la piedra. Un ruido fuerte y chirriante sonó debajo de sus pies, y la puerta empezó a abrirse lentamente. Una corriente de aire fresco y limpio penetró en la cámara, oyó que Iliaya lanzaba un profundo y agradecido suspiro, y salieron para encontrarse con una delegación de los guardianes que estuvo de vigilancia durante las largas horas del conclave. Cada par de ojos pálidos e inexpresivos se fijó en Queridil, y los guardianes leyeron claramente en su semblante el resultado del conclave, sin que hubiese necesidad de pronunciar una sola palabra. Su portavoz inclinó la cabeza y dijo con voz monótona y lejana. El triunvirato será conducido inmediatamente al santuario. Los que estuvieron esperándose hayan ahora reunidos en el exterior y podrán ser testigos del ritual, si el triunvirato así lo desea. Fenarca raspeó de nuevo y miró a Queridil con aquella extraña mezcla de respeto y resentimiento que siempre había parecido sentir por él. Prometí a mi consejero, y sin, que podría acompañarme si eso estaba permitido. En otras palabras, su confianza estaba vacilando y necesitaba el apoyo de su viejo preceptor. Difícilmente habría podido Queridil censurarle. Estuvo a punto de sonreírle a Fenar, pero lo pensó mejor, en el estado en que se hallaban sus nervios, el joven habría probablemente interpretado la sonrisa como señal de protección. «Esto depende enteramente de vuestra voluntad, al tomar grave», dijo. «Sí». La cara de Fenar se serenó. «Sí, desde luego. Yo necesitaré a dos de mis hermanas a mi lado», declaró quejumbró Sailya Yakimi. «Si tengo que soportar otro largo ritual, necesitaré su apoyo, en el sentido literal de la palabra. Nunca había pensando que tendría que someterme a tan duras pruebas a mis años». De los tres, pensó Queridil, la matriarca era la única que parecía capaz de aceptar con tranquilidad esta extraordinaria y terrible situación. Estaba haciendo historia, pero se comportaba como si estuviese cumpliendo meramente uno más de los tediosos deberes cotidianos de su cargo. Queridil la envidió, tanto si su sereno pragmatismo se debía a confianza en sí misma como si era fruto de la senilidad, era un sentimiento que le habría gustado compartir. Guardándose sus pensamientos, asintió con la cabeza. «Dos de mis iniciados custodiarán a nuestra prisionera, pero aparte de ellos, solamente a mi consorte pediré que me acompañe». Iliaia se estaba ajustando el velo con breves e impacientes movimientos de las manos. «¿Y qué dices de esa muchacha, sumo iniciado?» «De nuestra prisionera». Frunció los labios. «Parece que ninguna presa ha caído en nuestra trampa». Empiezó a preguntarme si el demonio del caos no habrá decidido que la prudencia es la parte mejor del valor, y ha abandonado a la joven. Estaban caminando a lo largo de un estrecho túnel sin el menor adorno, excavado en un lado del volcán. Eran precedidos y seguidos por guardianes con antorchas y flotaba un débil olor a azufre en el aire viciado. Queridil pensó unos momentos antes de responder a la punzante pregunta de la matriarca. «No, señora. Vendrá, estoy seguro de ello». Conocí a lo bastante a Tarot para no haber vacilado en su convicción de que la trampa funcionaría. Antes de que empezase el conclave, pidió que le dejasen solo unos minutos y, escoltado a otra de las al parecer innumerables habitaciones y cámaras vacías que eran como celdas de colmena en la montaña, y cuya función no podía siquiera imaginar, borró de su mente todo pensamiento extraño y, después de una breve oración y exhortación, empleó la técnica de escrutar la mente que había aprendido hacía tiempo como nuevo iniciado, en un intento de descubrir el paradero de Tarot. No encontró nada, pero el hecho de que fuese imposible descubrir a su enemigo era, pensó, un augurio favorable. Si Tarot trataba de llegar a la isla blanca y rescatar a Ziyan, el secreto sería su arma mejor, y aunque no podía localizarle por medios mágicos, Keridil sentía en lo más hondo de su ser que estaba cerca. Ilia y Hakimi sorbió por la nariz. «¿Y si no viene? Si no viene, su destino, todos nuestros destinos, dejarán de estar en nuestras manos. El alto mar grave se estremeció y se esforzó inútilmente en disimularlo. Sigo diciendo que esa muchacha habría tenido que ser ejecutada sin tantos subterfugios», dijo. Podía hacerse en unos minutos y ahora tendríamos un motivo menos de preocupación. Pero no se me hizo caso. Esta vez, la furiosa mirada que dirigió a Keridil tenía, además del antiguo resentimiento, una nueva y más personal expresión de antipatía, y Keridil tuvo que resistir la tentación de sugerir que, si el alto mar grave insistía tanto en ello, tal vez querría empuñar un cuchillo o una espada y mostrar el valor de sus convicciones cortando él mismo el cuello a Ziyan. Ahora les resultaba fácil a sus compañeros lamentarse y criticar, pensó irritado, y Ilia y Hakimi dudaba de su buen criterio en el asunto de la captura de Tarot, y Fenar, de su prudencia al permitir que Ziyan viviese para servir de cebo contra su adversario. Pero había tomado su decisión y no se dejaría influir por argumentos formulados desde la relativa comodidad de las posiciones de los otros. No eran las manos de ellos las que tenían que abrir el cofre y levantar la caja, no eran los hombros de ellos los que tenían que cargar con toda la responsabilidad de llamar a los señores blancos al mundo. Si se negaba a seguirles la corriente, esta autonomía era lo menos que podían otorgarle a cambio de llevar aquella carga. Un rectángulo más claro apareció delante de ellos, indicando que se acercaban al final del túnel. Al salir al flanco gigantesco del volcán, Keridil vio que el sol se había puesto, dejando solamente un último y pálido resplandor en el cielo. El crepúsculo borró todo color de las caras desnudas de las rocas, y los guardianes, con sus pieles y sus vestiduras blancas, parecían grandes mariposas fantásticas en la penumbra. El velo de Ilia ya brillaba con una misteriosa radiación interior propia, la diadema de Fenar tenía un brillo nacarado, y por un instante, percibió Keridil algo malsano en aquella escena, casi como de podredumbre. Expulsó rápidamente el pensamiento de su mente, consciente de que era poco menos que blasfemo. Fueron conducidos a largo del estrecho sendero por el que habían venido desde la gran escalera a la cámara del cónclave, y el resto del grupo les esperaba al final del parapeto. Sasca vio a Keridil y no pidió permiso a nadie para correr a abrazarle. No dijo nada, algo en la cara de él le decía que era mejor guardar silencio, pero le asió con firmeza la mano y ambos caminaron juntos hacia la escalera. Los otros saludaron a sus compañeros con entusiasmo, todos menos Tillán, que permanecía detrás del grupo entre dos altos y delgados guardianes. Sólo una vez captó Keridil su mirada, y palideció ante el odio frío y controlado que ardía en sus ojos ambarinos. Sasca le estrechó los dedos. «Se ha terminado». Murmuró. Él asintió con la cabeza. «Se ha terminado». No necesitó decirle cuál había sido la decisión, y oyó que ella respiraba hondo. Entonces dijo Sasca. «¿Y ahora? ¿Me dejarán ir contigo?» Keridil estuvo mirando al frente, hacia el lugar donde la monstruosa escalera seguía subiendo por el flanco de la montaña. El cielo era casi negro, pero todavía podía distinguir el amenazador pico truncado del antiguo cráter en la cima del volcán. Subirían aquellos terribles escalones, seguirían subiendo, y cuando al fin llegasen a lo más alto, sólo el propio santuario se levantaría ante ellos. Ahora miró a Sasca, buscando en su cara señales de miedo y no encontró ninguna. Con ella a su lado, no se sentiría tan espantosamente solo. «Te dejarán», dijo. «Es decir, si tú lo quieres». Ella casi le compadeció por ser tan ingenuo como para pensar que no aprovecharía la vertiginosa ocasión. Ella, Sasca Bellillil, sería testigo de la apertura del cofre, y cuando los historiadores escribiesen sus relatos de esa noche trascendental, su nombre aparecería inscrito junto al de Queridil, como consorte del sumo iniciado que había llamado a Eoris al mundo. Estrechó su mano con más fuerza entre las suyas y le dirigió una de aquellas dulces sonrisas con que se apoderaba siempre de su voluntad. «Claro que quiero, amor mío», dijo suavemente. «Nada me privaría ahora de estar a tu lado». Ziyan subía, con un iniciado delante de ella y otro detrás, privándola de toda posibilidad de huida, pero era incapaz de prestar atención a todo lo que no fuese la enorme e interminable escalera. Parecía que había estado subiendo durante horas, significando cada escalón una tensión que hacía protestar a sus músculos, y su mente estaba aturdida con el incesante y duro esfuerzo. Queridil iba en cabeza, flanqueado por dos de los zombies vestidos de blanco, una mini escolta, pues parecía que solamente unos pocos y cuidadosamente elegidos, fuese cual fuere su jerarquía, estaban autorizados a llegar a la cima de la montaña. Detrás de él iba el alto mar grave y, después, la matriarca, ahora transportada en un extraño sillón tallado por otros dos guardianes. Las antorchas brillaban como pequeños ojos salvajes, una serpiente de luces reptando arriba y arriba en la noche, empequeñecida por aquel pico amenazador. ¿Y qué pasaría cuando llegasen al santuario? Había dejado de rezar para que Tarot no viniese a ella, pues el miedo que empezó a corroerla cuando salieron de la cámara se había apoderado ahora de ella con tal fuerza que no podía luchar contra él. Estaba demasiado sola, demasiado perdida y demasiado amenazada para no ansiar su presencia, pues nadie más podía ayudarla. Y si llegaba demasiado tarde, ni por un instante pensó que no vendría, ella estaría muerta, y su alma, infiel al orden y al caos, estaría condenada para siempre. Tan absorta estaba en sus tristes pensamientos que no se dio cuenta de que la comitiva se había detenido hasta que chocó con el guardián que la precedía. Cillán pestañeó y miró hacia arriba. El cono del volcán, que antes le pareció tan lejano que era como irreal, se alzaba ahora terriblemente próximo delante de ella. Podía ver el cráter como una boca enorme, de locura, bordeada de mellados dientes que dijérase que trataban de devorar el cielo, podía ver la fea cicatriz de una fisura donde milenios atrás la lava había surgido como un río de fuego del corazón de la tierra, y las rocas habían sido deformadas, rasgadas, retorcidas y fundidas por un calor y una presión inverosímiles. Era algo prehistórico, salvaje, una aberración, y su miedo empezó a transformarse en vértigo palpitante. Parecía que estaban esperando alguna señal y, efectivamente, llegó al cabo de un largo rato. Un cuerno sonando en algún lugar próximo al corazón del propio cráter, amplificado por las gigantescas paredes de roca que resonaban como la llamada de algún ciudadano sobrenatural de un mundo fantasma. El sonido vibró y vibró, hasta que al fin se disipó sobre el mar y fue engullido por la noche, y al extinguirse el último eco, el grupo se puso de nuevo en movimiento, lentamente y con más resolución que antes. Adelante, arriba, y terminó la gigantesca escalera. La puerta estaba tallada en la cara rocosa del cráter, una puerta sencilla y cuadrada, con un macizo dintel sostenido por ya ambas perfectamente angulares. En el centro exacto del dintel había sido tallado un dibujo y rellenado de oro, un ojo abierto de cuyo iris emanaba un rayo. Era el signo supremo del orden, el sello del propio Aeoris, y marcaba la entrada al corazón del cráter y al santuario. Los dos guardianes que iban en cabeza con Queridil se apartaron a un lado y tomaron nuevas posiciones, uno a cada lado de la enorme puerta. Sus compañeros se reunieron con ellos y las figuras vestidas de blanco formaron una rígida guardia de honor en la entrada. Queridil se dio cuenta de que aquellos hombres extraños no seguirían adelante. Desde ahora, él y sus compañeros estarían solos. Miró al frente y vio un túnel que era como un abismo, extendiéndose a lo lejos, iluminado por un débil y mate resplandor que parecía brotar de la roca misma. Entonces oyó movimiento a su lado, el alto mar grave y la matriarca, que se había apeado de la improvisada litera, avanzaron hasta su altura. Queridil tragó saliva, respiró hondo y miró al más próximo de los tiesos guardianes, y con lo que podía ser, a menos que le engañase su imaginación, la sombra de una sonrisa, el hombre alzó la mano derecha e hizo la señal de Aeoris. Era la señal para emprender la última etapa de su viaje ritual, y Queridil sabía que no podía demorarse por más tiempo. Cruzó el portal abierto como unas fauces, oyó a Fenar e Iliaya un paso detrás de él y reprimió el súbito miedo que amenazaba con apoderarse de él. Había que hacerlo, se haría. Apretando el paso al dominar su resolución a su miedo, Queridil se adentró en la cima. La grieta que hacía milenios se abrió en el lado del volcán por una erupción de lava, y que ahora formaba la única entrada al antiguo cráter, no era un pasadizo largo. Atravesaba directamente el cono, siguiendo un camino extrañamente recto, y al cabo de sólo unos minutos, vio Queridil un punto de luz al frente. No pudo identificar su origen, aunque el instinto y el conocimiento de las tradiciones populares le impulsaron a adivinarlo, y la aprensión le hizo un nudo en la garganta. Un breve trecho más y... El abismo se abrió bruscamente y salieron a una ancha cornisa que dominaba una vista impresionante por su misma sencillez. A su alrededor, se elevaban las paredes del cráter en grandes murallas, llenas de hoyos y melladuras y creando una terrible sensación de vértigo. Tal vez a doscientos o trescientos pies, el fondo de piedra pómez y basalto se confundía en increíbles dibujos y era iluminado por la débil radiación nocturna que descendía del despejado cielo. En el centro de la taza había un solo y gigantesco bloque de piedra volcánica que alguna mano muerta hacía tiempo talló en un cubo perfecto, para formar un altar, y allí, el punto de luz que observó Queridil desde el túnel se manifestaba como un cáliz de oro en el que ardía una llama blanca, eterna y nunca vacilante. Sabía que esta lámpara botiva brillaba desde que Aeoris y sus hermanos habían dejado su impresionante regalo al mundo, era misión de los guardianes mantenerla viva, y nunca dejaron de hacerlo. Y delante del cáliz, resplandeciendo de un modo cegador bajo su luz, había un sencillo cofre, no mayor que el puño de un hombre, hecho también de oro macizo. El cofre de Aeoris. Fenar Alacar hizo la señal con atemorizada y torpe precipitación, mientras la matriarca se llevaba un borde del velo a los labios y lo besaba, murmurando una oración. Queridil no podría expresar los sentimientos que le producía su primera visión del santuario, temor, sí, y miedo y reverencia, pero también un sentido del destino que era imposible traducir en palabras, pero que le hacía olvidar todo lo que no fuese el breve ritual, y su culminación, que había que practicar. Desde la cornisa, un sendero empinado pero practicable serpenteaba hasta el fondo del cráter, y el sumo iniciado se volvió a sus acompañantes. — Los que quieran presenciar de cerca el ritual pueden venir conmigo al santuario, dijo pausadamente. — Pero si alguno de vosotros prefiere quedarse aquí y observarlo desde lejos, está en perfecta libertad de hacerlo. Sus palabras fueron recibidas en silencio. Aunque tuvo la impresión de que uno o dos de los del grupo se sentían inquietos, nadie quería ser el primero en echarse atrás. — Solamente Ziyan parecía imperturbable, custodiada por dos de los iniciados de Queridil, su mirada, cuando él fijó de mala gana la suya en ella, era vacía e inexpresiva. — Muy bien. Solo pido que todos guardéis silencio hasta que el rito haya terminado. Y después de inclinarse brevemente ante Fenar y ante Iliaya, empezó a descender hacia el fondo del cráter. Más allá de la pared del volcán, los guardianes que escoltaron al triunvirato y a sus acompañantes permanecían aún en dos rígidas filas en el portal. Habían conducido hasta allí a las personas a su cargo, pero las leyes dictadas siglos atrás para este acontecimiento les prohibían ir más lejos. Su deber era ahora esperar, y lo cumplirían con el mismo estoicismo impasible con que iniciaban cada tarea. Si sentían curiosidad o aprensión por lo que podía ocurrir antes de que se hiciese de día, no lo delataban sus expresiones remotas. Un ligero movimiento en la sombra, unos minutos después de que el último de la comitiva desapareciera en la oscuridad del túnel, hizo que los dos guardianes más alejados de la puerta volviesen sorprendidos la cabeza. Ambas lunas se elevaban ahora, iluminando la titánica escalera que descendía por la falda de la montaña, y en el primer escalón percibieron una presencia alarmante. Sus compañeros sintieron la perturbación psíquica un instante más tarde, pero antes de que cualquiera de los guardianes pudiese reaccionar o desafiar al intruso, el aire tembló delante de ellos como agitado por una mano invisible, y una figura, recortada por la luz de la luna sobre el telón de fondo de la escalera, se plantó ante ellos. Los guardianes se movieron al unísono para cerrarle el paso, conservando todavía su perfecta formación. Los que no tienen autorización no pueden poner pie en la isla. El tono del que habló era seco, pero había una pizca de turbación en su voz. El intruso rió por lo bajo y algo brilló súbitamente en su mano izquierda. Uno que no está autorizado lo ha hecho ya. Apártense los guardianes. Tocar sus mentes era un juego de niños, una burla del prestigio en que eran mantenidos. Siglos de aislamiento, sin disturbios en su fortaleza, hicieron que los guardianes sobreestimasen su invulnerabilidad, las dotes ocultas que habían poseído antaño pero nunca necesitaron se atrofiaron al crecer su confianza, y para una mente como la de Tarot no representaban el menor obstáculo. Los guardianes se apartarán a un lado. Esta vez las palabras fueron una orden sibilina y las figuras vestidas de blanco retrocedieron al dar el intruso un paso adelante y después otro. Miró sucesivamente aquellos rostros pálidos y, poco a poco, como niños hipnotizados, volvieron los guardianes a su anterior posición, formando de nuevo la doble guardia de honor sin saber por qué. El desconocido esperó hasta que la formación estuvo completa. Después pasó tranquilamente entre ellos y se adentró en el enorme peñasco en dirección al cráter. Las palabras iniciales del ritual fueron, para Ziyan, como una sentencia de muerte. No quería escuchar, pero un terrible fatalismo hacía que se concentrase en la figura envuelta en dorados ropajes del sumo iniciado, que pronunciaba una solemne plegaria a los dioses, mientras, detrás de él, la matriarca y el alto mar grave se arrodillaban, de Brandts, ante el santuario del cofre. Su última esperanza se había extinguido, y lamentó amargamente no haberse arrojado al vacío al llegar a lo alto de la escalera o, tal vez aún mejor, lanzarse al mar desde la cubierta de la barca blanca antes de que ésta llegase a su fatídico destino. Ahora era ya demasiado tarde. Debía vivir esta pesadilla y enfrentarse a su suerte lo mejor que pudiese. Tarod había fracasado en su intento de encontrarla, no podía ponerse en contacto con él, solamente podía rogar, y no a los dioses blancos, que de alguna manera sobreviviese él a la locura desatada en su contra. A pesar del frío nocturno, predominaba en el cráter una atmósfera sofocante, que se hacía más intensamente claustrofóbica a cada momento. Era como la tensión creciente que precede a las tormentas, la impresión de que algo se acerca, acechando más allá del horizonte y aproximándose, concentrando febrilmente su poder antes de que el primer estampido de un trueno estalle para romper la calma asfixiante y antinatural. Queridil habló, suplicando a Eorys que le perdonase lo que iba a hacer, acompañado por la salmodia de Fenar Alacari de Ilia y Akimi, que unieron sus voces a la suya, pero sus palabras carecían de resonancia, absorbidas, o así lo parecía, por el aire denso, antes de que pudiesen tomar forma. Ziyan miró temerosamente a los otros testigos, que formaban un semicírculo irregular a respetuosa distancia del triunvirato que oficiaba en el altar. El anciano erudito, Isin, que estiraba la cabeza para oír las frases rituales, dos hermanas que, cubriéndose la cara con el velo, murmuraban oraciones en voz baja, y en el lugar más apartado de ella, la graciosa figura de Sascha, cuyos ojos ardían febrilmente, resplandeciente el semblante de satisfacción y orgullo. En ella, pensó Ziyan, estaba el colmo de la traición, el corazón voluble y codicioso cuyo egoísmo había provocado todo esto. De pronto, se hizo un profundo silencio, Queridil había terminado su oración. Fenar e Ilia ya levantaron la cabeza, y el sumo iniciado se adelantó, de manera que la luz que irradiaba el sagrado cáliz cayó sobre él, haciendo que su ropaje y su diadema de oro brillasen como el fuego, proyectando un vivo halo alrededor de sus rubios cabellos. Ziyan oyó que alguien, pensó que debía ser Sascha, jadeaba con ansia mal disimulada, y entonces levantó Queridil ambas manos para empezar la exhortación al Ser Supremo, las últimas palabras que pronunciaría antes de levantar la tapa del cofre de oro. El sumo iniciado echó la cabeza atrás para mirar al cielo, y se detuvo, interrumpido su movimiento como si una daga le hubiese atravesado el corazón. Todos oyeron su brusca e involuntaria aspiración, y entonces se volvió, mirando, más allá de los reunidos, hacia la grieta de la pared rocosa. Ziyan comprendió que hubiese debido verlo antes de leer la confirmación en el semblante de Queridil. Allí, en la cornisa que dominaba el fondo del cráter, una figura solitaria les estaba contemplando. Descalzo, vistiendo solamente camisa y pantalón negros, secados por el viento los revueltos cabellos pegados en mechones por la sal, nada tenía de la magnificencia de su enemigo, pero irradiaba un poder tranquilo y letal que hacía que él esplendor ceremonial de Queridil pareciese una ridícula parodia. Entre un silencio de pasmo, el sumo iniciado dio un paso adelante. Su mano derecha buscó instintivamente una espada que no llevaba, pero fue el único que se movió mientras Tarot cruzaba la cornisa y empezaba a bajar por el sendero. Llegó al suelo del cráter y, por un largo momento, los dos adversarios se miraron desde lejos, mientras mil emociones se pintaban en el semblante de Queridil. Después, Tarot se acercó despacio. Ziyan sintió que los dos iniciados que estaban a su lado la agarraban súbita y dolorosamente de los brazos y que, al acercarse él, tiraban rudamente de ella hacia atrás para apartarla. Tarot se detuvo. Por un instante, sus ojos verdes brillaron iracundos, después volvió a mirar al sumo iniciado. Dí a tus adeptos que tengan las manos quietas, Queridil. No quiero hacer daño a nadie. ¿Cómo has podido? Empezó a decir Queridil, pero se interrumpió. Los cómo y por qué había podido Tarot engañar o eludir a los guardianes para llegar al cráter sin ser descubierto eran irrelevantes, estaba aquí, y eso era lo único que importaba. Pero, aunque planeó este momento, la manera en que Tarot llegó había trastornado la maniobra de Queridil y le había pillado desprevenido. No sabía qué hacer. Advirtiendo el desconcierto de Queridil, Tarot se volvió y se dirigió al lugar donde estaba Ziyan, sujetada por los guardias, éstos, sin una orden directa de Queridil, se sentían indecisos y temían al hombre que estaba ante ellos. Tarot tomó las muñecas de Ziyan, ella sintió un ligero cosquilleo y las cuerdas se soltaron y cayeron serpenteando al suelo, antes de que él se llevase sus manos a los labios y besase los dedos en un breve pero significativo ademán. Al levantar él de nuevo la cabeza, Ziyan vio, por encima de su hombro, que Saskales estaba mirando fijamente. La expresión helada de su rostro lo confirmaba todo, odio, celos ciegos, ira, la comprensión final de que había perdido todo dominio sobre Tarot y la rotunda negativa a aceptar que tal cosa pudiese ser verdad. Con su sencillo homenaje a Ziyan, Tarot le había descargado un rudo golpe, y su orgullo no podía soportarlo. Al volverse Tarot hacia los otros, siguió mirándole, dispuesta al parecer a despellejarle con las uñas, llevada de su furor, pero él miró a través de ella como si no existiese y sus ojos se fijaron en Queridil. Ya no hay ningún motivo para las contiendas, dijo. Y es innecesario lo que el cónclave ha resuelto hacer. Queridil palideció. ¿Cómo te atreves a decir que puedes impedirlo? Por los dioses que te creí arrogante, pero no hasta este punto. Se había recobrado de la primera impresión causada por la aparición de Tarot, y recuperaba su confianza. Ahora no estamos en el castillo. Este es el lugar sagrado de Aeoris, la invulnerable fortaleza del orden, no tienes aquí ningún poder, aunque te hayas dejado engañar por tus funestos amos. Tarot sacudió la cabeza y sonrió débilmente. Parecía cansado, pensó Ziyan, cansado, agotado y turbado. No me he dejado engañar, Queridil Toln, respondió, y has interpretado mal lo que quise decirte. No he venido a desafiarte. Queridil entrecerró los ojos. Portas el anillo del caos y esperas que te crea. Sí, dijo Tarot. Miró otro momento al sumo iniciado, como tratando de calcular si intervendría o no. Después sacó lentamente del dedo el anillo de plata y, sosteniéndolo en la palma de la mano, se volvió hacia Fenar Alacar, que le miraba fijamente y como hipnotizado. Era la primera vez que el joven alto margrave veía al demonio del caos, de quien había oído tantas horripilantes historias, y cuando su mirada se encontró con la de Tarot, palideció visiblemente. Este dio dos pasos en su dirección y, entonces, para disgusto y asombro de Fenar y de Queridil, se inclinó ceremoniosamente y con la más exquisita cortesía. Al tomar grave, juro que te seré fiel y leal, y doy mi palabra de que te serviré en nombre de Aeoris. Hizo la señal y se hirguió, súbitamente intensa la mirada. He sido acusado de muchos delitos, al tomar grave, y en algunos casos fui culpable, en otros muchos, no. Por encima de todo, nunca vacilé en mi fidelidad a nuestros dioses, los señores del orden. No sirvo al caos, renuncio a él y lo rechazo, como hice desde el día de mi iniciación. Y entrego esta piedra como prueba de mi buena fe. Fenar Alacar, desorbitados los ojos, se echó atrás como si Tarot tuviese un ouro en su mano. Tarot vaciló y cerró de nuevo los dedos sobre la piedra. Sí, señor, es una joya maligna, no lo niego. Pero, digan lo que hayan dicho de mí, no quiero traer de nuevo el caos a este mundo. He visto ya la locura que el simple miedo al caos ha provocado en todas partes, y si la resolución del cónclave es ejecutada y estalla un conflicto entre el orden y el caos, esta locura puede terminar en una destrucción a gran escala. Ya se ha hecho bastante daño. Yo tengo la manera de destruir esta piedra poniéndola en manos del propio Aeoris, y pido que interrumpas este rito y me permitas cumplir mi promesa. Locura. La voz de Fenar recalcó la segunda sílaba, y su rostro enrojeció, furioso. Tú hablas de locura, pero la única que veo es la que tú has ocasionado. Y sigues tratando de ocasionar con tus mentiras. Si crees que unas pocas palabras bien escogidas pueden apartarnos de nuestro justo y sagrado deber, ¿te equivocas, demonio? ¿Te equivocas? Se pasó la lengua por los labios y miró a sus compañeros para que confirmasen lo que acababa de decir. La expresión de Queridil era indescifrable, pero la matriarca asintió con la cabeza para animarle. Llegas demasiado tarde para poner en práctica tus artimañas, criatura del caos, dijo Iliaya Kimia Tarod, con voz venenosa. Tú has sido la fuente de muchos males en este mundo, pero no toleramos más. Aeoris volverá, te destruirá y, cuando lo haga, descubriremos a todos los que has apartado del camino recto, y serán castigados. No quedará nadie de tu maldita raza para continuar tu trabajo. Tarod tuvo una súbita y terrible visión interior del concepto que tenía la matriarca del juicio de los dioses. ¿Cómo puedes decir que Aeoris castigará a su propio pueblo cuando su único pecado ha sido el miedo? Pregunto. No ha cometido ningún delito. Fenar, cuya confianza crecía por momentos, dijo desdeñosamente. Ya. Y los ojos de Iliaya brillaron fríamente. Ha habido pecado, dijo, implacable. Hemos visto su corrupción en toda la tierra, y hemos visto los loudables esfuerzos que se han realizado para castigar a los culpables, pero esto no es bastante. Debe ser totalmente espiado, y cuanto más grave es el pecado cometido, mayor debe ser la expiación. Tarod la miró, horrorizado, y recordó las tremendas injusticias que había presenciado durante su viaje, los campos incendiados, los animales sacrificados, las parodias de juicios que enviaban a inocentes a la muerte. Y la matriarca hablaba de loudables esfuerzos. Dijo, con voz velada por la emoción. Es absurdo recurrir a semejante salvajismo. La piedra puede ser simplemente destruida. ¿No ves qué es lo más prudente? Si seguimos así, habrá derramamiento de sangre y una miseria inimaginable. Puede ser evitado. A Eoris exigirá el pago, dijo obstinadamente Iliaya. Y nosotros, que somos sus elegidos, seremos los instrumentos de su justicia y de su misericordia. Misericordia. Dijo Tarod, pálido el semblante. Sí, misericordia. Pareció escupirle esta palabra. Aquellos que tengan el alma pura nada tienen que temer, pues, por mucho que sufran en la prueba, nada les faltará. Era un dogma ciego, la matriarca no hacía más que repetir una canción carente de sentido, y sin embargo, pensó Tarod, ninguna razón la sacaría de sus trece. En cuanto a penar a la car, tal vez podía esperar algo mejor de un joven arrogante e inexperto que gustaba por primera vez las delicias del poder, pero la negativa del alto mar grave a escuchar parecía frustrar las esperanzas de Tarod. Iba a pedirle por última vez que considerase lo que tenía que decir, cuando otra voz habló duramente detrás de él. Queridil. Él conocía demasiado bien aquel tono. Miente y trata de cegarnos, como ya han visto el alto mar grave y la señora matriarca. Mátale ahora. Mándale a Eoris, y veamos en qué paran sus protestas de fidelidad cuando se enfrente con el dios a quien dice adorar. Un impresionante silencio siguió al arrebato de casca, pero cuando todos se volvieron a mirar, Tarod vio un destello de aprobación en los ojos de Iliaya Kimi. La muchacha miraba fijamente a Tarod, irradiando aborrecimiento y rencor por todos sus poros, y antes de que Queridil pudiese reaccionar, Iliaya Kimi dijo. Tu consorte habla cuando no le corresponde, Queridil, pero tiene razón en lo que dice. Sí, Queridil. Fenar Alakar estaba resuelto a no ser una excepción. Tu dama está en lo cierto, y tú mismo nos has advertido muchas veces de la duplicidad de ese demonio. Yo también digo, Mátale. Tarod miraba despectivamente a Sasca. Había esperado un mejor consejo de labios de la consorte del sumo iniciado, dijo, casi cortésmente. Y, al menos para mí, sus motivos son lamentablemente claros. Hizo una burlona reverencia a la joven. Lamento, Sasca, haberte defraudado al no estrujarme las manos con angustia cuando me rechazaste. Sasca apretó furiosamente los labios y sus mejillas enrojecieron, Tarod vio la rápida y afligida mirada que le dirigió Queridil y se dio cuenta de hasta qué punto había logrado Sasca cegar a su nuevo amante sobre su verdadera naturaleza. Pareció que el sumo iniciado iba a soltar un exabrupto, pero Tarod se le adelantó. Está bien. Mátame ahora, Queridil, o inténtalo. Pero hay una alternativa, si lo que he dicho no puede conmoverte. Queridil le miró fijamente. No me conmueve. Y cualquier alternativa que puedas sugerir será en vano. Aunque pidiese que se me permitiera exponer mi caso al propio Aeoris. El ligero fruncimiento que apareció en el rostro del sumo iniciado reanimó la última esperanza que quedaba. La insensatez podía prevalecer entre sus semejantes, pero Queridil nunca se había dejado influir por el puro dogmatismo, y pudo ver que el ofrecimiento de su adversario no daba lugar a engaños. Pero antes de que pudiese hablar, la matriarca silbó y dijo. El demonio tiene lengua de plata. Te aconsejo que no le hagas caso, Queridil. Debe morir. Con esto está dicho todo. Sasca sonrió y Fenara la cara sintió vigorosamente con la cabeza. Mátale. Queridil miró a la joven de cabellos castaños que estaba a su lado y vio en sus ojos una luz maligna que contenía un claro mensaje. Merece más que la muerte, dijo ella. Pero la muerte es un principio. Y Queridil, aunque deseaba de todo corazón permanecer en la ignorancia, empezó a comprender. Tarot les observaba a todos, paseando de uno a otro su mirada inquieta. Tenía que ejercer un gran dominio sobre sí mismo para guardar silencio pero sabía que, si hablaba ahora, podía echar a perder su última y arriesgada oportunidad. El odio que sentía Queridil por él era intenso, pero la razón luchaba por encontrar un punto de apoyo contra los prejuicios del sumo iniciado. Y Tarot apostaba por la renuencia del que fuese su amigo a ser forzado a tomar una decisión que sería irrevocable. Animada por el silencio de Queridil, Sasca dijo súbitamente. Amor mío, sí. Pero no siguió adelante, porque, para desconcierto suyo, Queridil la miró rápidamente, con ojos recelosos y enojados. No, dijo, y levantó ambas manos para detener las protestas de sus compañeros. No. Si Tarot quiere apelar al árbitro supremo, no denegaré su petición. Les miró sucesivamente, con ojos fríos y desafiadores. No tengo autoridad para denegarla. ¿Qué poder temporal puede negar a un hombre? Y se humedeció los labios con la lengua, a cualquier hombre, sea cual fuere su naturaleza, el derecho a apelar directamente a los dioses que nos gobiernan a todos. Dirigió a Tarot una mirada recelosa y afligida. Irónicamente, parece que tú y yo estamos de acuerdo al menos en una cosa, que es mejor evitar los sufrimientos inútiles. Acepto tu petición. Queridil. Silbó Sasca. Y la matriarca enrojeció de rabia impotente. No sabes lo que dices, Queridil. Ese demonio te ha engañado antes de ahora y veo claramente que va a engañarte de nuevo. No puedes hacer eso. Lo prohíbo. El sumo iniciado se volvió hacia ella. Algo se convirtió en cenizas dentro de él, y su amargura, que todavía no empezaba a comprender, trajo consigo la cólera y un sentimiento de injusticia personal. No puedes prohibirlo, señora. Su tono era frío, triste. Es decir, a menos que quieras acercarte a la lámpara botiva y levantar con tus manos la tapa del cofre. ¿O querrás hacerlo tú, al tomar grave? No, ya me lo imaginaba. Esta responsabilidad es solamente mía, y si tengo que aceptarla, como la acepto, no admito interferencias. Sonrió débilmente, pero sin humor. Además, creer que cualquier engaño que intentase Tarot podría prevalecer sobre el poder de Aeori sería una blasfemia. Ilia ya se quedó boquiabierta y el alto mar grave palideció. Sasca se acercó a Queridil y alargó una mano como para tocarle el brazo, pero se contuvo. Queridil se enfrentó a Tarot una vez más. Te doy esta única oportunidad, Tarot. No por ti, sino porque he visto lo que ocurre en la Tierra y quiero que termine. Espero. Vaciló y sacudió la cabeza. No importa. Adelante. Había estado a punto de decir, espero que Aeoris te haga pagar tres veces el mal que has hecho, pero las palabras parecieron de pronto vacías, carentes de significado, y Queridil ya no estuvo seguro de su validez. No era el momento de examinar sus motivaciones subconscientes, lo único que sabía era que un objetivo que le parecía brillante se había empañado y que, en el fondo, esto se debía a la duda. En los ojos de Sasca, al mirar a Tarot, había una mezcla de odio y de deseo que confirmaba las más recónditas sospechas del sumo iniciado, y la determinación de sus semejantes de vengarse a cualquier precio y sin pensar en las consecuencias. Aprendió mucho durante el largo viaje hacia el sur, cruzando pueblos desolados, ciudades aterrorizadas y cultivos arruinados, y la lección más dura era la falibilidad del criterio humano y del suyo propio. Si no era demasiado tarde para restablecer el equilibrio, la historia le atribuiría al menos este mérito. Dijo. Os pido silencio a todos, si alguien no está todavía preparado, en su mente y en su corazón, para lo que se avecina, le exhorto a que se prepare ahora. Nadie dijo nada. Los dos iniciados habían soltado a Cillan, pero ésta no se movió. Tarot permaneció inmóvil, con el anillo de plata y su piedra letal brillando sobre las palmas de sus manos juntas, y Queridil volvió la espalda a la asamblea y caminó, con la lenta deliberación del que duda de sus propias fuerzas, en dirección al altar botivo en el centro del gran cráter. La luz del cáliz que ardía eternamente se derramó sobre Elía su alrededor proyectando una sombra grotesca. Durante dos o tres minutos, permaneció Queridil con la cabeza inclinada. La llegada de Tarot interrumpió la exhortación al Ser Supremo, último rito que, según la tradición, debía cumplir antes de tocar el cofre. Queridil había aprendido de memoria las palabras ceremoniales, las largas y complicadas frases, y de pronto pensó. Al diablo con la tradición. Brevemente y en silencio, sus labios formaron las palabras de una oración muy íntima. Después extendió ambas manos y apoyó los dedos sobre el resplandeciente cofre. Estaba frío y al mismo tiempo caliente, una sensación que su tacto no podía asimilar y que desafiaba toda descripción. Ninguna mano humana lo había tocado desde el día en que el propio Aeoris lo había puesto bajo la custodia del primer sumo iniciado. Apretó los dedos sobre la superficie de oro y levantó la tapa. Capítulo XIII. En lo alto, en el círculo de cielo visible, se apagaron las estrellas. Las imponentes paredes del cráter del volcán perdieron su color y su aspecto, pasando del castaño de sangre largo tiempo seca al gris y a una total ausencia de matiz, como si algo las privase de sus pigmentos, de su solidez, de su propia existencia. Las figuras agrupadas alrededor del altar parecieron perder su realidad, convirtiéndose en fantásticas imágenes bidimensionales sin la menor apariencia de vida. Solamente Queridil, ahora envuelto en un halo brillante, era real, Queridil y la cegadora radiación que había empezado a brotar del cofre abierto, una luz que lo eclipsaba todo a su paso, cobrando fuerza, intensidad, y tomando lentamente forma. Un sonido como de alas gigantescas al cerrarse, un ruido más allá del trueno, más allá de cuánto podía concebir la imaginación, retumbó en los oídos de los hipnotizados observadores, y después se oyeron unas pisadas lentas que resonaron terriblemente acompasadas, como si un monstruoso caballo sobrenatural trajese hacia ellos un jinete innominable, galopando entre dimensiones y amenazando con irrumpir en un mundo demasiado pequeño para él. Las dos hermanas que habían acompañado a Ilia y a Kimi cayeron de rodillas sobre el polvo del cráter, una de ellas gritó, pero su voz no fue más que un débil gemido en aquel enorme estruendo. La brillante luz que salía del cofre se intensificó, latió, se intensificó de nuevo hasta que nadie pudo soportar mirarla, nadie, salvo Tarot. Incluso el sumo iniciado retrocedió ante aquella radiación, como si amenazase con quemarle los ojos en las cuencas, y levantó las manos para protegerse, mientras, detrás de él, sus compañeros se volvían y se cubrían la cara. Solamente Tarot permaneció inmóvil, contemplando fijamente el brillo increíble que se extendía sobre el cofre. Y solamente Tarot pudo dar pleno testimonio de la manifestación cuando ésta se produjo. El imponente ruido cesó de pronto. Durante un momento resonó en el cráter, después se extinguió y reinó un silencio impresionante, roto solamente por una última e increíblemente pura nota que también acabó desvaneciéndose. La luz blanca seguía ardiendo, pero sus bordes adquirían el color del oro y, en su centro, se estaba formando una cara, soberbia, sabia, bella. Entonces, la esfera de radiación pareció elevarse sobre la piedra del altar, hubo un instante de absoluto silencio. Un solo rayo blanco brotó del núcleo de aquella luz en silenciosa gloria y la gran piedra se partió por la mitad. Durante un momento, incluso Tarot quedó cegado, después se aclaró su visión y pudo ver la piedra una vez más. El cofre y el cáliz botivo habían desaparecido. El altar estaba partido en dos mitades perfectas, y ante él se hallaba Eoris. El más grande de los señores del orden había querido tomar la forma de un alto y apuesto guerrero. Sus vestiduras eran sencillas, un jubón y unos pantalones blancos y, sobre ellos, una ligera capa también blanca que le llegaba casi hasta los pies. Una simple diadema de oro ceñía los largos y blancos cabellos que enmarcaban una cara enérgica, impasible, severa. Habría parecido humano de no haber sido por los ojos. Estos no tenían pupila ni iris, sino que las profundas cuencas estaban llenas de una luz pulsátil y dorada. Queridil incó una rodilla, inclinando la cabeza casi hasta el suelo en la actitud elemental de obediencia. Tarot vio que todos los que se hallaban a su alrededor seguían su ejemplo, incluso Cillán, aturdida y pasmada como estaba por la implacable aura que irradiaba, tanto física como astralmente, la figura del señor blanco, cayó de rodillas, temerosa y temblando, sobre el polvo del cráter. También Tarot hubiese debido arrodillarse, este era el dios a quien había venerado durante toda su vida, el ser sobrenatural, el juez supremo de todos, en y más allá del mundo, pero no podía hacerlo. Por mucho que lo exigiese su razón y su deber, no podía realizar aquella acción, y no sabía por qué. En vez de esto, permaneció solo e inmóvil de cara a Eorys. El señor blanco avanzó hasta que la luz que brillaba a su alrededor envolvió también la figura inclinada del sumo iniciado. Alargó un brazo y su mano derecha se apoyó en la frente de Queridil. Tarot vio el estremecimiento que sacudía a Queridil y oyó sus palabras en voz baja. «Mi señora Eorys. Me has llamado, sumo iniciado, y aquí estoy». A Eorys levantó la cabeza y observó la escena. La terrible e indefinible mirada que parecía ciega y, sin embargo, veía mucho más allá de las dimensiones físicas, se posó un momento en la cara de Tarot y, después, en el anillo que éste tenía en la mano. Su aura apagó el débil brillo de la piedra del caos, pero Tarot sintió que la gema latía cálida contra su palma. Queridil habló de nuevo, esta vez más claramente, y había verdadero miedo en su voz. «Mi señora Eorys, te pido perdón si he pecado o mostrado prisa o imprudencia en mi juicio. Creo, todos creemos, que solamente tu justicia y tu misericordia pueden salvar a nuestra tierra de la negra amenaza del caos». Haciendo acopio de valor, se atrevió a levantar la mirada. Hicimos todo lo que pudimos, y fracasamos. A Eorys estaba todavía mirando la gema. Sus ojos eran fríos, remotos, tenía los labios apretados en una dura línea. «No hiciste mal en llamarme», dijo. «Sé que el mal anda suelto una vez más en este mundo, y debe ser eliminado», los ojos de oro centellearon. «Y veo delante de mí la quinta esencia de este mal». Tarot respiró hondo. Tenía seca la garganta y le costaba hablar, pero se obligó a romper el silencio. «Mi señor, tienes ante ti a un fiel y leal adorador del orden que fue tu don más grande a este mundo. Acudo humildemente ante ti para poner esta piedra del caos en tus manos, de manera que nunca pueda volver a ensuciar o amenazar nuestra tierra». Sintió un amargo regusto en su boca. Habían sonado a falsas sus palabras. Seguramente no podía ser, este era el objetivo por el que había luchado desde el día en que comprendió la naturaleza de la piedra del caos. Un fiel adorador que no se arrodilla ante su dios. La voz de Eorys era dura, cortante, irritada, casi con un matiz de mal humor. «Me presento ante ti como soy, mi señor, para que puedas verme mejor. No una cosa del caos, sino un verdadero seguidor de Eorys. Sí, así te veo mejor». El dios no sonrió, no cedió en su rigidez. «Veo el gusano de la corrupción, el violador de mis leyes, una amenaza a mi gobierno. No hay lugar en el mundo, ni en la otra vida, para un ser semejante. Has pecado. Y no habrá misericordia para aquellos que pecan contra mí y contra mi orden». Ziyan levantó vivamente la cabeza, pálido el semblante, y gritó. «No. Tarot no es malo. Señora Eorys, te suplico que le otorgues». Silencio, la palabra produjo el impacto de un viento gélido y Ziyan retrocedió aterrorizada. La mirada del dios blanco se fijó en ella con desprecio. «No escucharé las súplicas de los perversos. Pecasteis contra mi ley y no habrá perdón. Estáis condenados. Mi señor, te suplico por misericordia que me escuches». Tarot dio un paso al frente y los ojos vacíos del dios se volvieron a él. «No pido nada para mí, aunque podría tratar de limpiar la mancha de mi naturaleza, no puedo negar lo que soy. Pero te ruego que te muestres clemente con Ziyan. Su único delito ha sido caer bajo mi influencia». A Eorys le interrumpió. «Eso es ya un delito. La muchacha pecó y el pecado será castigado. Mi palabra es ley, la declaro culpable y será aniquilada». Tarot contrajo los músculos de la mandíbula. «No hay lugar para la misericordia en tu gobierno, mi señor. ¿Te atreves a interrogarme?» Tronó a Eorys. «Yo soy el orden, y el orden es supremo. He dictado las leyes de este mundo, y los que las vulneren conocerán mi cólera». Bajó la voz, pero su tono fue todavía más amenazador. «Muchos se han desviado del camino. Tendrán que rendir cuentas, y los pecadores sabrán lo que es temer a su señor y sufrir su venganza». Empezó a avanzar lentamente hacia Tarot y las acurrucadas figuras que le rodeaban retrocedieron temerosas. La misericordia del orden es la justicia, y es justo castigar a los que han delinquido. Eso es todo». Tarot sintió como si una capa de hielo se estuviese formando alrededor de su corazón, endureciéndose y apretándolo. Donde estaban la clemencia, la templanza, la mano tendida de la bondad que le habían enseñado a esperar del más grande de los dioses. En vez de esto, se enfrentaba a un implacable y cruel vengador, el que no cumpliese al pie de la letra las leyes de Eorys sería destruido por este, y no podía haber compromiso. El señor Blanco se había detenido a pocos pasos de Tarot y ahora extendió la mano derecha con ademán autoritario. «Tomaré esta joya maligna», dijo fríamente. «La destruiré. Cuando haya sido destruida, el poder de los que tratan de oponerse al orden quedará anulado y nuestro gobierno volverá a ser absoluto. Tú y tu amante aceptaréis la aniquilación total como justo castigo, y entonces mis hermanos y yo podremos empezar la obra de retribución y la restauración de la justicia en toda la tierra». Retribución y restauración de la justicia. Los dedos de Tarot se cerraron convulsivamente sobre el anillo de plata. No había justicia en el plan de Eorys. Atormentaría a todos los que se hubiesen apartado de su recto camino, sin que le importasen los sufrimientos y las calamidades que infligiría. Después de esta horrible revelación, Tarot recordó vivamente su propia analogía sobre los insectos pisoteados por los guerreros, pero esto era peor, pues la crueldad sería calculada y deliberada. Si era ésta la justicia del orden, pensó amarga y furiosamente Tarot, no quería saber nada de él. Podríamos desafiar su dominio. La idea brotó espontáneamente en su cerebro, y la piedra del caos latió de nuevo en sus manos. Apartó el concepto de su mente, diciéndose que era demasiado tarde. Si había llegado hasta tan lejos, no podía ahora volver atrás. Tenía que haber una manera de quebrantar la rigidez del señor blanco, de apelar a su misericordia. Miró de nuevo a Eorys, que continuaba con la mano extendida para tomar el anillo, y su esperanza se desvaneció. El Dios nunca cedería, nunca perdonaría. Aplastaría los últimos vestigios del caos en el mundo y, entonces, nada podría levantarse contra él o reducir su influencia. El reino del orden sería absoluto, y crearía un terrible desequilibrio que empujaría al mundo, no por un brillante camino de paz y de armonía, sino por la oscura, triste e inevitable senda de la entropía y de la muerte. Recordó, aunque había estado luchando por mantener a raya la memoria, el sueño encuentro con Yandros mientras dormía en la posada de Zunadek. Has visto injusticias, fanatismo, persecuciones, asesinatos, todo perpetrado en nombre del orden, había dicho Yandros. Ahora, con la fría mirada del señor blanco echando chispas delante de él, Tarod no podía negar la verdad de aquellas palabras. «Ponte a merced de Aeoris», había dicho Yandros, «y donde eran siete, serán seis». «Desequilibrio». La comprensión de este concepto sacudió de raíz su conciencia y le horrorizó. El caos desencadenado era la insensatez suprema, pero, en el otro extremo del espectro, no amenazaba ser lo mismo el orden sin control. Como hombre, Tarod había adorado a Aeoris, amado este mundo, creído que el orden tenía que ser supremo. Pero ahora ya no podía pensar como hombre. Había más, mucho más, una experiencia y una sabiduría inhumanas que le advertían las consecuencias de dejar que la balanza se desequilibrase irremediablemente. «El día debe ser contrarrestado por la noche, el calor, por el frío, el amor por el odio, y los siete deben ser contrarrestados por los siete. Tus caminos predilectos están volviendo al árido polvo del que nacieron». Era como si Yandros estuviese a su lado y le hablase en voz alta, y aunque había oído hacía tiempo estas palabras y las había rechazado, Tarod las recordaba ahora con terrible claridad. Sin el caos, no puede haber verdadero orden. La cosa había ido demasiado lejos. Tenía que haber un equilibrio, pues sin una fuerza que amortiguase la otra, el mundo se derrumbaría al fin en una destrucción total. Yandros tenía razón. «Estoy esperando». La voz de Aeoris interrumpió sus desordenados pensamientos y Tarod sintió una involuntaria oleada de odio y desprecio por el señor Blanco. La refrenó y se pasó la lengua por los secos labios. «¿Por qué vacilas, gusano de corrupción?». La voz del Dios era desafiadoramente burlona. «¿Temes, al fin, el castigo que te mereces? Bien que puedes temerlo». Tarod sintió que Ziyan se agitaba temerosa a su lado. Alargó un brazo, le asió la mano y se sintió desgarrado por un terrible dolor. Había estado dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Pero el sacrificio que estaba a punto de hacer era más grande de lo que jamás había soñado, pues le separaría con más seguridad de lo que podía hacer la propia muerte. Él la perdería para siempre, pero los dos seguirían viviendo con el eterno conocimiento de aquella pérdida. La miró y supo que tenía que ser. Por el mundo que amaba, por la vida misma. Dame la joya, demonio del caos. La cara de Aeoris se estaba nublando con la cólera del que se siente frustrado. Tarod le miró. Aflojó los dedos, de manera que brilló el anillo con su clara gema, luchando contra el brillo del aura del señor blanco. Entonces, sonrió despacio y fríamente, y dijo con suave malevolencia. —Creo que no lo haré. —¿Qué es esto? Tronó la voz de Aeoris. Tarod rió por lo bajo. —¿Te has cegado, Aeoris del orden? Has reinado durante tanto tiempo que te has olvidado de lo que es una oposición. Creo que ha llegado el momento de que aprendas la lección. En la periferia de su visión, vio que Queridil se ponía en pie. La cara del sumo iniciado era la viva imagen del terror, al decirle su intuición lo que estaba a punto de ocurrir, más allá, la matriarca y el alto mar grave miraban sin comprender. Tarod levantó la mano izquierda que sostenía el anillo, aplicó la piedra sobre su corazón y vio que la confianza arrogante de Aeoris era sustituida por el asombro, y entonces se encendieron dentro de él las primeras llamas del poder. Conocía la puerta y sabía lo que había detrás de ella. A lo largo de todos los años en este mundo, había atrancado aquella puerta, dejando fuera el conocimiento y los recuerdos a los que conducía cerrando las fuerzas titánicas, sin nombre, sin edad, aunque gritaban pidiendo su liberación. Pero, no más. Tarod sintió, en su mente, en su alma, que se levantaba la tranca. Él no era humano, nunca lo había sido, y había llegado la hora de arrojar la máscara de humanidad que había llevado demasiado tiempo. Un grito que podría ser la última protesta de un ser falible, mortal, brotó de su garganta al abrirse de golpe la puerta que le había separado de su herencia, y el poder estalló en su interior, como había entrado antaño en erupción el volcán donde se hallaban. Un viento aullador y gemegundo sopló sobre el cráter, el suelo rocoso se estremeció y saltó, lanzando despatarrada a la horrorizada compañía en un revoltijo de miembros, y una luz tan negra como era blanca el aura de Aeoris emanó de la alta y lúgubre figura de Tarod. Ya no era un ser humano, la salvaje melena agitada por el viento azotaba una cara blanca en la que cada hueso parecía afilado como una navaja, y los ojos ardían en sus oscuras cuencas como llamas esmeralda, iluminados por una alegría loca, infernal. Negros zarcillos humeaban alrededor de su cuerpo, formando una terrible capa que le envolvía todo salvo una mano esquelética, y sus labios se contrajeron en una sonrisa gemela a la de Yandros, esencia del caos encarnado. En alguna parte, a un mundo de distancia, Iliaya Kimi empezó a gemir, a una escala aguda y doliente, subiendo y bajando. Fenara Lakar, presa de náuseas de ciego terror, se acurrucó a su lado. Otros se taparon los oídos y se cubrieron las caras. Ziyan, que fue arrojada a un lado por la fuerza monstruosa emanada de Tarot, sólo podía mirar, como un animal atrapado e hipnotizado, a aquel hombre, a aquel ser al que había amado, al amenazar la comprensión con destruirle la mente. Se enfrentó con Yandros, pero Yandros sólo podía manifestar una fracción de su verdadero ser. Lo que presenciaba ahora era el caos en su totalidad triunfal, y el caos tenía una belleza y una perfección malignas que le provocaban orgullo, gozo, desesperación y un furioso deseo debatiéndose en su mente. Amainó el viento y se hizo un silencio espantoso. Pero duró sólo un momento, hasta que un grave y furioso latido, casi en el límite del discernimiento de los mortales, empezó a sonar debajo de las rocas del cráter, en el corazón de la montaña. El anillo empezó a vibrar al mismo ritmo en la mano izquierda de Tarot, cobrando fuerza a cada pulsación, y la luz de la piedra empezó a desafiar al aura del señor blanco. Y poco a poco, gradualmente, el anillo fue cambiando. La intrincada base de plata desapareció, dejando solamente la piedra alma, flotando sin soporte sobre el corazón de Tarot. Y entonces también la piedra perdió su solidez y pareció confundirse con los zarcillos humeantes que envolvían la figura de Tarot. Punzantes puntos de luz irradiaron de ella al compás de los inexorables latidos y, de pronto, la joya dejó de existir y, en su lugar, palpitando como un corazón monstruoso, apareció una estrella de siete puntas, el emblema del caos. Tarot levantó la cabeza y señaló el cuerpo reluciente de Aeoris, plantado ante él. Cuando habló, su voz era un murmullo cambiante y sibilante que extraía su propia esencia de dimensiones incomprensibles. —¿Me conoces, Aeoris del Orden? Los ojos de Aeoris pasaron del oro fundido al fuego blanco, penetrando el aura negra de Tarot. —Te conozco, caos. Y te destruiré. Si puedes, señor blanco. Si puedes. Aeoris levantó una mano, y un solo rayo cayó en el suelo del cráter a los pies de Tarot, partiendo la roca y fundiéndola en una forma nueva y torturada. El dios blanco sonrió. —Si puedo. Su voz era burlona. Alardeas mucho, criatura del caos, si presumes de desafiarme. Soy el señor de la vida y de la muerte. Yo y mis hermanos somos los únicos dueños de las fuerzas que rigen este mundo. Su tono se hizo más duro. Te atreves a desafiar al reino de la vida y de la muerte, el régimen de los señores del tiempo y el espacio, de la tierra y el aire, del fuego y el agua. Mientras hablaba Aeoris, nombrando los atributos de los siete dioses blancos, seis columnas iridiscentes se alzaron a su espalda en perfecta simetría. Se volvieron, giraron, despidiendo destellos sus facetas, después se concretaron en seis figuras humanas sorprendentemente bellas, de cabellos blancos y ojos de oro, llevando cada cual una pesada espada, y todos parecían hermanos gemelos de Aeoris. Los señores del orden, al unísono, sonrieron compasivamente a su adversario y levantaron las espadas, con suave y amplio movimiento, para reflejar sus propias auras en un solo y deslumbrante centelleo de pura luz. Tarot levantó la cara al mellado círculo de cielo, y la estrella de siete puntas latió de nuevo en su corazón. En lo alto, en el negro vacío, nació un punto luminoso de la total oscuridad, un ojo único, blanco y centelleante, en el centro del firmamento. Y también él empezó a latir con el mismo ritmo primordial, hasta que las dos frías estrellas vibraron con una sola y terrible armonía. Mucho tiempo atrás, parecía ahora, y muy lejos, en el salón de mármol del subterráneo del castillo de la península de la estrella, Tarot había desterrado del mundo a Yandros. Solo él había tenido entonces poder para frustrar al caos, y ahora era también el único que lo tenía para revocar aquella decisión y romper la barrera que impedía al señor de las tinieblas volver para desafiar a su antiguo enemigo. ¿Dónde eran siete, serán seis? Las palabras de Yandros resonaron de nuevo en la mente de Tarot, que esbozó una antigua, sabia y afectuosa sonrisa. Había pasado el tiempo de las dudas. Se despojó de su humanidad, dejó caer la máscara y reveló lo que había debajo, aceptó la verdad de lo que era. Los señores del caos volverían a ser siete y, después de los largos siglos de espera, reivindicarían su lugar en el mundo. Miró a Eorys y a las seis resplandecientes figuras que le blanqueaban, y habló suavemente pero con helado orgullo. Parece que has olvidado, mi señor de la vida y de la muerte, que tú y cada uno de tus hermanos tenéis uno que os hace sombra en el reino del caos. Recorrió lentamente con la mirada las seis figuras que acompañaban a Eorys. Me pregunto cuál de esos grandes príncipes se hace llamar señor del tiempo. Me gustaría conocer a mi gemelo blanco. Los ojos de Eorys centellearon ferozmente. ¿Te atreves a burlarte de los dioses que te otorgaron tu miserable vida? Los dioses del orden no me otorgaron nada. Le interrumpió Tarot con voz cortante. Hay otro señor de la vida y de la muerte, Eorys, otro que viene ahora a desafiarte. Y es a él a quien debo fidelidad. Levantó de nuevo la cabeza, mirando a través de la oscuridad la amenazadora y pulsátil estrella blanca, allá en lo alto. Después sonrió y pronunció suavemente una sola palabra. La palabra fue, al mismo tiempo, una aceptación y una llamada, y rompió los hilos de la telaraña que había separado durante siglos a dos mundos. Yandros. Durante un tiempo que ningún observador humano se habría atrevido a calcular, reinó el silencio, el silencio sofocante y opresivo que aflige a los elementos momentos antes de desencadenarse una tormenta. Sonó una risa maléfica en el cráter, que rebotó en las paredes de roca y resonó insidiosamente en la concavidad. El espacio libre al lado de Tarot pareció convertirse, momentáneamente, en un vacío total, él volvió la cabeza, y la lúgubre figura de Yandros se hirguió en el lugar donde había estado el vacío. El gran señor del caos tomó forma humana. Cabellos de oro, largos y revueltos, caían sobre sus hombros, el color de sus ojos cambiaba una y otra vez, y sus facciones perfectas se endurecían y tomaban un aspecto pritarnáchar al bajo la temblorosa e irisada luz de su propia aura. Mi hermano del tiempo. Has aprendido, y vuelves a estar entero. Una oleada de fraternidad, de alegría, de afecto, de conocimiento compartido, acompañó al mudo pensamiento, y esta vez lo recibió Tarot de buen grado y le invadió una sensación de triunfo. Sonrió con exquisita comprensión. «Estoy entero, Yandros. Y he vuelto al lugar que me corresponde por derecho». Yandros miró al rígido e inmóvil a Eoris y se pasó la punta de la lengua por los labios como un animal de rapiña contemplando su presa. «¿Y tú? Yo te saludo, viejo amigo», dijo suavemente. «Hacía mucho tiempo que no nos veíamos». A Eoris frunció fieramente el entrecejo. «Y pasará mucho más hasta que volvamos a vernos, demonio, porque te enviaré a un lugar del que nunca volverás». Yandros sonrió. «Tal vez. Pero si quieres ajustarme las cuentas, a Eoris, tienes que contar también con mis hermanos», levantó una mano con tranquilo ademán. «Con el caos está el fuego. Un ruido como de una pesada puerta al cerrarse destruyó el ritmo profundo que seguía latiendo bajo tierra». Otro personaje apareció a la izquierda de Yandros, viva imagen del orgullo, del desdén, de un veneno increíble. Yandros sonrió de nuevo. «Con el caos está el agua. Esta vez, un silbido como un estertor de moribundo». El cuarto señor de las tinieblas surgió delante de la pared más lejana del cráter. Sus cabellos eran de color de la hierba podrida, y sus ojos, de loco, no hizo ningún movimiento. Con el caos está el aire. El suelo de roca se, movió de nuevo. Algo salió de una fisura que momentos antes no existía, un personaje de cabellos blancos y cara de ave de rapiña. Con el caos está la tierra. Otro ser, sorprendentemente parecido a Yandros, su tranquila y apacible sonrisa no engañó a nadie. Con el caos está el espacio. El séptimo. Un ruido sordo, como el redoble de un tambor, apagó todos los otros sonidos durante un instante, y cuando Tarot volvió la cabeza, vio, sobre una cornisa delante de la boca del túnel del cráter, una sombra más negra que cualquier negrura, recortándose sobre la roca. Yandros juntó las manos, cruzando los dedos, y los contempló. La vida y la muerte, dijo. El fuego y el agua y el aire y la tierra y el espacio. Miró oblicuamente a Tarot. Y el tiempo. Después volvió de nuevo la mirada a su adversario, una mirada llena de veneno. —Desafíanos, viejo amigo. O vete al infierno. Mientras tomaban forma los señores del caos, igualándose a sus colegas y enemigos, Aeoris había permanecido inmóvil, contemplando la roca veteada bajo sus pies. Pero al oír el reto de Yandros, levantó la cabeza y sus ojos brillaron con una fuerza capaz de destruir soles. —Te compadezco, dijo reflexivamente. Compadezco tu orgullo y tu arrogancia que te obligan a levantarte contra el poder legítimo del orden. No aceptarás ahora la supremacía de mi reino y me prestarás acatamiento. Si lo hicieses, podría mostrarme compasivo con esos pobres y desgraciados mortales que se dejaron engañar por tus falsas promesas. Yandros se echó a reír, y su risa cayó como veneno, fundiendo la roca sobre la que se hallaba. El orden no cambia, el orden no puede cambiar. Hermanos míos, nuestro antiguo adversario se alza ante nosotros y quiere que entremos en razón. ¿Qué sabe el caos de la razón? Las carcajadas sacudieron el cráter, un gran pedazo de piedra se desprendió de lo alto del cono y se hizo añicos contra la espalda de Yandros. Este miró los trozos, y se desintegraron y convirtieron en polvo. Después sonrió a Tarot. Es la hora, dijo. Ziyan no sabía si alguien más conservaba aún el conocimiento. Había observado la aparición de los seis señores del caos con un espanto que la preparó para las más fuertes impresiones, después de aquella experiencia, nada podía ya aterrorizarla. Pero oyó retumbar un trueno a lo lejos, heraldo de una tormenta que se acercaba a la isla y, después, un fino y agudo alarido que le heló la sangre. Un warp, la manifestación del caos. Sintió el amargor de la bilis en su garganta, y la reprimió. Por encima del lejano aullido del warp, se elevaba otro sonido, chocando con la voz de la tormenta y contrarrestándola. Una sola nota, pura y penetrante, vibrando con una armonía increíble, los señores del orden hacían uso de todo su poder para responder al desafío del caos. Sintió que la tierra se estremecía debajo de sus pies con el estallido de unas fuerzas a las que apenas podía contener. Y en medio de la bélica cacofonía, oyó una voz argentina, espantosa en su malignidad, que gritaba dominando aquel estruendo. «Les destruiremos». Su forma era una estrella y sus dimensiones abarcaban un universo. Gritando con la fuerza que brotaba del horno encendido en su interior, se volvió y giró en redondo, arrojando fuertes rayos carmesíes contra los afilados cometas de luz que surgían de la oscuridad para atacarle. A su lado, una estrella estalló en un furioso infierno, carmesí a través de amarillo, a través de blanco, a través de azul, tentáculos que se extendían en el vacío para atrapar a los blancos cometas espadas que apuntaban a su corazón. Debajo de él, se abría un vacío negro que se tragaba los sonoros rayos mortales, un fuego iridiscente chocó contra la negrura y se retorció, gimiendo, sobre sí mismo. Un nuevo sol cobró vida casi al alcance de su mano. Dorado, resplandeciente, orden encarnado, devorando la oscuridad que le rodeaba. Gritó una orden, y creaciones negras y amorfas de pesadilla zigzaguearon y giraron, saliendo de ninguna parte, para atacar y devorar aquel oro brillante. El sol parpadeó, vaciló, hizo acopio de su menguante fuerza para lanzar un último grito de desafío, y murió. Sonaron voces de triunfo, ahogadas por un puro rayo de energía, algo se acercó a su espalda, y se volvió, lanzó un rayo rozó contra su núcleo, destrozando, destruyendo. El caos salió furiosamente del infinito para aniquilar los restos que seguían luchando de su enemigo quebrantado, y se echó a reír y su risa resonó en grandes paredes invisibles. Esta batalla era más antigua que la forma, más antigua que el tiempo, nunca se resolvió en victoria o en derrota, pero el gozo del conflicto primigenio era suficiente. Miró las caras contraídas en muecas de malicia o de triunfo o de dolor o las tres cosas a la vez, retumbaban sonidos más allá de los umbrales de lo soportable, manos que se cerraban y arañaban como garras, y todos los recuerdos, las experiencias, el conocimiento y la comprensión del más viejo de todos los conflictos, eran como sangre fresca en sus venas, nueva adrenalina, un poder que nunca podría ser aplastado, sino que viviría, por maltrecho y magullado que estuviese, para luchar una y otra vez. Una luz dorada resplandeció ante él, pero ya no podía deslumbrarle, y las risas que saludaban cada victoria se mezclaban en una interminable y estridente cacofonía. Sintió otras presencias que tocaban y se fundían con su ser, y percibió la proximidad del más grande de sus hermanos y la satisfacción que ardía en el corazón de aquel ser. Se están retirando, han sido derrotados. Hemos triunfado, hermano mío del caos, hemos triunfado. Oyó el grito gemebundo de la amarga derrota, sintió el escozor de la vergüenza de los antiguos adversarios al retirarse, con su luz brillando ahora triste, pobre imitación de su vieja gloria. Se reunió con los señores sus hermanos para formar la implacable oscuridad que les empujaba atrás, quebrantado y roto su dominio, comprimidos y aunados dentro de un anillo pulsátil de poder que ya no tenían fuerza para romper. El cielo se oscureció, pasando por el púrpura hasta el negro. Era el fin. Unas imágenes pasaron como sueños medio olvidados por su conciencia, y al principio no pudo asimilarlas ni comprender su significación. Roca desnuda, formas retorcidas que se encogían y lloraban y rezaban, un altar hecho pedazos. Una risa resonó en su mente al disponerse sus hermanos a descargar el golpe final. Su voz vibró a través de las dimensiones, rompiendo el lazo entre los siete señores del caos, y sintió su sobresalto al proyectar toda su fuerza de voluntad contra su intento. Las dos moles chocaron y una sacudida titánica le lanzó, con la fuerza de un martillazo, devolviéndolo al mundo de los mortales que había dejado atrás. Sintió súbitas y violentas contracciones de la carne, de la sangre y de los huesos, al tomar nuevamente forma mortal su conciencia, sintió que su cuerpo se torcía y retorcía, que volaban rocas debajo de él, que paredes enormes se derrumbaban y caían del cielo. Arriba y a su alrededor, oyó el aullido insensato del warp, y este sonido se hinchó y se extendió en su mente, hasta que otras voces, millones de voces, pero esta vez humanas, se unieron a la cacofonía. Era como si su ser abarcase todo el mundo. Rugían mares en sus materias, y el bramido de oleadas monstruosas, elevado a frenesí por las fuerzas combatientes del caos y del orden, eran los latidos de su propio pulso. Montañas se sacudieron y partieron en sus huesos, abriendo grietas de una milla de anchura, que se extendían en la tierra y engullían cuanto encontraban a su paso, vio pueblos aplastados y borrados de la faz del mundo por macizas paredes móviles de rocas. Vendavales que eran su aliento soplaban fuera de control, arrasando bosques, destruyendo cosechas, dejando sólo devastación detrás de sí. Y sobre todo aquel estruendo, llegaba todavía una masa de voces humanas, un gemido incesante que se clavaba en él y le desgarraba y atormentaba con su terror y su dolor, era un grito de auxilio desesperado. Hombre, demonio y dios se encontraron y fundieron en la mente de Tarod, y cayó de rodillas sobre el suelo del cráter, mientras la fuerza liberada amenazaba con arrastrarle. Tenía que detener aquello, tenía que dominarlo, hacerlo volver atrás, o destruiría el mundo. Hizo acopio de voluntad y sintió que las fuerzas desencadenadas se rebelaban contra él. Firmemente, aunque sabía que estaba en el límite de su resistencia, ordenó al mar embravecido, a la tierra que se agitaba y a la tormenta que rugía, que se calmasen, tomando sobre él toda su furia, rechazándola, tirando de ella, sujetándola, aplacándola. No podía hacerlo. El poder era demasiado grande y no podía absorberlo, no lograba superar al dolor y a la destrucción que se arrojaban sobre él como una ola gigantesca. Él solo no tenía fuerza suficiente, aquella le destruiría. Solo tenía una esperanza. Gritó sobre todo el mundo, a través de las dimensiones, buscándole. Esto no puede ser. Ayúdame. En su mente, la estrella de siete puntas brilló en la oscuridad, y sintió la presencia de sus hermanos. Sus mentes se fundieron con la de él, lentamente, empezó a calmarse la locura, la furia de los elementos. Su sangre circuló más despacio, las montañas dejaron de temblar, el llanto y las voces suplicantes callaron al fin, se extinguieron, se extinguieron. Sobre la taza del viejo cráter, el Waurp ahuyó una vez y dejó de existir, y la conciencia de Tarot volvió a su forma física, mortal. Le dio vueltas la cabeza y luchó por respirar, casi sin darse cuenta de lo que hacía, aturdido por la terrible contradicción entre su verdadero yo y los recuerdos mortales que le asaltaban, se puso en pie tambaleándose y pudo al fin abrir los ojos. El cráter era un erial destrozado. Enormes trozos de roca habían sido arrancados de las paredes y desparramados por el suelo, se abrieron grandes grietas en el cono de la montaña, la cara norte del volcán se había hendido, vuelta al cielo indiferente como la boca abierta de un cadáver. A Eorís y sus hermanos se fueron. Yandros y los suyos no se veían por ninguna parte. Los únicos testigos de su regreso eran un pequeño grupo de figuras humanas falabals y lamentables que habían sobrevivido de alguna manera a aquella locura y estaban ahora acurrucadas al amparo de la piedra rota del altar. Uno a uno, levantaron la cabeza y le miraron fijamente, como las reses que sienten, sin comprenderlo del todo, que ha llegado la hora de la matanza. Sin embargo había una, solamente una, que no parecía presa de aquel miedo insensato. Los ojos esmeralda de Tarot recorrieron el grupo y la vieron. Ella se puso en pie, vacilante pero resuelta, y su mirada ambarina se cruzó con la de él, buscando la humanidad que sabía que se escondía detrás de la imagen del caos. Él no habría sabido decir lo que veía ella, pero había en su semblante un dolor y un amor que le volvió a la humanidad que había abandonado. Ella dijo, con voz temblorosa. Tarotel no pudo pronunciar su nombre, los recuerdos le dolían como una cuchillada. En vez de aquello, dio un paso en su dirección, sabiendo que no se atrevería a tocarla, que el abismo abierto entre los dos era inconmensurable. Al fin dijo, con aquella voz que ella conocía también. Hemos triunfado. El orden ha sido derrotado. Se preguntó por qué este triunfo no significaba nada para él. Tarot. La comprensión quebrantó su aplomo, pero, a pesar de lo que sabía, no pudo evitar avanzar tambaleándose en su dirección, tendidas las manos como en ademán de suplica. Detrás de ella, alguien se movió. Tarot no reaccionó inmediatamente, estaba demasiado absorto en Ziyan y en su mudo dolor. Solamente cuando unos cabellos castaños rojizos brillaron bajo la fría luz que venía de lo alto y una figura se interpuso entre él y Ziyan, se dio cuenta de lo que iba a ocurrir, pero entonces era ya demasiado tarde para intervenir. Sascha estaba gritando obscenidades inarticuladas que brotaban de su garganta y de sus labios como si estuviese poseída por la corrupción final. Ziyan, sobresaltada, giró en redondo y trató de defenderse, pero el cuchillo que empuñaba la otra joven descendía ya sobre ella. Tarot no tenía idea de dónde habría encontrado Sascha el arma, pero esto era irrelevante, la tenía, y los celos y la furia que hicieron presa en ella se multiplicaron con el terror y un afán insensato de venganza. Ziyan chilló al ver bajar la hoja resplandeciente contra su cuerpo indefenso, un juramento de vaquera que remitió a Tarot, confuso, a otros y perdidos días, y entonces el cuchillo rajó el brazo levantado, haciendo brotar la primera sangre del sacrificio, antes de que la hoja se clavase en la carne y en el corazón. No volvió a gritar, sino que se llevó el brazo herido al pecho y cerró los dedos sobre la empuñadura de la daga que sobresalía horriblemente de entre las costillas. Su tosca camisa se tiñó de brillante carmesí, la joven cayó de rodillas, tosiendo, y se velaron sus ojos. Durante un instante, su mirada ambarina se fijó en la de Tarot en lo que parecía una última y desesperada súplica. Después vomitó sangre que se derramó sobre su barbilla, cayó de lado sobre el duro suelo de piedra y sus ojos miraron a la nada. Se hizo un silencio total. Tarot permaneció rígido, contemplando el cadáver de Cillán, desprovista su cara de toda expresión. Sasca se echó atrás, torciendo la boca en una mueca espasmódica de estremecido placer. Los otros miraban fijamente, como ovejas hipnotizadas, hasta que Queridil rompió el hechizo. Se puso en pie, moviéndose como un viejo lisiado, y avanzó dos pasos, tambaleándose. Al principio pareció que se volvería hacia Sasca, y Tarot sintió que todo su cuerpo empezaba a temblar con una emoción que no podía reprimir. Pero entonces Queridil se detuvo, miró hacia abajo y avanzó de nuevo. Cayó de rodillas al lado de Cillán y le cubrió la cara con ambas manos. La pequeña parte del ser de Tarot que conservaba su humanidad advirtió que el sumo iniciado estaba llorando. Los ojos verdes, insondables y llenos de una luz salvaje, levantaron la mirada desde el cuerpo acurrucado de Cillán y la fijaron en la joven plantada a menos de siete pasos de distancia y que temblaba con una horrible mezcla de miedo y triunfo desafiador. Sasca recibió la mirada de Tarot, su actitud retadora se mantuvo solamente un instante, sustituida enseguida por una expresión de horror. No. Sus labios formaron la palabra, que podía ser de súplica o de exhortación, Tarot no lo sabía ni le importaba. Dio un paso hacia ella, y ella abrió mucho los ojos. Queridil. Se tambaleó hacia atrás, agitando una mano, buscando a tientas al sumo iniciado. —Ayúdame, Queridil. Sus dedos encontraron el hombro de él, y Tarot vio que Queridil retrocedía bruscamente al sentir su contacto. Queridil. Chilló Sasca, y una espumilla salpicó sus labios, «Deténle, tienes que detenerle. Ayúdame, maldito seas, haz algo». Queridil la miró fijamente con ojos totalmente desprovistos de expresión. Ella jadeaba ahora, incoherente, aterrorizada, pero él no hizo el menor movimiento para ayudarla. En vez de eso sacudió la cabeza, incapaz de comunicar lo que sentía. Después, con un estremecimiento que sacudió todo su cuerpo, se apartó de ella y se volvió. Queridil. Esta vez, la voz de Sasca fue poco más que un murmullo, estaba demasiado petrificada para moverse. Tarot empezó a levantar la mano izquierda, lenta, firmemente, formando un símbolo con los dedos, y con este ademán resurgió el poder que había aplastado a dioses, acrecentado por una aversión que trascendía toda limitación humana. Acabó de levantar la mano. Estiró el brazo, pronunció una sola palabra en una lengua jamás usada por el hombre. Sasca empezó a gemir. Gimió mientras su espléndida cabellera rojiza se encogía como consumida por llamas invisibles y caía en mechones de su cráneo. Levantó las manos y se agarró la cabeza. Tarot desbozó una sonrisa salvaje de placer, y la piel y la carne de las manos de ella perdieron su forma y empezaron a fundirse hasta las muñecas dejando en su lugar unos huesos desnudos y blancos. Se tocó la cara y gritó, y el grito no fue ya de desafío, sino de puro pánico animal. Tarot murmuró otra palabra y la cara de Sasca empezó a desintegrarse, desprendiéndose las capas de piel y dejando al descubierto la carne viva y carmesí, y tendones y músculos y venas quedaron expuestos a la espantada mirada de los reunidos. Alguien sintió náuseas y vomitó, Tarot sonrió. Al caer la joven de rodillas, se apoderó de su mente, la estrujó, extrajo de sus convulsas fibras todo el conocimiento de lo que les ocurría a la belleza y al poder que había esgrimido como arma durante tanto tiempo. Sintió el odio que le profesaba ella, su deseo de él, retorciéndose bajo su control, los convirtió en miedo rastrero y dejó que su conciencia la agitase hasta que supo que la angustia y el terror habían devorado los últimos vestigios de su cordura y nada podía sacar ya de su concha vacía. Queridil, arrodillado sobre la piedra desigual, contemplaba petrificado la escena, demasiado horrorizado para poder moverse o hablar. Tarot seguía manteniendo su dolorosa presa sobre la gemebunda muchacha, pero la razón empezaba a luchar dentro de él para hacerse oír. Nada ganaría con prolongar el sufrimiento de Sasca, su venganza se había cumplido, y ningún castigo podría devolver la vida a Cillan. Su visión se nubló cuando las lágrimas anegaron sus ojos, un legado de mortalidad que le roía el alma, y habló por tercera vez. Sasca chilló, sólo una vez más, después su cuerpo se retorció y se derrumbó sobre el suelo del cráter, ennegreciéndose, perdiendo su forma, desprendiéndose la carne de los huesos, oscureciéndose éstos, desintegrándose al extinguirse el último eco de su grito con el cadáver que seguía encogiéndose. Un gusano blanco e hinchado serpenteó brevemente sobre la roca fundida, Tarot le apuntó con un dedo, y desapareció. Al perderse las últimas huellas de Sasca en el infierno al que él la había enviado, el hombre mortal que había sido Tarot volvió penosamente a la superficie de la mente del señor del caos. Miró a Ziyan y se encontró de nuevo presa de un dolor que no podía mitigar, esto no se debía a la herencia del caos, sino que era sólo fruto de la humanidad que le había enseñado lo que era amar y ser amado. Queridil se estaba alejando. Había abandonado toda pretensión de dignidad y se arrastraba sobre las manos y las rodillas para poner la mayor distancia posible entre el mismo y el lugar donde había estado Sasca. Su horrible muerte quedó grabada indeleblemente en su cerebro, pero todavía no tenía poder para afectarle, sólo podía mirar fijamente, como hipnotizado, a su antaño amigo y viejo adversario. Su respiración era un estertor. Alrededor de ellos, otros se estaban levantando. Tarot lo sintió, percibió el enloquecido terror de sus mentes al darse cuenta de lo que él había hecho. Les odió a todos, y este odio podía obligarle a destruir de nuevo. No. Eso no. No se merecían esta ciega represalia, dañarles sin motivo le pondría a la altura de Aeoris. Alargó una mano y sintió que el poder crecía en su interior. Ellos cayeron donde estaban, como árboles talados, sumergidos en un sueño instantáneo, sin pesadillas ni recuerdos. Ahora, sólo el Ikeridil estaban despiertos y alerta. Tarot contempló la cara afligida del sumo iniciado y su aborrecimiento perdió toda significación. ¿De qué serviría la venganza, si entre ellos yacía el cuerpo muerto del único ser humano que importaba, cuya vida costaba el precio que él había pagado? Se inclinó sobre ella y la tomó en brazos. Su sangre era cálida y todavía líquida, y le levantó la cabeza, besando la cara manchada, queriendo que le respondiese. Pero ella no respondió. Ni siquiera el caos podía resucitar a los muertos. ¡Malditos seáis! Murmuró Tarot, con voz entrecortada, malditos seáis todos. Capítulo décimo cuarto. Se enfrentaron a través de un abismo mental. De alguna manera, Queridil había encontrado fuerzas para ponerse en pie, aunque su cuerpo temblaba febrilmente y sus músculos faciales se contraían en incontrolables espasmos. Entre ellos, Ziyan era testimonio inmóvil y mudo de la última venganza de Sascha. El cuchillo que empleó había sido el de Queridil, éste trató de impedir que lo agarrase, pero, en aquella confusión, ella le esquivó. Ahora Sascha se había ido y él no podía soportar la idea de los tormentos que habría impuesto Tarot a su alma. Estaba muerta, esto era lo único que podría saber jamás. Y mientras su mente lloraba de dolor por ella, su corazón era desgarrado por la terrible lección aprendida. Sascha le había traicionado. Su amor había significado menos para ella que la posibilidad de desfogar su odio implacable contra Ziyan y, a través de Ziyan, contra Tarot. Queridil había dudado de sus motivaciones desde hacía algún tiempo, pero apartó las dudas a un lado y se negó a enfrentarse con ellas hasta ese momento. Ahora, se sentía avergonzado y defraudado. El conocimiento no podía matar su amor por ella, el recuerdo de su dulzura, de su cuerpo esbelto, de su belleza, le perseguían y continuarían persiguiéndole durante toda la vida, la lloraría como deben llorar los verdaderos amantes. Pero ahora sabía cómo había sido realmente ella. Y Tarot. Aunque pareciese extraño, sabía que Ridil que su amigo convertido en enemigo lloraba por su amada lo mismo que él, a pesar del hecho de que había abandonado toda simulación de mortalidad. Aunque, en realidad, siempre había conocido a Ziyan como adversaria, no podía dejar de admirar la fidelidad y el valor y la firmeza que había mostrado. Ella, mucho más que Sascha, demostró que era digna del ser que la amaba, y esta certidumbre era como un vino amargo. Queridil lamentaba profundamente la muerte de Ziyan, aunque no sabía cómo podía decírselo al ser que se le enfrentaba ahora y cómo podía esperar que creyese en sus palabras. Al fin levantó la cabeza y dijo, tropezando con las palabras. «Lo siento, no merecía morir». «No». La voz era tan igual a la del Tarot que había conocido en los viejos y perdidos tiempos, que su familiaridad hizo que Queridil se estremeciese. Sintió que las lágrimas subían a sus ojos, y no eran para Sascha, sino para algo más profundo, una confianza, una hermandad, un algo que había sido traicionado irremediablemente. Poco podía salvarse de esta pesadilla, pero quería intentarlo. Si no otra cosa, le quedaba un vestigio de dignidad. «¿Con qué has triunfado?» dijo. «Ahora sé al menos dónde estoy, pero no te adoraré, Tarot. Soy lo que soy, y esto nada puede cambiarlo». Levantó la mirada. «Creo que es una característica que todavía compartimos los dos». Un dolor sorprendentemente humano se pintó en los ojos verdes de Tarot, después sacudió la cabeza. El aura negra brillaba todavía a su alrededor, su cara tenía aún pocos rasgos de humanidad, pero su parecido con el un día iniciado del círculo era tal que resultaba inquietante. «No lo niego, sumo iniciado, no tengo ningún motivo para dudarlo». Queridil tragó saliva. «Sumo iniciado. Me llamabas Queridil, en los viejos tiempos. Los viejos tiempos quedaron atrás. Una luz nacarada brilló en los ojos de Tarot. No podemos hacer que vuelvan». Queridil asintió con la cabeza. «Habrían podido ser mejores. Dioses, yo». Hizo una pausa y sonrió, como excusándose. «Tengo que andarme con cuidado. Ya no sé a qué dioses tengo que invocar. Importa eso». La voz de Tarot era cruel. «Tal vez no, no, cuando tanto se ha perdido». Vaciló. Sentí, o al menos creí sentir, algo de lo que ocurrió cuando vosotros, les vencisteis. Mucho de ello se habría podido evitar. Pestañeó, se mordió el labio. «No es verdad». Tarot no respondió. Cerró los ojos, suspiró, y el suspiro se convirtió en un viento sibilante que sopló a través del cráter. En lo alto y a lo lejos, la estrella de siete puntas seguía latiendo triunfal, pero la victoria era como polvo en su corazón. Necesitaba olvidar, pero no podía, no podía mientras sufriese el terrible conflicto entre la esencia del caos que llevaba dentro y la humanidad que había adoptado y que le retenía con una presa más fuerte de lo que creía posible. Aquella humanidad le impulsó a impedir que Yandros destruyese del todo a las fuerzas del orden y le llevó a exponerse a su propia destrucción en un frenético esfuerzo de sujetar las fuerzas desencadenadas sobre el mundo impotente por los dioses en lucha. Sin embargo, no podía permanecer en este limbo entre los dos estados de ser, había elegido un camino y era imposible volver atrás. Silenciosamente, formó un nombre en su mente. El viento adquirió fuerza de vendaval, encima de ellos, en el cielo, la estrella de siete puntas se apagó como si pasara una nube por delante de ella. Entonces se oyó un sonido parecido al de una puerta al cerrarse suavemente y Yandros se plantó al lado de Tarot. Sus ojos de múltiples colores estaban más tranquilos que de costumbre. «Hermano». Yandros apoyó una mano en el hombro de Tarot. «El mundo está ahora en calma, y el orden ha sido vencido, aunque todavía no destruido del todo». Tarot le sonrió, cansada pero afectuosamente. «Y de nuevo estoy en deuda contigo, Yandros. Si no me hubieses prestado tu fuerza cuando te llamé, no habría podido detener yo solo aquel a luz». Yandros hizo una demanda e indiferencia. «¿Por qué no habíamos de responder? No estamos en guerra con la humanidad y, ciertamente, no queremos la destrucción de este mundo. Y este mundo está ahora bajo nuestra autoridad. Nuestros únicos enemigos son Aeoris y su estúpida camada, y los mortales que han colaborado activamente con ellos contra nosotros». Su mirada se fijó en Queridil y la boca perfecta y maliciosa se torció en una sonrisa que hizo que el sumo iniciado se echase atrás. «Creo que te gustará ver que ellos tardan mucho en morir». Tarot miró fríamente a Queridil y dijo. «No. No». Dijo Yandros, repitiendo la palabra. «Hermano mío, no te comprendo. La batalla ha terminado, y hemos vencido. El orden puede ser aplastado por nuestros pies y no nos molestará de nuevo. Lo único que nos falta es destruir a sus siervos, empezando por las alimañas como esa». Y señaló a Queridil. Tarot vaciló y, después, sacudió la cabeza. «No», dijo de nuevo y sonrió tristemente a su hermano del caos. Las barreras que le habían separado de Yandros durante tanto tiempo habían sido derribadas, ya no podía haber malentendidos entre ellos. «Cometí un gran error, Yandros», dijo. «Volví la cara a los míos, a mi propia naturaleza, y caí en la trampa de creer en la justicia última del orden». Yandros torció los labios, pero antes de que pudiese hacer un comentario, Tarot prosiguió. «Sé lo que piensas, me avisaste antes de que me encarnase en este mundo, y desde entonces has tratado de advertirme. Me vería contaminado por aquellos entre los que tendría que moverme, y la pureza del caos se diluiría en el catecismo del orden». Frunció los párpados. «Tenías razón, y sin embargo estabas equivocado». «¿Qué quieres decirme?» Yandros cambió un poco de posición, el tono de su voz había parecido reflexivamente divertido, y la roca de debajo de sus pies cambió de forma con inquietante brusquedad. «Sí. Yo estaba contaminado, y sin embargo aprendí lecciones que, sin los grilletes de la humanidad, no había comprendido jamás». Los ojos de Tarot se nublaron un momento. «Hice que tuviésemos quizá la mayor ventaja que jamás poseímos sobre Aeoris y los suyos, Yandros. La ventaja de comprender, por experiencia, las esperanzas y los temores, y los ideales que afligen a los que no están imbuidos de nuestra inmortalidad». Yandros miró reflexivamente a Queridil, que le estaba observando con incertidumbre. Se pasó la lengua por los labios. «Me intrigas. Cuando tratamos de infiltrarnos en la fortaleza de Aeoris, no me imaginé que el experimento pudiese traer estas complicaciones. Yo tampoco. Pero tal vez no es posible, incluso para seres como nosotros, disfrazarnos de mortales y tomar forma y vida mortales, sin espigar algo de sus pensamientos y emociones». «Emociones». Dijo Yandros, arqueando las cejas. Tarot miró el cuerpo de Ziyan y sintió que algo se encogía en su interior. «Emociones, sí. Aunque no son exclusivas de la humanidad». El señor del caos asintió con una inclinación de cabeza. «No sirvió bien, te fue fiel. Es una lástima». Pareció arrebujarse en el brillo que le envolvía y dio un rodeo al cadáver para enfrentarse directamente a Queridil. «¿Y tú? Volvemos a encontrarnos, sumo iniciado del círculo, y en mejores circunstancias, al menos para nosotros. ¿Qué tienes que decir, ahora que tus dioses han sido derrotados?» Queridil no flaqueó. Una vez sintió miedo de Yandros, y sabía que hacerle frente ahora era una locura, pero no pareció importarle. Se había perdido tanto, habían cambiado tantas cosas. Si lo único que le quedaba era su integridad, era lo menos que podía conservar. «Serví al orden durante toda mi vida, Yandros del caos», dijo. «Y por muchos que sean mis defectos, no soy hipócrita. Y no cambiaré de señor para salvar la cabeza, ni para salvar mi alma, dicho sea de pasada. Te confesaré, y tampoco me importa si me condeno por ello, que lo que pretendía hacer a Eoris repugnaba a mi conciencia y que». Añadió, «Después de vacilar un momento, no lamento del todo lo que hizo Tarot. Pero eso no quiere decir que esté dispuesto a renegar de todo aquello en lo que he creído y a adorar al caos, simplemente porque el caos ha triunfado». Miró a Tarot. «Quisiera pensar que lo comprendes». «Así es como debe ser», respondió suavemente Tarot, haciendo que Yandros le mirase sorprendido. Tenía entrecerrados los ojos verdes, pero sonrió al volverse a su hermano. «Keridilton fue el primer amigo verdadero que tuve en este mundo. Me traicionó, pero me traicionó por lo que creía que era un principio noble. Creo que desde entonces ha aprendido mucho. Sobre todo, aprendió el significado del equilibrio, y si nosotros lo destruimos, echaremos a perder algo que podría ser inestimable. El equilibrio». Preguntó amablemente Yandros. «Sí. Tal vez recuerdes que tú mismo lo dijiste. ¿De qué sirve el orden sin el caos que desafía su gobierno? Y a la inversa, ¿qué nos espera si nada se opone a nuestros caminos?» Miró al cielo vacío. Se habían puesto las dos lunas y la estrella de siete puntas ya no brillaba en lo alto. Sólo había oscuridad. «Nos quedaremos estancados, como se estancaron a Eoris y sus hermanos, tan seguros en nuestro reinado que nos convertiremos en anacronismos como él». El mundo enfermó bajo su régimen y a punto estuvo de morir. No quisiera que nosotros cometiésemos el mismo error. Yandros le estaba observando, y la expresión de sus ojos profundos y de color siempre cambiante pasó por toda una gama de reacciones. Regocijo, irritación, reflexión, respeto, afecto, era imposible juzgar los pensamientos que había detrás de aquella mirada inhumana. Tarot dijo. «Tal vez a Eoris pidiese ojo por ojo, pero nosotros somos mejores que él. Por eso digo que Queridil tiene que vivir, con independencia de donde haya puesto su lealtad». Yandros reflexionó durante unos momentos. «Si puede aprender, tal vez merece que se le dé oportunidad de aprovechar sus errores pasados». Has hablado de equilibrio, Tarot, y creo que tienes razón. El orden y el caos son viejos enemigos, pero los viejos enemigos son también viejos amigos. Hay que enseñar a Eoris que no tiene nada que ganar con inclinar demasiado la balanza a su favor. El conflicto que existe entre nosotros nunca podrá resolverse, hay que mantener el equilibrio, pues todo lo que crece y prospera debe, por naturaleza, contener su oposición intrínseca. Sonrió sarcásticamente. «La oposición impedirá que nos volvamos demasiado engreídos». «Está bien». Miró al sumo iniciado, con un nuevo interés. «Queridil Tolm podrá vivir». Queridil cerró los ojos con fuerza. Estaba dispuesto a morir y moriría de buen grado, sin embargo, el alivio que le dio su indulto fue indescriptible. No podía asimilar la realidad de su situación, una parte de él estaba todavía convencida de que todo era una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Abrió de nuevo los ojos y vio dos miradas inhumanas que le observaban. Ahora ya no tenía miedo, lo único que sentía era una extraña y objetiva impresión dolorosa que no podía definir. Miró a Ziyan y dijo, involuntariamente. «Ojalá pudiese». «No», la voz de Tarod era furiosa. «No lo digas. No te atrevas a decirlo». Yandros le miró, y un débil fruncimiento arrugó sus facciones cruelmente perfectas. «¿Tanto significaba para ti? No me respondas como hombre ni como un señor del caos. Respóndeme, pues, como Tarod, que es ambas cosas». Los ojos verdes se entrecerraron doloridos y Tarod desvió la mirada. Yandros suspiró. Miró a Ziyan y extendió la mano izquierda. Al principio pensó Keridil que debía ser una ilusión, pero sus dudas duraron poco. Ziyan parpadeó, un sonido suave brotó de sus labios y su cuerpo se puso tenso. Después la inteligencia inundó los ojos ambarinos donde no había más que la mirada fría de la muerte, y murmuró una palabra, apenas audible. Tarod. Tarod se volvió rápidamente de espaldas, torturado el semblante. «Yandros, no puedes. Está muerta, yo la vi morir. Tranquilízate». Yandros seguía mirando a Ziyan, pero alargó una mano para tocar el brazo de Tarod. «No la he reanimado. No es solamente un cuerpo sin alma que se mueve y habla. vive». Tarod se detuvo, volvió la cabeza para mirar al señor del caos, impresionado y confuso. El poder de desafiar a la muerte, de invertir el golpe de su mano, era uno de los que sabía que solamente poseía Yandros en el reino del caos, pero era un poder que Yandros no había querido ejercitar durante miles de años. Yandros tomó la mano de Ziyan y la hizo ponerse en pie, aunque ella solo podía mirarle en hipnótica confusión. Él sonrió y llevó una mano a la cara manchada de sangre y, después, a la fea herida entre sus senos. A su contacto, la sangre y la herida abierta desaparecieron. «Tengo una deuda personal con Ziyan», dijo Yandros, amablemente regocijado. «Si pagándola puedo también aliviar la aflicción de mi hermano, tanto mejor». Ziyan empezaba a recobrarse de la inercia de la inconsciencia, se llevó una mano a la cara, trató de hablar, pero no encontró palabras para expresar lo que sentía. Sus ojos súbitamente enloquecieron, se fijaron en Tarod, e hizo un violento movimiento para librarse de las manos de Yandros. Este la soltó y ella corrió hacia el señor de negros cabellos, deteniéndose solamente cuando estuvieron cara a cara, como si al fin careciese de valor para tocarle. Él no dijo nada, pero le tendió las manos, Ziyan avanzó con paso vacilante y sus hombros empezaron a temblar mientras las lágrimas surcaban sus mejillas. Yandros se acercó a ellos. «Despídete, Ziyan», dijo. «Tarod y yo debemos marcharnos de este mundo, y tú tienes que quedarte». Hizo una pausa, sonrió. «Es decir, a menos que estés dispuesta a hacer el sacrificio que te permita venir con nosotros». Ella se volvió lentamente a mirarle, sin comprender. En cambio, Tarod se dio cuenta de lo que quería decir Yandros, pero el señor del caos se le adelantó cuando se disponía a hablar. «El caos está en deuda contigo», dijo a la pasmada joven. «Y yo puedo hacerte un regalo que, si lo aceptas, te permitirá quedarte con Tarod». Sus ojos adquirieron de pronto un ardiente brillo carmesí. «Para siempre». Ziyan empezó a comprender y se estremeció al resurgir una esperanza que apenas se atrevía a reconocer. Tenía la boca seca como el polvoriento suelo del cráter, pero murmuró. «¿Quieres decir que yo, podría?». Yandros sonrió de nuevo, esta vez con un matiz de humor irónico. «Es tan terrible la perspectiva de vivir en nuestro reino, Ziyan. Sospecho que tú sabes más del caos que cualquier otro mortal de tu mundo». Alargó una mano y tocó ligeramente su brazo, recibiendo la cicatriz que le había causado en el castillo de la península de la estrella. Y no experimentarías nuestro mundo a la manera vulnerable de un ser humano. Te convertirías en parte del caos, serías inmortal por derecho propio. Te ofrezco esto en reconocimiento a tu valor y a tu fidelidad a mi hermano. Aquella vida puede ser tuya, si así lo deseas. Dejar atrás su existencia, dejar atrás la humanidad y entrar en el reino inconcebible del propio caos, ser inmortal, desligada de las cosas terrenas, indemne al tiempo y a la perspectiva de la muerte. Ziyan no podía asimilar lo que le ofrecía Yandros, no podía comprenderlo, ni siquiera imaginarlo. Pero un hecho se destacaba como una clara joya en el mayasma de sus confusas reacciones. Si aceptaba lo que le ofrecía el caos, ella y Tarod estarían juntos por toda la eternidad, si no lo aceptaba, nunca volvería a verle. Se volvió, desesperada, a la oscura figura que tenía al lado. Hombre, demonio, Dios, fuese de lo que fuera, le amaba más que al mundo, y ahora necesitaba más que nunca su guía. Tarod, ¿qué debo hacer? Dijo, con voz entrecortada. Tarod sacudió la cabeza. No puedo ayudarte, amor mío. No tengo derecho a tratar de influir en ti, no en esto. Pero Yandros ha dicho la verdad. Sus ojos verdes, que nada tenían ahora de humanos, estaban fijos en su cara. Ella conocía bien aquella mirada, y le estaba diciendo lo que había esperado más que nada en el mundo. Sin él, nada valía la pena. Dejó que sus dedos se cerraran con fuerza sobre los de él y cerró los ojos ambarinos. Iré. Si Tarod quiere tenerme con él, iré, de buen grado. Pestañeó y miró de nuevo a Yandros. ¿Cómo podré jamás darte las gracias? Yandros hizo un ademán indiferente, con una expresión astuta en el semblante. No es más que un antojo. El caos no tiene lógica, deberías saberlo. Simplemente me gusta complacer a Tarod. Tarod rió por lo bajo. Si es esto lo que te gusta creer, Yandros, sea como tú dices. Yandros inclinó la cabeza, como burlándose ligeramente de sí mismo. Y ahora, dijo, hay una última cuestión. Giró sobre los talones y se enfrentó a Queridil. Queridil había escuchado la conversación entre los tres con muda estupefacción, incapaz de moverse o de reaccionar de cualquier modo. Comprendía, o creía comprender, lo que Yandros había ofrecido a Ziyan, y este conocimiento reavivaba en su interior una herida dolorosa. Yandros había demostrado ser más compasivo que a Eoris, y si el más grande de los señores del caos había podido devolver la vida a un muerto, seguramente podría volver a hacerlo. La cara de Sascha, hermosa como antes de que Tarod descargase en ella su venganza, se materializó ante los ojos de su mente y aumentó su dolor, desterró la imagen haciendo un gran esfuerzo y, cuando miró de nuevo a Yandros, comprendió que lo que había esperado durante un breve instante era imposible. Y tal vez, pensó, aunque no pudo reconocerlo, no habría querido que fuese posible. Yandros y Tarod se movían ahora en dirección a él. Queridil todavía no podía aceptar del todo el hecho de que los dioses a quienes adoró durante toda su vida habían sido derrotados, y de que estos desaforados, veleidosos e imprevisibles entes habían ocupado su sitio. El caos había vuelto. ¿Qué futuro podía haber ahora para él? Yandros leyó sus pensamientos, y el señor del caos de cabellos de oro sonrió. El futuro, sumo iniciado, será como vosotros lo hagáis, dijo, y su voz argentina pareció levantar chispas en lo más profundo del ser de Queridil. El mundo cambiará. El orden ya no gobierna, pero nosotros seremos unos amos muy diferentes. Nos gustan los conflictos y, si tú deseas que el orden represente aquí un papel, se levante contra el caos, tienes derecho a luchar por ello. Vuelve a la península de la estrella, Queridil es el lugar que te corresponde por derecho. Aprovecha todo lo que puedas lo que te hemos dejado. Es más de lo que te imaginas. Queridil no pudo responderle. Contempló un instante aquella cara cruelmente hermosa, aquellos ojos cambiantes, y tuvo que desviar la mirada. Tarod se adelantó. Donde hay conflicto puede haber verdadero desarrollo y vida, dijo. Entiende esto y lo comprenderás todo. Creo. Miró a Yandros y se estableció una comunicación privada entre ellos. Creo que tú, más que todos los otros mortales, eres capaz de cumplir las tareas que te esperan, Queridil. Para sorpresa y confusión del sumo iniciado, alargó la mano izquierda y tomó la derecha de Queridil con una fuerza que produjo en su brazo una descarga que le llegó hasta el hombro. Te deseo suerte, viejo amigo. La mano aflojó su apretón y los largos y flacos dedos se encorvaron al retirar los tarod. Este sonrió y, por un instante, esta sonrisa reprodujo la del rapaz de doce años que había venido, como desconocido forastero, al castillo y se había hecho amigo del hijo del sumo iniciado. Reprodujo también la del rebelde iniciado de cabellos negros que había crecido y se había desarrollado dentro del círculo, el adepto que, dejando atrás al círculo, había ejercido un poder que había destruido las barreras del tiempo, el demonio que había desafiado al ser supremo y le había vencido. Era la sonrisa de un señor del caos. Queridil observó, incapaz de hablar, cómo atraía a Taro Dacillán a su lado y se enfrentaban los tres a él. Creyó ver, después no pudo nunca estar seguro, aunque la imagen acompañaría sus sueños durante el resto de su vida, un paisaje tan extraño, tan indescriptible, que su mente no pudo realmente registrarlo, superponiéndose sobre la dura roca muerta del cráter, un lugar donde el color y la forma y el sonido chocaban y se mezclaban en loca algarabía. El caos. Queridil lo contempló sólo un instante, después, con un ruido parecido al de una puerta grande cerrándose suavemente, desaparecieron las tres figuras que tenía delante. Se quedó plantado, inmóvil, durante mucho tiempo. Detrás de él estaba el altar partido por la mitad donde había reposado el cofre de Aéoris, pero el propio cofre se desvaneció. A su alrededor yacían sus compañeros, Penar Alacar, Iliaya Kimi, el anciano erudito Isin, dos hermanas, sus propios adeptos, todos seguían durmiendo, y el silencio que descendió sobre el cráter muerto del volcán era casi insoportable. Queridil miró a su alrededor como buscando inspiración o consuelo en las imponentes paredes de roca, pero allí no había nada. Lo único que vio fue el primer y delator destello de luz en el cielo, que le dijo que empezaba a despuntar la aurora en el horizonte del este. En su estado de ánimo actual, le dio poco consuelo. Alguien rebulló y respiró con menos fuerza que el céfiro y, al volverse, vio que el alto mar grave se estaba moviendo lentamente, como en trance, estremeciéndose al elevarse su conciencia a través de las capas profundas del sueño en dirección a la mañana. También los otros daban señales de despertar, aunque la anciana matriarca seguía yaciendo inmóvil, pálida, como una arrugada y frágil muñeca. La mirada de Fenar Alacar se encontró con la de Queridil, pero éste no pudo responder a la muda y asombrada súplica que día en los ojos pasmados del alto mar grave, y se volvió de espaldas. Tal vez con el tiempo podría empezar a contestar los millones de preguntas no formuladas, pero todavía no. Todavía no. Se habían ido tantas cosas, tantas cosas que él había dado por ciertas durante toda su vida y que ahora habían sido barridas. Y sin embargo, Queridil experimentaba que una sensación injustificada de liberación empezaba a invadirle, como si levantaran de sus hombros una carga de la que nunca se había dado plenamente cuenta. De momento, todavía no encontraba solaz en ello, pero había en ello una promesa, una promesa que era como la de la aurora que ascendía lentamente y sin ruido en el cielo. Fuese lo que fuere lo que guardaba el futuro, se le había dado una oportunidad de vivir y de gobernar como le dictase su conciencia, libre de toda fidelidad ciega al orden no al caos. Y esperaba, creía, se dijo severamente, que podría mostrarse digno de aquella responsabilidad. Lentamente, Queridil se hincó de rodillas sobre el duro suelo de roca. Inclinó la cabeza al doblarse sobre sus propias manos cruzadas, y empezó a orar. Pero ya no sabía a qué dioses tenía que rezar. Epílogo. Si volvía la mente en aquella dimensión, podía ver el castillo. Aquel edificio tan antiguo, construido por manos que no eran del todo humanas, habitado por sucesivas generaciones, usurpado por otros cuyas vulnerabilidad y mortalidad eran difíciles de advertir. Ahora el círculo se había cerrado, o casi cerrado. Los centinelas en lo alto de las cuatro vertiginosas torres estaban en sus puestos, teñidas las caras por las últimas luces ensangrentadas del sol al deslizarse hacia el horizonte occidental. Esperaban, como lo hacían cada atardecer, la tormenta sobrenatural que vendría rugiendo del norte en el momento del ocaso, proyectando sus caóticos relámpagos a través de los cielos, mientras las grandes y pulsátiles franjas de color avanzaban inexorablemente detrás de ella. Esperaban el warp que anunciaba la noche, que pregonaba el poder del caos en su mundo, y cuando llegase, se celebrarían los ritos y se harían las súplicas y el equilibrio se mantendría una vez más. Él sentía un extraño afecto por el lúgubre y negro castillo. Contenía recuerdos que le gustaba contemplar, en los confines de sus paredes aprendió mucho, sufrió mucho y, finalmente, recobró la memoria de su propia y verdadera naturaleza. También había encontrado el alma humana por la que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. Ella se movió a su lado y él sintió su sonrisa. Aquí, en un reino más allá de la comprensión humana pero que era ahora el suyo, eligió adoptar la forma de una mujer de cabellos pálidos, cara solemne y ojos ambarinos, en la que solamente la resplandeciente ropa del caos que envolvía su cuerpo delgado desmentía la ilusión de humanidad. Eligió aquella imagen porque sabía que a él le gustaba, él se volvió hacia ella y adoptó una forma que completaba la suya, cabellos negros en contraste con los de oro blanco, ojos verdes que la miraban afectuosamente al atraerla hacia sí y estrecharla con fuerza. En algún lugar lejano, una voz entonó una horrible armonía, él frunció el entrecejo, y el sonido se transformó en una nota pura y trémula que le recordó, agradablemente, las criaturas marinas de pelaje abigarrado que había conocido antaño y que habían servido bien al caos. El sol rojo de sangre se estaba hundiendo en el mar mucho más allá de la mole del castillo, y él sintió en sus venas los primeros anuncios del Warp que se acercaba. La tormenta era su sangre, su nervio, hizo un ligero esfuerzo de voluntad y sintió que la fuerza crecía, aullando y arrastrándose sobre el mar en dirección a la tierra. Y al acercarse furioso al castillo, vio, como había visto antes, una figura solitaria en una ventana alta que se abría al norte que se estaba oscureciendo. Un hombre que, antaño, fue su amigo. Se hacía llamar sumo iniciado, porque este título era antiguo y noble, y lo merecía, creía Tarod, más que cualquiera de sus semejantes. Ya no llevaba la insignia de su rango, porque el viejo sello del orden había perdido su significación y no se resignaba a llevar el emblema del caos. Tal vez esto cambiaría un día, pero importaba poco. El equilibrio se había restablecido y Queridil era libre de tomar el partido que quisiera. Los recuerdos que trajeron a Tarod al castillo hicieron que sus pensamientos se detuviesen en la figura de la ventana. Recordó lo que era ser mortal y sintió piedad por el hombre de rostro macilento y ojos atormentados bajo los rojizos cabellos. Queridil había aprendido lo que era traicionar y ser traicionado, y la lección le cambió y le endureció. Había mirado las caras de los dioses del orden y de los dioses del caos, y sabía que unos y otros se necesitaban. Había perdido a la mujer que amaba y, al perderla, vio cuál era su verdadera naturaleza, de manera que, sin dejar por esto de llorarla, comprendía dolorosamente cómo ella le había engañado y casi corrompido. Había visto la muerte de la vieja matriarca, cuya fragilidad había sucumbido durante aquel último y monstruoso encuentro con el caos en la Isla Blanca, y con ella desapareció el último bastión de las viejas y rígidas costumbres. La señora Fayalana Impridor, que, sorprendida y emocionada, se había puesto el manto de matriarca al declararse la doliente que Ilamian incapaz de desempeñar el cargo, era lo bastante joven para no haberse contagiado de la inflexibilidad de su predecesora. Y Fenar Alacar, ahora de 19 años y profundamente afectado por sus recientes experiencias, delegó sus funciones al sumo iniciado y se esforzaba en aprender prudencia. El mundo estaba en paz, tal vez más en paz de lo que estuvo nunca en el recuerdo de cualquiera de sus habitantes. Pero no duraría, al caos le encantaba el conflicto, e incluso ahora se excitaba la mente de Tarod al prever el próximo enfrentamiento con los señores del orden. Se produciría, el equilibrio se había establecido y debía mantenerse, pero estaría constantemente amenazado, y él y sus hermanos se regocijarían cuando se reanudase una vez más el antiguo combate. Pero el pivote de aquel conflicto, el eje final sobre el que giraría su resultado, estaba en manos de los falabals mortales que durante siglos adoraron al orden y que ahora se sentían desligados de sus severas normas y libres de elegir su propio camino. En cuanto al que elegirían, ni Tarod ni Yandros ni ninguno de los entes que le servían en el reino del caos podían saberlo, la invencibilidad no era omnisciencia, y además, la incertidumbre daba más sabor al futuro. Pero fuera cual fuese el que eligiese Queridil, Tarod pensó, no sin sentir un poco de afecto, que había demostrado, al fin, que podía hacer frente al desafío de su nuevo papel. Habría cambios, porque tenía que haberlos. Y creía que Queridil sería un valioso instigador. Unos dedos le tocaron ligeramente y unos colores que vibraban mucho más allá del espectro visible resplandecieron alrededor de la figura de la mujer que estaba a su lado. Tarod sonrió, y el pequeño microcosmos que era la península de la estrella y el mundo gobernado por ella se desvaneció entre lo almacenado en la memoria. Se levantó, tendiendo graciosamente una mano, y unos dedos blancos se cerraron sobre los de él, y los dos personajes se alejaron juntos del observatorio. Durante un momento, dos columnas pulsátiles de radiación ocuparon su sitio, después, también ellas se confundieron con la niebla arremolinada del caos de la que habían salido. En alguna parte, una risa que era casi pero no del todo humana, resonó dulcemente, entonces las dos figuras desaparecieron, dejando tras ellas un efímero pero profundo silencio. Inclinó la cabeza, asintiendo. Lo siento, hermana. Pensaba, esperaba, pero lo comprendo. Su expresión era intensa detrás de la cortina de sus cabellos. Y ahora, querrás contestarme a una pregunta. Si puedo, sí. Hay una piedra. Tarod solía llevarla en un anillo y el sumo iniciado se la quitó cuando le capturaron por primera vez. Herminette recordó la gema. La había visto en la mano de Tarod cuando su primer encuentro, y según rumores, contenía su alma. Lo se dijo cautelosamente. ¿Sabes dónde está ahora? Un fragmento de conversación, oído mientras volvía a su trabajo al regresar el tiempo. Sí. Dijo Herminette. Los ojos de Ziyan adquirieron un brillo febril. Dímelo. ¿Por qué es tan importante? Ziyan vaciló, después decidió que no tenía más remedio que contar al menos parte de la verdad a Herminette. Recordó las palabras de Yandros y dijo a media voz. ¿Por qué debe ser devuelta a su legítimo dueño? Si lo que se decía de la gema era verdad, ponerla en posesión de su legítimo dueño podía significar la ruina de todos. Sin alma, Tarod era bastante formidable, pero con la piedra en su posesión sería un adversario mucho más terrible. Herminette tenía que asegurarse de lo que estaba haciendo. Fuera o no fuese del caos, el adepto de negros cabellos era un hombre de honor. Si daba su palabra de no causar ningún daño al castillo, ella confiaría en su promesa. Pero no en la muchacha, ésta emplearía la piedra contra cualquiera, amigo o enemigo, que tratase de frustrar sus propósitos. Y por muy justos que fuesen sus motivos, Herminette no podía arriesgarse. En voz alta, respondió. No. No te lo diré, Ziyan, todavía no. Y como la muchacha empezaba a protestar, levantó una mano con firmeza. He dicho no. No confío en ti, niña. Y no pretendo poner mi cabeza sobre el tajo de ejecución en tu honor. Se volvió y empezó a recoger sus filtros. Pero volveré a ver a tu tarot y hablaré con él. Se giró en redondo, apuntándola con un dedo amonestador y solamente si me da su palabra de que el castillo no sufrirá ningún daño por la ayuda que pueda prestarte, reconsideraré lo que me has pedido. Dirigió a Ziyan una triste pero simpática sonrisa. Es cuanto puedo hacer. Era muy poco, y sin embargo podía ser bastante. Ziyan miró a Herminette y la esperanza centelleó. En sus extraños ojos ambarinos. La vieja sonrió irónicamente. Mientras tanto, ¿quieres que le diga algo de tu parte? Si he sido mensajera una vez, puedo serlo otra. Además, él es tan suspicaz como tú, si no le llevo alguna respuesta tuya, me acusará de no haberte dado su mensaje, y no quisiera exponerme a su mal genio. Ziyan, a pesar suyo, no pudo dejar de corresponder a su sonrisa. Sí. Dile que la herida sanó rápidamente. La herida sanó rápidamente. Herminette repitió las palabras para grabarlas en su memoria y después dirigió a Ziyan una mirada de mujer chapada a la antigua. Otro acertijo misterioso. No es de extrañar que os avengáis tanto, a los dos os gusta la intriga. Y no es que me importe el significado que puedan tener vuestras bromas. Su expresión se suavizó. No temas, muchacha. Se lo diré. Ziyan asintió con la cabeza y la expresión de su semblante se clavó en el corazón de Herminette. Gracias, hermana murmuró en tono casi inaudible. El ave de color castaño claro miró a un lado y a otro, posada en el brazo del halconero, observando a su público con lo que parecía desdén en sus ojos como avalorios. El halconero, natural de la provincia vacía, moreno y de nariz aguileña, inclinó la cabeza y murmuró al oído del ave, ésta respondió con un chillido, extendió las alas y las plegó de nuevo. El halconero miró al sumo iniciado y sonrió débilmente. Si tu mensaje está listo, señor. Queridil se destacó del grupo que se había reunido en el patio del castillo. Llevaba en una mano una hoja de pergamino dispuesta en un pequeño y apretado rollo. El halconero lo tomó, y, con hábiles dedos, lo sujetó a una correa que pendía de una de las patas del ave, haciendo caso omiso de los intentos de ésta de picarle la mano. Su sonrisa se convirtió en mueca lobuna. Ahora veremos si ha aprendido bien la lección. Murmuró de nuevo al ave y la criatura volvió a chillar, como lanzando un desafío a algún enemigo invisible. Esta vez extendió del todo las alas y unos cuantos espectadores se quedaron boquiabiertos al ver su envergadura. El halconero levantó el brazo, el ave saltó, batió el aire con sus grandes alas y se quedó planeando durante unos momentos a diez pies por encima de la cabeza del hombre. Después, con una rapidez que provocó más exclamaciones de asombro, se elevó como una flecha en el cielo claro y frío hasta que no fue más que una mota oscura en la bóveda azul. Planeó de nuevo y después voló hacia las montañas del sur, perdiéndose en pocos segundos más allá de la alta muralla del castillo. Los espectadores aplaudieron espontáneamente y Queridil estrechó la mano enguantada del halconero. Un comienzo de buen augurio, faramor. La cara morena del norteño no estaba hecha para expresar satisfacción, y la sonrisa con que respondió manifestaba cierto embarazo. Su vuelo va a ser muy largo, sumo iniciado. Pero si todo marcha bien, la contestación debería llegar mañana cuando se ponga el sol. Pestañeó cuando la alta joven de cabellos castaños que había estado al lado de Queridil durante la pequeña ceremonia se adelantó y le dirigió una sonrisa deslumbradora aunque débilmente condescendiente. Y entonces dijo, todo el mundo se habrá enterado de la buena noticia. Enlazó un brazo en el de Queridil con posesivo ademán. ¿Verdad que sí, amor mío? Queridil cubrió su mano con los dedos y la apretó. Cierto. Te damos las gracias, faramor. Cuando se alejaron, el halconero se vio asediado por los curiosos, la mayoría de ellos jóvenes iniciados, advirtió Queridil, divertido. Presumiendo que este primer experimento tuviese éxito, pensó, faramor y los de su oficio no carecerían de aprendices ansiosos de practicar el nuevo arte. La idea de emplear aves como mensajeras era algo que el sumo iniciado sabía que podía ser muy útil al círculo. Halconeros de la provincia vacía habían estado practicando durante la vida de su padre, tratando de adiestrar a las feroces aves que se empleaban normalmente para la caza, pero habían necesitado años y mucha paciencia para poder lograr este primer éxito manifiesto. Ahora el ave de faramor volaba hacia Chaum, donde, al menos en teoría, otro halconero la recibiría y enviaría su propio halcón al castillo con un acuse de recibo del mensaje de Queridil. Desde Chaum, enviaría también otras aves adiestradas a otras provincias, para difundir la noticia traída por el halcón de faramor. Y si todo ocurría según al plan previsto, el anuncio del noviazgo del sumo iniciado con Saskabellil sería conocido en todo el país en pocos días y no en las semanas que habrían necesitado los más veloces jinetes, relevándose. Queridil había elegido este medio de anunciar la noticia principalmente para complacer a Sascha, pero también, prácticamente, porque nada malo podía suceder si el experimento fracasaba. Pero tenía grandes esperanzas, pues, aunque mucho dependía de la habilidad de las aves, pocos fallos más podía haber. Los halcones no tenían predadores naturales y volaban a una altura muy lejos del alcance de cualquier arquero irresponsable. Si la fe de faramor en la idea resultaba acertada, significaría un cambio inimaginable en las comunicaciones a larga distancia para toda clase de personas. El círculo podría hacerlo con sus propios iniciados en partes del mundo muy lejanas, las residencias de la hermandad podrían establecer contacto entre ellas, los más graves que necesitasen ayuda o consejo no tendrían que sufrir los inconvenientes y a veces los peligros de la espera. Las posibilidades eran más que impresionantes, eran asombrosas. Era una innovación, y una innovación muy necesaria. Después de la muerte de su padre Jerek, Queridil se había prometido que introduciría cambios en la península de la estrella. El círculo llevaba demasiado tiempo estancado, perdiendo contacto con las realidades del mundo más allá de las murallas del castillo, y se había convertido en poco más que un defensor nominal de las leyes de los dioses, con un papel cada vez menos activo en los negocios del mundo. Se habían convertido en mascarones de proa, y el peligro de estos era que podían verse fácilmente reducidos a un papel anacrónico. Ya era hora de detener esta tendencia cuesta abajo antes de que fuese demasiado tarde. Y de pronto Queridil se sintió mareado al recordar dónde había oído antes estas palabras. «No tienes una buena razón para existir». Podía oír mentalmente la voz argentina con sus ribetes de destructora malevolencia, ver la cara cruelmente inhumana de ojos siempre cambiantes. Yandros, el señor del caos, que se había plantado entre las arruinadas estatuas del salón de mármol y había sonreído con compasivo desde en cuando Queridil trató de atarle con la séptima exhortación y destierro, el más poderoso rito del círculo contra los demonios recalcitrantes. Igual habría podido tratar de volcar el castillo con las manos, y sin embargo, recordaba, estremecido, el enorme poder. ¿Qué había conjurado Taro tan fácilmente, lo suficiente para enviar al señor del caos por dónde ha? Vía venido. Queridil dijo Sasca mirándole y frunciéndole entrecejo, «Te encuentras mal». Él se había detenido y estaba sudando copiosamente. Aquellos recuerdos, siempre parecían acecharle cuando menos lo esperaba o quería. Ahora se suponía que debía estar alegre. Suspiró profundamente. «Estoy bien, amor mío. Tal vez un resfriado. Deberías cuidarte mejor». Sasca, que estaba envuelta en un abrigo forrado de piel sobre su traje de brocado, contempló el cielo claro y frío. «Todavía no estamos en verano y ni siquiera te has puesto una capa». Él se echó a reír, agradeciéndole que disipase las nubes que había en el fondo de su mente. «Todavía no eres mi esposa. Lo soy, menos de nombre». Su sonrisa era débilmente lastiva. «Y conozco algunas maneras muy agradables de darte calor». Frayn Bellil Sarabin y su remilgada y delgada esposa cruzaban el patio para venir a su encuentro, y Queridil apretó la mano de Sasca en señal de advertencia. «Silencio, ¿quieres que tus padres nos oigan?» Sasca sonrió enigmáticamente. «No hay mayor sordo que el que no quiere oír». Siguieron andando y el grupo empezó a dispersarse. La fiesta para celebrar el noviazgo del sumo iniciado sería un acontecimiento provisional, un preludio de las grandes festividades que tendrían lugar en ocasión de la boda. Sasca quería casarse. Lo más pronto posible, pero, por una vez, Queridil se había negado a complacerla, y ella al fin había cedido, sabiendo cuándo tenía que mostrarse discreta. Queridil no le había confiado la razón del aplazamiento, pero era lo bastante poderosa para dejar a un lado todas las demás consideraciones. Casarse con Sasca enseguida era lo que más deseaba en el mundo, pero, si lo hacía, le perseguiría el espectro de Tarod, y le costaría mucho quitárselo de delante. Aunque su conciencia estaba tranquila en lo referente a su amigo de antaño, Queridil tenía todavía pesadillas ocasionales, y la idea de llevar adelante su boda en vida de Tarod era algo que no podía soportar. Había que preparar el rito de la muerte, el mismo rito espantoso que había fracasado una vez, y como sumo iniciado que era, no podía librarse de la carga de realizarlo personalmente. Sería imposible preparar satisfactoriamente su propia boda, con la perspectiva que pesaba todavía sobre él, sobre todo considerando el pasado compromiso de Tarod con Sasca. En cambio, cuando Tarod hubiese muerto al fin, se desvanecería el mal sabor de boca y podría contemplar el futuro sin estorbos. No era un sentimiento de culpabilidad lo que le motivaba, se decía una y otra vez Queridil, era simplemente una cuestión de sentido común. Y a pesar de la sombra de la ejecución pendiente, estaba resuelto a disfrutar de la fiesta de su noviazgo. Dentro de dos días, se celebraría un banquete en el castillo, y en él sería ratificado oficialmente el anuncio de la boda por el Consejo de Adeptos. Sasca había enviado un jinete veloz a su casa de Anne, a buscar ropa y joyas adecuadas para la ocasión, y Queridil le ofrecería el anillo de oro con tres grandes esmeraldas que, desde hacía siglos, había sido llevado por la consorte del sumo iniciado. Desde que su madre había muerto al darle a luz, el anillo había estado guardado en su estuche de madera tallada, junto con otras pertenencias de su padre, y la idea de que, después de tantos años, lo luciría una consorte, había entusiasmado al círculo y, en particular, al Consejo. Desde luego, habría una buena dosis de disgusto mezclada con las felicitaciones de determinados sectores. Desde que había alcanzado la adolescencia, Queridil había sido foco de atención de todos los clanes importantes que tenían una hija casadera, y recientemente había estado a punto, contra su voluntad, de prometerse con la bonita peronecia Inista Jair, de una rica e influyente familia de la provincia de Chaun. Jerek Vanamentoln había aprobado el noviazgo y Queridil lo había temido, si Sasca no se hubiese puesto a su alcance, probablemente se habría casado con Inista a falta de una alternativa mejor y porque Jerek lo había deseado. Pero sabía que su padre habría aprobado a Sasca. Por muy conveniente que fuera Inista Jair como hija heredera, Sasca tenía la educación y la fuerza de carácter más adecuadas para una posición encumbrada. Su belleza, su refinamiento y su inteligencia prometían conquistarle muchos amigos. Ningún clan podría sentirse ofendido por el hecho de que su propia candidata hubiese sido relegada en favor de otra de menos categoría. Los padres de Sasca se habían reunido ahora con ella y, al llegar a la puerta principal, Queridil se excusó y dejó que los otros entrasen en el castillo mientras él, pasando por la columnata, se dirigía a la biblioteca y al salón de mármol. Al acercarse a la puerta que conducía al sótano, se detuvo para dejar salir a tres servidores cargados con sendos y pesados sacos. La escalera estaba llena de polvo en el que podía verse huellas de innumerables pisadas, y Queridil observó los abultados sacos antes de preguntar al primero de los tres hombres. ¿Cómo va el trabajo? El hombre, sudoroso, se hirguió y se llevó respetuosamente un dedo a la frente. Muy bien, señor. Tal vez estará terminado dentro de tres o cuatro días. Gracias sean dadas a Eorys, pensó Queridil. Asintió con la cabeza, sonrió y bajó la escalera. Unos cuantos días más y las siete estatuas negras que habían estado en el salón de mármol durante toda la historia del círculo habrían dejado de existir. Se le lava la sangre al pensar en esto, pues, siglo tras siglo, los iniciados habían creído que las siete gigantescas figuras representaban a Eorys y sus seis hermanos dioses, mutilados hasta dejarlos irreconocibles por la antigua raza al pasarse del orden al caos. Esta creencia habría continuado si Yandros no hubiese revelado, con descuidada malicia que las veneradas imágenes eran en realidad las de los siete tenebrosos adversarios de Aeorys y sus parientes, los antiguos y siniestros dioses del caos, esculpidos por sus corrompidos siervos antes de que las fuerzas del orden los condenasen al olvido. Queridil había ordenado la destrucción de las estatuas y, desde hacía dos días, un gran número de altos adeptos del círculo los únicos que, según la antigua tradición, podían poner los pies más allá de la Puerta de Plata habían estado trabajando para destruir las enormes figuras, reduciéndolas a cascotes que sacaban del castillo y arrojaban al mar desde el borde del promontorio. Cuando hubiesen terminado la tarea, habría que practicar una serie de complicados rituales para purificar y consagrar de nuevo el salón de mármol, borrando de él todo rastro del caos. Al acercarse a la biblioteca, Queridil pensó amargamente que el legado que había dejado Taro dal círculo tardaría mucho más en morir que su causante. Los recientes acontecimientos habían enseñado a los adeptos que los siglos no habían reducido la necesidad de estar constantemente alerta contra las fuerzas de las tinieblas, y había sido una dura lección. La paz que reinaba ahora en el castillo no era más que una simple apariencia, el peligro y la agitación acechaban todavía debajo de la superficie y seguirían inquietándoles hasta que tanto Taroz como la piedra hubiesen sido finalmente destruidos. Entró en la biblioteca del sótano, sumido en turbadores pensamientos. Unos pocos iniciados estaban sentados en rincones aislados, estudiando libros o manuscritos, y ruidos apagados llegaban. Desde el lejano salón de mármol donde los adeptos realizaban su trabajo. Queridil se dirigió a la puerta baja del hueco de la pared y se sobresaltó al sentir que alguien le tiraba de la manga. Sumo iniciado. Drachea estaba de pie a su lado y Queridil trató de disimular su irritación al contemplar al joven. Por mucho que agradeciese a Drachea el servicio que había prestado, y era innegable que sin él los moradores del castillo estarían todavía languideciendo en el limbo, no podía evitar un creciente sentimiento de antipatía por él. Drachea había empezado a abusar de la posición en que se hallaba, andaba siempre detrás de Queridil, acosándole con preguntas referentes a sus planes para con Tarot. Y Ziyan, y aprovechaba la menor oportunidad para dar su opinión sobre lo que debía hacerse con ellos. Hacía solamente un par de días que Queridil había estado a punto de perder los estribos cuando. El heredero del margrave había insistido en que también Ziyan tenía que ser ejecutada en cuanto hubiese muerto Tarot, arguyendo que una promesa hecha a un demonio no tenía validez y que el sumo iniciado tenía derecho a romperla por mor de la seguridad de todos. Queridil, consciente de que lo que quería Drachea era vengarse de la muchacha, le había reprendido severamente por su temeridad al discutir el juicio del sumo iniciado, y el joven se había retirado enfurruñado a su habitación. Pero ahora pareció que Drachea había olvidado la reprimenda, y dijo. Sumo iniciado, me pregunto si podrías concederme unos pocos minutos de tu tiempo. Queridil suspiró. Lo siento, Drachea, estoy muy ocupado. No será más que un momento, señor, te lo aseguro. Necesito hablar contigo, antes de que mi padre llegue de la provincia de Su, sobre un asunto crucial para mi futuro. Iba a mostrarse insistente. Queridil se resignó y esperó a que continuase. Cruzando las manos detrás de la espalda, dijo Drachea. Como sabes, señor, soy el hijo mayor de mi padre y, por consiguiente, estoy destinado a convertirme algún día en margrave de su. Sin embargo, aunque comprendo perfectamente mi posición y mi deber, hace algunos años que pienso que mi aptitud me impulsa a seguir otro camino. Queridil se acarició la barbilla. Nuestro deber no siempre coincide con nuestros deseos, Drachea. Yo mismo preferiría no tener que sobrellevar algunas de las responsabilidades de mi cargo, pero. Oh, no. No se trata de responsabilidades le interrumpió Drachea. Como he dicho, es una cuestión de aptitud. Estoy seguro de que podría gobernar el margraviato sin dificultad, pero creo que si lo hiciese. Vaciló y después sonrió esperanzado tal vez malgastaría unas facultades que podrían ser mejor empleadas. Queridil le miró. Desde luego, tú conoces tus aptitudes mejor que yo. No sé cómo podría ayudarte. Oh, sí que podrías, sumo iniciado. En realidad, eres el único que tiene autoridad para aceptar o rechazar mi petición. El joven adoptó una actitud formal. Deseo preguntarte, señor, si podrías considerarme como candidato al círculo. Queridil le miró fijamente, asombrado, y entonces se dio cuenta de que había sido un estúpido al no haber previsto esto. De pronto quedaba explicada la terca insistencia de Drachea, y también su afán de plantear el caso antes de la llegada de su padre, Gantan Baril Rannak. Queridil presumió que al margrave no le complacería en absoluto enterarse de las ambiciones de su hijo, y la idea de Drachea aspirando a ser iniciado del círculo parecía bastante rebuscada. Aunque el análisis psíquico no era su fuerte, Queridil era un juez de carácter lo bastante avisado para saber que el joven tenía muy pocas probabilidades de aprobar las pruebas más sencillas de las muchas necesarias para ingresar en el círculo. Los motivos de Drachea debían tener más que ver con su propio engreimiento que con el deseo de servir a los dioses, y Queridil sospechaba también que su mente no era lo bastante estable para mostrar la rigurosa aplicación necesaria para convertirse en iniciado. Parecía creer que su posición era suficiente para ser admitido, y sería una dura tarea explicarle la razón de que no fuese así. Queridil no podía dedicarse a ello en su estado de ánimo actual, ocupaban su mente cosas más importantes que la presunción de un joven arrogante, y no sería perjudicial para Drachea tenerle en suspenso durante un tiempo. En voz alta, dijo. No puedo contestarte ahora a esto, Drachea. Como tú mismo has reconocido, tienes responsabilidades y, naturalmente, habría que consultar a tu padre. Sonrió. Yo faltaría a mi propio deber si interfiriese en sus planes para contigo, sin pedirle siquiera permiso. Y tratándose de un joven de tu posición, deberías pensarlo mucho antes de realizar el cambio. He pensando mucho en ello, señor. En realidad, casi no he pensando en otra cosa desde que era niño. Sin embargo, debes dominar tu impaciencia. Consciente de que tenía que ofrecerle alguna esperanza, por muy pequeña que fuese, si no quería que le hiciese la vida intolerable, Queridil añadió. Cuando llegue tu padre discutiré el asunto con él. Estoy seguro de que acceder a que seas al menos interrogado por el consejo de adeptos. Drachea se sonrojó de satisfacción. Gracias, sumo iniciado. Queridil inclinó la cabeza. Y ahora, si me disculpas, se dirigió a la puerta, pero Drachea le siguió. ¿Puedo acompañarte al salón de mármol? Preguntó ansiosamente. Me encantaría presenciar la destrucción de esos monstruosos ídolos. El semblante del sumo iniciado se endureció. Lo siento, pero no es posible. El salón de mármol está cerrado para todos, salvo para los altos adeptos. Pero... Drachea pareció ofendido. No creo que esta regla sea aplicable a mi caso, señor. En fin de cuentas, fue en el salón de mármol donde te ayudé a... Esto era demasiado para Queridil. Comprendiendo que iba a perder su autodominio, dijo vivamente. Una de las primeras lecciones que aprende un candidato al círculo, Drachea, es no discutir las órdenes del sumo iniciado. Asintió brevemente con la cabeza. Hablaré con tu padre, según te he prometido, pero no puedo hacerte más favores. Buenos días. Se dirigió a la puerta, y Drachea se le quedó mirando con una mezcla de pesar e indignación en su semblante. Capítulo 14 La hermana Herminette abrió la puerta de la celda de Tarot y se detuvo unos momentos en el umbral para acostumbrar los ojos a la oscuridad antes de volver a cerrarla a su espalda. Adepto. Aunque su visión había mejorado, de momento no percibió señales de él. Después vio una sombra alta y lúgubre apoyada en la pared del fondo. Tarot levantó una mano y pasó lentamente los dedos por la piedra húmeda. Seguro que hubo aquí una ventana, dijo. Se pueden palpar los contornos del mortero al ser aplicada una nueva piedra para cerrarla. Su voz sonaba llana, remota. Herminette avanzó unos pasos. Sin duda fue tapeada para proteger de las ratas los comestibles que aquí se guardaban. Él le sonrió débilmente y examinó las sucias puntas de los dedos antes de enjugarlos descuidadamente en su camisa. Sin duda fue así. Viendo cómo se dejaba caer sobre el montón de sacos viejos y harapos que hacía las veces de cama en la celda Herminette consideró que su voluntad, o lo que quedaba de ella, se estaba desvaneciendo rápidamente. A pesar de su anterior conversación, Tarot parecía haber renunciado a toda esperanza. Con la misma indiferencia con que se había encogido de hombros ante la idea de su muerte inminente. Estaba sucio, y sin afeitar, su mente parecía concordar con su estado físico, y Herminette tuvo la incómoda impresión de que, aunque tenía por primera vez algo concreto que ofrecerle, tal vez sería demasiado tarde. Tarot la observó, mientras ella, demasiado inquieta para añadir palabra, rebuscaba en su bolsa de medicamentos. Herminette se equivocaba al creer que había perdido la esperanza, pero, desde la visita del día anterior, Tarot había tratado furiosamente de apagar aquella chispa, diciéndose que creer en milagros era un ejercicio inútil. La hermana podía haber visto a Ziyan y tal vez traído una respuesta a su críptico y personal mensaje, pero, aparte de esto, poco podía hacer. Incluso transmitir el mensaje había sido una forma de crueldad, habría sido mejor dar a Ziyan la oportunidad de olvidarle ahora, en vez de prolongar su sufrimiento. Y él, con la chispa de esperanza firmemente controlada, bebería la pócima narcótica de Herminette y dormiría horas, y estaría un día más cerca de la muerte. En realidad, parecía importarle poco. Pero la perspectiva de la muerte que le esperaba despertaba otra cadena de ideas. El instinto le decía que algo se estaba fraguando en el castillo, y aunque, en su actual condición, no tenía la voluntad ni la capacidad necesarias para descubrir su naturaleza, la imaginación le había llevado a una conclusión demasiado evidente. E incluso no teniendo alma, era todavía lo bastante humano para temerla. Esperando que su voz expresase un grado convincente de aburrido desinterés, dijo. Parece haber mucha actividad en el castillo. La mirada de pájaro de Herminette se fijó en su semblante. ¿Cómo puede saberlo? Él se encogió de hombros disfrutando irónicamente con su sorpresa. Mis sentidos no están muertos todavía. Ella frunció los labios en un gesto de desaprobación. Desde luego, no te han engañado. La agitación es extraordinaria, se llevan materiales de un lado a otro como si estuviesen reconstruyendo el edificio se hacen experimentos con aves mensajeras, y, desde luego, preparativos para el banquete que seguirá al anuncio del sumo iniciado. Se interrumpió. ¿Anuncio de qué? Herminette se reprendió interiormente. No había tenido intención de hablar de esto. De su noviazgo dijo, de mala gana. Noviazgo. Tarot arqueó ligeramente las cejas. Ah. Necesito preguntar con quién. No hace falta. Sasca parece creer que el nombre de Bellyilton le sentará muy bien. Le miró fijamente para ver cómo reaccionaba, pero el rostro permaneció impasible. Despacio, descuidadamente, Tarot levantó las manos y las estudió, después tocó el aro de plata estropeado en el dedo índice de la izquierda. Una lástima dijo al fin. Si las circunstancias hubieran sido un poco diferentes, habría podido divertirme matándola. Herminette se espantó ante la indiferencia inhumana de su voz y le reprendió, inquieta. No deberías albergar ideas de venganza. Son morbosas, y esa pequeña zorra no vale la pena. Los ojos verdes de Tarot, fríamente cándidos, se fijaron en los de ella. No me interesa la venganza, hermana. Habría sido divertido, y nada más. Sonrió. Tal como están las cosas, deseo que disfruten los dos juntos. Quisiera saber si he de creerte o no. La sonrisa se amplió ligeramente, pero había poco humor en ella. ¿Importa esto? Yo diría que era una consideración académica. Puede no serlo. Incluso en la penumbra, el súbito despertar de una nueva luz en los ojos de Tarot fue inconfundible. Se inclinó hacia adelante, y la esperanza que creía que había logrado eliminar resurgió de nuevo. ¿Has visto a Cillan? Su voz era un ronco murmullo. Ahora o nunca. La conciencia de Herminette se debatía terriblemente entre el deber y el instinto, pero había sabido, incluso antes de venir aquí, que el instinto triunfaría. Sí, he visto a la muchacha dijo, bajando la voz como temerosa de que pudiesen oírla. Le di tu mensaje. Le hizo llorar, pero se lo di a pesar de todo. Y le hice una promesa. Tarot esperó en silencio que continuara, y ella lamentó que supiese controlar también sus sentimientos. Esto no facilitaba su tarea. Quiere la piedra siguió diciendo al fin. La piedra de tu anillo. No quise decirle dónde está guardada, porque no confío en ella. ¿Qué quieres decir? Herminette le miró cándidamente. Quiero decir que no confío en que no use cualquier medio a su disposición para liberarte. Por ti, sería capaz de matar a todos los moradores del castillo si pudiese. Tarot rió en voz baja y la vieja hizo una mueca. Oh, simpatizo con sus sentimientos, pero no quiero participar en ninguna mala acción. Podría dejarla escapar, pero ella no huiría del castillo, no lo haría sin la piedra y sin ti. Y si le digo dónde está escondida la piedra, la encontrará, y la empleará. Tarot tampoco dijo ahora nada, y Herminette le incitó, inquieta. En esa piedra hay más cosas que yo no sé, ¿verdad? Tal vez más de lo que sabe nadie salvo tú. Él suspiró, y el sonido resonó de un modo extraño en la oscura celda. Nunca he negado lo que soy, hermana Herminette, ni he negado la naturaleza de la piedra. Sin ella, solo estoy vivo a medias, sin embargo, es más que un receptáculo de, bueno, digamos de mi espíritu, por falta de una palabra mejor. Tu alma. Llámalo así si lo prefieres. Que la gema sea mala o no, depende de cómo consideres estas cosas. Pero el círculo no podrá controlarla, ni siquiera cuando yo me haya ido. La miró, y sus ojos ardían intensamente. Ziyan tiene razón. La necesito, si es que he de sobrevivir. Era lo que ella esperaba oír, y Herminette asintió con la cabeza con cierta renuencia. Entonces solo te preguntaré una cosa. ¿Cuál? Solo te haré una pregunta, bajo palabra de que me dirás la verdad. O eres un hombre de honor o yo soy una imbécil, y creo que he aprendido a juzgar a las personas a lo largo de los años. Si Ziyan es puesta en libertad, o mejor dicho, si se escapa y recobra la piedra y te la trae, ¿qué harás entonces? Era una pregunta que Tarot no se había atrevido a hacerse el mismo durante su encarcelamiento. Antaño había tenido la creencia idealista de que la piedra debía ser destruida, aunque ello significase su propia aniquilación, pero la humanidad, que estaba tan paradójicamente ligada a la piedra, y que había perdido con ella, había borrado esos sentimientos. Ziyan había añadido su propia influencia, aunque no había sido recibida de buen grado por él, y Tarot ya no sabía cuál sería su meta definitiva. Lo único que sabía, sin la menor sombra de duda, era que quería vivir. Bajó la mirada. Me convertiría en lo que fui antaño. Estaría, completo. Si dijo Herminette. Lo sé. No pediría la garantía que necesitaba. Debía salir de él, sin que le forzase, o no valdría nada. Siguió un largo silencio. Al fin, dijo Tarot. La venganza no conseguiría nada, hermana. No la deseo, me gusta pensar que estoy por encima de estas emociones, aunque parezca arrogancia. Si la piedra estuviese una vez más en mi poder. Ahora levantó de nuevo la mirada y Herminette leyó un terrible mensaje en sus ojos. Si quería, podría destruir el castillo y a todos los que moraban entre sus paredes. Podría borrarles de la faz del mundo y burlarse de todo poder, salvo el del propio Aeoris, que tratase de impedírselo. Y esto solo sería el principio. El fuego se extinguió de su mirada y Herminette suspiró ruidosamente. Si la piedra estuviese en mi poder dijo amablemente Tarot, Ziyan y yo abandonaríamos la península de la estrella, y ni tú ni nadie más de los de aquí volveríais a saber de nosotros. ¿Y qué dejarías detrás de ti? El castillo. El círculo. Tal como son, sin que ni un alma sufriese por mi mano. Consciente de que se hallaba en una encrucijada, sin poder volver atrás, dijo Herminette. ¿Me das tu palabra de adepto? No. No. Tarot sonrió. Ya no soy un adepto, Herminette. Pero te doy mi palabra. Ella se estrujó las manos, se pasó la lengua por los labios y lamentó que su garganta estuviese tan seca. Me basta con eso. Entonces. Herminette no le dejó terminar lo que iba a decir. Diré a Ziyan dónde se guarda la joya dijo, en voz tan baja que Tarot apenas pudo oírla. Y si me olvido de cerrar la puerta de su habitación al salir, cuando la buena gente del castillo esté durmiendo tranquilamente en sus camas. Él sonrió. Nadie lo sabrá. Espero que no, pensó Herminette, y asintió con la cabeza. Dentro de dos noches se celebrar un banquete, probablemente, es nuestra única oportunidad. Ella vendrá a buscarte. Tarot se levantó, pero no se acercó a ella. No sé qué decirte. Gracias sería poco. No quiero que me las des. Mi carga es ya lo bastante pesada para que tenga que añadirle tu gratitud. Herminette estaba a punto de llorar sin saber por qué, y para contrarrestar su emoción, le dirigió una mirada desdeñosa. Mientras tanto, te traeré agua para lavarte y una navaja para afeitarte. Si te enfrentas con la moza con este aspecto, podría cambiar de idea. Y yo me habría arriesgado para nada. Era la primera vez que oía reír francamente y con entusiasmo a Tarot. Cuando al fin dejó de hacerlo, dijo solemnemente él. No lo quisiera por nada del mundo, hermana. Ella se sonrojó. Adelante, pues. Miró su bolsa. He preparado otra dosis de la droga que se presume que te mantendrá quieto. La dejaré aquí, pero no quiero saber si la tomas o la dejas. Si alguien viene a visitarme, me encontrará atontado como siempre. Tarot sonrió. Verá que has cumplido con deber. Herminette asintió rápidamente. Vertió el brebaje en la copa, la puso en manos de Tarot y se dispuso a salir. Pero se detuvo en el umbral. Ah. Lo había olvidado. Dijo que te informara de que la herida había sanado rápidamente. Sí. Pensé que diría eso. Bendita seas, hermana Herminette. Nunca olvidaré lo que has hecho. Ella se volvió a mirarle, casi con tristeza, pensó él. Que la buena fortuna te acompañe, Tarot. Este oyó chirriar la llave en la cerradura y los pasos de la hermana Herminette alejándose en el pasillo. Cuando todo quedó de nuevo en silencio, lanzó un hondo suspiro y sintió que una nueva fuerza le invadía. Donde no hubo nada, había ahora esperanza, esperanza de vivir, esperanza de un futuro. Apenas podía creerlo. Tumbándose sobre el montón de harapos, cerró los ojos verdes y obligó a sus músculos a relajarse, a sofocar la excitación que amenazaba con apoderarse de él. Debía permanecer tranquilo, no esperar nada. El camino, desde este momento hasta la libertad, era todavía largo y peligroso, y en vez de sumirse en especulaciones, debía conservar su energía por si se presentaba alguna dificultad imprevista. Incluso sin la piedra del caos, tenía poder y los intentos del círculo para debilitarle no habían producido el efecto que esperaba queridil, pero, a pesar de todo, no era invencible. Tenía que hacer planes de emergencia, y hacerlos deprisa. Volviendo la cabeza y abriendo los ojos, tomó la copa que había dejado la hermana Herminette. La sopesó durante un instante, después, con lenta deliberación, vertió su contenido en el suelo. El líquido se mezcló con la suciedad de las baldosas, formando un charco oscuro que se extendió gradualmente y se desvaneció al ser absorbido por la piedra porosa. Si era necesario, podría representar una buena comedia para el círculo, fingiéndose drogado, pero ahora necesitaba el pleno uso de sus sentidos. Acomodándose lo mejor que pudo, y consciente de una rapidez del pulso que su voluntad era incapaz de controlar, cerró una vez más los ojos y, vacilando, empezó a pensar en el futuro. Ziyan sabía que un funesto acontecimiento se estaba preparando en el castillo. Observando desde la ventana, tenía poco más en que ocuparse durante las horas diurnas, había visto una actividad creciente desde primeras horas de la mañana, y su primera y terrible idea había sido relacionarla con los planes del sumo iniciado para la ejecución de Tarot. Pero, al declinar el día primaveral hacia una agradable aunque fría puesta de sol, había comprendido que era una celebración más que una ocasión solemne. Gente ataviada con sus mejores trajes convergía sobre la puerta principal desde todos los lugares del castillo, las altas ventanas del vestíbulo resplandecían de luz, y al hacerse de noche, oyó acordes musicales a lo lejos. Al vaciarse el patio, se apartó de la ventana y se sentó en la cama, aliviada de su miedo inmediato, pero temblando todavía de impaciencia. Habían pasado tres días desde que la hermana Herminette había hecho su promesa, tres días durante los cuales no la había visitado la vieja, y la esperanza inicial de Ziyan se estaba convirtiendo en desesperación y cólera. Sin duda hubiese tenido que recibir alguna noticia, a menos que estuviera siendo víctima de una complicada intriga o broma. Varias veces, durante su angustiosa espera, había estado tentada de llamar a Yandros por segunda vez, pero el recuerdo de su advertencia se lo había impedido. Le había dicho que no volvería a ella, por lo tanto, no tenía más remedio que tener paciencia. Y buscar en Aeoris una respuesta a sus legarias no habría sido muy adecuado. La música sonaba ahora más fuerte, y esto la irritaba. En su actual situación, parecía una intrusión y un insulto. El castillo se divertía mientras ella esperaba, con el miedo y la incertidumbre rolléndole las entrañas, y esto fomentaba la ira que crecía en su interior, le infundía deseos de golpear, pero no le ofrecía nada que pudiese ser golpeado. La tensión que sentía era casi insoportable y, cuando giró inesperadamente una llave en la cerradura de su puerta, se sobresaltó como atacada por una fuerza física. Entró la hermana Herminette. Tenía pálido y contraído el semblante, pero esbozó una rápida y cautelosa sonrisa al cerrar sin ruido la puerta a su espalda. Ziyan se levantó de la cama. Hermana. Herminette se llevó un dedo a los labios. Silencio, pequeña. No hay nadie por aquí, pero no debemos tentar al destino. Ziyan preguntó, bajando la voz. ¿Qué noticias tienes de Tarot? Está bastante bien, aunque no precisamente bollante. Herminette hizo una pausa para observar la cara de la joven. Le di tu respuesta a su mensaje y, como te había dicho, le pedí su palabra de honor de que este castillo estaría a salvo. Y. Me la dio. Rápidamente, como si tuviese miedo de cambiar de idea, Herminette desprendió una de las llaves que pendían de su cinto y se la ofreció. Es la de su puerta. No puedo correr el riesgo de ser yo quien le deje escapar. Y encontrarás la joya en el estudio del sumo iniciado, encerrada en un estuche que guarda en su armario. Desvió la mirada. Está a punto de empezar un banquete para celebrar el noviazgo de Queridil con Saskabellil. Dudo de que tengas nunca una oportunidad mejor de encontrar desierto el castillo. Muy lentamente, Cillán alargó una mano y tomó la llave. Después, pillando a Herminette por sorpresa, rodeó súbita e impulsivamente el cuello de la anciana con los brazos y la estrechó con fuerza. No podía expresar lo que sentía, pero el silencioso ademán fue mucho más elocuente que todas las palabras. Herminette se desprendió, muy agitada. Bueno, no seas tonta. Le riñó, tratando de disimular lo conmovida que estaba. Tienes que andar todavía un largo camino y no es el momento de dejarse llevar por la emoción. Se echó atrás, para observar a Cillán con ojos críticos. Este vestido, por ejemplo. El color es demasiado llamativo y, con el de tus cabellos, te reconocerían fácilmente. Cillán lo miró, frunciendo el entrecejo. Era el vestido que le había regalado Tarot y no quería desprenderse de él. Me trajeron ropa nueva dijo. Pero no la quiero. Sin embargo, Herminette se mostró inflexible. Quieras o no, te cambiarás ahora, si no quieres que te capturen de nuevo. Examinó las prendas que habían traído a Cillán por orden de Queridil. Toma, este mismo te servirá, con él podrás pasar inadvertida. Le tendió una falda de lana gris claro con un corpiño más oscuro y de manga larga. De momento pareció que Cillán iba a protestar, pero después encogió los hombros y se quitó de mala gana el vestido rojo. Mientras se cambiaba, Herminette le dijo dónde se hallaba Tarot y le hizo repetir dos veces sus instrucciones, para asegurarse de que las había comprendido bien. Por último, le ofreció una capa corta y negra con capucha. Esto te cubrirá bastante bien los cabellos. Mantente en la sombra y, si alguien se acerca a ti, aléjate lo más rápidamente posible pero sin llamar la atención. Lista. Cillán asintió con la cabeza. Muy bien. Yo saldré primero, me esperan en el banquete y provocaría comentarios si llegara tarde. Cuando todo esté tranquilo, cruza el patio. Ahora está a oscuras, es más seguro que los pasillos. Dirigió una última mirada a su protegida e hizo una demanda de aprobación con la cabeza. Te deseo suerte, chiquilla, aunque más por mi bien que por el tuyo. Que a Eorys nos ampares y fracasas. Cillán recordó su encuentro con Yandros y sonrió. No fracasaré, hermana Herminette. Se echó atrás, observando cómo abría la vieja la puerta y se asomaba al corredor. Cambiaron una última mirada. Herminette sonrió con aire de conspiradora y se alejó. Cillán esperó, contando los dolorosos latidos de su corazón y casi incapaz de creer que lo que había sucedido no era un sueño del que despertaría en el momento menos pensando. Después, cuando ya no pudo oír ningún ruido más allá de la puerta, cruzó la habitación y atisbó en el pasillo. Herminette había desaparecido en dirección a la escalera principal, Cillán se detuvo para cubrirse los cabellos con la capucha de la capa. Y después se volvió en dirección opuesta, hacia una escalera de servicio que, según le había dicho Herminette, conducía, por un camino indirecto, a una puerta lateral del patio. Y mientras Cillán caminaba apresuradamente, la luz de una de las antorchas de pared iluminó el rico traje de terciopelo y las resplandecientes joyas de alguien que llegaba por un pasillo lateral. Sasca se había tomado tiempo, a pesar de las súplicas de su madre, en prepararse para la que había de ser a su noche triunfal. Había cambiado de idea y de traje al menos tres veces antes de decidir el que había de ponerse, después había pasado una hora en las hábiles manos de una servidora de confianza que le había rizado y peinado el cabello. Finalmente, sus padres se habían visto obligados a salir sin ella, y había pasado unos minutos agradables a solas, deleitándose por anticipado con lo que había de ser aquella velada. Ella sería el foco de la atención general, elevada en una noche a una condición que sería envidia de todas las mujeres casaderas de todas las provincias, y estaba resuelta a sacar de ello el mayor partido. Que los invitados esperasen su llegada, así les causaría más impresión cuando al fin les honrase con su presencia. Por último, juzgando que era el momento adecuado, se levantó y se dispuso a salir, desdeñando el brazo que le ofrecía el mayordomo de su padre y diciéndole brevemente que se quedara atrás y recordase cuál era su lugar. Habría una guardia de honor esperando para escoltarla en el vestíbulo principal, no necesitaba a nadie más. Y así había salido de sus habitaciones y había caminado despreocupadamente en dirección a la escalera. Y a punto estaba de salir al pasillo principal, cuando la hermana Herminette se cruzó rápidamente en su camino. Sasca, irritada, se echó instintivamente atrás. Despreciaba a la hermana Herminette y la idea de tener que andar con ella e intentar mostrarse cortés agriaba su talante. Pero, por fortuna, la vieja no la había visto. Por tanto, esperó a que las rápidas pisadas se alejasen antes de salir al corredor. Fue por pura casualidad que se detuvo al dirigirse hacia la escalera y miró atrás por encima del hombro, con el tiempo justo de ver una figura menuda, encapuchada, que salía de una de las habitaciones del fondo del pasillo y se alejaba apresuradamente. Sasca frunció el entrecejo. Algo en aquella figura pulsó una cuerda en su memoria, pero no podía localizarla. Sin embargo, no era en aquella habitación donde estaba recluida la muchacha del este, la pequeña vaquera amante de Tarot. Sintió que despertaba el instinto que le anunciaba problemas y se pasó reflexivamente la lengua por los labios. Era una idea ridícula, pero solo necesitaría un momento para estar segura. Mirando a su alrededor para cerciorarse de que no la observaban, se recogió la falda y corrió por el pasillo. La puerta por la que debieron de haber salido la hermana Herminette y la figura misteriosa estaba cerrada. Sasca agarró el tirador, lo hizo girar, empujó, y la puerta se abrió. La habitación estaba iluminada, pero vacía. La mirada de Sasca captó una cama deshecha, un plato de comida a medio consumir, y un vestido rojo tirado sobre un sillón. Recordando la vez que había visto a Cillan, cuando Queridil había tratado inútilmente de infundirle un poco de sentido común, reconoció inmediatamente el vestido y su corazón empezó a palpitar con fuerza. La zorra había escapado. Y la hermana Herminette estaba complicada en el asunto. Una sensación peculiar de regocijo invadió a Sasca. Podía dar ahora la alarma y, en pocos minutos, Cillan sería aprehendida, pero sería mejor esperar un poco. Estaba segura de que la fuga de Cillan en EO era el resultado de un simple error por parte de Herminette, la anciana estaba de algún modo comprometida en un complot, y Sasca tenía la seguridad de que ello se debía a un deseo de perjudicarla personalmente. Sin embargo, sin una prueba directa, nada podría demostrar. Por tanto, sería mejor tomarse un poco de tiempo, hasta que pudiera inducir a Herminette a decir algo que la condenara cuando se enfrentase con la verdad. El banquete sería una oportunidad perfecta para ello, le proporcionaría más testigos de los que podía desear, y entonces podría asegurarse el doble triunfo del prendimiento de Cillan y el descubrimiento de una traidora en medio de ellos. Ser cómplice de un servidor del caos era un delito grave. Seguramente, Queridil ya no podría arguir en favor de la vaquera, y la idea de que la hermana Herminette podría sufrir mucho junto a Cillan producía a Sasca gran satisfacción. En cuanto a Tarot, sus esperanzas de escapar se verían frustradas y moriría tal como pretendía Queridil. Bien mirado, Sasca pensó que era una solución más que satisfactoria. Salió rápidamente de la habitación vacía, cerró la puerta a su espalda y se encaminó pausadamente a la escalera principal. Guinet Linto, el mayordomo de Queridil se inclinó para escanciar vino en las dos adornadas copas de plata que se hallaban juntas en la mesa principal. Hacía más de treinta años que se habían utilizado por última vez estos antiguos caices para brindar por el noviazgo o el matrimonio de un sumo iniciado del círculo, y Guinet había insistido en encargarse personalmente de esto, a pesar de que algunos pudiesen considerarlo un acto servil. Los reunidos guardaron silencio mientras él terminaba su tarea con un ostentoso ademán y daba un paso atrás. Queridil miró a Sasca y ambos levantaron las copas al unísono, haciendo chocar los bordes mientras todos los demás se ponían de pie. Todas las miradas del salón estaban fijas en ellos y Sasca sintió un escalofrío de excitación cuando, pausada y claramente, pronunció Queridil las palabras rituales de los desposorios. Pongo a Eoris por testigo de que yo, Queridil Toln, sumo iniciado del círculo de la península de la estrella, prometo y juro, Sasca Bellil de la provincia de Ann, ser tu protector y cuidar de ti desde el día de nuestra boda hasta el final de mi vida. Sasca bajó los ojos y su voz mesurada de contralto resonó en todo el salón. Y yo, Sasca Bellil, prometo y juro, Queridil Toln, ser tu compañera y tu consuelo desde el día de nuestra boda hasta el final de mi vida. Durante un momento, reinó el silencio, mientras Queridil y Sasca levantaban sus copas y bebía cada uno de la copa del otro. Era una señal para que los invitados les imitasen, y todos, hombres y mujeres, levantaron sus vasos. Queridil y Sasca, brindaron todos, y sus voces atronaron el salón, junto con algunas aclamaciones de los iniciados más jóvenes y atrevidos. La bella cara de Sasca sonrió benévola a la multitud, y los músicos situados en la alta galería empezaron a tocar de nuevo ahora que había terminado la pequeña ceremonia, mientras los criados se apresuraban a servir la comida a los invitados. La fiesta sería informal. Desde la muerte de su padre, Queridil había empezado, lenta y gradualmente, a introducir cambios en muchas de las más esotéricas prácticas del círculo. Recordando desde su propia infancia y adolescencia el aburrimiento de los banquetes ceremoniales discursos interminables, horas pasadas rígida e incómodamente sentado en un banco duro, exigencias protocolarias que le permitían hablar solamente a sus vecinos más próximos, creía innecesaria tanta etiqueta y estaba resuelto a persuadir lo más delicadamente posible, incluso a los adeptos más viejos, de que aceptase en su manera de pensar. La celebración de esta noche era la oportunidad ideal, era sobre todo una fiesta personal, no tenía relación directa con el ritual del círculo, y no ofendería a nadie prescindiendo de las tradiciones formales más familiares. Y así, mientras los invitados empezaban a comer, también empezaron a moverse y a mezclarse entre ellos en el salón, y el ruido de las conversaciones y las risas casi ahogó la sutil música de fondo. Eran muchos los que se acercaban en hilera a la mesa principal para felicitar a Queridil y a Sasca, y entre ellos se hallaba la hermana Herminette, con un pequeño grupo de hermanas que habían llegado por la mañana de la Tierra Alta del Oeste. El experimento del halconero Faramor había tenido éxito y, como resultado de ello, que Ilamian, la anciana superiora de la Residencia de la Tierra Alta del Oeste, había enviado una delegación de mujeres al castillo para transmitir sus buenos deseos personales a la pareja. Sasca disimuló su diversión con un bostezo artificial al acercarse las hermanas. Herminette sonreía, pero sus ojos la traicionaban y Sasca creyó que advertía envidia en su desdeñosa frialdad. Reprimió las ganas de reír. Si todo marchaba bien, la hermana Herminette tendría pronto motivos para lamentar su actitud. Sumo iniciado dijo Herminette, estrechando la mano de Queridil, esta es una ocasión muy satisfactoria. En nombre de la señora Keilamian y de las hermanas de la Tierra Alta del Oeste, nos permitimos ofrecerte la más sincera felicitación. Sasca dirigió a Queridil una mirada ligeramente compasiva al darse cuenta de que se contagiaba de los suntuosos modales de Herminette. Él dio las gracias a la vieja con gran cortesía, y entonces se volvió Herminette a la joven sentada a su lado. — Mi querida Sasca, este es un día maravilloso para todas las de la Residencia. La superiora está orgullosa de ti. Sasca sonrió dulcemente. — Gracias, hermana, me complace mucho esta alabanza. Su voz rezumaba modestia y Herminette inclinó la cabeza e hizo a demanda alejarse. Pero antes de que pudiese dar un paso, Sasca añadió, como si acabase de ocurrirsele la idea. — Oh hermana Herminette, no quisiera suscitar un tema desagradable, pero... — Parpadeó, aunque su mirada era firme. — Tengo entendido que estás ahora encargada de los dos presos que hay en el castillo. Queridil frunció el entrecejo, sorprendido, pero si Herminette estaba desconcertada, no dio muestras de ello. Si dijo serenamente, es cierto. Sasca sonrió de nuevo. Lo digo porque, apreciaría mucho que me diese seguridades de que todo marcha bien y no hay peligro de que se produzcan contratiempos. Alargó una mano y asió la de Queridil. Estoy segura de que el sumo iniciado pensará que soy una tonta, pero esta noche disfrutaría mucho más si no tuviese miedo de que algo vaya mal. Herminette vaciló. Sabía muy bien que Sasca no temía a Tarod, ni a Cillan ni a cualquier otra criatura viviente, pero no podía imaginarse el motivo de una pregunta tan impropia de ella. Sin embargo, Queridil acudió inconscientemente en su ayuda. — No tienes por qué dudarlo, amor mío —dijo, sonriendo cariñosamente a Sasca. — Comprendo tus sentimientos, dadas las circunstancias, pero puedo asegurarte que no hay la menor posibilidad de que nuestra felicidad se vea amenazada. Miró a la anciana. — No es verdad, hermana Herminette. Herminette inclinó la cabeza. — Ciertamente, sumo iniciado. Miró a la joven de cabellos castaños. Vi a la joven Cillan hace menos de media hora, y al adepto, al exadepto, diría mejor, un poco antes. Ambos están a buen recaudo, en realidad, la muchacha estaba durmiendo cuando la dejé. Te lo aseguro. Sasca sonrió. — Gracias, hermana, tu confirmación es cuánto podemos pedir. Cuando Herminette y las otras hermanas se hubieron alejado, Queridil dijo al oído de Sasca. — No es propio de ti que estés nerviosa, amor mío. — ¿A qué viene tanta preocupación? Ella se encogió ligeramente de hombros. — Oh, tal vez soy supersticiosa, Queridil. — Perdóname, ahora me siento ya mejor. La hermana Herminette es muy competente. — Lo sé. Sasca le sonrió dulcemente, sabiendo que de este modo podía desarmarle sin decir una palabra. — Oh, lo sé. Cillán oyó los acordes de una música de baile mientras corría sin ruido por el laberinto de pasadizos que eran como una conejera en el castillo. Al tratar de evitar el vestíbulo principal se había desorientado y había equivocado dos veces su camino, de manera que llegó muy cerca de la puerta de doble hoja de la sala en que se celebraba el banquete. Deslizándose en un hueco de la pared que la protegía con su sombra, se detuvo para recobrar aliento y orientarse. Hasta ahora, la suerte la había acompañado, no había encontrado a nadie en el patio, y la única sirvienta que la había adelantado al cruzar el vestíbulo de la entrada sólo se había detenido para hacer una reverencia a la figura encapuchada que sin duda tomó por una invitada que llegaba tarde. Pero Cillán sabía por amarga experiencia que la mala suerte solía hacer acto de presencia cuando menos se esperaba. Si tenía que cumplir su tarea, debía tener mucho cuidado. Había resuelto hurtar la piedra de las habitaciones del sumo iniciado antes de bajar a las mazmorras donde Tarod estaba preso. Si había de ser sincera, tenía que confesar que sólo se sentiría tranquila cuando la joya estuviese en manos de éste, pues, si ella podía no ser más que una persona anónima para cualquiera que con ella se cruzase, él era conocido en todo el castillo y sería inmediatamente reconocido si alguien le veía. La música, amortiguada por la maciza puerta del salón, era una ligera y melodiosa tonada, acompañada del murmullo de muchas voces. La fiesta estaba en su apogeo y Cillán no se atrevió a perder más tiempo. Mirando cautelosamente en ambas direcciones y comprobando que el corredor estaba desierto, salió de su escondite y caminó apresuradamente en la dirección que esperaba que fuese la de las habitaciones del sumo iniciado. Esta vez no le engañó su instinto, y la puerta exterior no estaba cerrada con llave. Sufrió un momento de angustia al empujar la puerta, casi esperando ser interpelada desde el interior, pero el lugar estaba a oscuras y vacío. Un estuche encerrado en el armario, le había dicho la hermana Herminette. Cillán cruzó cuidadosamente la estancia, evitando la mesa maciza colocada en su centro, y encontró el adornado armario de madera tallada a un lado de la chimenea. El tirador no cedió cuando ella trató de abrirlo, por lo que, maldiciendo en voz baja, empezó a buscar algo con lo que pudiese forzar la cerradura. La oscuridad dificultaba su búsqueda, pero no tenía nada con lo que alumbrarse, aunque tampoco se hubiese atrevido a hacerlo. Buscando a tientas sobre la mesa, tropezó con un tintero que se volcó con un chasquido, derramando su contenido sobre la mesa y el suelo. Cillán se quedó paralizada y empezó a sudar copiosamente, pero nadie acudió a investigar la causa del ruido y, al cabo de un minuto, siguió buscando. No encontró nada útil encima de la mesa y sólo cuando reparó en el cajón dio con un cuchillo. La hoja era fina y brilló como pizarra mojada en la oscuridad cuando ella la sacó de su funda, pero pensó que le serviría. No había tiempo para andarse con contemplaciones y forzó la cerradura con tres fuertes movimientos, abrió la puerta y palpó en el interior en busca de su objetivo. Una botella de cristal, un fajo de papeles, y el estuche. Cillán lo sacó y lo depositó en el suelo, agachándose para apalancar la tapa con el cuchillo. Al igual que el armario, el estuche estaba cerrado, pero era de estaño forrado de plomo y cedió al segundo intento. Levantó la tapa, y miró, fascinada, el contenido. La piedra del caos estaba sola en el estuche y resplandecía con luz propia, una radiación fría y pálida y que hizo que las manos de Cillán pareciesen las de un fantasma. Por un momento, se resistió a la idea de tocarla, pero después hizo acopio de valor, introdujo la mano en el estuche y sus dedos se cerraron sobre la gema. La invadió una desconcertante sensación de júbilo al notar sus duros contornos en la palma de la mano, sintió un cosquilleo en el brazo y, por un breve instante, experimentó un fuerte sentimiento de poder, como si una fuerza inexplicable hubiese pasado a su mente desde el corazón de la piedra. Se esforzó por dominar su euforia, pues todavía no había triunfado y el alborozo podía esperar, y cerró apresuradamente el estuche, lo dejó de nuevo en el armario y cerró lo mejor que pudo la estropeada puerta. Llevando la piedra en la mano, tomó el cuchillo una vez más. Lo guardaría, al menos hasta que Taro de ella estuviesen a salvo. Al dirigirse a la puerta, tropezó ruidosamente con una silla, pero también ahora el ruido fue insuficiente para provocar alarma. Esperó a que se calmase su corazón y entonces abrió la puerta. El pasillo parecía brillantemente iluminado en contraste con la oscuridad del estudio. Ziyan salió. Y una figura se cruzó en su camino. Los ojos de Ziyan se desorbitaron de espanto. Trató de volver a las habitaciones del sumo iniciado, pero era demasiado tarde, él la había visto, se había detenido y la había reconocido cuando la capucha había caído atrás y había descubierto los pálidos e inconfundibles cabellos, y Ziyan se quedó paralizada ante la mirada pasmada de Drachea Rannak. «No». Gritó, con una voz que ni ella misma reconocía. «No, por Yandros, no». También Drachea había blasfemado en voz alta, llevándose inmediatamente la mano a la espada corta que recientemente se había acostumbrado a portar. Se había escabullido del banquete, aburrido y, tenía que confesárselo, bastante celoso del sumo iniciado, y estaba paseando malhumorado por el corredor cuando, por pura casualidad, había salido Ziyan con el producto de su robo. Ahora estaban cara a cara y, superada la impresión inicial que les había paralizado a los dos, Ziyan vio en los ojos alarmados de Drachea que éste se daba perfecta cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Dioses». Drachea desenvainó la espada. «Perra, ¿cómo has podido?» «Oh, no». Levantó la hoja en un furioso movimiento cuando Ziyan tomaba desesperadamente impulso para huir, y entonces ella retrocedió contra la pared para librarse de la estocada mortal. «Oh, no». Dijo de nuevo Drachea, con voz ronca. «Esta vez no, demonio, esta vez no». Y gritó por encima del hombro, «Auxilio». «Criados, venid». «Deprisa». La piedra del caos vibró súbitamente cálida en la mano de Ziyan y un arrebato de ferocidad cruel cobró vida dentro de ella. Drachea la había hecho fracasar una vez, había sido la causa de la ruina de Tarod, pero no volvería a suceder. Nunca, nunca más. Como una visión percibida a la luz instantánea de un relámpago, su mente evocó la cara orgullosa y sarcástica de Yandros, y los ojos de éste parecieron reflejar la radiación incolora de la gema. Drachea dio un salto cuando ella levantó la mano y de entre sus dedos surgió súbitamente un rayo de luz. Iba a gritar de nuevo para pedir auxilio, pero las palabras se extinguieron en su garganta, y, cuando trató de cobrar aliento, sus pulmones parecieron llenarse de hielo. Se tambaleó, y Ziyan dio un paso adelante, blandiendo la piedra como un arma, y su cara iluminada por la gema era la de una loca, la de una insensata. Drachea trató una vez más de gritar, su voz se quebró en un ronco alarido, y al resonar este en el pasillo, Ziyan saltó sobre él y descargó un golpe mortal con el cuchillo que llevaba en la mano derecha, clavándolo en el estómago de Drachea y rasgando la carne hasta el esternón. El grito de Drachea se convirtió en un ahogado aullido de dolor y el joven se dobló, giró en redondo y a punto estuvo de caer sobre su propia espada. Al verle en el suelo, sintió Ziyan una explosión de ira y se lanzó por segunda vez sobre él, hundiendo la hoja del cuchillo en su hombro. Había perdido la razón, impulsada por algo que no podía comprender ni dominar, algo que despertaba un afán inhumano de matar, de destruir, de vengarse. Un chillido que no había sido lanzado por ella ni por Drachea resonó en su cabeza enloquecida, y Ziyan saltó atrás, como si hubiesen tirado de ella con una cuerda. Dos criados, un hombre y una mujer, habían llegado corriendo en respuesta al grito de auxilio de Drachea y, al doblar la esquina del pasillo, habían visto lo que parecía un demonio de rostro pálido, manchadas de sangre la cara y las manos, golpeando con un cuchillo ensangrentado el cuerpo caído de Drachea. La mujer se desmayó y el hombre miró fijamente a Ziyan, boquiabierto, y después respiró hondo para pedir auxilio a voz en grito. La cordura volvió a Ziyan con una violenta sacudida. Drachea yacía entre sus pies, muerto o moribundo. La piedra del caos era ahora fría como el hielo en su mano izquierda, el cuchillo estaba pegajoso y resbaladizo en su derecha, su vestido era una confusión de manchas carmesíes. Ziyan sintió náuseas y, galvanizada por un instinto animal, se volvió y echó a correr. El pasillo daba locamente vueltas delante de ella y, a su espalda, menguando pero resonando como redobles de tambor en su cabeza, podía oír la voz estridente y frenética del criado lanzando desesperados gritos de alarma. Capítulo XV La música de la galería era lo bastante fuerte para ahogar cualquier ruido de más allá de las macizas puertas del comedor, y los intérpretes habían trocado las piezas lentas y formales por música de baile más ligera pero también más vigorosa. Unas pocas parejas habían salido ya a la pista y el baile iría en auge en el transcurso de la noche, continuando hasta la madrugada, cuando se serviría vino caliente con especias antes de terminar el jolgorio. De momento, Queridil no advirtió que dos hombres habían entrado en el salón y se abrían apremiantemente paso entre la multitud. Estaba conversando con el padre de Sasca, mientras reflexionaba en privado sobre el éxito de la velada, y sólo cuando Sasca le tocó el brazo y dijo, con voz extraña, Queridil, levantó la mirada y vio a los que se acercaban. Las expresiones de su semblante eran suficientemente expresivas para decirle que algo andaba mal, y cuando los hombres llegaron hasta él, se puso en pie. Algunos curiosos trataron de escuchar la breve conversación, mantenida en voz baja, pero ni siquiera Sasca se había enterado de ella cuando Queridil se disculpó apresuradamente y salió del comedor con los dos hombres pisándole los talones. El criado que había dado la voz de alarma estaba sentado en el suelo y apoyado la espalda en la pared del corredor, tapándose la cara con las manos y temblando a sacudidas, como afectado de parálisis. Un mayordomo estaba agachado junto a él, hablándole en voz baja y apremiante, mientras otro hombre, de rostro pálido, intentaba cubrir un cuerpo con su capa. Había sangre en el suelo y en la pared, y una fea y oscura mancha se estaba extendiendo en la capa. Espera dijo Queridil al hombre que se disponía a cubrir la cara del cadáver. El criado se echó atrás y el sumo iniciado contempló a la víctima. No necesitó que Grevar le dijese que Drachea estaba muerto. Los ojos del joven estaban entreabiertos y ciegos y todavía brotaba sangre de su boca, aunque a juzgar por lo que veía, pensó amargamente Queridil, poca debía quedar en su cuerpo. El que le había matado tenía que haberle atacado con la furia de un endemoniado. Sintió náuseas e hizo una seña al criado para que cubriese de nuevo el cadáver, después se volvió al mayordomo. ¿Sabe alguien quién lo hizo? Dijo con voz grave y amenazadora. El mayordomo se puso de pie. Piracín lo ha visto todo, señor, y creo que reconoció al asesino. Pero es difícil son sacarle algo que tenga sentido. Queridil asintió con la cabeza y se puso en cuclillas delante del hombre atónito. Piracín. Soy Queridil Toln. Escúchame. Tienes que ayudarnos, si es que puedes. Trata de recordar a quien viste atacar al heredero del mar grave. El hombre le miró y tragó saliva, y Queridil trató de sonreír para tranquilizarle. Será aprehendido, no temas. Pero le agarraremos antes si puedes decirme ahora quién es él. Piracín tragó de nuevo saliva y después sacudió la cabeza. No es él. No es quién. Queridil estaba desconcertado. Él repitió el hombre. No es él. Es ella. La muchacha, la que ayudó al demonio. Cabellos blancos. Ojos amarillos. Y aquella cara. Se tapó de nuevo los ojos y empezó a sollozar. Queridil tuvo la sensación de que algo se licuaba en su estómago, y se levantó despacio. Ziyan. No era posible, estaba encerrada bajo llave. La propia hermana Herminette se lo había asegurado hacía menos de media hora. Pero, imposible o no, tenía también el testimonio de Piracín, y una terrible intuición para dar más peso a sus palabras. Se volvió a los dos hombres que habían ido a buscarle. Subid a la habitación donde está esa muchacha, comprobad que sigue allí. Deprisa. Salieron corriendo y, cuando se extinguieron sus pisadas, apareció Sascha, viniendo de la dirección del vestíbulo principal. Queridil. ¿Qué tengo que hacer? Él fue a su encuentro y la detuvo, sujetándola por los hombros, para que no viese la carnicería. Amor mío, no tenías que haberme seguido. Ella miró serenamente atrás. Si has sido arrancado de mi lado por un problema urgente, esperas que siga sentada aguardando dócilmente tu regreso. Quiero ayudarte. Por favor, dime qué ha pasado. Queridil suspiró. No quería que te enterases de esto, pero... Drachea Rannak ha sido asesinado. Abrió más los adorables ojos, impresionada. Asesinado. Aquí, delante de tus propias habitaciones. Estas palabras le sobresaltaron, no se le había ocurrido pensar que el lugar del crimen podía ser algo más que una coincidencia, pero ahora empezó a preguntarse si era así. Si Piracín había dicho la verdad, había un motivo evidente. Tomó una antorcha de su soporte en la pared y abrió la puerta de sus habitaciones. Entonces oyó a Saska brotar de sus labios una maldición ahogada. Corrió tras él y le encontró mirando los estropicios que había hecho Cillan. Tinta derramada, papeles revueltos. —Mira, queridil. Dijo roncamente ella. La puerta del armario. La cerradura ha sido forzada. Queridil lo vio y cruzó corriendo la habitación. Agarró el estuche de estaño y, antes de abrirlo, la tapa rota le dijo lo que encontraría dentro. —Ha desaparecido —dijo. —La piedra. Queridil asintió con la cabeza. El misterio empezaba a aclararse horriblemente, y al mirar Saska el estuche vacío, dijo con voz suave y cargada de veneno. —Cillan. —¿Qué? Él le contó en breves palabras lo que Piracín decía haber visto. Jamás le había visto ella tan encolerizado, aunque hacía todo lo posible para dominar su furor, y Saska no hizo nada para calmarle. Para sus fines sería mejor, pensó, canalizar su cólera. —Queridil, dijo, al ver que él estaba a punto de volver al pasillo, Queridil, estaba pensando. —¿Qué? Lo dijo con más sequedad de lo que había pretendido, pero ella no pareció advertirlo. —En la hermana Herminette. Nos dijo que la muchacha estaba encerrada en su habitación. Nos dio su palabra. —Creo que nos mintió. Él frunció el ceño. —No te comprendo. —¿Por qué habría de mentir la hermana Herminette? —No lo sé. —Bueno, pensé que podía haberme equivocado, pero ahora ya no estoy segura. Y le habló de la figura encapuchada que había visto salir de la habitación de Cillan poco después de que lo hiciera Herminette. Mientras contaba su historia, aunque sin decir que ella misma había registrado la habitación, Queridil contrajo los músculos de la mandíbula y apretó los puños. —Sí está confabulada con ellos. —Dijo al fin. —Es posible, ¿no crees? Queridil se esforzaba en ser justo, en no dejar que la cólera nublase su juicio, pero la prueba era demasiado sólida para pasarla por alto. Sasca no era una embustera, y Cillan no había podido escapar sin ayuda. Oyó pisadas presurosas al otro lado de la puerta y una voz que le llamaba por su nombre. Tomó rápidamente a Sasca de la mano y la hizo salir, en el momento en que llegaban los dos hombres que había enviado en busca de la joven. —Jadeaban y sudaban, pero su mensaje no podía ser más claro. —No está, señor. La puerta de su habitación estaba abierta. Queridil apretó los labios. —Bien. Reunid a todos los hombres que sean necesarios y cuidad de que estén todos bien armados. Decidles que acudan al comedor lo antes posible. Registraremos el castillo de un extremo a otro, hasta que la encontremos. —Quiero que se monte una guardia en la puerta principal, ah, y que vayan dos hombres a vigilar a su diabólico amante. Apuesto diez contra uno a que él está detrás de todo esto y a que ella tratará de alcanzarle. Suceda lo que suceda, no debe conseguirlo. —Entendido. —Sí, señor. —Entonces, poned manos a la obra. —Rápido. —Y mientras ellos se alejaban apresuradamente, se volvió a Sascha, grave el semblante. —Lamento que esto estropee nuestra fiesta, amor mío. Ella sacudió la cabeza. —No importa. La cuestión es encontrar a la muchacha, esto es lo más importante. —Pero. —¿Y la hermana Herminette? —Ah, sí. Quisiera estar seguro. Sascha se mordió el labio inferior. Hasta ahora, ninguno de los que están en el comedor, incluida la hermana Herminette, sabe que ha ocurrido una desgracia. ¿Qué te parece si, antes de que se enteren, invitamos a Herminette a que repita lo que nos ha asegurado? Bajó la mirada. —Sé que es una idea retorcida, Queridil, pero, si tenemos una víbora entre nosotros, no estaría justificada una pequeña superchería. Tenía razón, y Queridil dio gracias a los dioses por poder contar con su sentido práctico. —Muy bien. Es un consejo astuto, y lo seguiré. Aunque saben los dioses que me cuesta mucho. Creer que pueda ser una traidora. Sascha se encogió de hombros. Herminette fue siempre imprevisible. En la residencia, todas temíamos sus malos humores y sus antojos. Y además, debemos recordar que, aparte de vigilar a Ziyan, ha estado atendiendo a Tarot durante los últimos días. ¿Quieres decir que puede haber estado bajo su influencia? —Me cuesta creerlo. He con acento y ha estado drogado continuamente, dudo de que pueda controlar su propia mente, y menos influir en las de los demás. Tal vez le hemos menospreciado. —Bueno, solo hay una manera de saberlo —dijo Queridil. Volvamos junto a nuestros invitados. Su entrada fue recibida con alivio y con muchas preguntas fruto de la curiosidad. Queridil calmó sus ansias con la promesa de una explicación completa y fue en busca de la hermana Herminette, que estaba sentada sola a una mesa, cosa que ahora le pareció sospechosa, y parecía desinteresarse de todo. —Hermana Herminette. Sonrió al acercarse a ella. —Lamento tener que molestarte para un asunto médico, pero... —Ella le miró rápidamente y Queridil creyó que detectaba alivio en su semblante. —Un asunto médico. —Dijo Herminette. —Se ha puesto alguien enfermo. —Por decirlo de algún modo. —Se refiere a una de las personas que están a tu cargo y quisiera poner en claro una cosa. —Ah. —Dijo cautelosamente Herminette. —La muchacha, Ziyan. —Creo que dijiste que estaba durmiendo cuando la dejaste, no es cierto. Se estaba agrupando gente a su alrededor. Herminette vaciló un momento y se vio claramente que estaba desconcertada. —Lo dije. —Tal vez sí. —Sí. Creo que estaba durmiendo. —Y cerraste bien la puerta cuando saliste. Ahora la cara de la vieja tenía una palidez enfermiza, pero se dominó y sonrió. —No. —Naturalmente, sumo iniciado. —Aquí tengo la llave, como siempre. La mostró, pero su mano no estaba firme. Nunca me separo de ella. Fue todo lo que Queridil necesitaba. Inclinándose hacia adelante dijo a media voz, pero con furia. —¿Entonces podrás explicarme, hermana, cómo pudo Ziyan salir de su habitación cerrada y cometer un asesinato a sangre fría en este castillo, hace menos de quince minutos? El poco color que le quedaba se desvaneció de la cara de Herminette, que tenía ahora un tono de cemento seco. Trató de levantarse, pero las piernas no la sostuvieron, y su expresión la habría condenado sin tener que decir una palabra. —¡Oh, dioses, ella no, no es posible! Se tapó la boca con una mano. Queridil llamó a dos iniciados. —Por favor, conducid a la hermana Herminette Robald a su habitación e impedid que salga de ella hasta que yo envíe a buscarla. Y añadió, dirigiéndose a Herminette, creo, hermana, que eres culpable de un acto que habría creído inverosímil en una persona de tu vocación. Espero que puedas demostrar que estoy equivocado, pero lo dudo mucho. Tendrás oportunidad de hablar cuando Ziyananasana haya sido aprehendida. Saludó con una breve inclinación de cabeza a la vieja e hizo una seña a los iniciados para que se la llevasen. Un silencio de pasmo se cernió en el comedor mientras los iniciados conducían a la prisionera entre los invitados en dirección a la puerta, después, Queridil tomó una jarra de vino vacía y golpeó con ella la mesa para llamar la atención. Todos los rostros de los que estaban en la vasta estancia se volvieron hacia él. —Amigos míos —dijo Queridil, con la cólera vibrando todavía en su voz—, Lamento tener que poner prematuramente fin a esta velada, pero tengo que anunciaros un grave suceso y agradeceré la colaboración de todos los hombres y mujeres que sean capaces de préstármela esta noche. A su lado, Sascha se acomodó en el sillón que tenía más cerca, bajando los ojos y sonriendo débilmente. Se había perdido. Su aterrorizada huida a ciegas de la escena del trágico encuentro con Drachea le había llevado a una parte remota y oscura del castillo, donde sólo había paredes negras y silencio. Su instinto la había conducido a lo largo de estrechos pasadizos y tramos descendentes de escalera, hasta que al fin estuvo segura de que sus perseguidores, si es que existía tal persecución, habían quedado muy atrás. Entonces se detuvo, se tambaleó y cayó agotada sobre el frío suelo de piedra. Poco a poco, al ser sustituido el puro miedo por una calma peculiar, los fragmentos de lo que había sucedido empezaron a formar un recuerdo coherente. Había matado a Drachea. En los sombríos momentos que había pasado a solas en su habitación cerrada, había ansiado a menudo tener oportunidad de vengarse de él, y su imaginación se había desbocado. Ahora la fantasía se había convertido en realidad, y la realidad era sangrienta y fea y horrible. Sin embargo, no podía sentir remordimiento, su odio era demasiado fuerte, y el deseo de un justo castigo, demasiado grande. Con un estremecimiento interior, recordó cómo la piedra del caos había cobrado vida en su mano, el resplandor de aquella luz fría que había paralizado a Drachea. La piedra le había dado la oportunidad que necesitaba para atacar, y también había alimentado su odio, concentrándolo en un afán de destrucción y mutilación que había nublado su razón y la había convertido en una salvaje asesina. La piedra estaba ahora inactiva, reposando en su mano izquierda. Le dolían los dedos de tanto apretarla y tuvo que forzarlos a abrirse para poder mirar la gema en su palma. Parecía una joya sencilla, sin embargo el recuerdo de las sensaciones que había despertado en ella le producía un hormigueo en la carne. Empezaba a comprender los sentimientos ambiguos de Tarod, que la aborrecía y la necesitaba a un tiempo. Tenía razón, era una gema mortal. Y ahora comprendió por qué se había venido Yandros a ayudarla. Rápidamente, casi temiendo que la piedra pudiese afectarla más y continuaba llevándola en la mano, la introdujo debajo del corpiño de su vestido. Retiró la mano manchada de rojo y entonces se dio cuenta de que la sangre de Drachea la había teñido de los pies a la cabeza. La visión le produjo un ataque de repugnancia física, y por un instante, pensó que vomitaría, pero el espasmo pasó, al imponerse una vez más la fría lógica. Lo hecho, hecho estaba, y fuese justo o injusto, no se arrepentía de ello. Drachea estaba muerto, nadie habría podido sobrevivir a tan furioso ataque, y ella había conservado su libertad, al menos de momento. Pero la caza habría ya empezado, y lo más probable era que conociesen su identidad. No podía esperar salvarse de ser capturada mientras permaneciese en los confines del castillo y, si la aprehendían, no tendría una segunda oportunidad, ni podría esperar clemencia. Moriría, ahorcada o más probablemente decapitada, y Tarot moriría también. Tenía que llegar hasta él. Tenía que darle la piedra del caos y suplicarle que la emplease en caso necesario, para salvarse los dos. Sin su fuerza y su poder, la red se cerraría y estarían perdidos, necesitaban la piedra, por muy mortífera que pudiese ser. Vacilando, se puso de pie y se alisó el vestido, sin prestar atención a las manchas. Guardó el cuchillo en la manga, reacia a desprenderse de él, por si podía necesitarlo de nuevo. La suerte, y Yandros, habían estado con ella en una ocasión, pero no se atrevía a confiar en ellos por segunda vez. Si podía mantenerse en los corredores desiertos del castillo hasta encontrar el camino del sótano donde estaba encarcelado Tarot, tanto mejor, pero mataría de nuevo, si tenía que hacerlo para alcanzar su meta. Se cubrió los cabellos con la capucha de la capa corta y echó a andar por el pasillo. Ziyan no habría sabido decir el tiempo que había pasado cuando, al fin, llegó a un lugar donde una empinada escalera descendía a los sótanos del castillo, pero supo que estaba cerca de su meta. Recordando las instrucciones de la hermana Herminette, reconoció el camino que conducía a los almacenes subterráneos y bajó apresuradamente la escalera hasta que una súbita e inquietante intuición la hizo detenerse. Tal vez había sido imaginación o un eco engañoso venido de alguna parte, pero creyó haber oído un ruido allá abajo, como de unos pies arrastrándose sobre un suelo de piedra. Conteniendo el aliento y dando gracias a los dioses por las prendas oscuras que la ayudaban a confundirse con las sombras, dio un paso cauteloso, y otro, y otro, hasta que llegó al pie de la escalera. Aquí, un estrecho túnel se cruzaba en su camino y Ziyan, adosándose a la húmeda pared, se asomó a la esquina, cubriéndose la mejilla con la capucha. Taro estaba en la tercera cámara, según le había dicho la hermana Herminette. Y allí, delante de la puerta, había dos hombres. Uno de ellos estaba apoyado en la pared, silbando débilmente entre dientes, mientras tallaba un trocito de madera con la hoja de un cuchillo de terrible aspecto, el otro estaba sentado, contemplando el techo del túnel y sumido al parecer en sus pensamientos. Pero su aparente descuido era compensado por la espada de larga hoja que cada uno de ellos llevaba colgada del cinto. Habían sido enviados para custodiar la celda y Ziyan comprendió que no tenía manera de evitarles si trataba de alcanzar a Taro. Lentamente, sin ruido, retrocedió en la oscuridad, con la boca seca de miedo y de cólera. Era demasiado tarde, le estaban dando caza, y hubiese debido pensar que la primera acción de Queridil sería poner una guardia ante la celda de Tarot. Ahora habrían descubierto ya la desaparición de la piedra del caos y redoblarían sus esfuerzos por encontrarla. Se maldijo en silencio, al extraviarse había perdido un tiempo precioso, y el sumo iniciado se le había adelantado. Sintió un nudo de furia y frustración en el estómago, tenía que hacer saber de alguna manera a Tarot que estaba libre, pues, mientras no estuviera seguro de ello, no haría nada que pudiese ponerla en peligro. Pero no había forma de hacerlo. Ni siquiera podía llegar a uno de los almacenes y esconderse en él con la esperanza de que cambiase la guardia y descuidasen a Tarot unos minutos, en el momento en que saliera de la escalera, la verían y la prenderían. Y no podía permanecer aquí, indecisa, era demasiado expuesto, bastaría con que un hombre bajase por la escalera y estaría atrapada. Y después de lo que le había ocurrido a Drachea, probablemente la mataría sin pensarlo dos veces. Como un espectro, se volvió y subió la escalera para volver por donde había venido. Su mente trabajaba frenéticamente, pero no podía ver ninguna solución, sin embargo, tenía que encontrar una manera, tenía que encontrarla. Una pequeña sombra se cruzó en su camino y Ziyan se estremeció violentamente, mordiéndose la lengua y a punto de perder el equilibrio y rodar por la escalera. La forma se detuvo también y después levantó la cabeza y lanzó un suave y curioso maullido. El agitado pulso de Ziyan se calmó al reconocer uno de los gatos telepáticos que moraban en el castillo. Había encontrado ya a dos de ellos en su camino y había sentido que escudriñaban en su mente. Su telepatía se parecía un poco a la de los Fanaani acuáticos, aunque no era tan aguda, y a punto estaba de seguir su camino cuando sintió que los delicados hilos de los pensamientos del animal penetraban en su mente y se mezclaban con los suyos. Baciló y, de pronto, su visión interior le mostró una imagen confusa de la cara de la hermana Herminette. El gato maulló, esta vez con tono apremiante. —¿Qué quieres, pequeño? murmuró Ziyan, temerosa de que el eco de su voz pudiese llegar al túnel. —¿Qué estás tratando de decirme? Se había agachado, y el gato se levantó sobre las patas de atrás y maulló de nuevo. Ziyan sintió que su corazón empezaba a palpitar con fuerza y trató de calmar sus pensamientos para dejar la mente abierta a los intentos de comunicación de aquella criatura. —Dime, pequeño —dijo en voz baja. —Te escucho. Diablillo, el gato adoptado por la hermana Herminette, supo que había encontrado a la persona que buscaba. Había salido de la habitación de la anciana por el camino acostumbrado, a través de la ventana y a lo largo de un vertiginoso laberinto de cornisas increíblemente estrechas, hasta llegar al suelo, y entonces, siguiendo instrucciones que a duras penas podía comprender, se había dirigido al sótano. El hecho de que las cámaras subterráneas del castillo gustaran al gato, con su pletora de rincones inexplorados y de fascinantes olores, le había persuadido a realizar la misión que le había sido confiada, esto, y la inconfundible urgencia de su amiga humana en sus intentos de comunicación. Estaba durmiendo en su cama cuando ella había vuelto, y no le había gustado que le molestasen. Pero había percibido una mezcla de autoridad y de lisonja, y esto había despertado su curiosidad. La anciana quería que encontrase a alguien, y la mente de la criatura concibió una imagen de otro ser humano, de color gris y amarillo pálido y de ojos ambarinos que se parecían un poco a los suyos. Y las cámaras del sótano, le gustaban las cámaras del sótano. Y así, cuando por fin su dueña se negó a darle de comer y a hablarle, cruzó de mala gana la habitación, saltó al antepecho de la ventana y salió a la noche. Ahora había encontrado el objeto de su búsqueda e inmediatamente percibió una mente con la que podía comunicar mucho más fácilmente que con la de la hermana Herminette. Y esta mente necesitaba una ayuda que comprendió que sólo él podía ser capaz de darle. Una mano se alargó en su dirección y le acarició la dura cabecita, y el ser humano empezó a proyectar la imagen de alguien a quien el gato conocía. Ziyan no sabía la relación que tenía el gato con la hermana Herminette, pero comprendió lo bastante de su naturaleza para agarrarse a esta débil esperanza como se agarra un náufrago a un madero. Ella no podía llegar hasta Tarod, pero podía hacerlo el animal. Nadie pensaría en detener a un gato en una de sus exploraciones secretas. Y si podía hacerle comprender el mensaje que quería que transmitiese y persuadirle de que encontrase el camino hasta Tarod, había una posibilidad rezó fervientemente para que fuese más que una posibilidad de que Tarod captase suficientemente el mensaje de la mente extraña y caprichosa de aquella criatura para darse cuenta de lo que se estaba tramando. Se puso de rodillas y miró al gato a los ojos, abriendo sus pensamientos a su escrutinio mental. El animal sentía curiosidad, y esto era un buen comienzo. Proyectó una imagen de la cara de Tarod y vio que los bigotes del gato temblaban con interés, después, aunque no sabía si el felino podía comprender conceptos humanos, trató de inculcarle la idea de que estaba libre. — Dile. Y repitió en silencio las palabras para reforzar lo que pensaba. — Dile, pequeño, que estoy en libertad. — Estoy en libertad. Diablillo cerró y abrió los brillantes ojos en un largo y lento pestañeo. Si este gesto significaba algo, Ziyan no pudo interpretarlo. Después lanzó su peculiar y débil maullido, agitó la cola y, antes de que Ziyan pudiese detenerle o hablarle de nuevo, dio media vuelta, se alejó rápidamente, mezclándose con la oscuridad, y desapareció. Ella se sentó contra la pared, sin saber qué pensar. No podía juzgar si el gato había comprendido el mensaje que había tratado de instilar en su mente, o si, en caso afirmativo, querría transmitirlo o, con la perversidad de los de su especie, se interesaría en otra cosa y olvidaría su misión. Pero dio gracias en silencio a la hermana Herminette por su ingenio y su bondad al enviarle aquella criatura. Era una posibilidad remota, pero podía tener éxito, y por esto era más imperativo que encontrase un escondrijo donde pudiera estar a salvo hasta que supiese si el gato había dado su mensaje a Tarot. Si lo había hecho, la encontraría. La encontraría de alguna manera. La escalera estaba en silencio, las profundas sombras, inmóviles. Ziyan se puso de pie y empezó a subir de nuevo, alerta a cualquier ruido o señal de movimiento. Si podía encontrar un refugio antes del amanecer podría esperar segura, al menos durante un tiempo, y pronto sabría el resultado. La espera sería un tormento, pero, al menos, volvía a brillar un destello de esperanza. Tarot se despertó inquieto con el eco de un sueño en su mente y, durante un momento, sus sentidos estuvieron confusos. Después, cuando su visión se aclaró, recordó dónde estaba. Había intentado no dejarse vencer por el sueño. Esta noche era la del banquete y la hermana. Herminette le había dicho que sería su única oportunidad de liberar a Ziyan. Sin embargo, no había recibido ninguna noticia y presumió que la noche debía estar ya muy avanzada. Había tantos posibles escollos en el plan de Herminette que temió que hubiese fallado algo, y el miedo le produjo una fuerte sensación de angustia en la boca del estómago. Se levantó, nervioso, estirando los rígidos miembros, y empezó a pasear de un lado a otro de la celda, maldiciendo que no hubiera una ventana que le permitiese ver el cielo y calcular la hora. Había una copa vacía en el suelo Herminette había hecho la comedia de traerle la dosis normal de la droga prescrita por Grevar, para no despertar sospechas y tropezó con ella en la oscuridad, haciéndola rodar ruidosamente sobre las losas. Cuando cesó el ruido oyó un maullido apagado que procedía de las sombras a las que había ido a parar la taza, y Tarot giró en redondo, frunciendo los ojos verdes. Algo se movía allí, y un gatito gris plata salió de detrás de un montón de sacos viejos. Tenía la pelambre cubierta de polvo y telarañas en el bigote. Se detuvo, le miró y maulló en tono de resentimiento y de protesta. Diablillo. Dijo Tarot en voz baja, reconociendo a la criatura. Se agachó y alargó una mano, el gato se acercó cautelosamente y le olió los dedos, después dejó que Tarot le quitase las molestas telarañas de la cara, sacudiendo la cabeza y estornudando. Entonces se sentó y empezó a lamerse enérgicamente. Tarot le observó reflexivamente. Por muchos agujeros y grietas que hubiese en las viejas paredes, no era fácil que, incluso un animal tan pequeño y tan ágil, encontrase el camino desde la celda contigua, y sospechó que el gato debía tener algún motivo para hacerle una visita. En el pasado, había conocido una manera de influir en la mayoría de los animales, los caballos más resabiados se habían doblegado a su voluntad, y los gatos telepáticos, aunque menos fáciles de gobernar, eran muy receptivos a sus pensamientos. No sabía si conservaba todavía esta facultad, pero había percibido ya un efluvio apremiante e imperativo en la mente del gato, que éste pretendía perversamente ignorar, y no podía perder tiempo esperando. Diablillo. Esta vez su voz fue menos zalamera y el gato le miró rápidamente, sacando la punta de la sonrosada lengua. Tarot concentró su mente, aliviado al descubrir que gran parte de la antigua agudeza acerada continuaba allí, esperando la oportunidad de entrar en acción, y retuvo la mirada del animal. Las pupilas de éste se dilataron en dos círculos negros, y el gato escudriñó su peculiar conciencia, buscando la motivación que le había traído aquí. Una imagen, deformada pero reconocible, una cara vieja y arrugada que, bruscamente, cambió volviéndose más joven, sorprendentemente familiar. Un nimbo pálido que era el concepto gatuno de los cabellos humanos, unos ojos con destellos ambarinos y una sensación, no una palabra, ni siquiera una idea, sino una noción fundamental, primordial. Libertad, libertad. El gato estaba tratando de decirle que Cillán había escapado. Tarot sintió que su pulso se aceleraba hasta que pudo oír el ritmo de su propia sangre en los oídos. Si había interpretado acertadamente la conciencia de aquella criatura y si el mensaje que le traía era cierto, ¿por qué había enviado Herminette el gato a decírselo? No había guardias en la celda, o al menos así lo creía, y la vieja hermana había dicho que Cillán tendría la llave e iría a buscarle. Se hirguió, inquieto, algo había fallado. Aunque Herminette hubiese logrado liberar a Cillán, y Tarot no confiaba enteramente en las confusas imágenes de la mente del gato, algo impedía que llegase hasta él, y hasta que estuviese seguro de que se hallaba a salvo, no se atrevería a intentar ninguna acción. Además, sin la piedra alma, era todavía vulnerable. Liberado de la influencia del narcótico, había recobrado toda su inteligencia y buena parte de su antigua energía, pero no sabía hasta dónde llegarían sus poderes. No era el hechicero que había sido antes. Miró de nuevo al gato. Este no había reanudado la tarea de lavarse, sino que seguía mirándole fijamente, captando sin duda la emoción que le invadía. Al encontrarse sus miradas, maulló, ahora con fuerza, y Tarot se agachó de nuevo. — Tranquilo, Diablillo. Alargó una mano y le acarició la cabeza, mientras le calmaba mentalmente. — Te comprendo. — Pero esto no es bastante. — No me atrevo. Se interrumpió al oír chirriar una llave en la cerradura de la puerta de la celda. Diablillo gruñó y se escondió en un rincón. Tarot se volvió, todavía medio agachado, pillado por sorpresa mientras la esperanza y el recelo se disputaban la prioridad. Entonces se abrió la puerta y se encontró cara a cara con un hombre corpulento que llevaba la insignia de iniciado sobre el hombro. — ¡Aeorys! exclamó el iniciado apretando los dientes. — Ven aquí, Braen. Ese diablo tenía que estar inconsciente, pero. No pudo continuar. Tarot no tenía tiempo de tomar una decisión consciente, y el instinto, junto con un súbito y violento resurgimiento de la cólera que había tratado de dominar durante tantos días, se apoderaron de él. En un rápido y ágil movimiento, se puso en pie y levantó la mano izquierda en un ademán que le era tan familiar como el acto de respirar, llamando y concentrando un poder que brotaba de lo más profundo de su conciencia como un terrible huaurp. Resplandeció una luz roja en la celda, iluminando de modo impresionante las paredes y el techo y los montones de escombros, y, cuando el rayo alcanzó al iniciado, éste lanzó un grito, y su cuerpo se convirtió en una loca silueta de miembros desmadejados en el sangriento instante en que aquel relámpago estalló. La oscuridad cayó como una losa al extinguirse la luz, y Taro tuvo tiempo de ver fugazmente una forma inmóvil en el suelo antes de que otra luz, más débil y natural, bailase en el umbral, era el segundo guardia, que había agarrado una antorcha y llegaba corriendo por el pasillo. A la luz vacilante de la tea que sostenía, el guardia superviviente vio algo que le hizo estremecerse de terror. Su compañero yacía como un muñeco roto junto a la pared de la celda, mientras Taro, que hubiese debido yacer sin sentido en su jergón, se erguía como un negro ángel de la muerte, con los ojos brillantes y una expresión asesina en su rostro. Pasmado e incapaz de pensar con claridad o prudencia, el guardia desenvainó ruidosamente la espada. Taro se puso tenso como un felino predador, estaba desarmado y el rayo de energía que había conjurado le había agotado, no tenía tiempo de hacer el acopio de fuerza necesario para lanzar otro. Por lo tanto, saltó. El iniciado no había esperado este ataque y levantó torpemente la espada, estorbado por la antorcha que llevaba en la otra mano. Todo fue tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar, la mano derecha de Taro le arrebató la antorcha y después, con un furioso movimiento del brazo, aplastó el extremo encendido en la cara del hombre. El guardia huyó de dolor y giró en redondo, dejando caer la espada y llevándose ambas manos a los ojos. Taro sabía que el golpe había sido suficiente para dejarle fuera de combate, pero la furia se había apoderado de él y no pudo detenerse. Agarró la espada, que era un arma pesada y mortal si estaba en manos vigorosas, y mientras el guardia se tambaleaba de un lado a otro en un loco zigzag, Taro descargó como hubiese descargado su hacha un leñador. Sintió una fuerte sacudida en los brazos y los hombros al cortar la hoja carne y huesos, y el cuerpo del iniciado se estrelló, decapitado, contra el suelo. Taro respiró con fuerza en el silencio roto solamente por el desagradable sonido de la sangre del cadáver vertiéndose sobre las losas. Soltó la espada, que cayó ruidosamente al suelo, y se dirigió a la puerta, impertérrito ante la visión de los dos muertos. A sus pies la antorcha chisporroteaba, la pisó y de nuevo le envolvió la oscuridad. Había faltado a la promesa que había hecho a Herminette. Pensó en esto de pronto, y lo lamentó. No la muerte de los dos iniciados, pues sabía que estaban dispuestos a matarle, si él no hubiese golpeado al primero. Pero había dado su palabra de que no haría daño a nadie, y le repugnaba haber tenido que faltar a ella. Sin embargo, era cosa hecha, y nada ganaría con sentir remordimientos ahora. Salió sin ruido al pasillo, cerrando la puerta de la celda a su espalda. Era un lugar tan recóndito en las profundidades del castillo que nadie habría podido oír los gritos de los guardias, y de momento parecía improbable que se tropezase con alguien más. Bueno, esto le daba el tiempo que necesitaba. El hecho de que Queridil hubiese enviado hombres para vigilarle, cuando antes no lo había hecho, demostraba que algo había fallado en el plan de Herminette, y sospechó que la ausencia de Cillán había sido descubierta y se había dado la alarma. ¿Estaría buscándola todavía el círculo, o la habría capturado de nuevo? No estaba familiarizado con el laberinto de habitaciones y corredores del castillo y él sabía que no podría burlar durante mucho tiempo una búsqueda en gran escala. Tenía que encontrar a Cillán y, con o sin la piedra, salir con ella del castillo. Pensó que Herminette era su mayor esperanza. Si había empezado la caza, Cillán estaría demasiado asustada y preocupada para que él pudiese establecer contacto con ella y guiarla. Pero Herminette podía saber su paradero. Tarot conocía todas las vueltas y revueltas del castillo y podía cruzarlo sin tropezarse con las patrullas de Queridil. De momento, tenía también la ventaja de que el círculo ignoraba todavía su fuga. Si podía llegar hasta Herminette antes de que fuesen descubiertos los dos guardias muertos, las probabilidades a su favor se verían aumentadas. Echó a andar silenciosamente por el pasillo, pero entonces vaciló y, cediendo a un impulso, volvió atrás y entró en la celda. El olor a sangre hizo que se ensanchasen las venas de su nariz al cruzar la puerta, evitó tropezar con el cuerpo sin cabeza y se plantó junto al iniciado al que había fulminado. El hombre estaba muerto, pero el cuerpo había sufrido relativamente pocos daños, y Tarot se inclinó para desabrochar la capa de cuero que había llevado el guardia como protección contra el frío húmedo del sótano. Debajo de ella, resplandeció la insignia de oro de iniciado, la desprendió y la sujetó sobre su propio hombro, sonriendo débilmente al pensar en el tiempo transcurrido desde que había llevado un emblema parecido. Entonces se envolvió en la capa, difícilmente podía considerarse un disfraz, pero hacía menos ostensible su camisa y sus pantalones negros, y salió de la celda silenciosa, que olía a muerte. Capítulo 16 Tarot emergió del laberinto de pasadizos del subterráneo del castillo por un camino solamente conocido por los más aventureros de los que se habían criado dentro de sus confines. El patio estaba a oscuras, pero las lunas se habían puesto y las estrellas empezaban a desvanecerse en el este, anunciando que tardaría menos de una hora en amanecer el día. De momento permaneció oculto entre las hojas de la parra que trepaba por las antiguas y negras paredes, saboreando la dulzura del aire puro después de su confinamiento. Entonces avanzó con cautela al amparo de la parra, y se echó apresuradamente atrás cuando se abrió una puerta cercana y de ella salieron tres hombres armados. Pasaron a poca distancia del lugar donde permanecía inmóvil, y esperó oír algo que le diese una idea de la situación en que podía hallarse Cillan, pero no hablaron. En cuanto se hubieron ido, se alejó deslizándose en las espesas sombras. No sabía dónde estaba la habitación de Herminette, ni siquiera si ella estaría allí, pero presumió que le habrían destinado una de las normalmente reservadas a las hermanas de más categoría en el ala este. Al cruzar el patio ahora desierto en dirección a una pequeña puerta que conducía a un pasillo poco usado, se dio cuenta de que reinaba ciertamente una actividad desacostumbrada en el castillo. Aunque estaban encendidas las luces del salón principal, no se oía nada que revelase que se estaba celebrando una fiesta, y el esporádico destello de antorchas en diversas ventanas de los diferentes pisos del edificio sugería que muchas personas andaban por allí de un lado a otro. Sonrió, ligeramente divertido por la idea de que Cillan hubiese armado tanto alboroto y estropeado la fiesta de Queridil. Después, al llegar a la puerta, se deslizó en el interior y se dirigió a una escalera de caracol que le llevaría a los aposentos de los invitados. Parecía que la búsqueda no se concentraba en esa parte del castillo, lo cual era bastante lógico, pues Queridil no querría alarmar innecesariamente a sus invitados, y Tarot llegó al pasillo que le interesaba sin tropezarse con nadie. Las habitaciones de las hermanas estaban al fondo y la única manera de llegar a ellas era por un largo corredor iluminado, a la vista de cualquier observador casual que pudiese salir de uno de los otros aposentos. Tarot se echó atrás la capa de cuero, lo bastante para descubrir la insignia de iniciado que había hurtado, y entonces, tratando de no pensar en lo que podía verse obligado a hacer si alguien le sorprendía, echó a andar por el pasillo. Estaba en la mitad de su camino cuando un delator destello de luz que brotó de un pasadizo lateral delante de él hizo que se detuviese en seco. No había posibilidad de volver atrás ni lugar donde esconderse, y un instante después, una niña que tendría unos dieciséis años salió corriendo del pasadizo y al verle, chilló y casi dejó caer la linterna que llevaba. Abrió mucho los ojos al verle y su sorpresa se convirtió en alarma al reconocer la insignia de iniciado. Trató de hacer una reverencia, a la manera de las hermanas, pero fue un intento torpe, fruto de la inexperiencia. Oh, señor, te pido perdón. Volvía junto a la hermana Herminette, no abandoné mi puesto, señor, pero la hermana quería otra luz y no podía enviar a nadie más a buscarla, porque están todos ocupados en la búsqueda. Su confusa disculpa se interrumpió bajo la mirada fija de Tarot, y la niña se sonrojó y balbuceó, Lo siento, señor. Tarot vio el velo blanco de gasa que cubría los cabellos de la niña y se dio cuenta de que era una novicia de la hermandad. Nunca la había visto antes de ahora, y ella no le había reconocido. Consciente de que podía sacar provecho de la circunstancia, asintió brevemente con la cabeza. Nadie va a castigarte, hermana novicia, por obedecer órdenes de una superiora. Supongo que estás bajo la tutela de la hermana Herminette en la Tierra Alta del Oeste, ¿verdad? Bueno, tenía que haberlo estado, señor. Pero desde luego, dudo de que llegue a ser así, después de lo que ha ocurrido. Yo vine con el grupo que traía la felicitación de la señora al sumo iniciado. Más confiada, le sonrió tímidamente. Solo llevo dos meses como novicia, señor, y estoy muy agradecida por este privilegio. Después de lo que ha ocurrido. Sin proponerse lo, la muchacha le había revelado la verdad, al menos en líneas generales. Tarot dijo. Me alegro de que lo aprecies, hermana novicia. Pero espero que sepas también cuál es tu deber. Pareces muy joven e inexperta para una tarea de tanta responsabilidad. La niña enrojeció de nuevo. No había nadie más, señor. Como están todos buscando a la prisionera que ha escapado, pero yo sé lo que debo hacer. Le miró, esperando su aprobación. No debo dejar que nadie vea a la hermana sin autorización. Así me lo ordenaron. Claro. ¿Y qué más te dijeron? Afortunadamente para él, la muchacha era lo bastante ingenua para creer que la estaba poniendo a prueba. Como repitiendo una lección del catecismo, dijo. Que no debía conversar con la hermana, señor, sobre cualquier cosa que no fuese en sus necesidades inmediatas. Yo. Vaciló. Me dijeron que había traicionado a la hermandad y al círculo, señor. Y que tiene que ser interrogada y posiblemente, juzgada. Dioses. Por lo visto habían descubierto lo que había hecho Herminette. Alarmado, pero manteniendo inexpresivo el semblante, dijo Tarot. Esto no debes comentarlo con nadie, hermana novicia. No quiero chismorreos con las otras muchachas, ¿me entiendes? Sí, señor. La niña se pasó nerviosamente la lengua por los labios. Puedo volver ahora a mi puesto. Era fácil engañar a la muchacha, encontraría la manera de librarse de ella cuando se reuniese con Herminette. Deberías hacerlo, dijo, pero quiero asegurarme de que la hermana está donde debe estar. Si no hay novedad, considérate afortunada. Y otra vez no abandones tus deberes, sea cual fuere la razón. No, señor. Lo siento, señor. Avergonzada y aterrorizada, la muchacha hizo otra torpe reverencia y echó a andar por el pasillo, con la linterna oscilando en su mano. Se detuvo ante la última puerta, hurgó torpemente con la llave en la cerradura y por fin consiguió abrirla. Una luz débil salió del interior y Tarot hizo un breve ademán a la novicia para que se quedase donde estaba y entró en la habitación. Herminette yacía en la cama, estaba durmiendo. Mirando por encima del hombro, para asegurarse de que la niña había comprendido su orden y no le había seguido, Tarot cruzó la habitación y se inclinó sobre la anciana, haciéndole una mano. Hermana Herminette. No hubo respuesta, y encontró que aquella mano estaba flácida. La intuición le dijo la verdad, antes de que le mirase a la cara. Sonreía, con una sonrisa débil y reservada, y parecía extrañamente más joven, se habían suavizado las arrugas de sus mejillas y su piel estaba más tersa. Y sobre la mesilla de noche había varios frascos de su colección de pócimas, una botella de vino y una copa vacía. Tarot se volvió y, olvidando toda precaución, gritó. Hermana novicia. La niña entró corriendo, alarmada por el tono de su voz. Sí, señor. Tarot señaló el pequeño tocador del rincón. Trae aquel espejo. Deprisa. El espejo estuvo a punto de caerse de las manos de la chica, debido a su precipitación. Se acercó tambaleándose a Tarot, y éste le arrancó el espejo de las manos y lo puso delante de la cara de la hermana Herminette. Nada empañó la superficie mientras él contaba los latidos de su propio corazón, siete, ocho, nueve. Después tiró el espejo y oyó cómo se estrellaba en el suelo, y el grito de espanto de la muchacha le llenó de ira y de desprecio. Se volvió a ella y, con voz grave y furiosa, le dijo. ¿Ves ahora lo que has hecho? La niña temblaba como una hoja, tapándose la boca con la mano. No está, no puede ser, señor. Solo he estado ausente unos minutos. Y estos minutos han sido suficientes. Es, era una herbolaria muy experta. Y tú la has dejado sola el tiempo suficiente para que se quitase la vida. Avanzó hacia ella, casi sin saber lo que hacía, y la muchacha, al verle acercarse, lanzó un grito de espanto, se arremangó la falda y salió corriendo de la habitación como un animal asustado. Taro se detuvo, escuchando su carrera, con los puños cerrados con tal fuerza que las uñas se hundían en las palmas. Después volvió temblando junto a la cama. Herminette. Se sentó sobre la colcha y asió las dos manos de la anciana, como si su voz y su contacto pudiesen devolverle la vida. Pero sus ojos permanecieron cerrados y la sonrisa siguió fija en su semblante. Sin duda había sabido lo que hacía, y había elegido una droga que actuase con tanta rapidez que nadie pudiese salvarla. Le consoló un poco pensar que no debió sentir dolor, sino que había muerto plácidamente y por su propia voluntad. Pero esto no cambiaba el hecho cruel de que había muerto por su causa. Las lágrimas le escocían en los ojos, y estrechó los dedos exangues de la anciana hasta estar a punto de romperlos. Herminette había sido una verdadera amiga, había faltado a su deber en aras de una lealtad más personal. Y esta era su recompensa. Descubierto su engaño, había sabido cuál sería su destino si la declaraban culpable de protegerle, y había preferido ahorrar trabajo al círculo, morir dignamente, ya que había que morir, de la manera y en la hora que quisiese. Y su muerte, cruelmente inútil, aumentó el odio de Tarot contra Queridil y el círculo, y contra su falso concepto de la justicia. Si podía vengarla, pero ella no lo querría. Le había hecho prometer que no dañaría a nadie del castillo, y él había faltado ya a esa promesa matando a dos hombres. No volvería a hacerlo. Al menos le debía esto. Tarot se dio ahora cuenta de que había pasado algún tiempo desde que la novicia había salido corriendo de la habitación, y comprendió que debía marcharse, si no quería que le encontrasen cuando la chica volviera con ayuda. El círculo sabría que atenerse cuando ella describiese al adepto de cabellos negros que había encontrado en el pasillo, y la caza se redoblaría para buscarle también a él. No temía mucho que volviesen a capturarle, pero sería una triste ironía que descubriesen a Cillan antes de que él pudiese alcanzarla, Herminette habría muerto en vano. Cruzó las manos de la vieja hermana sobre el pecho y se inclinó para besarle la frente delicadamente. Su mano izquierda hacía todavía la de ella, la levantó e hizo una breve señal sobre el corazón. Era una bendición, pero no una bendición que hubiese dado un siervo de Aeoris. Después se puso en pie y salió rápida y silenciosamente de la habitación. El sumo iniciado recibió la noticia del suicidio de la hermana Herminette con pena y con angustia, y reconociendo también, de mala gana, que esta acción era una sólida prueba de su culpa. Pero cuando se enteró, de labios de la llorosa hermana novicia, de lo referente al misterioso adepto con quien se había tropezado y al que no habían podido encontrar, empezaron a encajar demasiado bien las piezas de un feo rompecabezas. De los cuatro hombres que había enviado para comprobar que Tarod estaba en su celda, el más joven vomitó violentamente cuando vio la carnicería del sótano y los otros tres tuvieron dificultades en dominar sus estómagos. Queridil había escuchado sus declaraciones reservadamente en su estudio, alegrándose de haber podido persuadir a Sasca de que se retirase a los aposentos de sus padres hasta la mañana. Él no podría dormir, especialmente ahora que Ziyan no era el único enemigo con quien tenía que enfrentarse, al menos había podido ahorrarle esto. Quiero que se intensifique la búsqueda dijo Ataun Ancelenas, que era el más experto espadachín del círculo, cuando salieron por la puerta principal del castillo y se detuvieron en lo alto de la escalera de caracol bajo la primera y pálida luz de la aurora. Dobla la guardia en las puertas y asegúrate de que no sean abiertas sin mi autorización. Encogió los hombros y miró a su alrededor, contemplando las altas paredes negras que de pronto parecían opresivas. Saben los dioses que hay demasiados escondrijos en este maldito palacio. Pero les encontraremos, Taunan. Les encontraremos, aunque para ello tengamos que derribar el castillo piedra a piedra. Taunan suspiró, pellizcándose el puente de la nariz en un intento de aclarar su visión. A pesar de su cansancio, comprendía que Keridil tenía razón, no podrían descansar hasta que hubiesen capturado a su presa. Solo lamentaba no poder compartir la certidumbre del sumo iniciado sobre el éxito de su empresa. Es fácil olvidar que no tenemos que habernoslas con un hombre corriente, Keridil replicó cansadamente. Taro tiene la astucia del caos y muchos de sus poderes. No sin la piedra alma le recordó Keridil. Y sabemos que está en posesión de la muchacha. Taunan hizo una mueca. ¿Y si se encuentran los dos, antes de que les encontremos nosotros? No podemos permitir que esto suceda. Debemos aprehender a uno de ellos, no me importa cuál, antes de que puedan encontrarse. Si fracasamos en esto, solo los dioses saben cuáles pueden ser las consecuencias. Keridil observó el cielo que empezaba a iluminarse. He convocado una reunión de los adeptos superiores para dentro de una hora. Discutiremos los métodos ocultos que hemos de emplear, pero antes. Se interrumpió, frunciendo los párpados. Keridil. El sumo iniciado agarró un brazo de Taunan y dijo, con voz seca e inquieta. Taunan, mira. El viejo siguió la dirección de su mirada. ¿Qué es? Yo no. Mira hacia el norte. Y escucha. Taunan respiró con fuerza al comprender, y se quedó mirando más allá de la imponente mole de la torre del norte. Parecía que amanecía otra aurora a lo lejos, desafiando a la del este, el arco gris del cielo estaba teñido de un pálido y enfermizo espectro de colores que parecía desviarse, moverse, como un gran rayo de luz que girase lentamente. Soplaba un viento fresco desde el mar, pero además de su débil susurro, se oía otro sonido, muy lejano, un agudo y misterioso aullido, como si a cientos de millas de la costa se hubiese desencadenado un hurac en E que se acercaba rápidamente. Las franjas de color se intensificaron lenta pero continuamente en el cielo, y mientras los dos hombres observaban, una viva raya anaranjada cruzó el cielo como una cicatriz, seguida de otra más pequeña y de un azul intenso. Va a ser muy malo. Dijo Queridila a media voz. Taunan asintió con la cabeza, tenía seca la garganta. Incluso protegidos como estaban por el laberinto que mantenía al castillo en una dimensión en parte diferente a la del resto del mundo, un hurac era una experiencia terrible, y Queridil tenía razón, los oscilantes colores del cielo presagiaban que éste sería extraordinariamente fuerte. Taunan dominó el pánico turbador que estos fantásticos y mortíferos fenómenos producían en todos los hombres mujeres y niños, y trató de sonreír. Desafiaría incluso a Tarod a tratar de huir del castillo durante un hurac. Queridil le miró sorprendido, después su semblante se relajó y sonrió también. Tienes razón, y tal vez es la primera vez en la historia que los warps van a soplar en nuestro favor. Miró de nuevo hacia arriba y se estremeció. Volvamos al interior. Por muy ventajoso que éste pueda ser, eso no significa que quiera observar su llegada. Desde su escondrijo en un almacén contiguo a las caballerizas del castillo, Ziyan vio los primeros cambios amenazadores en el cielo y sintió bajo sus pies la débil vibración que presagiaba el comienzo de la tormenta. Los gruesos muros apagaban los sonidos del warp que se acercaba, pero no podían protegerla del miedo primordial que se apoderó de ella cuando observó, a través de una estrecha ventana, las franjas de color procedentes del norte que se hacían cada vez más intensas. Presa de espanto, se acurrucó en un oscuro rincón y se cubrió la cabeza con la capucha, pero no podía librarse del miedo, aunque ahora no veía el horror que se acercaba, la vibración del suelo aumentó hasta que pareció transmitirse a sus huesos y a su alma. Lamentó no haber elegido otro escondrijo. Había tratado de llegar a la torre del norte, pensando que, si Tarod estaba también libre, la buscaría allí, pero entonces casi se había dado de manos a boca con una de las patrullas que la buscaban, y sólo su buena suerte y su rápida intuición la habían salvado. Se había metido en las caballerizas como refugio más próximo, y ya no se había atrevido a salir de ellas. Ahora, incluso sin el warp que la tenía encerrada allí, la luz de la aurora habría hecho demasiado peligroso cualquier intento de moverse. En todo caso, la búsqueda parecía haberse intensificado y, aunque esperó que esto fuese señal de que Tarod había escapado también, no aliviaba su apurada situación inmediata. E con acento y no pensaría nunca en buscarla aquí, y cuando había tratado, hacía unos minutos, de enfocar la mente y alcanzar el subconsciente de Tarod, sus propios pensamientos estaban demasiado confusos por el miedo al warp y no había podido concentrarlos. Una puerta situada en el fondo del almacén conducía directamente a las caballerizas, y había oído detrás de ella pataleos y resoplidos al percibir los caballos del castillo la horrible tormenta que se acercaba. Salió de su rincón y se deslizó hacia aquella puerta, diciéndose que, precisamente ahora, nadie que estuviese en su sano juicio iría en busca de un caballo, y que la compañía de unos animales sería mejor que los terrores de la soledad cuando estallase el temporal. Trató de no mirar a la ventana al pasar, pero no pudo dejar de ver el extraño juego de la misteriosa luz sobre sus manos y su ropa. Tragándose la bilis que subió a su garganta, amenazando con ahogarla, entreabrió la puerta y miró por la rendija. Altas y vagas formas se movían en la penumbra, caballos castaños y grises y alasans, y uno negro, de ojos salvajes y blancos. El más próximo, un vallo muy grande, la vio y se echó atrás en su compartimiento, con las orejas gachas. Ziyan entró y se acercó a él, hablándole en voz baja para tranquilizarle. Estos animales del sur eran más dóciles que los peludos ponis del norte que había montado cuando hacía de vaquera, y el vallo se calmó rápidamente a su contacto y se arrimó a ella como agradeciendo la compañía humana. Ziyan recorrió la hilera, hablando sucesivamente a cada animal y alegrándose de poder desviar la mente de lo que ocurría en el exterior. Al fin los caballos se tranquilizaron un poco y llegó al final de la hilera. Allí habían amontonado balas de paja en un rincón y se sentó encima de ellas, arrebujándose en su capa. Nada podía hacer, salvo esperar a que pasara el warp. Temblando, se hundió más en la paja y trató de no pensar en la tormenta. Las franjas espectrales de azul y naranja y verde que avanzaban en el cielo estaban tomando rápidamente matices oscuros y amenazadores de púrpura y líbido castaño, cuando un hombre salió como un torbellino de la torre de vigilancia de las puertas del castillo y cruzó corriendo el patio. Subió de tres en tres los anchos peldaños de la escalinata, y cruzó la puerta principal en el momento en que un criado sorprendido iba a atrancarla. Después se detuvo, para cobrar aliento. ¿Dónde está el sumo iniciado? El criado, perplejo, señaló hacia el comedor, y el hombre se alejó corriendo. Queridil estaba comiendo a toda prisa el desayuno que su mayordomo, Guinet, le había persuadido de que tomase, cuando entró el portero. Señor. Jadeó el hombre, hinchando los pulmones. Jinetes. Están llegando por el puente. ¿Qué? Queridil se puso en pie, apartando el plato a un lado. Precisamente ahora. Maldita sea. El Waurp está a punto de caer sobre nosotros. ¿Quiénes son? El portero sacudió la cabeza. No lo sé, señor. Pero hay un heraldo con ellos, y todo un séquito. Queridil lanzó un juramento. Ya tenía bastantes preocupaciones para que unos desconocidos viniesen a buscar refugio del Waurp en el último momento, pero no podía dejarles fuera, expuestos al horror que se acercaba. Giró sobre sus talones y gritó a un criado que estaba levantando las contraventanas del salón. Deja eso. Busca a Finti Fambruala y dile que vaya a las caballerizas para recibir nuevos caballos. Y al portero, ¿crees que llegarás a tiempo de hacerles pasar? El hombre miró el cielo amenazador. Creo que sí, señor, si no tropiezan en el laberinto. Esperemos que conozcan el lugar. Date prisa. El hombre salió corriendo y Queridil le siguió, dominando su miedo de salir al exterior y ver el Waurp en toda su furia. Al acercarse a la entrada, pudo oír la nota aguda y estridente que acompañaba a la tormenta, como de almas condenadas aullando en su agonía, y se estremeció y respiró hondo, antes de aventurarse en la escalinata. Las puertas del castillo se estaban ya abriendo, girando sobre sus goznes con lo que a Queridil le pareció una angustiosa lentitud. En lo alto, el cielo estaba turbulento y proyectaba sus rabiosos colores sobre las paredes y las losas, manchando la piel de Queridil de manera que él y los que le habían seguido parecían fantásticas apariciones. El Waurp caería sobre ellos dentro de dos o tres minutos, y aunque estaban en el castillo bastante seguros ningún razonamiento humano podía vencer el puro terror animal de tener que soportar una de aquellas tormentas sobrenaturales. Las puertas se habían abierto ahora de par en par y Queridil pudo ver el grupo que se acercaba. Este había cruzado el puente que unía la península al continente, pero era difícil dominar los caballos, que se encabritaban y corcoveaban al tratar sus jinetes de guiarles a través de la mancha de césped más oscuro que señalaba el laberinto. Pero al fin el primer caballo lo cruzó y los otros le siguieron, espoleados en un galope desesperado, repicando sus cascos bajo el gran arco en el patio. Siete hombres, y tres mujeres. A Queridil se le encogió el corazón al reconocer al alto y ligeramente encorvado personaje que desmontó del sudoroso caballo castrado gris, mientras dos iniciados se apresuraban a ayudarle. Era Gantanbaril Rannak, margrave de la provincia de Su, el padre de Drachea. Queridil bajó la escalinata, olvidando momentáneamente el Wourp en vista de esta inesperada e inoportuna llegada. Pero antes de que hubiera bajado la mitad de los peldaños, un revuelo en las caballerizas le obligó a volverse. Alguien gritaba, sus bramidos eran audibles sobre el insensato aullido de la tormenta, y el estridente chillido de protesta de una mujer. Sumo iniciado. La voz estentórea de Finti Fambrual, caballerizo mayor, sonaba triunfal mientras arrastraba hacia la escalinata, con la ayuda de uno de los mozos, una figura encapuchada que se debatía. Hemos pillado a la pequeña asesina. La hemos pillado. Un rugido del cielo, como si el Wourp respondiese al anuncio de fin con una furiosa protesta propia, sofocó todos los demás ruidos, y Queridil agitó los brazos en una demana premiante hacia la puerta principal. Haced que entre toda esa gente. La tormenta está a punto de estallar. La margravina y sus dos doncellas chillaban aterrorizadas y sus compañeros varones no mostraban un talante mucho más sereno. Subieron los peldaños tropezando, mientras varios iniciados dominaban su miedo para encargarse de los caballos enloquecidos, y Finn y el mozo arrastraban a su cautiva hacia Queridil. El sumo iniciado miró la ropa manchada de sangre de Chillán y su cara blanca como el almidón, grotescamente deformada por el arremolinado espectro que se reflejaba desde el cielo, vio que su boca se torcía en un gruñido, aunque no pudo oír la maldición que le lanzaba. Un instante después, el cielo se volvió azul-negro, como una monstruosa moradura, y un relámpago rojo cruzó el cielo mientras los aullidos de la tormenta iban en terrible crescendo. Refugiaos. El grito de Queridil se perdió en la cacofonía de los aullidos del feroz viento del norte y de los truenos del Wourp sobre su cabeza. Finn conservó la serenidad suficiente para aferrarse a Chillán y arrastrarla sobre la escalera, dándole un fuerte puñetazo cuando ella empezó de nuevo a debatirse. Queridil se volvió, echó a andar delante de ellos, y se detuvo en seco. La voz del Wourp retumbaba en sus oídos, el cielo enloquecido ocultaba el sol naciente y sumía el patio en una oscuridad caótica. Pero las rabiosas franjas de color que precedían a la tormenta proyectaban luz suficiente para que pudiese ver la alta y misteriosa figura que le cerraba el camino hacia la puerta. Una maraña de cabellos negros se agitaba bajo el vendaval, y la cara, iluminada por una violenta explosión de verde y carmesí, era demoníaca. El espantoso recuerdo de Yandros, señor del caos, acudió súbitamente al cerebro de Queridil, esta aparición era el moreno hermano gemelo del señor del caos, y una terrible premonición de su propio destino le inmovilizó. Pero si él estaba paralizado, no así Ziyan, que redobló sus esfuerzos para librarse de las garras de fin, y su voz fue más fuerte que la del Wourpal gritar. Tarot. Su grito rompió el hechizo que mantenía inmóvil a Queridil. Este saltó atrás, bajó corriendo la escalinata donde se debatía Ziyan y desenvainó su espada. Tarot corrió tras él, pero frenó su impulso cuando Queridil se detuvo a un paso de Ziyan, cuyos brazos habían sido atenazados por el caballerizo mayor, y apuntó a su corazón con la punta de la espada. El sumo iniciado estaba loco de miedo a la tormenta y de furia por este enfrentamiento, Tarot comprendió que, si hacía un solo movimiento imprudente, Queridil atravesaría a Ziyan. Los otros iniciados que estaban en el patio se habían dado cuenta de lo que pasaba y, dejando que uno de ellos cuidase de los espantados caballos del mar grave lo mejor que pudiese, fueron corriendo en ayuda de Queridil. Iban todos armados y Ziyan temió que, sin la piedra, Tarot no pudiese vencerles. Tenía que llegar hasta él, tenía que hacerlo, costara lo que costase. Queridil fue pillado completamente por sorpresa cuando Ziyan, con una violencia fruto de la desesperación, le lanzó una furiosa patada que le alcanzó en mitad del abdomen. Cayó al suelo y soltó la espada, y Ziyan se retorció para morder la mano de Finti Fambrual con toda su fuerza. El caballerizo mayor gritó y ella dio otra patada, esta vez hacia atrás, y se soltó. Su impulso hizo que bajase los peldaños tambaleándose, pero se volvió con la misma agilidad que un gato cuando vio que Tarot iba a su encuentro. Tres iniciados le cerraron el camino, mientras otros dos corrían hacia ella desde atrás. Ziyan gruñó como un animal, vio que Tarot luchaba con el primero de los tres atacantes y se dio cuenta de que la trampa se estaba cerrando a su alrededor. Por encima de los aullidos del Wourp, oyó su voz que le decía. «Ziyan, corre. Corre, aléjate de ellos». El sumo iniciado se había puesto en pie y avanzaba. Ziyan se volvió y echó a correr, estorbada por la falda y casi cayendo al llegar al pie de la escalinata. Y, de pronto, se encontró en medio de un grupo de caballos aterrorizados, la mitad de los cuales corrían en libertad mientras el joven iniciado se esforzaba en mantener a los otros bajo control. Una alta forma gris se interpuso en su camino, Ziyan chocó contra el caballo del mar grave y, en un movimiento reflejo, se agarró a un estribo para no caer. «Detenedla». Oyó que gritaba queridil detrás de ella, y el caballo relinchó con fuerza. Ziyan no se detuvo a pensar, alargó una mano, se agarró a lacrín y saltó. Cayó a media sobre el cuello del animal y se agarró frenéticamente al pomo de la silla, sosteniéndose peligrosamente al encabritarse la bestia en aterrorizada protesta. «Tarod». Su grito se perdió en la cacofonía del cielo. «Tarod». Él la vio, pero no podía alcanzarla, dos hombres le estaban atacando y, en aquella confusión, apenas si podía defenderse, y mucho menos perder tiempo en otras consideraciones. La cabeza le daba vueltas, sentía que surgía energía en su interior, alimentada por la locura del worp, pero era una energía salvaje, incontrolable, no podía dominarla. Esquivó una furiosa estocada y, con la mano izquierda, agarró la muñeca de su atacante, retorciéndola, aplastándola. Sintió que se rompía un hueso, pero el segundo iniciado venía de nuevo contra él. «Tarod». Esta vez, el grito de Ziyan fue un toque de alarma, al ver que queridil, que había recobrado su propia espada, corría hacia ella con Finn y otro hombre pisándole los talones. El caballo se encabritó de nuevo, casi desazonándola, y ella, agarrando las riendas, le hizo brincar de lado en el momento en que el sumo iniciado le lanzaba una estocada. La hoja no le dio por un pelo, pero produjo una herida superficial aunque extensa en el flanco de la montura. El caballo relinchó. Arqueó el cuerpo, pataleó hoy, presa de pánico, emprendió el galope. Brotaron chispas de debajo de sus cascos al cruzar el patio, impulsado por su instinto a escapar del castillo donde veía la fuente de su terror. Ziyan se inclinó peligrosamente sobre la silla, tirando de las riendas, pero era inútil, el caballo se dirigía a la puerta de salida y el portero había abandonado su puesto para ayudar a sus compañeros. La verja todavía estaba abierta en parte, y el corcel galopó bajo el arco, dirigiéndose en línea recta al prado de Césped y a la Libertad. Ziyan vio lo que había delante de ella, vio el arremolinado caos de luz negra y colores imposibles que asolaba el mundo más allá del laberinto. Vio los torturados riscos de las montañas retorciéndose sobre ellos mismos, moldeados por los horribles caprichos del Waurp, y, aterrorizada, azotó a su montura, tratando de detener su carrera antes de que fuese demasiado tarde. El caballo cruzó al galope el laberinto, y el relincho que lanzó al salir al otro lado fue ahogado por el rugido del Waurp al caer sobre ellos con la fuerza de una ola gigantesca. Ziyan tuvo la impresión de que su cuerpo estaba siendo hecho pedazos, vio una oscuridad salpicada de chispas de plata y tuvo una sensación de agonía en todos sus nervios antes de que el mundo estallase en el olvido. Queridil se tambaleó al ponerse de pie, aturdido por la fuerza con que había golpeado el suelo al librarse de los furiosos cascos del caballo. Al correr Finn Tibambrual para ayudarle, miró hacia las puertas y el torbellino de más allá, con el semblante pálido por la impresión recibida. Aeoris. Hizo una señal sobre su corazón. Finn, ella, ella. Finn no le respondió. Estaba mirando por encima del hombro hacia la escalinata, y lo que veía le llenaba de espanto. Tarot permanecía inmóvil, y su rígida actitud indicaba claramente que también él había visto el horrible final de Ziyan. Uno de los atacantes yacía a sus pies, encorvado y moviéndose débilmente. El otro retrocedía, bajando lentamente de espaldas la escalera, con la espada levantada como para protegerse de algo que nadie más podía ver, estaba aterrorizado. Finn agarró de un hombro a Keridil. Sumo iniciado. Keridil se volvió, azotado por el viento aullador, y su rostro se contrajo. Entonces echó a correr, tambaleándose, en dirección a la figura inmóvil sobre la escalinata. Siguiendo su ejemplo, los otros espadachines hicieron acopio de valor y se dispusieron a atacar. Entonces Tarot volvió la cabeza. Si había sido humano, pensó Keridil, ahora su expresión lo desmentía. La cara de Tarot estaba enloquecida y sus ojos verdes ardían con una luz infernal. Movió los labios y pronunció una palabra, aunque Keridil no pudo oírla en el fragor de la tormenta. Después levantó la mano izquierda y el sumo iniciado sintió terror en lo más hondo de su alma. Ella se había ido. Tarot luchó contra esta certidumbre, pero no podía negarlo, había ocurrido, y él no había podido evitarlo. Se había ido, el Wurps se la había llevado y la había arrojado en la inconcebible vorágine de pesadilla, fuera cual fuese, que había detrás de él. Podía estar muerta, o viva y atrapada en algún monstruoso limbo. Él había estado cerca de ella y la había perdido una vez más. Y el dolor que le devoraba, mucho más cruento que el que había sentido cuando la muerte de Temila Ganlin, o la de Herminet, fue el catalizador que en definitiva despertó toda la fuerza que tenía en su interior. Ziyan se había ido y él solo podía pensar en vengarla. Por ello quería matar, destrozar, destruir todo lo que se pusiera en su camino. Y el foco de su odio ardiente era un hombre, su amigo de antaño. El traidor. Su enemigo. Mientras miraba como un animal acosado a Tarot, Queridil sintió la presencia definitiva ambrúal a su lado. No era un gran alivio. Traté de detenerla dijo, reconociendo apenas su propia voz. Tarot torció los labios con una mueca despectiva, pero frenó su mano. Trataste de matarla. No. Y Queridil no protestó más, dándose cuenta de que Tarot no le creería. Tenía una oportunidad, pensó, solo una oportunidad, distraerle el tiempo suficiente para que interviniesen los otros iniciados y le pillasen por sorpresa. Era una esperanza débil, y la idea de lo que podía hacerle Tarot si fallaba su maniobra le estremecía en lo más hondo. Los dos hemos perdido, Tarot gritó en medio del vendaval. Ya lo ves, ella se ha llevado la piedra del caos. Por tanto, tu alma se ha ido para siempre. Se pasó nerviosamente la lengua por los labios. No creo que sin ella puedas vencernos. Los ojos de Tarot se entrecerraron en dos terribles rendijas, y Queridil vio que, tal como había esperado, los otros hombres habían aprovechado el breve respiro para acercarse. Uno de ellos hizo un súbito y torpe movimiento, la cabeza de Tarot se volvió en redondo. «¡Prendedle!» gritó el sumo iniciado, aguijoneado en el mismo instante por la súbita y desesperada premonición de que era demasiado tarde. «¡Prendedle, antes de que!» La frase fue violentamente cortada por un enorme destello de luz roja como la sangre que estalló en el lugar donde estaba Tarot. Tomó la forma de una espada gigantesca, de dos veces la altura de un hombre y que resplandecía con luz propia, y Tarot la enarboló con ambas manos, como si no pesara nada. Uno de los iniciados lanzó un grito inarticulado y retrocedió tambaleándose. Iluminada por el resplandor de aquella espada sobrenatural, la cara de Tarot era una máscara maléfica. Entonces giró sobre los talones y la hoja describió un arco sibilante que derribó a los dos espadachines más próximos antes de que pudiesen escapar. La sangre salpicó la cara y los brazos de Tarot cuando cayeron al suelo los dos cuerpos mutilados. Al enfrentarse Tarot nuevamente con queridil con la espada incandescente resplandeciendo ferozmente en sus manos, el sumo iniciado retrocedió horrorizado. Había enviado a dos adeptos a la muerte, los otros se retiraban ahora con la mirada fija en la hoja monstruosa, y a la luz proyectada por la espada, vio su propio castigo en los ojos inhumanos de Tarot. Momentáneamente pareció amainar el estruendo del Waurpie, en el relativo silencio, queridil oyó deslizarse sobre las losas los pies de Tarot, que iniciaba su lento avance. La hoja latía, centelleaba, cegándole, y entonces, sin previo aviso, una onda de pura y desatada energía cayó sobre él como un puño invisible, haciéndole caer violentamente al suelo. Con una rapidez ante la que no tuvo tiempo para reaccionar, Tarot saltó los peldaños en su dirección, y al aclararse su aturdidamente queridil se encontró con que la monstruosa y resplandeciente espada estaba a sólo unas pulgadas de su rostro. Se mordió la cara interna de las mejillas, para dominar el pánico que amenazaba con apoderarse de él. Los filósofos decían que, cuando un hombre se hallaba a las puertas de la muerte, recordaba los sucesos de su vida en una rápida sucesión de imágenes como de sueño. Queridil no tuvo esta experiencia, fue como si hubiese perdido la memoria y sólo pudo contemplar, impotente, la espada y la silueta del personaje que la blandía. Por el rabillo del ojo vio que uno de los iniciados supervivientes hacía un brusco movimiento en su dirección, y queridil levantó un brazo para contenerle. No te muevas. El hombre vaciló y después obedeció y queridil dejó escapar lentamente el aliento entre los dientes apretados. Cuando habló, se sorprendió al descubrir que su voz era firme. «Acaba de una vez». La tormenta arreciaba de nuevo, pero él sabía que su adversario le oía bien. «No me espanta morir». «Acaba de una vez, Tarot». Tarot le miró fijamente. La espada que tenía en la mano no temblaba, pero la locura que se había apoderado de su mente empezaba a dar paso a una razón más clara y más fría. Podía destruir a queridil. Y si la espada le tocaba una vez, el sumo iniciado no moriría simplemente, pues la espada era una manifestación letal de la esencia misma del caos, un objeto en el que se enfocaba todo el poder que fluía a través de él. Queridil no moriría. Simplemente, sería aniquilado. Y esto sería una justa venganza, una expiación adecuada del destino de Ziyan. Sin embargo, Tarot se contuvo. Ella podía estar viva. Un Wourp la había traído al castillo, él mismo había sobrevivido a los estragos de un Wourp cuando no era más que un chiquillo. Y si ella estaba viva, podría encontrarla. Destruir a queridil no le serviría de nada. Demasiada gente había muerto ya en este desgraciado asunto, añadir un nombre más a la lista de bajas sería una acción amarga y fútil, y con ello quebrantaría una vez más el juramento que había hecho a la hermana Herminette. No quería vengarse. La razón le decía que el sumo iniciado no era del todo responsable de lo que había sucedido y ahora que había pasado su ataque de locura, el deseo de venganza se había extinguido con él. Lo único que importaba era encontrar a Ziyan. Queridil abrió mucho los ojos, sorprendido y confuso, cuando Tarot apartó la resplandeciente y amenazadora espada. Miró a su enemigo, con recelo e incertidumbre, no atreviéndose a concebir un rayo de esperanza. Tarot le miró a su vez, y el desprecio de sus ojos verdes se mezcló de pronto con una expresión compasiva. No dijo suavemente. No te quitaré la vida, sumo iniciado. Ya se ha vertido aquí demasiada sangre. Apretó más el puño de la espada y su brillante aureola resplandeció, envolviendo a Tarot con su luz roja de sangre. En lo alto, el cielo aulló y proyectó una red de relámpagos de plata sobre las torres del castillo, y Queridil sintió una descarga de energía fluir a través de él al renovar el world su furia. Si Ziyan vive dijo Tarot, y Queridil, a pesar del estruendo de la tormenta, oyó cada palabra con la misma claridad que si fuese pronunciada dentro de su cráneo, la encontraré. Y si la encuentro, te prometo que no volverás a saber de mí. Sonrió débilmente. Una vez te negaste a aceptar mi palabra y me traicionaste. Espero que aquel error te haya servido ahora de lección. Queridil empezó a incorporarse con lentos movimientos, observando la espada en manos de Tarot. No habló, tenía demasiado seca la garganta, pero había veneno en sus ojos. Entonces Tarot levantó la cara al cielo tremebundo, como comunicando con el poder diabólico de la tormenta. El war respondió con un aullido encrescendo y la figura de Tarot pareció inflamarse de pronto, y un brillo negro salpicado de plata reluciente cobró vida a su alrededor. Un trueno fortísimo retumbó en el cielo y una explosión de luz blanca iluminó el patio, haciendo que Queridil chillase de dolor y de terror al herirle en los ojos el colosal resplandor. Cayó hacia atrás, llevándose un brazo a la cara para protegerla, y cayó sobre las losas. Se hizo un silencio. Queridil, deslumbrado, bajó el brazo y pestañeó ante las imágenes oscilantes que nublaban su visión. Después, al aclararse su vista recibió otra fuerte impresión al darse cuenta de que el Warp había cesado. La pálida luz gris de una aurora natural llenaba el patio, el cielo del este aparecía teñido por los primeros y suaves rayos del sol mañanero, mientras en algún lugar, más allá del promontorio, un ave marina lanzaba un graznido gemebundo, como el maullido de un gato. Y Tarot se había desvanecido, como si no hubiese existido jamás. Trabajosamente, el sumo iniciado se puso de pie. Le dolían todos los huesos, todos los músculos, todas las fibras de su cuerpo, le temblaban los miembros y, cuando una mano le asió de un brazo, aceptó agradecido el apoyo que le prestaba Finti Bambrual. El caballerizo mayor tenía el rostro pálido, apretados los labios, Queridil miró detrás de él el círculo desordenado de iniciados que se acercaban vacilantes. Queridil. Taun Ancelenas fue el primero en hablar. Miró los cuerpos de los dos hombres muertos por Tarot y desvió rápidamente la mirada. Queridil no pudo mirar los cadáveres. Dijo con voz forzada. Haz que los cubran y los lleven dentro, Taun An. ¿Qué? Empezó a decir el otro hombre, pero cambió de idea y sacudió desmayadamente la cabeza. La interrumpida pregunta, ¿qué ha ocurrido?, era demasiado evidente y, sin embargo, no tenía respuesta. Se volvió y se dirigió tambaleándose a la escalinata. Ahora salían otros del castillo y, entre ellos, vio Queridil la ansiosa cara del padre de Drachea. Después de todo esto, tendría ahora que explicar al margrave la muerte de su hijo y heredero. Sacudió furiosamente la cabeza para despejarla, pero siguió sintiendo una fría y colérica amargura. Oyó detrás de él el ruido de los cascos de los caballos que eran recobrados y conducidos a los establos, y la normalidad de la escena, aparte de los dos hombres muertos en el suelo, hizo que se sintiese mareado. Hubiese debido prescindir de las exigencias del protocolo y de la tradición, hubiese debido rechazar las opiniones de los que insistían en que hiciera una ceremonia de la muerte de Tarot, y matarle simplemente, sin contemplaciones ni formalidades, cuando había tenido ocasión de hacerlo. Ahora, otras muertes pesaban sobre su conciencia. Drachea Rannak, la hermana Herminette, los dos guardias en el sótano, los otros dos en el patio. Recordó la promesa hecha por Tarot antes de desaparecer, y sintió una repugnancia fría y cínica. Confiaba menos en la palabra de aquella criatura del caos que en una serpiente venenosa. Mientras Tarot viviese, el círculo y todo lo que éste defendía estaban en peligro, tenía que ser destruido. Pero cuántas vidas más se perderían antes de que terminase definitivamente este conflicto. Y la sangre de Queridil se heló en sus venas al pensar, si terminaba alguna vez. Si el círculo podía triunfar sobre el caos. Había echado a andar en dirección a la puerta principal, pero se detuvo de pronto. Ahora se sentía más firme y su mente estaba afilada como la hoja de un cuchillo. Tarot le había superado, pero el corazón y el alma de Queridil exigían su castigo merecido. Y por mordel círculo, de todo el mundo, se lo infligiría o moriría en el empeño. Contempló el cielo, que se estaba iluminando por momentos y se dejó llevar por la fuerte corriente de su amargura y de su cólera. Palpó la insignia de oro que llevaba en el hombro, el doble círculo cortado por un rayo en diagonal, y habló en voz tan baja que Finn no pudo captar sus palabras. — Te destruiré, Tarot murmuró Queridil con furiosa intensidad. — Por Aeorís y sus seis hermanos, juro que te encontraré y te destruiré. — Donde quiera que estés, por mucho tiempo que tenga que emplear en ello no descansaré hasta que te haya borrado de la faz de nuestro mundo. Como en respuesta al juramento del sumo iniciado, el primer rayo vívido de sol acarició la cima de la muralla del castillo, vertiendo una cascada de luz sobre el patio. Queridil sintió que le invadía una extraña sensación de paz, la paz de saber que había hablado con el corazón y se había empeñado en una causa noble y justa que, pasara lo que pasase, acabaría triunfando. Tenía en su mano los recursos de todo un mundo, el poder del círculo y de los antiguos dioses que éste adoraba. El caos no podía vencer contra estas fuerzas, y el deber de Queridil, asumido bajo juramento, era verle aplastado y destruido. El pequeño grupo reunido en la puerta le estaba observando. Queridil encogió los hombros, dándose cuenta de que tenía frío. Entonces empezó a subir resueltamente la ancha escalinata para reunirse con los demás. Fin.